Pensar estratégicamente. Introducción. ¿Qué es el comportamiento estratégico? ¿Cómo deberían comportarse las personas en la sociedad? Nuestra respuesta no trata de ética o etiqueta. Tampoco pretendemos competir con filósofos, predicadores o incluso Emily Post. Nuestro tema, aunque menos elevado, afecta la vida de todos nosotros tanto como la moral y las costumbres. Este libro trata sobre el comportamiento estratégico. Todos somos estrategas, nos guste o no. Es mejor ser un buen estratega que uno malo, y este libro pretende ayudarle a mejorar sus habilidades para descubrir y utilizar estrategias eficaces. El trabajo, incluso la vida social, es un flujo constante de decisiones. ¿Qué carrera seguir? ¿Cómo gestionar una empresa? ¿Con quién casarse? ¿Cómo criar a los hijos? Si presentarse como candidato a la presidencia, son solo algunos ejemplos de decisiones tan fatídicas. El elemento común en estas situaciones es que no se actúa en el vacío. En cambio, está rodeado de tomadores de decisiones activos cuyas elecciones interactúan con las suyas. Esta interacción tiene un efecto importante en su pensamiento y acciones. Para ilustrar este punto, pensemos en la diferencia entre las decisiones de un leñador y las de un general. Cuando el leñador decide cómo cortar leña, no espera que la madera se defienda su entorno es neutral. Pero cuando el general intenta reducir el ejército enemigo, debe anticipar y superar la resistencia a sus planes. Al igual que el general, debe reconocer que sus rivales comerciales, su posible cónyuge e incluso su hijo son personas inteligentes y decididas. Sus objetivos a menudo entran en conflicto con los tuyos, pero incluyen algunos aliados potenciales. Su propia elección debe permitir el conflicto y utilizar la cooperación. Estas decisiones interactivas se denominan estratégicas y el plan de acción apropiado para ellas se denomina estrategia. Este libro tiene como objetivo ayudarle a pensar estratégicamente y luego traducir estos pensamientos en acción. La rama de las ciencias sociales que estudia la toma de decisiones estratégicas se llama teoría de juegos. Los juegos de esta teoría van desde el ajedrez hasta la crianza de los hijos, desde el tenis hasta las adquisiciones, y desde la publicidad hasta el control de armas. Como lo expresó el humorista húngaro George Mikes, muchos continentales piensan que la vida es un juego los ingleses piensan que el cricket es un juego. Creemos que ambos tienen razón. Jugar a estos juegos requiere muchos tipos diferentes de habilidades. Las habilidades básicas, como la habilidad para disparar en el baloncesto, el conocimiento de los precedentes jurídicos o la expresión inexpresiva en el póker, son un tipo el pensamiento estratégico es otra. El pensamiento estratégico comienza con sus habilidades básicas y considera cuál es la mejor manera de utilizarlas. Conociendo la ley, debes decidir la estrategia para defender a tu cliente. Sabiendo que también puede pasar o correr tu equipo de fútbol, y que también puede defenderse el otro equipo contra cada elección, tu decisión como entrenador es si pasar o correr. A veces, como en el caso de las superpotencias que contemplan una aventura que corre el riesgo de una guerra nuclear, el pensamiento estratégico también significa saber cuándo no jugar. Nuestro objetivo es mejorar su coeficiente intelectual estratégico. Pero no hemos intentado proporcionarle un libro de recetas de estrategias. Desarrollamos las ideas y principios del pensamiento estratégico para aplicarlos a una situación específica que enfrenta y encontrar la opción correcta allí, tendrá que trabajar un poco más. Esto se debe a que es probable que las características específicas de cada situación difieran en algunos aspectos importantes, y cualquier prescripción general de acción que podamos dar podría ser engañosa. En cada situación, tendrás que reunir los principios de buena estrategia que hemos discutido, y también otros principios provenientes de otras consideraciones. Debe combinarlos y, cuando entren en conflicto entre sí, evaluar las fortalezas relativas de los diferentes argumentos. No prometemos resolver todas las preguntas que pueda tener. La ciencia de la teoría de juegos está lejos de ser completa y, en cierto modo, el pensamiento estratégico sigue siendo un arte. Brindamos orientación para traducir las ideas en acción. El capítulo 1 ofrece varios ejemplos que muestran cómo surgen cuestiones estratégicas en una variedad de decisiones. Señalamos algunas estrategias efectivas, algunas menos efectivas e incluso algunas francamente malas. Los capítulos siguientes proceden a construir estos ejemplos en un sistema o marco de pensamiento. En los capítulos posteriores, abordamos varias clases amplias de situaciones estratégicas, política arriesgada, votación, incentivos y negociación, donde se pueden ver los principios en acción. Los ejemplos van desde lo familiar, trivial o divertido, generalmente extraído de la literatura, los deportes o las películas, hasta lo aterrador, la confrontación nuclear. Los primeros son simplemente un vehículo agradable y aceptable para las ideas de la teoría de juegos. En cuanto a esto último, en algún momento muchos lectores habrían pensando que el tema de la guerra nuclear era demasiado horrible para permitir un análisis racional. Pero a medida que la guerra fría llega a su fin y el mundo se percibe en general como un lugar más seguro, esperamos que los aspectos de la teoría de juegos de la carrera armamentista y la crisis de los misiles cubanos puedan examinarse en cuanto a su lógica estratégica sin separarse de su contenido emocional. Los capítulos están llenos de ejemplos, pero sirven principalmente para desarrollar o ilustrar el principio particular que se analiza, y se dejan de lado muchos otros detalles de la realidad que pertenecen al ejemplo. Al final de cada capítulo, presentamos un estudio de caso, similar a uno que podría encontrarse en una clase de una escuela de negocios. Cada caso establece un conjunto particular de circunstancias y lo invita a aplicar los principios discutidos en ese capítulo para encontrar la estrategia adecuada para esa situación. Algunos casos son abiertos pero eso también es una característica de la vida. A veces no existe una solución claramente correcta, solo formas imperfectas de afrontar el problema. Un esfuerzo serio por pensar en cada caso antes de leer nuestra discusión es una mejor manera de comprender las ideas que cualquier cantidad de lectura del texto por sí sola. Para practicar más, el capítulo final es una colección de 23 casos más, en orden de dificultad aproximadamente creciente. Al final del libro, esperamos que usted se convierta en un administrador, negociador, atleta, político o padre más eficaz. Te advertimos que algunas de las estrategias que son buenas para lograr estos objetivos pueden no ganarte el cariño de tus rivales derrotados. Si quieres ser justo, cuéntales sobre nuestro libro. Parte y 10 cuentos de estrategia Comenzamos con 10 cuentos de estrategia de diferentes aspectos de la vida y ofrecemos ideas preliminares sobre la mejor manera de jugar. Muchos de ustedes se habrán enfrentado a problemas similares en la vida cotidiana y habrán llegado a la solución correcta después de pensarlo un poco o de prueba y error. Para otros, algunas de las respuestas pueden resultar sorprendentes, pero la sorpresa no es el objetivo principal de los ejemplos. Nuestro objetivo es mostrar que tales situaciones son omnipresentes, que equivalen a un conjunto coherente de preguntas y que el pensamiento metódico sobre ellas probablemente sea fructífero. En capítulos posteriores desarrollaremos estos sistemas de pensamiento hasta convertirlos en prescripciones para una estrategia eficaz. Piense en estos cuentos como una muestra de postre antes del plato principal. Están diseñados para abrirle el apetito, no para llenarlo. 1 La mano caliente Alguna vez los atletas tienen una mano caliente. A veces parece que Larry Bird no puede fallar una canasta, o Wayne Gretzky o Diego Maradona un tiro a portería. Los locutores deportivos ven estas largas rachas de éxitos consecutivos y proclaman que el deportista tiene mano caliente. Sin embargo, según los profesores de psicología Thomas Hilovich, Robert Baloney y Amos Tversky, se trata de una percepción errónea de la realidad. Uno señala que si lanzas una moneda el tiempo suficiente, encontrarás una serie muy larga de caras consecutivas. Los psicólogos sospechan que los comentaristas deportivos, faltos de cosas interesantes que decir, simplemente están encontrando patrones en lo que equivale a una larga serie de lanzamientos de monedas durante una larga temporada de juego. Proponen una prueba más rigurosa. En baloncesto, observan todas las instancias de las canastas de un jugador y observan el porcentaje de veces que el siguiente tiro de ese jugador también es una canasta. Se hace un cálculo similar para los tiros inmediatamente posteriores a los fallos. Si es más probable que una canasta siga a una canasta que a un fallo, entonces realmente hay algo en la teoría de la mano caliente. Realizaron esta prueba en el equipo de baloncesto Filadelfia 76 y Ares. Los resultados contradijeron la visión de la mano caliente. Cuando un jugador hizo su último tiro, era menos probable que hiciera el siguiente cuando falló su intento anterior, era más probable que hiciera el siguiente. Esto fue cierto incluso para Andrew Toney, un jugador con reputación de ser un tirador de rachas. Significa esto que deberíamos hablar de la mano estroboscópica, como la luz estroboscópica que alterna entre encendido y apagado. La teoría de juegos sugiere una interpretación diferente. Si bien la evidencia estadística niega la presencia de una racha de tiros, no refuta la posibilidad de que un jugador caliente pueda calentar el juego de alguna otra manera. La diferencia entre una racha de tiros y una mano caliente surge debido a la interacción entre las estrategias ofensivas y defensivas. Supongamos que Andrew Toney tiene una mano realmente buena. Seguramente el otro lado comenzaría a acosarlo. Esto fácilmente podría reducir su porcentaje de tiros. Eso no es todo. Cuando la defensa se centra en Toney, uno de sus compañeros queda desprotegido y es más probable que dispare con éxito. En otras palabras, la mano caliente de Toney conduce a una mejora en el desempeño del equipo de los 76 y a Ares, aunque puede haber un deterioro en el desempeño individual de Toney. Por lo tanto, podríamos probar las manos calientes buscando rachas de éxito del equipo. Se observan fenómenos similares en muchos otros deportes de equipo. Un corredor brillante en un equipo de fútbol mejora su juego aéreo y un gran receptor de pases ayuda al juego terrestre, ya que el oponente se ve obligado a asignar más recursos defensivos para proteger a las estrellas. En la final del Mundial de Fútbol de 1986, el astro argentino Diego Maradona no marcó ningún gol, pero sus pases a través de un círculo de defensores de Alemania Occidental provocaron dos goles argentinos. El valor de una estrella no se puede evaluar mirando únicamente su desempeño goleador. Su contribución al desempeño de sus compañeros de equipo es crucial y las estadísticas de asistencia ayudan a medir esta contribución. En el hockey sobre hielo, las asistencias y los goles reciben el mismo peso a la hora de clasificar el rendimiento individual. Un jugador puede incluso ayudarse a sí mismo cuando una mano caliente calienta a la otra. La estrella de los Boston Celtics, Larry Bird, prefiere disparar con la mano derecha, aunque su mano izquierda sigue siendo mejor que la mayoría. La defensa sabe que Bird es diestro, por lo que se concentran en defenderse de los tiros diestros. Pero no lo hacen exclusivamente, ya que los tiros con la zurda de Bird son demasiado efectivos para quedar desprotegidos. ¿Qué qué pasa cuando Bird pasa su temporada baja trabajando para mejorar su tiro con la mano izquierda? La defensa responde dedicando más tiempo a cubrir sus tiros de zurda. El resultado es que esto libera su mano derecha con mayor frecuencia. Un mejor tiro con la mano izquierda resulta en un tiro con la mano derecha más efectivo. En este caso, la mano izquierda no sólo sabe lo que está haciendo la derecha, sino que también le ayuda. Yendo un paso más allá, en el capítulo 7 mostramos que cuando la mano izquierda es más fuerte puede incluso usarse con menos frecuencia. Muchos de vosotros habréis experimentado este fenómeno aparentemente extraño al jugar al tenis. Si tu revés es mucho más débil que tu derecha, tus oponentes aprenderán a jugar con tu revés. Con el tiempo, como resultado de toda esta práctica de revés, su revés mejorará. A medida que tus dos golpes se vuelven más igualados, los oponentes ya no podrán explotar tu débil revés. Jugarán más uniformemente entre golpes de derecha y de revés. Puedes usar tu mejor golpe de derecha con más frecuencia esta podría ser la verdadera ventaja de mejorar tu revés. Dos liderar o no liderar después de las primeras cuatro carreras de la final de la Copa América de 1983, el Liberty de Dennis Kahnar lideraba 3-1 en una serie al mejor de 7. En la mañana de la quinta carrera, se habían entregado cajas de champán en el muelle de Liberty. Y en su yate de espectadores, las esposas de la tripulación vestían blusas y pantalones cortos rojos, blancos y azules, anticipando que les tomarían una foto después de que sus maridos hubieran prolongado la racha ganadora de Estados Unidos a 132 años. No ser. Al principio, Liberty tenía una ventaja de 37 segundos cuando Australia 2 se adelantó y tuvo que volver a cruzar la línea de salida. El patrón australiano, John Bertrand, intentó alcanzarlo navegando muy hacia la izquierda del recorrido con la esperanza de coger un cambio de viento. Dennis Kahnar decidió mantener a Liberty en el lado derecho del campo. La apuesta de Bertrand dio sus frutos. El viento cambió 5 grados a favor de la Australia 2 y ganó la carrera por un minuto y 47 segundos. Kahnar fue criticado por su fracaso estratégico al seguir el camino de Australia 2. Dos carreras después, Australia 2 ganó la serie. Las regatas de veleros ofrecen la oportunidad de observar una interesante inversión de la estrategia de seguir al líder. El velero que va en cabeza suele copiar la estrategia del barco que va detrás. Cuando el seguidor vira, también lo hace el líder. El líder imita al seguidor incluso cuando éste claramente está siguiendo una mala estrategia. ¿Por qué? Porque en las regatas de veleros, a diferencia de los bailes de salón, la cercanía no cuenta, solo importa ganar. Si tienes la ventaja, la forma más segura de mantenerte a la cabeza es jugar al mono, ve y hace. Los analistas del mercado de valores y los pronosticadores económicos no son inmunes a esta estrategia de imitación. Los principales pronosticadores tienen un incentivo para seguir al resto y producir predicciones similares a las de todos los demás. De esta manera, es poco probable que la gente cambie su percepción sobre las habilidades de estos pronosticadores. Por otro lado, los recién llegados adoptan estrategias arriesgadas, tienden a predecir auge o fatalidad. Por lo general, se equivocan y nunca más se vuelve a saber de ellos, pero de vez en cuando se demuestra que tienen razón y pasan a las filas de los famosos. Las competencias industriales y tecnológicas ofrecen más pruebas. En el mercado de las computadoras personales, IBM es menos conocida por su innovación que por su capacidad para llevar tecnología estandarizada al mercado masivo. Han surgido más ideas nuevas de Apple, Sun y otras empresas de nueva creación. Las innovaciones arriesgadas son su mejor y quizás la única oportunidad de ganar participación de mercado. Esto es cierto no solo en el caso de los bienes de alta tecnología. Prahaktar and Gamble, la IBM de los pañales, siguió la innovación de Kimberly Clark de la cinta para pañales Riselaval y recuperó su posición dominante en el mercado. Hay dos formas de pasar al segundo lugar. Puedes imitar tan pronto como el otro haya revelado su enfoque, como en las regatas de veleros, o esperar más hasta que se conozca el éxito o el fracaso del enfoque, como en las computadoras. Una espera más larga es más ventajosa en los negocios porque, a diferencia de los deportes, la competencia generalmente no es en la que el ganador se lo lleva todo. Como resultado, los líderes del mercado no seguirán a los advenerizos a menos que también crean en los méritos de su rumbo. 3 Ir directamente a la cárcel el director de una orquesta en la Unión Soviética, durante la era de Stalin, viajaba en tren a su próximo compromiso y estaba revisando la partitura de la música que iba a dirigir esa noche. Dos agentes de la KGB vieron lo que estaba leyendo y, pensando que la notación musical era algún código secreto, lo arrestaron como espía. Protestó diciendo que era sólo el concierto para violín de Tchaikovsky, pero fue en vano. Al segundo día de su encarcelamiento, el interrogador entró con aire de suficiencia y dijo, será mejor que nos lo cuentes todo. Hemos atrapado a su amigo Tchaikovsky y ya está hablando. Así comienza un relato sobre el dilema de los prisioneros, quizás el juego estratégico más conocido. Desarrollemos la historia hasta su conclusión lógica. Supongamos que la KGB arresta a alguien cuyo único delito es llamarse Tchaikovsky y lo somete por separado al mismo tipo de interrogatorio. Si los dos inocentes resisten este trato, cada uno será condenado a tres años de prisión. Si el director hace una confesión falsa que implica al colaborador desconocido, mientras Tchaikovsky se resiste, entonces el director se saldrá con la suya con un año, y la gratitud de la KGB, mientras que Tchaikovsky recibe la dura sentencia de 25 años por su obstinación. Por supuesto, las tornas cambiarán si el director se mantiene firme mientras Tchaikovsky cede y lo implica. Si ambos confiesan, ambos recibirán la sentencia estándar de 10 años. Consideremos ahora el pensamiento del conductor. Sabe que Tchaikovsky está confesando o se resiste. Si Tchaikovsky confiesa, el director recibe 25 años por aguantar y 10 años por confesar, por lo que es mejor para él confesar. Si Tchaikovsky resiste, el director recibe 3 años si resiste, y solo uno si confiesa de nuevo es mejor que confiese. Por tanto, la confesión es claramente la mejor acción del director. En una celda separada en la plaza Tchaikovsky, Tchaikovsky hace un cálculo mental similar y llega a la misma conclusión. El resultado, por supuesto, es que ambos confiesan. Más tarde, cuando se encuentran en el archipiélago Gulag, comparan historias y se dan cuenta de que los han engañado. Si ambos se hubieran mantenido firmes, se habrían salido con la suya con sentencias mucho más cortas. Si tan solo hubieran tenido la oportunidad de reunirse y hablar sobre las cosas antes de ser interrogados, podrían haber acordado que ninguno de los dos cedería. Pero rápidamente se dan cuenta de que con toda probabilidad un acuerdo así no habría servido de mucho. Una vez que estuvieron separados y comenzaron los interrogatorios, el incentivo privado de cada persona para obtener un mejor trato traicionando al otro habría sido bastante poderoso. Una vez más se habrían reunido en el Gulag, allí tal vez para ajustar cuentas de las traiciones, no del concierto. Podrán ambos lograr suficiente credibilidad mutua para alcanzar la solución que prefieren conjuntamente. Muchas personas, empresas e incluso naciones han sido cornadas por el dilema de los prisioneros. Consideremos la cuestión de vida o muerte del control de las armas nucleares. A cada superpotencia le gustó más el resultado en el que la otra se desarmó, mientras conservaba su propio arsenal por si acaso. Desarmarse uno mismo mientras el otro sigue armado era la peor perspectiva. Por lo tanto, sin importar lo que hiciera el otro bando, cada uno prefería permanecer armado. Sin embargo, podrían coincidir en que el resultado en el que ambos se desarmen es mejor que aquel en el que ambos estén armados. El problema es la interdependencia de las decisiones, el resultado preferido conjuntamente surge cuando cada uno elige su peor estrategia individual. Podría lograrse el resultado preferido conjuntamente, dado el claro incentivo de cada parte para romper el acuerdo y armarse en secreto. En este caso, era necesario un cambio fundamental en el pensamiento soviético para que el mundo iniciara el camino hacia el desarme nuclear. Para nuestra comodidad, seguridad o incluso para la vida misma, es necesario conocer la manera de salir del dilema del prisionero. En el capítulo 4 analizamos algunas de esas vías y vemos cuándo y qué tan bien es probable que funcionen. La historia del dilema de los prisioneros también conlleva un punto general útil, la mayoría de los juegos económicos, políticos o sociales son diferentes de juegos como el fútbol o el póker. El fútbol y el póker son juegos de suma cero, lo que una persona gana es la pérdida de otra. Pero en la casa de los prisioneros dilema, existen posibilidades de ventaja mutua así como de conflicto de intereses ambos prisioneros prefieren el resultado de no confesión a su opuesto. De manera similar, en la negociación entre empleadores y sindicatos existe una oposición de intereses en el sentido de que una parte prefiere salarios bajos y la otra, altos, pero hay acuerdo en que una ruptura de las negociaciones que conduzca a una huelga sería más perjudicial para ambas partes. De hecho, estas situaciones son la regla y no la excepción. Cualquier análisis útil de los juegos debería ser capaz de manejar una mezcla de conflictos y concurrencia de intereses. Normalmente nos referimos a los jugadores de un juego como oponentes, pero debes recordar que, en ocasiones, la estrategia crea extraños compañeros de cama. 4 Aquí estoy cuando la iglesia católica exigió que Martín Lutero repudiara su ataque a la autoridad de los papas y los concilios, él se negó a retractarse, no me retractaré de nada, porque ir en contra de la conciencia no es correcto ni seguro. Tampoco haría concesiones, aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. 3 La intransigencia de Lutero se basó en la divinidad de sus posiciones. A la hora de definir lo que era correcto, no había lugar para compromisos. Su firmeza tuvo profundas consecuencias a largo plazo sus ataques condujeron a la reforma protestante y alteraron sustancialmente la iglesia católica medieval. De manera similar, Charles de Gaulle utilizó el poder de la intransigencia para convertirse en un actor poderoso en el ámbito de las relaciones internacionales. Como lo expresó su biógrafo Don Cook, de Gaulle, podía crear poder para sí mismo con nada más que su propia rectitud, inteligencia, personalidad y sentido del destino. 4 Pero, sobre todo, el suyo era el poder de la intransigencia. Durante la Segunda Guerra Mundial, como líder autoproclamado en el exilio de una nación derrotada y ocupada, se mantuvo firme en las negociaciones con Roosevelt y Churchill. En la década de 1960, Suno, inclinó varias decisiones a favor de Francia en la Comunidad Económica Europea. ¿De qué manera su intransigencia le dio poder de negociación? Cuando de Gaulle adoptó una posición verdaderamente irrevocable, a las demás partes en la negociación solo les quedaron dos opciones, adoptarla o abandonarla. Por ejemplo, él solo mantuvo a Inglaterra fuera de la Comunidad Económica Europea, una vez en 1963 y otra vez en 1968 los demás países se vieron obligados a aceptar el veto de de Gaulle o a disolver la CE. De Gaulle juzgó cuidadosamente su posición para asegurarse de que fuera aceptada. Pero eso a menudo dejaba la mayor, e injusta, división del botín en manos de Francia. La intransigencia de de Gaulle negó a la otra parte la oportunidad de presentar una contraoferta que fuera aceptable. En la práctica, esto es más fácil decirlo que hacerlo, por dos tipos de razones. El primer tipo surge del hecho de que la negociación suele implicar consideraciones además del pastel que hay en la mesa de hoy. La percepción de que ha sido excesivamente codicioso puede hacer que otros estén menos dispuestos a negociar con usted en el futuro. O, la próxima vez, pueden ser negociadores más firmes mientras intentan recuperar algunas de las pérdidas percibidas. A nivel personal, una victoria injusta puede arruinar las relaciones comerciales o incluso las personales. De hecho, el biógrafo David Choenbrun criticó el chovinismo de de Gaulle, en las relaciones humanas, aquellos que no aman rara vez son amados, aquellos que no quieren ser amigos terminan por no tener ninguno. El rechazo de la amistad por parte de de Gaulle perjudica a Francia 5. Un compromiso en el corto plazo puede resultar una mejor estrategia a largo plazo. El segundo tipo de problema radica en lograr el grado necesario de intransigencia. Lutero y de Gaulle lograron esto a través de sus personalidades. Pero esto conlleva un coste. Una personalidad inflexible no es algo que se pueda activar y desactivar simplemente. Aunque ser inflexible a veces puede desgastar a un oponente y obligarlo a hacer concesiones, también puede permitir que pequeñas pérdidas se conviertan en grandes desastres. Ferdinand de Lesap será un ingeniero medianamente competente con una visión y determinación extraordinarias. Es famoso por misma técnica construir el canal de Suez en condiciones que parecían casi para construir el canal de Panamá. Terminó en desastre. Imposibles. No reconoció lo imposible y así lo logró M. Pio en Terarisor Cumwe en Lates intentó utilizar la arenas del Nilo cedieron a su voluntad, la malaria tropical no. El problema para Lesap será que su personalidad inflexible no podía admitir la derrota ni siquiera cuando la batalla estaba perdida. ¿Cómo se puede lograr una inflexibilidad selectiva? Aunque no existe una solución ideal, existen varios medios por los que se puede lograr y mantener el compromiso. Este es el tema del capítulo 6. 5. Campanar al gato en el cuento infantil sobre cómo ponerle un cascabel al gato. Los ratones deciden que la vida sería mucho más segura si el gato tuviera un cascabel alrededor del cuello. El problema es, ¿quién arriesgará su vida para ponerle el cascabel al gato? Este es un problema tanto para los ratones como para los hombres. ¿Cómo pueden ejércitos relativamente pequeños de potencias ocupantes o tiranos controlar poblaciones muy grandes durante largos periodos? ¿Por qué un avión lleno de gente se muestra impotente ante un solo secuestrador armado? En ambos casos, un movimiento simultáneo de las masas tiene muchas posibilidades de éxito. Pero la comunicación y coordinación requeridas para tal acción es difícil, y los opresores, conociendo el poder de las masas, toman medidas especiales para hacerlo difícil. Cuando la gente debe actuar individualmente y esperar que el impulso crezca, surge la pregunta, ¿quién será el primero? Un líder así pagará un costo muy alto, posiblemente su vida. Su recompensa puede ser gloria o gratitud póstuma. Hay personas que se mueven por consideraciones de deber o de honor, pero la mayoría encuentra que los costos superan los beneficios. Khrushchev denunció por primera vez las purgas de Stalin en el XX Congreso del Partido Comunista Soviético. Después de su dramático discurso, alguien del público gritó y preguntó qué había estado haciendo Khrushchev en ese momento. Khrushchev respondió pidiéndole al interrogador que por favor se pusiera de pie y se identificara. El público permaneció en silencio. Khrushchev respondió, eso es lo que yo también hice. En cierto sentido, hemos visto estos ejemplos antes. Son sólo un dilema de prisioneros con más de dos personas a esto se podría llamar el dilema de los rehenes. Aquí queremos utilizar este dilema para señalar un punto diferente, a saber, la frecuente superioridad del castigo sobre la recompensa. El dictador podría mantener a la población en paz proporcionándole comodidades materiales e incluso espirituales, pero esto puede ser una propuesta muy costosa. La opresión y el terror basados en el dilema de los rehenes pueden ser una alternativa mucho más barata. Hay muchos ejemplos de este principio. En una gran flota de taxis, un despachador suele asignar los coches a los conductores. La flota tiene algunos buenos coches y algunos cacharros. El despachador puede utilizar su poder de mientras asignación para obtener un que aquellos que cooperen pequeño soborno de cada tendrán la suerte de sacar Eulnroest, Teoloese, Clodnet, Subcato 312, Rusal, Unirei, Cruzeo, Cneduictos, que se niegue a pagar, se llevará una chatarra. Conductores como grupo terminan con el mismo conjunto de taxis que tendrían si nadie utilizara el soborno. Si los conductores actuaran en connivencia, probablemente podrían poner fin a esta práctica. El problema radica en organizar el movimiento. La cuestión no es tanto que el despachador pueda recompensar a quienes lo sobornan, sino que puede castigar severamente a quienes no lo hacen. Se puede contar una historia similar sobre el desalojo de inquilinos de apartamentos con alquiler controlado. Si alguien compra un edificio de este tipo en Nueva York, tiene derecho a desalojar a un inquilino para poder vivir en su propio edificio. Pero esto se traduce en un poder para limpiar el todo. Un nuevo propietario puede intentar el siguiente argumento con el inquilino del apartamento 1A, tengo derecho a vivir en mi edificio. Por lo tanto, planeo desalojarlo y mudarme a su departamento. Sin embargo, si cooperas y te vas voluntariamente, te recompensaré con 5.000 dólares. Se trata de una cantidad simbólica en relación con el valor del apartamento de alquiler controlado, aunque todavía se pueden comprar algunas fichas del metro de Nueva York. Ante la opción de desalojo con 5,000 dólares o desalojo sin 5,000 dólares, el inquilino toma el dinero y se ir corriendo. Luego, el propietario ofrece el mismo trato al inquilino en 1B, y así sucesivamente. El United Auto Workers tiene una ventaja similar cuando negocia con los fabricantes de automóviles de forma secuencial. Una huelga por sí sola contra Ford la pone en particular desventaja cuando General Motors y Chrysler continúan operando por lo tanto, es más probable que Ford llegue rápidamente a un acuerdo en condiciones favorables para la unión. Una huelga de este tipo también es menos costosa para el sindicato, ya que solo un tercio de sus miembros están fuera. Después de ganar contra Ford, la unión se enfrenta a GM y luego a Chrysler, utilizando cada éxito anterior como precedente y combustible para su fuego. Por el contrario, los incentivos sindicales japoneses funcionan en sentido contrario, ya que están organizados por empresa y tienen una mayor participación en las ganancias. Si los sindicatos de Toyota hacen huelga, los ingresos de sus miembros se verán afectados junto con las ganancias de Toyota y no obtendrán nada del efecto precedente. No estamos diciendo que alguno o todos estos sean buenos resultados o políticas deseables. En algunos casos puede haber argumentos convincentes para tratar de evitar los tipos de resultados que hemos descrito. Pero para hacerlo de forma eficaz, hay que entender el mecanismo por el que surgió el problema en primer lugar, es decir, un efecto acordeón, en el que cada pliegue empuja o tira del siguiente. Este fenómeno surge una y otra vez pero se puede contrarrestar, y le mostraremos como en el capítulo 9. 6. El extremo delgado de la cuña. La mayoría de los países utilizan aranceles, cuotas y otras medidas para restringir la competencia de las importaciones y proteger las industrias nacionales. Estas políticas elevan los precios y perjudican a todos los usuarios nacionales del producto protegido. Los economistas han estimado que cuando se utilizan cuotas de importación para proteger industrias como las del acero, los testiles o el azúcar, el resto de nosotros paga precios más altos que ascienden a aproximadamente 100.000 dólares por cada empleo salvado. 6. ¿Cómo es posible que las ganancias de unos pocos siempre tengan prioridad, sobre las pérdidas agregadas mucho mayores para la mayoría? El truco consiste en plantear los casos uno por uno. En primer lugar, están en peligro 10.000 puestos de trabajo en la industria del calzado. Salvarlos costaría mil millones de dólares al resto de nosotros, o poco más de 4 dólares a cada uno. ¿Quién no estaría de acuerdo en pagar 4 dólares para salvar 10.000 puestos de trabajo incluso para completos desconocidos, especialmente cuando se puede culpar a extranjeros desagradables por su difícil situación? Luego viene la industria del vestido, la industria siderúrgica, la industria automotriz, etc. Antes de que nos demos cuenta, hemos acordado pagar más de 50.000 millones de dólares, lo que supone más de 200 dólares por persona, o casi 1.000 dólares por familia. Si hubiéramos previsto todo el proceso, podríamos haber pensando que el costo era demasiado alto e insistido en que los trabajadores de cada una de estas industrias asumieran los riesgos del comercio exterior del mismo modo que tendrían que soportar cualquier otro riesgo económico. Las decisiones que se toman caso por caso pueden conducir a resultados generales indeseables. De hecho, una secuencia de votos mayoritarios puede conducir a un resultado que todos consideran peor que el status quo. La reforma del impuesto sobre la renta de 1985-1986 casi colapsó porque el Senado inicialmente adoptó un enfoque caso por caso. En la primera ronda de las sesiones de margen del Comité de Finanzas, la propuesta enmendada del Tesoro quedó tan cargada de disposiciones sobre intereses especiales que se hundió hasta una muerte misericordiosa. Los senadores se dieron cuenta de que eran impotentes para impedir que un grupo de presión organizado recibiera un trato especial. Sin embargo, la combinación de estos grupos de presión podría destruir el proyecto de ley, y esto sería peor que no producir legislación alguna. Así que el senador Pacuud, presidente del Comité, hizo su propio lobby, persuadió a la mayoría de los miembros del Comité para que votaran en contra de cualquier enmienda al proyecto de ley de impuestos, incluso aquellas enmiendas que favorecieran especialmente a sus propios electores. La reforma fue promulgada. Pero las disposiciones especiales ya están reapareciendo, una o dos a la vez. De manera similar, el veto de partidas individuales permitiría al presidente vetar la legislación de forma selectiva. Si un proyecto de ley autorizara dinero para almuerzos escolares aunque una primera reacción es y un nuevo transbordador espacial, el presidente tendría que esto permite al presidente un mayor control sobre la la opción de ninguno de los dos, o ambos, en lugar de legislación, podría terminar sucediendo lo contrario, ya la actual ninguno que el Congreso o ambos. Sería más electivo ese obre que Proyx. Si bien en general se piensa que el veto de partidas individuales es inconstitucional, es posible que esta cuestión deba ser resuelta por la Corte Suprema. Estos problemas surgen porque los tomadores de decisiones miopes no miran hacia adelante y no ven el panorama completo. En el caso de la reforma tributaria, el Senado recuperó su visión justo a tiempo la cuestión del proteccionismo sigue sufriendo. El capítulo 2 desarrolla un sistema para una mejor visión estratégica de largo plazo. 7. Mira antes de saltar es muy común que las personas se metan en situaciones de las que les resulta difícil salir. Una vez que tienes un trabajo en una ciudad en particular, es costoso reasentarse. Una vez que compras una computadora y aprendes su sistema operativo, resulta costoso aprender otra y reescribir todos tus programas. Los viajeros que se unen al programa de viajero frecuente de una aerolínea aumentan el costo de utilizar otra. Y, por supuesto, es caro escapar del matrimonio. El problema es que una vez que usted asume ese compromiso, su posición negociadora se debilita. Las empresas pueden aprovechar los costos de mudanza anticipados de sus trabajadores y ofrecerles aumentos salariales menores o menores. Las empresas de informática pueden cobrar precios más altos por equipos periféricos nuevos y compatibles sabiendo que sus clientes no pueden cambiar fácilmente a una tecnología nueva e incompatible. Las aerolíneas, al haber establecido una gran base de viajeros frecuentes, estarán menos inclinadas a entablar guerras de tarifas. El acuerdo de una pareja de dividir las tareas domésticas 50-50 puede quedar sujeto a renegociación una vez que nazca un niño. Los estrategas que prevén tales consecuencias utilizarán su poder de negociación mientras exista, es decir, antes de asumir el compromiso. Normalmente, esto se realizará mediante un pago por adelantado. La competencia entre los posibles explotadores puede conducir al mismo resultado. Las empresas tendrán que ofrecer salarios iniciales más atractivos, los fabricantes de computadoras tendrán que cobrar precios suficientemente bajos por sus unidades centrales de procesamiento, CPU, y los programas de viajero frecuente de las aerolíneas tendrán que ofrecer mayores bonificaciones por millas de inscripción. En cuanto a las parejas casadas, la explotación puede ser un juego al que pueden jugar dos. La misma previsión es lo que impide que muchas personas curiosas pero racionales prueben drogas adictivas como la heroína. Una canción de Tom Lerard describe la estratagema del traficante de drogas, les da muestras gratis a los niños porque sabe muy bien que los rostros jóvenes e inocentes de hoy serán la clientela del mañana. Los niños inteligentes también lo saben y rechazan las muestras gratuitas. Ocho mezcla tus juegos volvamos por un momento al mundo del deporte. En el fútbol, antes de cada saque de balón la ofensiva elige entrepasar y correr mientras la defensa se organiza para contrarrestar una de estas jugadas. En el tenis, el servidor puede ir al golpe de derecha o al revés del receptor, mientras que el receptor, a su vez, puede intentar devolver el golpe cruzado o por la línea. En estos ejemplos, cada bando tiene una idea de sus propios puntos fuertes y de las debilidades de su oponente. Tendrá preferencia por la opción que aproveche estas debilidades, pero no exclusivamente. Es bien sabido, tanto por los jugadores como por los aficionados al deporte, que uno debe mezclar sus jugadas, lanzando al azar el movimiento inesperado. La cuestión es que si haces lo mismo todo el tiempo, la oposición podrá contrarrestarte más eficazmente concentrando sus recursos en la mejor respuesta a tu estrategia. Mezclar tus jugadas no significa rotar tus estrategias de manera predecible. Tu oponente puede observar y explotar cualquier patrón sistemático casi tan fácilmente como puede hacerlo la repetición inmutable de una única estrategia. Es la imprevisibilidad lo importante a la hora de mezclar. Imagínese lo que sucedería si existiera alguna fórmula conocida que determinara quién sería auditado por el IRS. Antes de presentar una declaración de impuestos, podría aplicar la fórmula para ver si sería auditado. Si se predijera una auditoría, pero pudiera ver una manera de modificar su declaración hasta que la fórmula ya no predijera una auditoría, probablemente lo haría. Si una auditoría fuera inevitable, elegiría decir la verdad. El resultado de que el IRS sea completamente predecible es que auditará exactamente a las personas equivocadas. Todos los auditados habrían anticipado su destino y habrían elegido actuar con honestidad, mientras que aquellos que se salvaron de una auditoría solo tendrían su conciencia para velar por ellos. Cuando la fórmula de auditoría del IRS es algo confusa, todos corren algún riesgo de sufrir una auditoría. Esto proporciona un incentivo adicional para la honestidad. Hay fenómenos similares en el mundo empresarial. Pensemos en la competencia en el mercado de las maquinillas de afeitar. Imagine que Gillette realiza una promoción de cupones en un horario regular, digamos, el primer domingo de cada dos meses. Vick puede adelantarse a Gillette ejecutando una promoción de cupón competitiva la semana anterior. Por supuesto, el movimiento de Vick es entonces predecible y Gillette puede adelantarse la semana anterior. Este proceso conduce a una competencia feroz y ambos obtienen menos ganancias. Pero si cada uno utiliza una estrategia impredecible o mixta, juntos podrían reducir la fiereza de la competencia. La importancia de las estrategias aleatorias fue una de las primeras ideas de la teoría de juegos. La idea es simple e intuitiva, pero necesita perfeccionarse para que sea útil en la práctica. No es suficiente que un jugador de tenis sepa que debe mezclar sus golpes entre el golpe de derecha y el de revés del oponente. Necesita alguna idea de si debe usar la derecha el 30% o el 64% del tiempo y cómo la respuesta depende de las fortalezas relativas de los dos lados. En el capítulo 7 desarrollamos métodos para responder a estas preguntas. 9 Nunca le des a un tonto una apuesta equita en Gays and Dalls, el jugador Sky Mastarsan relata este valioso consejo de su padre, hijo, uno de estos días en tus viajes un chico vendrá a ti y te mostrará una linda marca. Nueva baraja de cartas cuyo sello aún no está roto, y este tipo te va a ofrecer apostar que puede hacer que la jota de pica salte de la baraja y te arroje sidra en la oreja. Pero hijo, no le apuestes a este hombre, que por más que estés ahí vas a terminar con sidra en la oreja. El contexto de la historia es que Nathan Detroit le había ofrecido a Sky Mastarsan una apuesta sobre si Mindis vendía más truda lo tarta de queso. Nathan acababa de descubrir la respuesta, Strudel, y estaba dispuesto a apostar si Sky apostaría por la tarta de queso. Este ejemplo puede parecer un tanto extremo. Por supuesto, nadie aceptaría una apuesta tan tonta. Pero observemos el mercado de contratos de futuros en la bolsa de Chicago. Si otro especulador ofrece venderle un contrato de futuros, ganará dinero solo si usted pierde dinero. Este acuerdo es un juego de suma cero, al igual que las competiciones deportivas, en el que la victoria de un equipo es la pérdida del otro. Por lo tanto, si alguien está dispuesto a vender un contrato de futuros, usted no debería estar dispuesto a comprarlo. Y viceversa. La idea estratégica es que las acciones de otras personas nos dicen algo sobre lo que saben, y deberíamos utilizar esa información para guiar nuestra propia acción. Por supuesto, deberíamos utilizar esto junto con nuestra propia información sobre el asunto y utilizar todos los dispositivos estratégicos para obtener más de los demás. En el ejemplo de Guy Sandrals, hay un dispositivo sencillo de este tipo. Sky debería preguntarle a Neizan con qué probabilidades estaría dispuesto a aceptar la parte del pastel de queso de la apuesta. Si la respuesta es no en desacuerdo, entonces Sky puede inferir que la respuesta debe ser Strudel. Si Neizan ofrece las mismas probabilidades tanto para el Strudel como para la tarta de queso, está ocultando su información a costa de darle a Sky la oportunidad de realizar una apuesta ventajosa. En los mercados de valores, los mercados de divisas y otros mercados financieros, la gente es libre de elegir cualquier lado de la apuesta de esta manera. De hecho, en algunas bolsas organizadas, incluida la Bolsa de Valores de Londres, cuando se solicita una cotización de una acción, el creador de mercado debe indicar tanto el precio de compra como el de venta antes de saber qué lado de la transacción desea. Sin esa salvaguardia, los creadores de mercado podrían beneficiarse de la información privada, y el miedo de los inversores externos a ser engañados podría hacer que todo el mercado colapsara. Los precios de compra y venta no son exactamente los mismos. La diferencia se llama diferencial de oferta y demanda. En los mercados líquidos, el diferencial es bastante pequeño, lo que indica que cualquier orden de compra o venta contiene poca información. Por otro lado, Nathan Detroit está dispuesto a apostar por el strudal a cualquier precio y por la tarta de queso sin precio su diferencial de oferta y demanda es infinito. Tenga cuidado con estos creadores de mercado. Debemos agregar que Sky realmente no había aprendido muy bien las enseñanzas de su padre. Un minuto después, le apostó a Nathan que Nathan no conocía el color de su propia pajarita. Sky no puede ganar, si Nathan conoce el color, acepta la apuesta y gana si no lo hace, rechaza la apuesta y no pierde. 10 La teoría de juegos puede ser peligrosa para la salud una noche, después de una conferencia en Jerusalén, dos economistas estadounidenses encontraron un taxi autorizado y le dieron al conductor indicaciones para llegar a su hotel. Al reconocerlos inmediatamente como turistas estadounidenses, el conductor se negó a encender el taxímetro en cambio, proclamó su amor por los estadounidenses y les prometió una tarifa más baja que el taxímetro. Naturalmente, se mostraron algo escépticos ante esta promesa. ¿Por qué este extraño debería ofrecer cobrar menos que el taxímetro cuando estaba dispuesto a pagar la tarifa medida? ¿Cómo sabrían siquiera si les estaban cobrando de más o no? Por otro lado, no habían prometido pagarle al conductor nada más de lo que figuraría en el taxímetro. Si empezaran a negociar y las negociaciones fracasaran, tendrían que buscar otro taxi. Su teoría era que una vez que llegaran al hotel, su posición negociadora sería mucho más sólida. Y era difícil encontrar taxis. Han llegado. El conductor exigió 2.500 sequels israelíes, 2,75 dólares. ¿Quién sabía qué tarifa era justa? Como la gente generalmente negocia en Israel, protestaron y contraofertaron 2.200 sequels. El conductor estaba indignado. Afirmó que sería imposible llegar de allí hasta acá por esa cantidad. Antes de que pudieran continuar las negociaciones, cerró automáticamente todas las puertas y volvió a recorrer el camino a una velocidad vertiginosa, ignorando los semáforos y los peatones. Estaban siendo secuestrados en Beirut. No. Regresó a la posición original y descortésmente echó a los dos economistas de su taxi, gritando, miren hasta dónde les llevarán ahora sus 2.200 sequels. Encontraron otro taxi. Este conductor encendió el taxímetro y 2.200 sequels más tarde estaban en casa. Ciertamente, el tiempo extra no valió los 300 sequels para los economistas. Por otro lado, la historia valió la pena. Ilustra los peligros de negociar con quienes aún no han leído nuestro libro. En términos más generales, no se pueden ignorar el orgullo y la irracionalidad. A veces, puede ser mejor dejarse llevar cuando sólo cuesta 2 centavos. Hay una segunda lección en la historia. Piense en lo fuerte que habría sido su posición negociadora si hubieran comenzado a discutir el precio después de bajarse del taxi. Por supuesto, para contratar un taxi, esta lógica debe invertirse. Si le dice al conductor a dónde quiere ir antes de subirse, es posible que su taxi persiga a otro cliente. Suba primero y luego diga a dónde quiere ir. Ir. 11 La forma de las cosas por venir. Los ejemplos nos han dado vislumbres de los principios que guían las decisiones estratégicas. Podemos resumir estos principios con algunas moralejas de nuestros cuentos. La historia de la mano caliente nos dijo que en estrategia, no menos que en física, por cada acción que realizamos, hay una reacción. No vivimos ni actuamos en el vacío. Por lo tanto, no podemos asumir que cuando cambiamos nuestro comportamiento todo lo demás permanecerá sin cambios. El éxito de De Gaulle en las negociaciones sugiere que la rueda atascada recibe la grasa. La obstinación no siempre es fácil, sobre todo cuando hay que ser más obstinado que un adversario obstinado. El cuento del gulag y la historia de ponerle el cascabel al gato demuestran la dificultad de obtener resultados que requieren coordinación y sacrificio individual. El ejemplo pero siendo de la política comercial pone de relieve el peligro de resolver los problemas pieza por pieza. Tanto en las regatas de tecnología como en las de veleros, los que van detrás tienden a emplear estrategias más innovadoras. Los líderes tienden a imitar a los seguidores. El tenis y las auditorías fiscales señalan la ventaja estratégica de ser impredecible. Este comportamiento también puede tener la ventaja añadida de que hace la vida un poco más interesante. Podríamos seguir ofreciendo más ejemplos y sacando moralejas de ellos, pero esta no es la mejor manera de pensar metódicamente sobre los juegos estratégicos. Es mejor hacerlo abordando el tema desde un ángulo diferente. Recogemos los principios, por ejemplo, compromiso, cooperación y mezcla, uno a la vez. En cada caso, seleccionamos ejemplos que tienen que ver centralmente con ese tema, hasta que el principio quede claro. Luego tendrá la oportunidad de aplicar el principio en los estudios de caso que finalizan cada capítulo. 12 Estudio de caso Almohadilla 1, rojo yogano, negro tú pierdes si bien es posible que nunca tengamos la oportunidad de capitanear una regata de la Copa América, uno de nosotros se encontró con un problema muy similar. Al finalizar sus estudios académicos, Berry celebró en una de las celebraciones de mayo de la Universidad de Cambridge. Valls, el equivalente inglés de un baile de graduación universitario. Parte de las festividades incluyó un casino. Todos recibieron 20 dólares en fichas y la persona que hubiera amasado la mayor fortuna al final de la noche ganaría una entrada gratis para el baile del año siguiente. Cuando llegó el momento de dar el último giro a la ruleta, por una feliz coincidencia, Berry lideraba con 700 dólares en fichas, y la siguiente más cercana era una joven inglesa, con 300 dólares. El resto del grupo había sido efectivamente eliminado. Justo antes de realizar las últimas apuestas, la mujer se ofreció a dividir el boleto para el baile del próximo año, pero Berry se negó. Con su importante ventaja, había pocas razones para conformarse con la mitad. Para comprender mejor el próximo movimiento estratégico, nos desviamos brevemente hacia las reglas de la ruleta. Las apuestas en la ruleta se basan en dónde caerá la bola cuando la rueca se detenga. Normalmente hay números del 0 al 36 en la rueda. Cuando la bola cae en 0, la casa gana. La apuesta más segura en la ruleta es apostar a par o impar, indicado por negro o rojo. Estas apuestas pagan el mismo dinero, una apuesta de un dólar rinde 2 dólares, mientras que la probabilidad de ganar es sólo de 18 barra 37. Incluso apostar toda su apuesta no conduciría a la victoria con estas probabilidades por lo tanto, la mujer se vio obligada a realizar una de las apuestas más arriesgadas. Apostó toda su apuesta a la posibilidad de que la bola cayera en un múltiplo de 3. Esta apuesta se paga 2 a 1, por lo que su apuesta de 300 dólares le devolvería 900 dólares si gana, pero tiene sólo una probabilidad de ganar de diciembre de 1937. Ella puso su apuesta sobre la mesa. En ese momento no se pudo retirar. ¿Qué debería haber hecho Barry? Discusión del caso Barry debería haber copiado la apuesta de la mujer y haber apostado 300 dólares en el evento de que la bola cayera en un múltiplo de 3. Esto garantiza que él se mantiene por delante de ella por 400 dólares y gana el boleto, o ambos pierden la apuesta y Barry gana 400 dólares a 0 dólares, o ambos ganan la apuesta y Barry termina ganando entre 1300 dólares y 900 dólares. La mujer no tuvo otra opción. Si no hubiera apostado, habría perdido de todos modos cualquiera que fuera su apuesta, Barry podría seguirla y mantenerse a la cabeza. Su única esperanza era que Barry apostara primero. Si Barry hubiera sido el primero en apostar 200 dólares por Black, ¿qué debería haber hecho? Debería haber apostado sus 300 dólares al rojo. Apostar su apuesta a las negras no le serviría de nada, ya que ganaría sólo cuando ganara Barry, y quedaría en segundo lugar con 600 dólares en comparación con los 900 dólares de Barry. Ganar cuando Barry perdió sería su única oportunidad de tomar la delantera, y eso exige apostar al rojo. La moraleja estratégica es la opuesta a la de nuestra historia de Martín Lutero y Charles de Gaulle. En esta historia de la ruleta, la persona que jugaba primero estaba en desventaja. La mujer, al apostar primero, le permitió a Barry elegir una estrategia que le garantizaría la victoria. Si Barry hubiera apostado primero, la mujer podría haber elegido una respuesta que ofreciera las mismas posibilidades de ganar. El punto general es que en los juegos no siempre es una ventaja tomar la iniciativa y actuar primero. Esto revela tu mano y los otros jugadores pueden usarla para su ventaja y tu coste. Los segundos actores pueden estar en una posición estratégica más fuerte. Anticipando la respuesta de tu rival 1. Es tu movimiento, Charlie Brown en un tema recurrente en la tira cómica. Peanuts, Lucy sostiene una pelota de fútbol en el suelo e invita a Charlie Brown a correr y patearla. En el último momento, Lucy retira el balón. Charlie Brown, dando patadas en el aire, aterriza de espaldas, lo que le proporciona a Lucy un gran placer perverso. Cualquiera podría haberle dicho a Charlie que debería negarse a seguir el juego de Lucy. Incluso si Lucy no le hubiera jugado este truco particular el año pasado, y el año anterior y el año anterior, él conoce su personaje de otros contextos y debería poder predecir su acción. En el momento en que Charlie decide si acepta o no la invitación de Lucy, su acción queda en el futuro. Sin embargo, solo porque se encuentre en el futuro no significa que Charlie deba considerarlo incierto. Debe saber que de los dos resultados posibles, dejarlo patear y verlo caer, la preferencia de Lucy es la última. Por lo tanto, debe pronosticar que cuando llegue el momento ella retirará la pelota. La posibilidad lógica de que Lucy le permita patear la pelota es realmente irrelevante. Confiar en él sería, tomando prestada la caracterización del segundo matrimonio que hace el Dr. Johnson, un triunfo de la esperanza sobre la experiencia. Charlie debería ignorarlo y pronosticar que la aceptación inevitablemente lo dejará de espaldas. Debería rechazar la invitación de Lucy. Dos dos tipos de interacción estratégica la esencia de un juego de estrategia es la interdependencia de las decisiones de los jugadores. Estas interacciones surgen de dos maneras. El primero es secuencial, como en el cuento de Charlie Brown. Los jugadores realizan movimientos alternos. Cada jugador, cuando sea su turno, debe mirar hacia adelante para ver cómo sus acciones actuales afectarán las acciones futuras de los demás y, a su vez, sus propias acciones futuras. El segundo tipo de interacción es simultánea, como en el cuento del dilema de los prisioneros del capítulo 1. Los jugadores actúan al mismo tiempo, ignorando las acciones actuales de los demás. Sin embargo, cada uno debe ser consciente de que hay otros jugadores activos, que a su vez son igualmente conscientes, y así sucesivamente. Por lo tanto, en sentido figurado, cada uno debe ponerse en el lugar de todos y tratar de calcular el resultado. Su mejor acción es una parte integral de este cálculo general. Cuando te encuentres jugando un juego estratégico, debes determinar si la interacción es simultánea o secuencial. Algunos juegos como el fútbol tienen elementos de ambos. Entonces debes adaptar tu estrategia al contexto. En este capítulo, desarrollamos de manera preliminar ideas y reglas que te ayudarán a jugar juegos secuenciales. Los juegos de movimientos simultáneos son el tema del capítulo 3. Comenzamos con ejemplos realmente simples, a veces artificiales, como la historia de Charlie E. Brown. Esto es deliberado. Las historias no son de gran importancia en sí mismas y las estrategias correctas suelen ser fáciles de ver mediante simple intuición, por lo que las ideas subyacentes se destacan mucho más claramente. Los ejemplos se vuelven cada vez más realistas y complejos en los estudios de caso y en los capítulos posteriores. 3. La primera regla de estrategia El principio general de los juegos de movimientos secuenciales es que cada jugador debe calcular las respuestas futuras de los demás jugadores y utilizarlas para calcular su mejor movimiento actual. Esta idea es tan importante que vale la pena codificarla en una regla básica de comportamiento estratégico, regla 1, mirar hacia adelante y razonar hacia atrás. Anticipe a dónde conducirán en última instancia sus decisiones iniciales y utilice esta información para calcular su mejor opción. En la historia de Charlie E. Brown, esto era fácil de hacer para cualquiera, excepto para Charlie E. Brown. Solo tenía dos alternativas, y una de ellas llevó a Lucy a decidir entre dos acciones posibles. La mayoría de las situaciones estratégicas implican una secuencia más larga de decisiones con varias alternativas en cada una, y el mero razonamiento verbal no puede seguirlas. La aplicación exitosa de la regla de mirar hacia adelante y razonar hacia atrás necesita una mejor ayuda visual. Una de esas ayudas es un diagrama de árbol de las opciones del juego. Permítanos mostrarle cómo utilizar estos árboles. Cuatro árboles de decisión y árboles de juego Una secuencia de decisiones, con la necesidad de mirar hacia adelante y razonar hacia atrás, puede surgir incluso para un tomador de decisiones solitario que no está involucrado en un juego de estrategia con otros. Para Robert Frost en el bosque amarillo, dos caminos se bifurcaban en un bosque, y yo tomé el camino menos transitado, y eso ha marcado toda la diferencia aún no podemos mostrar esto esquemáticamente. Este no tiene por qué ser el final de la elección. Cada carretera podría tener a su vez más ramales. La hoja de ruta se vuelve correspondientemente compleja. He aquí un ejemplo de nuestra propia experiencia. Los viajeros de Princeton a Nueva York tienen varias opciones. El primer punto de decisión consiste en seleccionar el modo de viaje, autobús, tren o coche. Quienes conduzcan tendrán que elegir entre el puente Verasahan o un Arous, el túnel Haaland, el túnel Lincoln y el puente George Washington. Los viajeros en tren deben decidir si cambiar al tren paz en Newark o continuar hasta Penn Station. Una vez en Nueva York, los viajeros en tren y autobús deben elegir entre ir a pie, en metro, local o expreso, autobús o taxi para llegar a su destino final. La mejor elección depende de muchos factores, incluido el precio, la velocidad, la congestión esperada, el destino final en Nueva York y la aversión a respirar el aire en la Jersey Turnpike. Esta hoja de ruta, que describe las opciones de cada uno en cada cruce, parece un árbol con sus ramas que emergen sucesivamente, de ahí el término árbol de decisiones. La forma correcta de utilizar dicho mapa o árbol es no tomar la ruta cuyo primer ramal se vea mejor y luego cruzar el puente Verasahan o cuando llegues a él. En cambio, anticipa las decisiones futuras y las utiliza para tomar decisiones anteriores. Por ejemplo, si viaja al World Trade Center, el tren paz sería mejor que conducir porque ofrece una conexión directa desde Newark. Podemos utilizar un árbol de este tipo para representar las opciones en un juego de estrategia, pero un nuevo elemento entra en escena. Un juego tiene dos o más jugadores. En varios puntos de ramificación a lo largo del árbol, puede ser el turno de diferentes jugadores de tomar la decisión. Una persona que toma una decisión en un momento anterior debe mirar hacia adelante, no solo a sus propias decisiones futuras, sino también a las de los demás. Debe pronosticar lo que harán los demás, poniéndose figurativamente en su lugar y pensando como ellos pensarían. Para recordarle la diferencia, llamaremos árbol de juego a un árbol que muestra la secuencia de decisiones en un juego de estrategia, reservando el término árbol de decisión para situaciones en las que solo participa una persona. La historia de Charlie Brown es absurdamente simple, pero puedes familiarizarte con los árboles de juego al plasmar esa historia en una imagen de este tipo. Comienza el juego cuando Lucy haya enviado su invitación y Charlie se enfrente a la decisión de aceptarla. Si Charlie se niega, se acaba el juego. Si acepta, Lucy tiene la opción de dejar que Charlie patee o quitarle el balón. Podemos demostrar esto agregando otra bifurcación a lo largo de este camino. Como dijimos antes, Charlie debería pronosticar que Lucy elegirá la rama superior. Por lo tanto, en sentido figurado, debe podar la rama inferior del árbol que ella elija. Ahora bien, si elige su propia rama superior, le llevará directamente a una caída desagradable. Por lo tanto su mejor opción es seguir su propia rama inferior. Para solucionar la idea, considere un ejemplo empresarial que tiene el mismo árbol de juegos. Para evitar cuestionar a las empresas reales, y con disculpas a Graham Brené, supongamos que el mercado de aspiradoras en la Cuba anterior a Castro está dominado por una marca llamada FastCleaners, y una nueva empresa, Nuclearers, está decidiendo si ingresa a este mercado. Si Nuclearers entra, FastCleaners tiene dos opciones, adaptarse a Nuclearers aceptando una menor participación de mercado o librar una guerra de precios. Supongamos que si FastCleaners acepta la entrada, Nuclearers obtendrá una ganancia de 100.000 dólares, pero que si FastCleaners inicia una guerra de precios, esto provocará que Nuclearers pierda 200.000 dólares. Si Nuclearers se mantiene alejado de este mercado, su beneficio será, por supuesto, cero. Mostramos el árbol de juego y los montos de ganancias para cada resultado, que debe hacer Nuclearers. Este es el tipo de problema que resuelven los analistas de decisiones y que enseñan las escuelas de negocios. Hacen un dibujo muy similar, pero lo llaman árbol de decisión. La razón es que a menudo piensan en los resultados de adaptación y guerra de precios como alternativas que podrían surgir por casualidad. Por lo tanto, asignan probabilidades a los dos. Por ejemplo, si se considera que la acomodación y la guerra son igualmente probables, cada una tiene una probabilidad de medio. Luego pueden calcular la ganancia promedio que Nuclearers puede esperar de la entrada, multiplicando cada cifra de ganancia o pérdida por la probabilidad correspondiente y sumando. Obtienen, medio, dólar 1, medio, dólar 200.000 igual a 50.000 dólares. Dado que se trata de una pérdida, con estas probabilidades el veredicto de los analistas de negocio sería que Nuclearers debería mantenerse alejado de Cuba. ¿De dónde provienen las estimaciones de probabilidad? La teoría de juegos proporciona la respuesta, las probabilidades provienen de las creencias de Nuclearers sobre las ganancias de FastCleaners en cada uno de estos casos. Para estimar lo que hará FastCleaners, Nuclearers primero debe estimar las ganancias de FastCleaners en los diferentes escenarios. Entonces los jugadores pueden mirar hacia adelante y razonar hacia atrás para predecir lo que hará el otro lado. Para continuar con este ejemplo, supongamos que, como monopolista, FastCleaners puede obtener ganancias de 300.000 dólares. Compartir el mercado con Nuclearers reduce sus ganancias a 100.000 dólares. Pelear una guerra de precios le cuesta a FastCleaners 100.000 dólares. Luego podemos completar el árbol y agregar estos resultados. Usamos la información del árbol para predecir todos los movimientos futuros. Dado que las acciones pueden determinarse a partir de la estructura del juego, el árbol se considera propiamente un árbol de juego, no un árbol de decisiones. Por ejemplo, para predecir la respuesta de FastCleaners a la entrada, reconocemos que gana 100.000 dólares en concepto de acomodación y pierde 100.000 dólares en caso de una guerra de precios. Nuclearers debería prever que FastCleaners elegirá alojamiento. De esta manera, mirando hacia adelante y razonando hacia atrás, Nuclearers debería cortar mentalmente la rama de la guerra de precios. Deberían entrar, calculando ganar 100.000 dólares. La decisión podría ser diferente en otras circunstancias. Por ejemplo, si existe la posibilidad de que Nuclearers ingrese a otras islas donde FastCleaners ha establecido mercados, FastCleaners puede tener un incentivo para adquirir una reputación de dureza y puede estar dispuesto a sufrir pérdidas en Cuba con este fin. Los nuevos limpiadores deberían contar con una pérdida segura de 200.000 dólares y, por tanto, deberían mantenerse al margen. Los nuevos limpiadores pueden ver cómo los beneficios se traducen en acciones. Pero es posible que no estén seguros de las recompensas de FastCleaners al final del árbol. Es la incertidumbre sobre las ganancias la que se traduce en incertidumbre sobre las acciones. Por ejemplo, Nuclearers podría creer que hay un 33,3% de posibilidades de que FastCleaners pierda 100.000 dólares en una guerra de precios, un 33,3% de posibilidades de que alcancen el punto de equilibrio, cero ganancias de beneficio, en una guerra de precios y una probabilidad final del 33,3% de que FastCleaners ganar 120.000 dólares a pesar de una guerra de precios. En ese caso, mirar hacia adelante y razonar hacia atrás dice que en dos de los tres casos FastCleaners querrá adaptarse, 100.000 dólares es mejor que perder 100.000 dólares o alcanzar el punto de equilibrio, pero no tan bueno como ganar 120.000 dólares. La probabilidad de una guerra de precios es entonces del 33,3%. La única forma de saber qué sucederá realmente es ingresando. Dadas las probabilidades, Nuclearers espera ganar 100.000 dólares en dos de cada tres casos y perder 200.000 dólares el otro tercio de las veces, sus beneficios esperados son exactamente cero, por lo que no tiene sentido entrar. En este ejemplo, fue sencillo traducir la incertidumbre de Nuclearers sobre los pagos de FastCleaners en una estimación de probabilidad de las respuestas de FastCleaners. Pero hay que tener cuidado acerca de dónde ubicar la incertidumbre. El lugar correcto está al final del árbol. Mire lo que sale mal si miramos y intentamos adelantarnos en nuestra estimación. En promedio, FastCleaners puede ganar dinero en una guerra de precios, un tercio, dólar 120.000 más, un tercio, dólar cero guión, un tercio, dólar 100.000 igual a 6.667 dólares. Pero eso no significa que siempre querrán pelear. La probabilidad no es del 100%. La presencia de incertidumbre tampoco significa que se deba estimar una probabilidad del 50%. La forma correcta de analizar el problema es que Nuclearers comience por el final del juego y averigüe qué debe hacer FastCleaners en cada caso. 5 árboles más complejos en realidad, los juegos que juega son más complejos que los que usamos anteriormente con fines ilustrativos. Pero los mismos principios se aplican a medida que estos retoños se convierten en árboles. Quizás el mejor ejemplo sea el ajedrez. Si bien las reglas del ajedrez son relativamente simples, producen un juego que se presta al razonamiento estratégico. Las blancas abren con una jugada, las negras responden con una, y así sucesivamente. Por lo tanto, el tipo más puro de razonamiento estratégico en ajedrez implica anticipar las consecuencias de tu jugada tal como lo vimos. Un ejemplo de tal razonamiento podría ser, si muevo ese peón ahora, mi oponente sacará su caballo y amenazará mi torre. Debo proteger con mi alfil la casilla a la que quiere moverse el caballo, antes de mover el peón. Dado que el ajedrez es un juego con movimientos alternos, podemos representar el juego mediante un árbol. Las blancas pueden abrir con cualquiera de los 20 movimientos 2 en la siguiente imagen, mostramos la primera oportunidad de las blancas de moverse por el primer punto de decisión, o nodo, del árbol, denominado W1. Los 20 movimientos que puede realizar se convierten en 20 ramas que emanan de este nodo. Cada rama está etiquetada por el movimiento que representa, peón a rey 4, pk 4, o e4 en notación algebraica, peón a reina 4, y así sucesivamente. Solo queremos transmitir la idea general y, por eso, para evitar saturar la imagen, no hemos mostrado ni etiquetado todas las ramas. Cada rama conducirá a un nodo que representa el primer movimiento de las negras, denominado B1. Las negras también pueden realizar cualquiera de los 20 movimientos, por lo que habrá 20 ramas que emanarán de cada nodo B1. Después de un movimiento de ambos lados, ya estamos ante un total de 400 posibilidades. A partir de aquí el número de sucursales dependerá del movimiento realizado previamente. Por ejemplo, si el primer movimiento de las blancas es pk 4, tiene numerosos segundos movimientos posibles porque su dama y su alfil del lado del rey ahora pueden aventurarse. Se ve lo sencillo que es construir el árbol en principio y lo complicado que se vuelve rápidamente en la práctica. Podemos seleccionar una rama en cada punto de decisión, nodo, del árbol del juego y seguir un camino hacia abajo. Esto representará una forma particular en la que el juego podría evolucionar. Los expertos en ajedrez han examinado muchos de estos caminos en las primeras fases, aperturas, y han especulado hacia dónde podrían conducir. Por ejemplo, el camino que hemos etiquetado, donde los primeros movimientos son pk 4 para las blancas y pd qb 4 para las negras, es la siniestra defensa siciliana. En muchos juegos, cada uno de estos caminos termina después de un número finito de pasos. En un deporte o juego de mesa, esto podría ocurrir cuando uno de los jugadores gana o el juego termina en empate. De manera más general, el resultado final del juego puede consistir en recompensas o sanciones monetarias o no monetarias para los jugadores. Por ejemplo, un juego de rivalidad empresarial podría terminar con una ganancia considerable para una empresa y la quiebra de la otra. El juego de la carrera de armamentos nucleares podría terminar en un tratado exitoso o en una destrucción mutua. Si el juego va a terminar en un número finito de movimientos sin importar el camino que se siga, entonces, en principio, podemos resolver el juego por completo. Resolver el juego significa descubrir quién gana y cómo. Esto se hace razonando hacia atrás a lo largo del árbol una vez que hayamos trabajado en todo el árbol, descubriremos si podemos ganar o no y, de ser así, qué estrategia utilizar. Para cualquier juego con un número finito de movimientos secuenciales existe una mejor estrategia. Por supuesto, sólo porque exista una mejor estrategia no significa que podamos encontrarla fácilmente. El ajedrez es el mejor ejemplo. Los expertos en ajedrez han tenido mucho éxito al caracterizar estrategias óptimas cerca del final de la partida. Una vez que el tablero de ajedrez se ha reducido a tres o cuatro piezas, los jugadores expertos pueden ver el final del juego y determinar, trabajando hacia atrás, si un lado tiene una estrategia ganadora garantizada o si el otro lado puede forzar un empate. Luego pueden utilizar la conveniencia de diferentes posiciones finales para evaluar las estrategias en el medio juego. El problema es que nadie ha podido nunca atravesar el árbol hasta llegar al movimiento inicial. Algunos juegos sencillos se pueden resolver por completo. Por ejemplo, en el 3 para mantener el Enray Updower 3 eso siempre se puede conseguir es un juego que juegan más un los empate. Aunque aún no está confirmado, niños que los adultos. Incluso el juego de que el segundo damas está en jugador peligro. Siempre se cree, puede lograr el empate. Interés, los torneos de damas inician a los jugadores en una posición intermedia, donde no se conoce una estrategia para ganar o empatar. El día que sea posible resolver el ajedrez completamente de esta manera, es posible que haya que cambiar las reglas. Mientras tanto, ¿qué han hecho los ajedrecistas? Hacen lo que todos deberíamos hacer al poner en práctica estrategias secuenciales, combinar análisis prospectivos con juicios de valor. Preguntan, ¿este camino, después de 4 o 5 movimientos, conducirá a una posición generalmente buena o a una mala? Asignan un valor a cada uno de los posibles resultados, fingiendo que es el final del juego. Luego miran hacia adelante y razonan hacia atrás para encontrar una estrategia que les conduzca al valor más alto dentro de 5 movimientos. El razonamiento hacia atrás es la parte fácil. El difícil problema es asignar un valor a una posición intermedia. Se debe cuantificar el valor de cada pieza y considerar las compensaciones entre la ventaja material y posicional. Paul Hoffman, en su libro La venganza de Arquímedes, describe el éxito del programa de ajedrez informático de Hans Barlinar. Barlinar, postcampeón del mundo de ajedrez, ha construido un ordenador dedicado al ajedrez que puede examinar 30 millones de opciones en los 3 minutos asignados a cada jugada y que tiene una buena regla para valorar las posiciones intermedias. Menos de 300 ajedrecistas humanos pueden vencer a este programa informático. En Badgaman, el berlinés tiene un programa que ha superado al campeón del mundo. La combinación de lógica explícita procedente del razonamiento regresivo y reglas generales para valorar posiciones intermedias basadas en la experiencia es una forma útil de abordar juegos complicados distintos del ajedrez. 6. Negociación en los negocios y en la política internacional, las partes a menudo negocian o negocian sobre la división de una ganancia total, el pastel. Examinaremos esto con más detalle en el capítulo 11. Aquí lo usamos como ilustración de cómo el razonamiento hacia atrás nos permite predecir el resultado de juegos con movimientos alternos. La mayoría de la gente sigue las convenciones sociales y predice que dividir la diferencia será el resultado de una negociación. Esto tiene la ventaja de ser justo. Podemos demostrar que para muchos tipos comunes de negociaciones, una división 50-50 también es la solución que razona hacia atrás. Hay dos características generales de la negociación que primero debemos tener en cuenta. Tenemos que saber quién puede hacer una oferta a quién, es decir, las reglas del juego. Y luego tenemos que saber qué pasa si las partes no logran llegar a un acuerdo. Diferentes negociaciones se llevan a cabo bajo diferentes reglas. En la mayoría de las tiendas minoristas, los vendedores publican un precio y la única opción de los compradores es aceptar el precio o llevar su negocio a otra parte. Esta es una regla simple de tómalo o déjalo. En el caso de la negociación salarial, un sindicato presenta un reclamo y luego la empresa decide si accede o no. Si no lo hace, puede hacer una contraoferta o esperar a que el sindicato ajuste su demanda. En algunos casos, la secuencia está impuesta por la ley o la costumbre en otros puede tener un papel estratégico propio. A continuación examinaremos un problema de negociación en el que las dos partes se turnan para hacer ofertas. Una característica esencial de las negociaciones es que el tiempo es dinero. Cuando las negociaciones se prolongan, el pastel comienza a reducirse. Aún así, es posible que las partes no lleguen a un acuerdo, y cada una espera que los costos de la negociación sean compensados por un acuerdo más favorable. La casa desolada de Charles Dickens ilustra el caso extremo. La disputa sobre la propiedad de Jarnice fue tan prolongada que toda la propiedad quedó cubierta por los honorarios de los abogados. Del mismo modo, si la imposibilidad de llegar a un acuerdo salarial da lugar a una huelga laboral, la empresa pierde beneficios y los trabajadores pierden sus salarios. Si las naciones entran en una ronda prolongada de negociaciones para liberalizar el comercio, renuncian a los beneficios del comercio ampliado mientras discuten sobre la división de las ganancias. El hilo común es que todas las partes en las negociaciones prefieren llegar a cualquier acuerdo lo antes posible. En realidad, la contracción se produce de manera compleja y a diferentes ritmos en diferentes situaciones. Pero podemos ilustrar adecuadamente la idea de una manera muy sencilla, supongamos que el pastel se reduce a cero en cantidades iguales en cada paso de oferta o contraoferta. Piense en ello como un pastel de helado, que se derrite mientras los niños discuten sobre su división. Primero supongamos que solo hay un paso involucrado. Hay una tarta de helado sobre la mesa un niño, Ali, le propone al otro, Baba, cómo dividirlo. Si Baba está de acuerdo, la división se produce según lo acordado si no, el pastel se derrite y ninguno obtiene nada. Ahora Ali se encuentra en una posición poderosa, puede plantearle a Baba la difícil elección entre algo y nada. Incluso si ella propone quedarse con el 100% del pastel y simplemente dejar que Baba lama el cuchillo al final, lo único que Baba puede hacer es aceptar esa lamida o no obtener nada. Por supuesto, Baba puede rechazar la oferta por puro enojo por lo injusto que es. O tal vez quiera construir o mantener una reputación de ser un negociador duro, para ayudarlo en negociaciones futuras, ya sea con Ali o con otros que lleguen a conocer las acciones de Baba aquí. En la práctica, Ali tendrá que pensar en estas cuestiones y ofrecerle a Baba lo suficiente, quizás una pequeña porción, para inducirlo a aceptar. Para simplificar la exposición, dejaremos de lado estas complicaciones y supondremos que Ali puede salirse con la suya al afirmar el 100%. De hecho, nos olvidaremos de la mera Baba y diremos que Ali puede quedarse con todo el pastel si puede hacer una oferta de tómalo o déjalo. Una vez que hay una segunda ronda de negociaciones, las cosas salen mucho mejor para Baba. De nuevo hay un pastel de helado sobre la mesa, pero ahora se necesitan dos rondas de negociación antes de que todo el pastel se derrita. Si Baba rechaza la oferta de Ali, puede volver con una contraoferta, pero en ese momento solo queda la mitad del pastel. Si Ali rechaza la contraoferta de Baba, esa mitad también se derrite y ambas partes se quedan sin nada. Ahora Ali debe mirar hacia las consecuencias de su oferta inicial. Sabe que Baba puede rechazar su oferta y regresar a la poderosa posición de hacer una oferta de tómalo o déjalo para dividir la mitad restante del pastel. Esto le dará a Baba esencialmente toda esa mitad. Por lo tanto, no va a aceptar menos de la oferta de primera ronda de Ali. Si Ali permitiera que se produjera esta segunda etapa, no obtendría nada en absoluto. Sabiendo esto, se abrirá ofreciendo a Baba la mitad, es decir, lo suficiente para inducir la aceptación mientras recibe la mitad para ella. Acuerdan inmediatamente dividir el pastel 50, 50. El principio ahora está claro y podemos añadir fácilmente un paso más. De nuevo, dejemos que las negociaciones se aceleren o el pastel se derretirá más lentamente. Con cada oferta y contraoferta, el pastel pasa de entero a dos tercios, a un tercio y a cero. Si Ali hace la última oferta, cuando el pastel se haya reducido a un tercio, se quedará con todo. Sabiendo esto, Baba le ofrecerá un tercio cuando sea su turno y queden dos tercios del pastel. Así, lo mejor que Baba puede esperar es un tercio, es decir, la mitad de los dos tercios restantes. Sabiendo esto, Ali abrirá el trato ofreciéndole un tercio, lo suficiente para inducir la aceptación, y obtendrá dos tercios para ella. ¿Qué pasó con la división 50, 50? Reaparece cada vez que el número de pasos es par. Más importante aún, incluso cuando el número de pasos es impar, los dos lados se acercan cada vez más al 50, 50 a medida que aumenta el número de pasos. Con cuatro pasos, Baba hará la última oferta y obtendrá la moneda que esté sobre la mesa en ese momento. Por lo tanto, Ali tiene que ofrecerle una moneda de 25 centavos en el penúltimo turno cuando queda la mitad. Luego, en el turno anterior, Baba puede lograr que Ali acepte sólo una cuarta parte de tres cuartas partes. Por lo tanto, anticipando todo esto, Ali abre el trato ofreciendo a Baba la mitad y recibiendo la otra mitad. Con cinco pasos, Ali comenzará ofreciendo a Baba dos quintos del pastel y guardándose tres quintos para ella. Con seis la división vuelve a ser 50, 50. Con siete, Ali obtiene 4 barra 7 y Baba 3 barra 7. De manera más general, cuando el número de pasos es par, cada lado recibe la mitad. Cuando el número de pasos, n, es impar, Ali obtiene, n más 1, barra, 2n, y Baba obtiene, n1, barra, 2n. Cuando el número de pasos llega a 101, la ventaja de Ali al ir primero es que obtiene 51 barra 101 mientras que Baba obtiene 50 barra 101. En el proceso de negociación típico, el pastel se reduce lentamente, por lo que habrá tiempo para muchas ofertas y contraofertas antes de que desaparezca. Lo que esto sugiere es que normalmente no importa quién haga la primera oferta, dado un largo horizonte de negociación. Parece bastante difícil escapar de la solución de dividir la diferencia a menos que las negociaciones hayan estado estancadas durante mucho tiempo y casi no quede nada que ganar. Es cierto que el que va último puede quedarse con todo lo que queda. Pero al final del proceso de negociaciones ya casi no queda nada que ganar. Obtener todo de nada es ganar la batalla y perder la guerra. Es importante observar que, aunque hemos considerado muchas ofertas y contraofertas posibles, el resultado previsto es que se acepte la primera oferta de Ali. Las últimas etapas del proceso nunca entran en juego. Sin embargo, el hecho de que esas medidas se invoquen si no se llega a un acuerdo en la primera ronda es crucial en el cálculo de Ali de la primera oferta justa y aceptable. Esta observación, a su vez, sugiere otra dimensión de la estrategia en la negociación. El principio de mirar hacia adelante y razonar hacia atrás puede determinar el resultado del proceso incluso antes de que comience. El momento de las maniobras estratégicas puede ser más temprano, cuando se estén decidiendo las reglas de la negociación. La misma observación también lleva a un enigma. Si el proceso de negociación fuera exactamente como el que se describe aquí, no habría huelgas laborales. Por supuesto, la perspectiva de una huelga afectaría el acuerdo alcanzado, pero la empresa, o el sindicato, según sea el caso, en su primera oportunidad haría una oferta que fuera mínimamente aceptable para la otra parte. La realidad de las huelgas o, más generalmente, de las rupturas de las negociaciones debe surgir de características más sutiles o complejas de la realidad que quedaron excluidas de la simple historia anterior. Abordaremos algunas de estas cuestiones en el capítulo 11. 7 Guerra y paz Un segundo ejemplo de razonamiento retrógrado proviene de considerar cómo se puede mantener la paz a través de una serie de antagonismos bilaterales. Tomemos un ejemplo que es sólo en parte hipotético. Sudán es un país relativamente débil que corre peligro de ser atacado por su vecina Libia. Si estos dos países estuvieran de algún modo aislados, habría poco que pudiera impedir que Libia atacara y derrotara a Sudán. Si bien es posible que dos vecinos antagónicos no mantengan la paz, la presencia de un tercero puede proporcionar la disuasión necesaria. En el caso de Libia y Sudán, este principio podría denominarse el enemigo de mi enemigo es mi amigo. El peligro para Libia si entra en batalla con Sudán es que esto alejará a las tropas de su frontera oriental con Egipto. Aunque Egipto no querría atacar a una Libia con todas sus fuerzas, si Libia se debilitara por la guerra con Sudán, esto podría brindar una buena oportunidad para que los egipcios se deshagan de un vecino problemático. Libia puede, o al menos debería, razonar hacia atrás y predecir un ataque de Egipto si atacaran a Sudán. Parece que Sudán está a salvo. Pero detener la cadena de pensamiento después de tres países conduce a una falsa sensación de seguridad. Si tres enemigos crean estabilidad, ¿qué pasa con cuatro? Entra Israel. Si Egipto atacara a Libia, esto podría exponerlo a un ataque de Israel. Antes de que Saadat y Begin normalizaran las relaciones, esto era una amenaza real para Egipto. En aquellos años anteriores a 1978, Libia tenía menos motivos para temer un ataque de Egipto debido a la inseguridad de Egipto con respecto a Israel. Como resultado, Sudán no podía contar con Egipto para controlar los intereses expansionistas. Este ejemplo de disuasión es ciertamente estilizado. Tomado de Al-Libia. Pie de relaciones la cadena de la letra, sugeriría que el retroceso hecho de se detiene en Egipto y Sudán que un país sea atacado o esctaón a salvo, por el momento. Una mejora israelí-egipcia no depende de si hay un número par o impar de eslabones en la cadena de depredadores potenciales. Un escenario más realista tendría en cuenta las complicadas relaciones entre los países y proporcionaría más detalles sobre su voluntad de atacarse entre sí. Sin embargo, hay una observación importante que se mantiene, el resultado de los juegos depende fundamentalmente de cuántas personas juegan. Más pueden ser mejores y luego peores, incluso en el mismo juego. La observación de que dos países antagónicos hacen vecinos inestables pero tres antagonistas restauran la estabilidad no implica que cuatro sea aún mejor. Cuatro en este caso es lo mismo que dos. Para desarrollar aún más esta idea de disuasión, lo invitamos a consultar el duelo a tres bandas en la colección de estudios de casos al final del libro. Tres antagonistas, cada uno con un nivel diferente de habilidad, tienen que decidir a quién atacar. Puede que la respuesta le resulte sorprendente. Ocho juegos que juegan los británicos a lo largo de este capítulo hemos hablado de juegos en los que acciones o movimientos se suceden en una secuencia ordenada. De hecho, pocos juegos en la vida tienen reglas bien especificadas que los jugadores deban obedecer. Los jugadores establecen sus propias reglas. Cómo pueden mirar hacia adelante y razonar hacia atrás y, de hecho, cómo pueden saber si existe alguna secuencia en el juego. Para ilustrar este punto, utilizamos el escenario de la campaña electoral británica de 1987. El partido conservador en el poder, bajo Margaret Thatcher, estaba siendo desafiado por el partido laborista bajo el liderazgo de Neil Kinnock. En la campaña, cada uno tuvo que elegir entre el camino alto, una campaña basada en problemas, y el camino bajo, una batalla de personalidades. Un núcleo de votantes lo suficientemente grande estaba satisfecho con el desempeño de Thatcher como para garantizar que, si los dos libraban campañas con una orientación similar, los efectos de los dos se cancelarían y la señora Thatcher ganaría. La única esperanza del señor Kinnock era dar una impresión suficientemente mejor en campañas de estilos contrastantes. Supongamos que sus posibilidades fueran las mismas cuando la señora Thatcher tomó el camino alto y él el camino bajo, como lo serían con las opciones opuestas. Supongamos que cada uno de ellos prefiriera el camino correcto, pero esta consideración estuviera subordinada a la victoria. ¿Cuál sería el camino menos transitado? La respuesta depende críticamente del orden en que las dos partes tomen sus decisiones. Veamos algunas posibilidades alternativas. Supongamos que la señora Thatcher elige primero el estilo de campaña, porque, digamos, es tradicional que el partido en el poder lance públicamente su manifiesto ante la oposición. Puede escribir el siguiente árbol de juegos. Al mirar hacia adelante y razonar hacia atrás, la SRA Thatcher puede predecir que si ella toma el camino alto, entonces Kinnok tomará el camino bajo, y viceversa. Dado que las dos alternativas le dan las mismas posibilidades de victoria, prefiere tomar el camino correcto. El hecho de que la señora Thatcher actúe primero es una desventaja para ella, ya que permite al señor Kinnok tomar el rumbo opuesto. Pero el hecho de que ella se mueva primero no causa en sí mismo este problema. Hagamos un ligero cambio en el escenario. Supongamos que la señora Thatcher se reunió con sus asesores del partido conservador y los directores de campaña publicitaria y decidió su estrategia. Pero la elección no se hace pública. El señor Kinnok está celebrando una reunión similar. ¿Qué debería decidir? Debería suponer que, al dar el primer paso, la señora Thatcher razonará del modo que acabamos de describir. Eso significaría que ella había elegido el camino alto y, por tanto, que el señor Kinnok debería elegir el camino bajo. Pero si la señora Thatcher pensó que el señor Kinnok pensaría de esta manera, debería elegir su propia estrategia de bajo perfil. El señor Kinnok no sabe con certeza cuál es su elección y sería una tontería ignorar la posibilidad de un pensamiento de segundo nivel. Debería entonces elegir el camino correcto. No necesariamente, porque la señora Thatcher puede pensar en un tercer nivel, y así sucesivamente. El punto general es que para que se aplique el principio de mirar hacia adelante y razonar hacia atrás, es esencial que los movimientos anteriores sean observables para quienes eligen más tarde. Incluso si la señora Thatcher toma la iniciativa y su elección es observable, ¿qué pasaría si pudiera cambiar su estrategia durante el curso de la campaña? Supongamos que lo que más importa es la impresión final de los votantes y que lo que dijo la señora Thatcher en su primer anuncio es irrelevante. Kinnok no puede darlo por sentado a la hora de decidir su estrategia. A su vez, la señora Thatcher no puede confiar en una respuesta fija del señor Kinnok cuando piensa en su primer paso. Así pues, tenemos otra condición para la validez del principio de mirar hacia adelante y razonar hacia atrás, las estrategias deben ser irreversibles. ¿Qué pasa si no se cumple una de estas dos condiciones? Incluso si las decisiones de las dos partes se toman en momentos diferentes, en lo que respecta al pensamiento estratégico bien podrían ser simultáneas. Este cambio de secuencial a simultáneo puede ser ventajoso para una o ambas partes. De hecho, en la campaña británica de 1987 hubo al menos un cambio de estrategia por parte de cada bando. El capítulo 3 proporciona las reglas de acción en juegos simultáneos. Las competencias atléticas brindan otra visión de la diferencia entre juegos de movimientos secuenciales y simultáneos. Una carrera de 100 metros es simultánea porque no hay tiempo para secuenciar. En una carrera de natación estilo mariposa, puede haber tiempo para responder, pero a los competidores les resulta difícil ver la posición de su oponente por lo tanto, debe considerarse simultáneo. Un maratón tiene los ingredientes para una estructura secuencial, los corredores pueden observar las posiciones de los demás, hasta cierto punto, y las estrategias son irreversibles en el sentido de que no hay vuelta atrás y volver a correr la primera parte de la carrera. Para finalizar este capítulo, volvemos al problema de Charlie Ebron sobre si patear o no el balón. Esta pregunta se convirtió en un verdadero problema para el entrenador de fútbol Thomas Borne en los minutos finales de su partido por el campeonato. Creemos que él también se equivocó. El razonamiento retrospectivo revelará el error. 9. Estudio de caso Almohadilla 2. La historia de Thomas Borne y el Orange Bowl de 1984. En el Orange Bowl de 1984 se enfrentaron los invictos Nebraska Cornuskers y los una vez derrotados Miami Harry Kane's. Debido a que Nebraska llegó al bowl con el mejor récord, solo necesitaba un empate para terminar la temporada en el puesto número 1. Pero Nebraska se quedó atrás por 3.117 en el último cuarto. Entonces los Cornuskers comenzaron su regreso. Anotaron un touchdown para poner el marcador 3.123. El entrenador de Nebraska, Thomas Borne, tenía que tomar una decisión estratégica importante. En el fútbol universitario, un equipo que anota un touchdown luego ejecuta una jugada desde una marca a dos y medio yardas de la línea de gol. El equipo tiene la opción de intentar correr o pasar el balón hacia la zona de anotación, lo que suma dos puntos adicionales, o intentar la estrategia menos arriesgada de patear el balón a través de los postes, lo que suma un punto extra. El entrenador Osborne optó por ir a lo seguro y Nebraska pateó con éxito para conseguir un punto extra. Ahora el marcador era 3.124. Los Cornuskers continuaron su regreso. En los últimos minutos del juego anotaron un touchdown final, llevando el marcador a 3.130. Una conversión de puntos habría empatado el juego y les habría otorgado el título. Pero esa habría sido una victoria insatisfactoria. Para ganar el campeonato con estilo, Osborne reconoció que tenía que ir a por la victoria. Los Cornuskers buscaron la victoria con un intento de conversión de dos puntos. Irving Frailla recibió el balón, pero no logró anotar. Miami y Nebraska terminaron el año con récords iguales. Desde que Miami venció a Nebraska, fue Miami quien obtuvo el primer lugar en la clasificación. Ponte los zapatos del entrenador Osborne. Podrías haberlo hecho mejor. Discusión del caso. Muchos mariscales de campo de los lunes por la mañana culpan a Osborne por buscar la victoria en lugar del empate. Pero ese no es el quid de nuestra controversia. Dado que Osborne estaba dispuesto a correr el riesgo adicional de ganar, lo hizo de la manera equivocada. Tom Osborne habría es mejor intentar primero el intento de dos puntos, y luego, si tiene éxito, intentar el de un punto, mientras que si falla, intentar un segundo intento de dos puntos. Miremos esto más detenidamente. Cuando estaba abajo por catorce puntos, sabía que necesitaba dos touchdowns más tres puntos extra. Eligió ir por el uno y luego por el dos. Si se hicieron ambos intentos, el orden en que se hicieron se vuelve irrelevante. Si se falló la conversión de un punto pero se logró la de dos puntos, también en este caso el orden es irrelevante y el juego termina empatado y Nebraska se lleva el campeonato. La única diferencia ocurre si Nebraska falla el intento de dos puntos. Según el plan de Osborne, eso resulta en la pérdida del juego y del campeonato. Si, en cambio, hubieran intentado primero la conversión de dos puntos, si fallaba no necesariamente habrían perdido el juego. Habrían estado detrás 3123. Cuando anotaron su siguiente touchdown, esto los habría llevado a 3129. Un intento exitoso de dos puntos empataría el juego y ganaría y al proastacirmp con ruem le roguen moho, es la exocrucata adeos etlocho amtraia arpruom poernction da edou mes ni os ibnorp nierakwa obniellata ilmtenzando opurbimieraron anotado el doble el segundo y fallara, su touchdown. Además, equipo habría estado al esperar hasta jugando por el final y doble desesperado de ganar y perder, su equipo estaría a la altura de las circunstancias sabiendo que todo estaba en juego. Este argumento es erróneo por varias razones. Recuerde que si Nebraska espera hasta el segundo touchdown y luego falla el intento de dos puntos, pierde. Si fallan el intento de dos puntos en su primer intento, todavía hay posibilidades de empate. Aunque las posibilidades puedan disminuir, algo es mejor que nada. El argumento del impulso también es erróneo. Si bien la ofensiva de Nebraska puede estar a la altura de las circunstancias en una sola jugada por el campeonato, esperamos que la defensa de los Harry Kane también mejore. La jugada es igualmente importante para ambos lados. En la medida en que exista un efecto de impulso, si Osborne intenta anotar dos puntos en el primer touchdown, esto debería aumentar las posibilidades de anotar otro touchdown. También le permite atar el partido con dos tiros de campo. Una de las moralejas generales de esta historia es que si tienes que correr algunos riesgos, a menudo es mejor hacerlo lo más rápido posible. Esto es obvio para quienes juegan al tenis, todo el mundo sabe que hay que arriesgarse en el primer servicio y realizar el segundo con más cautela. De esta forma, si fallas en el primer intento, la partida no terminará. Es posible que todavía tenga tiempo para tomar otras opciones que puedan llevarlo de regreso a donde estaba o incluso adelantarlo. 3. Descubra la estrategia de su rival. Cada semana, Time y Newsweek compiten para tener la portada más llamativa. Una portada dramática o interesante atraerá la atención de los compradores potenciales en los kioscos. Así, cada semana los editores de Time se reúnen a puerta cerrada para seleccionar su artículo de portada. Lo hacen sabiendo que los editores de Newsweek se reúnen en otro lugar, también a puerta cerrada, para elegir su portada. Los editores de Newsweek, a su vez, saben que los editores de Time están tomando una decisión similar, los de Time saben que los de Newsweek lo saben, y así sucesivamente. Las dos revistas están inmersas en un juego estratégico, pero este juego es de naturaleza bastante diferente a los que ya hemos examinado. Los juegos del capítulo 2 tenían una secuencia de movimientos alternos. Charlie Brown decidió si patearon o sabiendo que la decisión de Lucy de retirar o no el balón quedaba en el futuro. En el ajedrez, los movimientos de las blancas se alternaban con los de las negras. Por el contrario, las acciones de Time y Newsweek son simultáneas. Cada uno debe actuar ignorando la elección del otro. Cuando cada uno descubre lo que el otro ha hecho, ya es demasiado tarde para cambiar algo. Por supuesto, el perdedor de una semana podría intentar responder la semana siguiente, pero en este mundo en rápido movimiento probablemente habrá surgido para entonces un conjunto completamente nuevo de historias y un juego completamente nuevo. La naturaleza del pensamiento y la acción estratégicos necesarios para los dos tipos de juegos difiere marcadamente. Para los juegos de movimientos secuenciales analizados en el capítulo 2, cada jugador tenía que mirar hacia adelante y anticipar las respuestas futuras de su rival para poder razonar y decidir su propia acción actual. Había una cadena lineal de razonamiento, si hago esto, el otro jugador hará aquello, en cuyo caso responderé así, y así sucesivamente. Para los juegos de movimientos simultáneos que consideramos en este capítulo, ningún jugador tiene el beneficio de observar el movimiento completado del otro antes de realizar el suyo. Aquí, el razonamiento de interacción funciona no viendo la estrategia del otro sino viendo a través de ella. Para ello no basta simplemente con ponerse en el lugar del oponente. ¿Qué encontrarías si lo hicieras? Solo descubrirías que tu oponente está haciendo lo mismo, es decir, pensando cómo debe ser estar usando tus zapatos. Cada persona tiene que ponerse simultáneamente en su lugar y en el del otro y luego descubrir los mejores movimientos para ambos lados. En lugar de una cadena lineal de razonamiento, hay un círculo que dice si pienso que él piensa que yo pienso. El truco consiste en cuadrar este círculo. No sorprende que si Erlach Holmes y su archirrival el profesor Mouria Arti, el Napoleón del Crimen, fueran maestros en este tipo de razonamiento. Como Holmes le dijo a Watson en el problema final, todo lo que tengo que decir ya se te ha pasado por la cabeza, dijo. Entonces posiblemente mi respuesta se haya cruzado con la tuya, respondí. Al igual que el doctor Watson, quizás se pregunte cómo lo hace Holmes. Después de escuchar nuestra explicación, esperamos que esté de acuerdo en que es bastante elemental. ¿Cómo ve a través de todas las estrategias entrelazadas pero invisibles? Primero, no debes considerar las acciones desconocidas de los otros jugadores como inciertas de una manera impersonal como el clima. Antes de ir a trabajar, el editor de Time podría escuchar el pronóstico del tiempo que predice un 40% de probabilidad de lluvia, y podría usar esta información para decidir si llevar o no un paraguas al trabajo. La probabilidad de que Newsweek esté utilizando un tema de portada particular es un asunto bastante diferente. La diferencia es que al igual el editor que los de Time tiene una información propios editores de Time. Muy pertinente sobre Newsweek, a diferencia de la aunque un editor naturaleza, los editores de las no pueda observar la decisión otras de la revista son otra revista, jugadores estratégicos puede pensar el asunto desde su perspectiva e intentar descubrir qué debe estar haciendo. En el capítulo 2, podríamos ofrecer un principio único y unificador para diseñar las mejores estrategias para juegos con movimientos secuenciales. Esta era nuestra regla 1, mirar hacia adelante y razonar hacia atrás. No será tan simple en este capítulo. Pero el pensamiento necesario para realizar movimientos simultáneos se puede resumir en tres sencillas reglas de acción. Estas reglas, a su vez, se basan en dos ideas simples, estrategias dominantes y equilibrio. Como en el capítulo 2, desarrollamos tales ideas y reglas a través de ejemplos simples. 1 Estrategias dominantes en el béisbol, cuando hay dos outs y la cuenta es de tres bolas y dos strikes, cualquier corredor de base forzado debe correr sobre el terreno de juego. Esto se puede ver pensando en todos los casos posibles. En la mayoría de los casos no importa lo que hagan los corredores. Si el bateador no toca el lanzamiento, o el lanzamiento es la cuarta bola y los corredores avanzan, o es el tercer strike y termina la entrada. Si el lanzamiento es expulsado, los corredores simplemente regresan a sus bases originales. Si recibe una falta y es atrapado, la entrada termina. Pero en un caso, correr tiene una clara ventaja, si el bateador golpea el lanzamiento en territorio justo, los corredores tienen más posibilidades de avanzar o anotar. Decimos que correr sobre el terreno de juego es la estrategia dominante en esta situación es mejor en algunas eventualidades y no peor en ninguna. En general, un jugador tiene una estrategia dominante cuando tiene un curso de acción que supera a todos los demás, sin importar lo que hagan los demás jugadores. Si un jugador tiene esa estrategia, su decisión se vuelve muy sencilla puede elegir la estrategia dominante sin preocuparse por los movimientos del rival. Por eso es lo primero que se debe buscar. Hay ejemplos interesantes de estrategias dominantes en todas partes, detectables una vez que sabes qué buscar. Consideremos la posición de Indiana Jones en el clímax de la película Indiana Jones y la última cruzada. Indiana Jones, su padre y los nazis se han reunido en el lugar del santo grial. Los dos Jones se niegan a ayudar a los nazis a llegar al último paso. Entonces los nazis disparan al padre de Indiana. Sólo el poder curativo del santo grial puede salvar al doctor Jones de su herida mortal. Con la motivación adecuada, Indiana abre el camino hacia el santo grial. Pero hay un último desafío. Debe elegir entre literalmente decenas de cálices, de los cuales sólo uno es la copa de Cristo. Si bien la copa correcta trae vida eterna, la elección incorrecta es fatal. El líder nazi elige con impaciencia un hermoso cáliz dorado, bebe el agua bendita y sufre la muerte súbita que sigue a una elección equivocada. Indiana toma un cáliz de madera, la copa de un carpintero. Exclamando, sólo hay una manera de descubrirlo, sumerge el cáliz en la pila bautismal y bebe lo que espera que sea la copa de la vida. Al descubrir que ha elegido sabiamente, Indiana le acerca la copa a su padre y el agua cura la herida mortal. Aunque esta escena añade emoción, es algo embarazoso, para nosotros, que un profesor tan distinguido como el Dr. Indiana Jones pase por alto su estrategia dominante. Debería haberle dado el agua a su padre sin probarla primero. Si Indiana ha elegido la copa correcta, su padre aún se salva. Si Indiana ha elegido decisión equivocada, la copa equivocada, no hay una segunda su padre muere pero oportunidad, Indiana Indiana se salva. Probar muere a causa del agua la copa antes de dársela y su padre muere a causa su depadre no la herida. Ayuda, ya que si Indiana estrategias dominantes ha tomado el hallazgo es considerablemente más fácil que la búsqueda del santo grial. Consideremos la conocida frase de Alfred, Lord Tennyson, es mejor haber amado y perdido que nunca haber amado en absoluto. Uno en otras palabras, el amor es una estrategia dominante. Dos guerra encubierta en la competencia entre Time y Newsweek, pensemos en una semana hipotética que produce dos noticias importantes, hay un impas entre la Cámara y el Senado sobre el presupuesto, y se afirma que un nuevo fármaco es eficaz contra SIDA. La elección del artículo de portada por parte de los editores se basa principalmente en lo que atraerá a la mayoría de los compradores de kioscos, los suscriptores compran la revista sin importar la portada. De estos compradores de kioscos, supongamos que el 30% está interesado en la historia del presupuesto y el 70% en la historia del SIDA. Estas personas comprarán la revista solo si en la portada aparece la historia que les interesa si ambas revistas tienen la misma historia, el grupo interesado en ella se divide a partes iguales entre ellas. Ahora el editor de Time puede razonar de la siguiente manera. Si Newsweek usa la historia del SIDA, entonces si uso la historia del presupuesto obtengo todo el mercado del presupuesto, 30% de todos los lectores, mientras que si uso la historia del SIDA compartimos el mercado del SIDA, así que obtener el 35% de todos los lectores, entonces, la historia del SIDA me produce más ventas que la historia del presupuesto. Si Newsweek usa la historia del presupuesto, entonces obtengo el 15% usando la historia del presupuesto y el 70% con la historia del SIDA una vez más, me va mejor usando este último. Por eso tengo una estrategia dominante, utilizar la historia del SIDA. Me funciona mejor que la otra estrategia independientemente de cuál de los dos caminos elija mi rival. Podemos ver la lógica de este razonamiento mucho más rápida y claramente a partir de una sencilla tabla. Mostramos dos columnas correspondientes a las elecciones de Newsweek y dos filas correspondientes a las elecciones de Time. Esto produce cuatro cajas cada uno corresponde a una combinación de estrategias. La entrada en cada cuadro muestra las ventas de Time, medidas como porcentaje del total de lectores potenciales. La primera fila muestra las ventas de Time al elegir la historia sobre el SIDA, mientras analizamos las opciones alternativas de Newsweek. La segunda fila muestra las ventas de Time al elegir la historia del presupuesto, nuevamente a medida que analizamos las opciones de Newsweek. Por ejemplo, en el cuadro de la esquina inferior izquierda o suroeste, Time tiene la historia del presupuesto y Newsweek tiene la historia del SIDA, y Time obtiene el 30% del mercado. Ventas del tiempo La estrategia dominante es fácil de ver. La primera fila es uniformemente mejor que la segunda fila, cada entrada en la primera fila es más grande que la entrada inmediatamente debajo de ella en la segunda fila. Este es el criterio de dominancia. Con la tabla, puede realizar una comprobación visual rápida de si se cumple o no el criterio. En sentido figurado, puedes levantar la primera fila y colocarla sobre la segunda, y cada número de la segunda fila quedará cubierto por un número mayor en la primera. La ventaja visual de la tabla sobre el razonamiento verbal del párrafo anterior crece en juegos más complicados, en los que cada bando tiene varias estrategias. Sucede que en este juego ambos jugadores tienen una estrategia dominante. Para ver esto, elabore una tabla para las ventas de Newsweek, que se muestra a continuación. La primera columna de números muestra las ventas de Newsweek si utiliza la historia sobre el SIDA, mientras analizamos las opciones de Time. Esta columna es uniformemente mejor que la segunda columna una vez más puedes realizar la prueba de superposición en tu mente. Por lo tanto, la historia del SIDA es también la estrategia dominante para Newsweek. Los juegos de ventas de Newsweek en los que cada bando tiene una estrategia dominante son los juegos más simples desde la perspectiva estratégica. Hay interacción estratégica, pero con una conclusión inevitable. La elección de cada jugador es su estrategia dominante, independientemente de lo que haga el otro. Eso no hace que estos juegos carezcan de interés, ya sea para jugar o pensar en ellos. Por ejemplo, en la carrera de 100 metros, la estrategia dominante es correr lo más rápido que puedas. Pero muchas personas disfrutan participando y viendo estas carreras. En el dilema del prisionero del capítulo 1, tal como se juega en la plaza de Cercinsky, ambos jugadores tienen estrategias dominantes. Sin embargo, esta fuerza apremiante los lleva a un resultado mutuamente desastroso. Esto plantea una pregunta muy interesante, ¿cómo pueden cooperar los jugadores para obtener un mejor resultado? Tendremos más confesiones que hacer sobre esto en nuestro próximo capítulo. A veces un jugador tiene una estrategia dominante pero el otro no. Ilustramos esto con solo un ligero cambio en la competencia de portada entre Time y Newsweek. Supongamos que los lectores tienen cuando las dos revistas tienen la misma portada, el 60% de los compradores potenciales a quienes les gusta esa historia elegirán Time y el 40% elegirán Newsweek. Ahora la tabla de ventas de Time es la siguiente, ventas de Time para Time, la historia del SIDA sigue siendo la estrategia dominante. Pero la tabla de Newsweek se convierte en ventas de Newsweek. Si levanta la primera columna y la coloca sobre la segunda, 30 queda cubierto por un número menor, 28, y 12 por uno mayor, 70. Ninguna estrategia domina a la otra. En otras palabras, la mejor elección de Newsweek ya no es independiente de la estrategia de Time. Si Time elige la historia sobre el SIDA, a Newsweek le va mejor si elige la historia sobre el presupuesto, y viceversa. Para Newsweek, el conjunto del mercado presupuestario es ahora mejor que la porción más pequeña del mercado más amplio del SIDA. Los editores de Newsweek no observan lo que eligen los de Time, pero pueden deducirlo. Dado que el tiempo tiene una estrategia dominante, esa debe ser su elección. Así que los editores de Newsweek pueden asumir con seguridad que los de Time han elegido la historia del SIDA y han escogido su mejor respuesta, es decir, la historia del presupuesto. Por tanto, los juegos en los que solo un bando tiene una estrategia dominante también son muy simples. Este lado juega su estrategia dominante y el otro elige su mejor respuesta a esa estrategia. Ahora que hemos introducido la idea de estrategia dominante, vale la pena enfatizar dos puntos sobre lo que no es una estrategia dominante. Es fácil confundirse acerca de qué es lo que realmente domina una estrategia dominante. En 1981, Leonard Silk, al escribir sobre el debate en el Congreso sobre la ley del impuesto para la recuperación económica, concluyó, S. R. Reagan ha percibido que los republicanos tienen lo que los teóricos de juegos llaman una estrategia dominante, una que hace que un jugador esté mejor que su oponente, sin importar qué estrategia use su oponente. Dos examinaremos este juego más detenidamente en el capítulo 5. Pero aquí solo queremos señalar que la definición de Silk de estrategia dominante es incorrecta. El dominio en la estrategia dominante es el dominio de una de sus estrategias sobre las otras estrategias, no de usted sobre su oponente. Una estrategia dominante es aquella que hace que un jugador esté mejor de lo que estaría si usara cualquier otra estrategia, sin importar qué estrategia use su oponente. Recuerde que en el ejemplo de la imagen de portada, tanto Time como Newsweek tienen una estrategia dominante sin embargo, ambos no pueden tener mayores ventas que el otro. Una segunda percepción errónea común es que una estrategia dominante requiere que el peor resultado posible al aplicar la estrategia dominante sea mejor que el mejor resultado de alguna otra estrategia. Esto sucede en los ejemplos anteriores. Con los números en la configuración original, lo peor que le pudo pasar a Time cuando usó la historia del SIDA fue una participación del 35% lo máximo que podían esperar con la historia del presupuesto era el 30%. Sin embargo, esta no es una característica general de las estrategias dominantes. Imaginemos una guerra de precios entre Time y Newsweek. Supongamos que producir cada número cuesta un dólar y hay sólo dos opciones de precios posibles, tres dólares, lo que implica un margen de beneficio de dos dólares por copia, y dos dólares, lo que implica un margen de beneficio de un dólar por copia. Supongamos que los clientes siempre comprarán la revista de menor precio y, si los precios son iguales, se dividirán equitativamente entre las dos. El número total de lectores es de cinco millones si el precio es de tres dólares, y aumenta a ocho millones si el precio es de sólo dos dólares. Puede calcular fácilmente las ganancias de Time en las cuatro combinaciones de precios posibles y generar la siguiente tabla. Las ganancias de Time La estrategia dominante de Time es cobrar dos dólares, al igual que la de Newsweek. Lo peor que le puede pasar a Time si sigue la estrategia dominante es ganar cuatro millones de dólares. Pero lo mejor que puede pasar si se sigue la otra estrategia es mejor, cinco millones de dólares. La cuestión es que la comparación de esos dos números no tiene sentido. Los cinco dólares millones surgen si ambas revistas cobran tres dólares entonces a Time le iría aún mejor, ocho millones de dólares, si cambiara a dos dólares. Podemos resumir las lecciones de estos ejemplos en una regla de comportamiento en juegos con movimientos simultáneos. Regla dos, si tienes una estrategia dominante, úsala. No te preocupes por la elección de tu rival. Si usted no tiene una estrategia dominante, pero su rival si la tiene, anticipe que la usará y elija su mejor respuesta en consecuencia. Una palabra de precaución. Desarrollamos el concepto de estrategia dominante para juegos con movimientos simultáneos. Se debe tener cuidado al usarlos si los movimientos son secuenciales. Como la naturaleza de la interacción estratégica es diferente, la idea de una estrategia dominante ya no es la misma. Supongamos que decimos que tienes una estrategia dominante si para cada elección dada del rival, te va mejor con esta estrategia que con cualquier otra. Cuando los movimientos son secuenciales y tu rival mueve primero, siempre elegirás tu estrategia dominante. Como acabamos de decir, es tu mejor respuesta a cada una de las jugadas de tu rival, y por tanto a la concreta que ha elegido. Pero si tú mueves primero, el movimiento de tu rival no se da. Él observará tu elección cuando haga la suya y tendrás la oportunidad de influir en su comportamiento. En algunas circunstancias, esto se puede hacer mejor eligiendo algo distinto a su estrategia dominante. Explicamos esto detalladamente en el capítulo 6, cuando analizamos el compromiso. Tres estrategias dominadas. No todos los juegos tienen estrategias dominantes, ni siquiera para un jugador. De hecho, la dominancia es la excepción y no la regla. Aunque la presencia de una estrategia dominante conduce a reglas de acción muy simples, estas reglas son inaplicables a muchos juegos reales. Luego se deben poner en práctica otros principios. Así como una estrategia dominante es uniformemente mejor que cualquier otra estrategia, una estrategia dominada es uniformemente peor que alguna otra estrategia. Así como usted elige su estrategia dominante si tiene una, y puede estar seguro de que su rival elegirá la suya si la tiene, usted debe evitar sus estrategias dominadas si tiene alguna, y puede estar seguro de que su rival evitará la suya, si la tiene. Él tiene alguno. Si tiene solo dos estrategias alternativas y una de ellas está dominada, entonces la otra debe ser dominante. Por lo tanto, los ejemplos de cómo evitar estrategias dominadas que son genuinamente diferentes de los de elegir estrategias dominantes deben basarse en juegos en los que al menos un bando tenga al menos tres estrategias. Consideremos un ejemplo sencillo de este tipo. Piense en una jugada de fútbol en la que la única preocupación de la ofensiva es ganar tantas yardas como sea posible, y la única preocupación de la defensa es limitarlas a la menor cantidad de yardas posible. Por ejemplo, cuando queda muy poco tiempo, la ofensiva puede querer mejorar sus posibilidades de patear un gol de campo ganador. Supongamos que la ofensiva tiene solo dos estrategias, correr y pasar, mientras que la defensa tiene tres estrategias, contrarrestar la carrera, contrarrestar el pase y bombardear al mariscal de campo. Podemos calcular las yardas que probablemente ganará el equipo ofensivo para cada una de las seis combinaciones de estrategias. Por ejemplo, tomemos el caso en el que la defensa ataca y la ofensiva intenta un pase. Supongamos que hay un 10% de posibilidades de que el mariscal de campo sea capturado por una pérdida de 10 yardas, un 70% de posibilidades de un pase rápido de 10 yardas y un 20% de posibilidades de un pase más largo de 20 yardas. El promedio es 0,1, 10, más 0,7, 10 más 0,2, 20 igual a 1 más 7 más 4 igual a 10. Los números obviamente dependen de las habilidades especiales, o la falta de ellas, de los dos equipos hemos elegido algunos en particular solo a modo de ilustración. Mostramos los resultados de dichos cálculos para las seis combinaciones posibles en la siguiente tabla. Ganancia de yardas esperada de la ofensiva La ofensiva intenta lograr el mayor Por lo que no necesitamos una estrategia dominante, una tabla separada para determinar sus acciones. Otra fila y ninguna no hay ninguna disputa con números uniformemente superiores a los de la que los de cada una de las otras columnas. Pero la defensa tiene una estrategia dominada, el bombardeo. El resultado de una carga es una pérdida de yardas uniformemente mayor, y por lo tanto peor para la defensa, que las posibles con cualquiera de las otras estrategias. Por lo tanto, esta defensa no debe bombardear, y la ofensiva puede estar segura de que no lo hará. El argumento no termina ahí. La estrategia de Blitz también podría eliminarse del libro de jugadas del entrenador defensivo y el juego puede tratarse como si cada bando tuviera dos estrategias. En este juego reducido, el ataque tiene una estrategia dominante, es decir, el pase. Sus números, 9 y 8, son uniformemente más altos que los de la estrategia de ejecución, 3 y 7, respectivamente. La razón por la que el pase no fue dominante en el juego original fue que la carrera tuvo un mejor rendimiento contra el ataque de la defensa, ya que el portador de la pelota podría irrumpir en campo abierto con los profundos defensivos fuera de posición, pero eso ahora ha sido eliminado de consideración. Entonces la ofensiva elegirá el pase. La defensa, a su vez, debería reflexionar sobre esto y elegir su mejor respuesta, es decir, la defensa del pase. La idea general se puede resumir en una regla más de comportamiento para juegos con movimientos simultáneos, regla 3, eliminar de la consideración cualquier estrategia dominada y continuar haciéndolo sucesivamente. Si durante el proceso surge alguna estrategia dominante en los juegos más pequeños, ésta debe elegirse sucesivamente. Si este procedimiento termina en un resultado único, habrás encontrado las prescripciones de acción para los jugadores y el resultado del juego. Incluso si el procedimiento no termina en un resultado único, reducirá el tamaño y la complejidad del juego. Ilustramos la idea de eliminar sucesivamente las estrategias dominadas inventando la historia de un inminente enfrentamiento naval en el Golfo Pérsico. La siguiente cuadrícula muestra las posiciones y las elecciones de los combatientes. Un barco iraquí en el punto y está a punto de disparar un misil con la intención de alcanzar un barco estadounidense en a la trayectoria del misil está programada en el lanzamiento puede viajar en línea recta o realizar giros cerrados en ángulo recto cada 20 segundos. Si el misil iraquí volara en línea recta desde ya, las defensas antimisiles estadounidenses podrían contrarrestar esa trayectoria muy fácilmente. Por tanto los iraquíes intentarán un camino con algunos zigzags. Todos los caminos que pueden llegar a desde y se encuentran a lo largo de la cuadrícula que se muestra. Cada longitud como IF es igual a la distancia que el misil puede recorrer en 20 segundos. El radar del barco estadounidense detectará el lanzamiento del misil iraquí entrante y la computadora lanzará instantáneamente un antimisil. El antimisil viaja a la misma velocidad que el misil iraquí y puede realizar giros similares de 90 grados. Por lo tanto, la trayectoria del antimisil también se puede establecer a lo largo de la misma cuadrícula comenzando en a sin embargo, para permitir suficientes explosivos para asegurar una explosión dañina al aire libre, el antimisil solo tiene suficiente combustible para durar un minuto, por lo que puede viajar solo tres segmentos. Por ejemplo, AAB, BAC y CAF, que escribimos como ABCF. Si, antes o al final del minuto, nuestro antimisil se encuentra con el misil entrante, explotará y neutralizará la amenaza. De lo contrario, su misil impactará en nuestro barco. La pregunta es, ¿cómo deberían elegirse las trayectorias de los dos misiles? Solo el primer minuto de viaje es relevante para este juego. Cada lado tiene que pensar en el futuro durante tres segmentos de 20 segundos. Contando todas las alternativas en cada segmento, ambos lados tienen ocho caminos posibles. Luego examinamos las 64 combinaciones y calculamos cuáles son acertadas y cuáles fallidas. Por ejemplo, consideremos la estrategia iraquí y FCB de ir en línea recta desde IAF y luego AC para los dos primeros segmentos, y luego girar en ángulo recto hacia B para el último. Confrontemos esto con la estrategia americana de ABCF. Los dos misiles se encuentran en C al final de dos segmentos, 40 segundos, por lo tanto, esta combinación cuenta como un acierto. Si la misma estrategia iraquí fuera contrarrestada por la ABF estadounidense, esto sería un fracaso. Las trayectorias parecen tener los puntos B y F en común, pero los dos misiles alcanzan estos puntos en momentos diferentes. Por ejemplo, el misil americano está en B después de 20 segundos y el iraquí llega a B después de 60 segundos. La tabla muestra todas estas combinaciones. Las ocho estrategias iraquíes están etiquetadas del I-1 al primero 8, y también se muestra el camino para cada una por ejemplo, I-1 significa IFCB. De manera similar, las estrategias estadounidenses están etiquetadas de A-1 a A-8. Los resultados se escriben H los fallos, o tabla de aciertos y fallos. Esto parece complicado, pero la regla de eliminar estrategias dominadas lo simplifica muy rápidamente. El antimisil estadounidense está tratando de impactar, por lo que H es mejor para los estadounidenses que O. Entonces es fácil ver que para los estadounidenses, la estrategia A-2 está dominada por A-4, si levantas la fila A-4 y la colocas sobre A-2, verá que A-4 tiene una H en todas partes que A-2, y en un lugar más, concretamente, en respuesta a la estrategia iraquí I-5. Hacer estos cálculos para todas las posibilidades muestra que las estrategias A-2, A-3, A-6 y A-7 están dominadas tanto por A-4 como por A-8, A-1 está dominada por A-8 y A-5 por A-4. De modo que los iraquíes estarán seguros de que los estadounidenses no utilizarán nada más que A-4 o A-8. Limitando la atención a estas dos filas, los iraquíes están tratando de lograr errores en lugar de aciertos, por lo que para ellos I-2, I-3, I-4, I-6, I-7 y I-8 están dominados por I-1 o I-5. Después de tachar las filas y columnas de estrategias dominadas, el juego se reduce a lo siguiente. Tabla de aciertos y fallos Tabla reducida de aciertos y fallos de misiles Nuestras dos reglas no pueden simplificarla más Ya no hay estrategias dominantes ni dominadas. Pero hemos logrado bastante. Si observamos las estrategias restantes en el mapa, vemos que el misil iraquí debería viajar a lo largo de los bordes exteriores de la cuadrícula, mientras que el antimisil estadounidense debería merodear en pequeños bucles. Pronto veremos cómo elegir entre las dos alternativas que quedan para cada lado. Cuatro estrategias de equilibrio Cuando se han utilizado todas las simplificaciones basadas en estrategias dominantes y dominadas, el juego se encuentra en su nivel mínimo irreductible de complejidad y hay que afrontar frontalmente el problema del razonamiento circular. Lo que es mejor para ti depende de lo que es mejor para tu oponente y viceversa. Aquí presentamos la técnica de la cuadratura del círculo, la salida del razonamiento circular. Para ello, volvamos a la guerra de precios entre Time y Newsweek, pero en lugar de solo dos precios alternativos de 2 y 3 dólares, permitamos toda una gama de precios. Ahora la dirección de Time debe pensar en su mejor respuesta para cada precio posible que Newsweek pueda cobrar. Supongamos que cada revista tiene un núcleo de lectores leales, pero también hay un número de lectores flotantes que pueden verse atraídos por la competencia de precios. Si por alguna razón la dirección de Newsweek fijara un precio de un dólar, el coste de producción, entonces la dirección de Time no lo seguiría en esta estrategia sin fines de lucro, sino que fijaría un precio más alto, digamos 2 dólares, y obtendría alguna ganancia de las ventas a sus fieles lectores. Como Newsweek cobraba un precio más alto, Time aumentaría su precio, pero menos, obteniendo así alguna ventaja competitiva. Supongamos que por cada aumento de un dólar en el precio de Newsweek, lo mejor que hace Time es aumentar su precio en 50 centavos. Esta relación de la mejor respuesta de Time a todos los precios posibles de Newsweek se muestra en el cuadro siguiente. Supongamos que las dos revistas se parecen en cuanto a costos similares, grupos iguales de lectores leales y poder de atracción similar sobre lectores flotantes. Entonces la relación de la mejor respuesta de Newsweek con todos los precios posibles de Time tiene un gráfico idéntico. Ahora podemos imaginar a los dos directivos por separado enfrascados en una ronda de reflexión. Así, el gerente de Time dice, si él cobra 1,1 dólares debería cobrar 2 dólares. Pero él, sabiendo que estoy pensando de esta manera, no cobrará un dólar, sino su mejor respuesta a mis 2 dólares, es decir, 2,50 dólares. Entonces no debería cobrar 2 dólares, sino mi mejor respuesta a sus 2,5 dólares, es decir, 2,75 dólares. Pero luego él, ¿dónde termina esto? Termina en 3 dólares. Si el gerente de Time piensa que el precio de Newsweek será de 3 dólares, entonces su mejor respuesta es cobrar 3 dólares por Time. Y viceversa. El razonamiento circular ha convergido. Podemos mostrar esto en otro gráfico, donde las dos respuestas se justaponen en la misma imagen. Las dos líneas se encuentran en el punto donde cada precio es 3 dólares. Hemos encontrado una combinación de estrategias en las que la acción de cada jugador es la mejor respuesta a la del otro. Dado lo que el otro está haciendo, ninguno quiere cambiar su propio movimiento. Los teóricos de los juegos llaman equilibrio a ese resultado. Este concepto fue desarrollado por el matemático de Princeton y on Nas y en su honor a menudo se le llama equilibrio de Nas. La idea de Nas subyace a nuestra regla final de comportamiento para juegos de movimientos simultáneos, regla 4, habiendo agotado los caminos simples de buscar estrategias dominantes o descartar las dominadas, lo siguiente que debemos hacer es buscar un equilibrio del juego. Este debe ser el truco que Sherlock Holmes y el profesor Mouria Arti estaban usando para ver a través de la mente del otro. Esta regla necesita un poco más de explicación. ¿Por qué los jugadores de un juego deberían sentirse atraídos por tal resultado? Se pueden dar varias razones. Ninguno de ellos es absolutamente convincente por sí solo, pero juntos constituyen un argumento sólido. En primer lugar, es necesario evitar el razonamiento circular, que no conduce a ninguna parte. El equilibrio se mantiene estable en rondas sucesivas de creo que él piensa. Esto hace que las expectativas de los jugadores sobre la acción de cada uno sean consistentes. Cada uno ha predicho correctamente la acción del otro y ha elegido su mejor respuesta. Una segunda virtud de la estrategia de equilibrio surge en los juegos de suma cero, en los que los intereses de los jugadores son estrictamente opuestos. En un juego así, tus oponentes no pueden ganar engañándote para que juegues una estrategia de equilibrio. Ya has tenido en cuenta su mejor respuesta a lo que estás haciendo. La tercera razón es pragmática. La prueba del pudín está en comerlo. A lo largo de este libro analizamos varios juegos que utilizan el enfoque de equilibrio. Le pedimos que examine las predicciones de resultados y las prescripciones de comportamiento que surgen de esta forma de pensar. Creemos que esto hará que nuestro caso sea mejor que cualquier discusión abstracta sobre sus méritos. 3. Finalmente, existe una posible interpretación errónea de la noción de equilibrio que le instamos a evitar. Cuando decimos que un resultado es un equilibrio, no existe una presunción automática de que sea mejor para todos los jugadores en el juego, y mucho menos para la sociedad en su conjunto. Esta evaluación es siempre una pregunta separada y la respuesta varía de un contexto a otro. En los capítulos 4 y 9 encontraremos ejemplos de ambos tipos. 5. Fiesta o fiesta del hambre es la noción de equilibrio una solución completa al problema del razonamiento circular en los juegos de movimientos simultáneos. Por desgracia, no. Algunos juegos tienen muchos de esos equilibrios, otros no tienen ninguno. En otros, la noción de equilibrio debe hacerse más sutil admitiendo nuevos tipos de estrategias. Ahora ilustraremos y explicaremos estos puntos. ¿Por qué lado de la carretera debes conducir? Esta pregunta no puede responderse mediante el uso de estrategias dominantes o dominadas. Aún así, la respuesta parece fácil. Si todos los demás conducen por el lado derecho, usted también querrá conducir por el lado derecho. Para ponerlo en el marco de si pienso que él piensa, si todos piensan que todos los demás piensan que todos van a conducir por el lado derecho, entonces todos querrán conducir por el lado derecho y sus expectativas todo quedará confirmado. Conducir por la derecha será un equilibrio. Pero también lo es conducir por la izquierda, como en Inglaterra, Australia y Japón. El juego tiene dos equilibrios. Nada en la noción de equilibrio nos dice cuál, si es que, prevalece o debería prevalecer. Cuando un juego tiene muchos equilibrios, los jugadores deben tener un entendimiento común sobre cuál elegir. De lo contrario puede haber confusión. En el ejemplo de conducción, una regla establecida le dio la respuesta. Pero, ¿qué haces cuando se corta accidentalmente una llamada telefónica entre Peter y Paula? Si Peter intenta llamar a Paula, entonces Paula debe permanecer desconectada del teléfono, y no intentar llamar a Peter, para evitar que su teléfono esté ocupado. Por otro lado, si Paula está esperando que Peter llame y Peter también espera, entonces su conversación telefónica nunca se completará. Lo mejor para uno depende de lo que haga el otro. De nuevo hay dos equilibrios, uno en el que Pedro llama y Paula espera, y el otro al revés. Ambos necesitan una convención social que les ayude a elegir estrategias coherentes, es decir, una comprensión común de qué equilibrio alcanzar. Una solución es que la persona que realizó originalmente la llamada también realice la devolución de llamada. La persona que contestó el teléfono espera a que vuelva a sonar. La ventaja de esto es que el emisor conoce el número de teléfono de la otra parte, mientras que lo contrario no siempre es cierto. Otra posibilidad es que si una persona puede llamar gratis y la otra no, digamos que Peter está en su oficina y Paula está en un teléfono público, entonces la persona con acceso gratuito debería volver a llamar. Para poner a prueba su capacidad para coordinarse en un equilibrio, considere la siguiente pregunta, mañana se reunirá con alguien en la ciudad de Nueva York. Se les dice que se reúnan contigo. Ni usted ni la otra persona reciben más instrucciones sobre dónde reunirse o cuándo. ¿Cuándo y dónde vas? Thomas Elling hizo famosa esta cuestión en su estrategia del conflicto. No existe una respuesta correcta predeterminada distinta de la que se da con mayor frecuencia. Entre nuestros estudiantes, la estación Gran Central al mediodía sigue siendo la respuesta más común. Esto es cierto incluso para los estudiantes de Princeton cuyo tren llega a Nueva York en la estación Penn. Hambruna la otra complicación es que no todos los juegos tienen ni siquiera un equilibrio del tipo que describimos anteriormente. En la historia de los misiles, ninguno de los cuatro resultados restantes es un equilibrio. Por ejemplo, mire la combinación del I-1 iraquí y el A-4 estadounidense. Esto produce un error, y a los estadounidenses les va mejor cambiando a A-8. Pero entonces los iraquíes deberían cambiar a I-5, a su vez los estadounidenses deberían cambiar a A-4, los iraquíes deberían volver a I-1, y así sucesivamente. La cuestión es que si una de las partes adopta una conducta determinada, la otra puede aprovecharla. Lo único sensato que cada uno puede hacer es mezclar sus movimientos al azar. Este problema es tan simétrico que la combinación correcta es obvia, los estadounidenses deberían elegir A-4 y A-8 con la misma probabilidad, y los iraquíes también deberían asignar una probabilidad del 50% a elegir cada uno de I-1 e I-5. Esta estrategia mixta puede surgir incluso cuando las partes intentan cooperar. En el ejemplo de la llamada telefónica, imagine que ambas partes lanzan una moneda para determinar si deben o no devolver la llamada. Este par de acciones aleatorias es un tercer equilibrio del problema del teléfono basado en los criterios descritos anteriormente. Si intento llamarte, tengo un 50% de posibilidades de comunicarme, cuando estás esperando mi llamada, y un 50% de posibilidades de encontrar tu línea ocupada. Si espero, también tengo un 50% de posibilidades de volver a ponerme en contacto. El 50% proviene de la mitad de posibilidades de que intentes llamarme. En cada ronda, ambas partes son completamente indiferentes sobre qué acción tomar, de hecho, sus respuestas son óptimas entre sí. Dado que solo hay un 50% de posibilidades de reanudar nuestra conversación, esperamos que sean necesarios dos intentos, en promedio, antes de tener éxito. En otros juegos, las proporciones adecuadas en las que cada jugador debe mezclar sus estrategias no son tan obvias. En el capítulo 7 desarrollamos un conjunto de reglas para determinar cuándo se necesitan estrategias mixtas y un método para encontrar la combinación adecuada. Recapitulemos brevemente. Tenemos tres reglas de acción en juegos con movimientos simultáneos. Primero, buscar y utilizar estrategias dominantes a continuación, buscar y evitar estrategias dominadas, asumiendo en cada caso comportamientos similares por parte de tus rivales y finalmente, buscar y utilizar un equilibrio. Para concluir este capítulo, consideramos un caso que muestra cómo se pueden traducir estos pensamientos en acción. Seis estudio de caso Almohadilla 3, tipo duro, oferta de adquisición cuando Robert Campeau hizo su primera oferta por Federated Stores, y su joya de la corona, Bloomingdale's, utilizó la estrategia de una oferta de adquisición de dos niveles. Este estudio de caso analiza la efectividad de la oferta de dos niveles como un movimiento estratégico, le da al invasor una ventaja injusta. Una oferta de dos niveles normalmente ofrece un precio alto para las primeras acciones ofrecidas y un precio más bajo para las últimas acciones ofrecidas. Para simplificar los números, analizamos un caso en el que el precio previo a la adquisición es de 100 dólares por acción. El primer nivel de la oferta ofrece un precio más alto, 105 dólares por acción a los primeros accionistas hasta que se ofrezca la mitad del total de acciones. El siguiente 50% de las acciones ofertadas pertenecen al segundo nivel el precio pagado por estas acciones es de sólo 90 dólares por acción. Para ser justos, las acciones no se colocan en los diferentes niveles según el orden en que se ofertan. Más bien, todos reciben un precio combinado, todas las acciones ofrecidas se colocan de forma prorrateada en los dos niveles. Aquellos que no presentan una oferta descubren que todas sus acciones terminan en el segundo nivel si la oferta tiene éxito. Podemos expresar el pago promedio por las acciones mediante una expresión algebraica simple, si se ofrece menos del 50%, todos reciben 105 dólares por compartir si se ofrece una cantidad X por 150% del total de acciones de la empresa, entonces el precio promedio pagado por acciones. Una cosa a tener en cuenta sobre la forma en que se hace la oferta de dos niveles es que es incondicional incluso si el invasor no obtiene el control, las acciones ofrecidas se siguen comprando al precio de primer nivel. La segunda característica a tener en cuenta sobre la forma en que funciona esta oferta de dos niveles es que si todos ofertan, el precio promedio por acciones de sólo 97,50 dólares. Esto es menos que el precio antes de la oferta. También es peor de lo que esperan en caso de que la adquisición fracase si el asaltante es derrotado, los accionistas esperan que el precio vuelva al nivel de 100 dólares. Por lo tanto, esperan que la oferta sea rechazada o que aparezca otro asaltante. De hecho, apareció otro asaltante, Macis. Imaginemos que Macis hace una oferta pública de adquisición condicional, ofrece 102 dólares por acción siempre que obtenga la mayoría de las acciones. A quien presenta su oferta y cual, si alguna, oferta espera que tenga éxito. Discusión del caso la oferta de dos niveles es una estrategia dominante. Para comprobarlo, consideramos todos los casos posibles. Hay tres posibilidades para comprobar. La oferta de dos niveles atrae menos del 50% del total de acciones y fracasa. La oferta de dos niveles atrae una cantidad superior al 50% y tiene éxito. La oferta de dos niveles atrae exactamente al 50%. Si presenta una oferta, la oferta tendrá éxito y sin usted fracasará. En el primer caso, la oferta de dos niveles fracasa, de modo que el precio posterior a la licitación es de 100 dólares y ambas ofertas fracasan o de 102 dólares si la oferta competidora tiene éxito. Pero si oferta, obtendrá 105 dólares por acción, que es más que cualquiera de las alternativas. En el segundo caso, si no presenta una oferta, obtendrá sólo 90 dólares por acción. La licitación le dará, en el peor de los casos, 97,50 dólares. Así que nuevamente es mejor licitar. En el tercer caso, mientras que otras personas salen perjudicadas si la oferta tiene éxito, tú, en privado, estarás mejor. La razón es que, dado que se ofrece exactamente el 50%, usted recibirá 105 dólares por acción. Esto vale la pena. Por lo tanto, está dispuesto a rechazar la oferta. Dado que la licitación es una estrategia dominante, esperamos que todos participen. Cuando todos ofertan, el precio promedio combinado por acción puede estar por debajo del precio previo a la oferta e incluso por debajo del precio futuro esperado en caso de que la oferta fracase. Por lo tanto, la oferta de dos niveles permite al invasor pagar menos de lo que vale la empresa. El hecho de que los accionistas tengan una estrategia dominante no significa que acaben ganando. El asaltante utiliza el bajo precio del segundo nivel para obtener una ventaja injusta. Por lo general, la naturaleza manipuladora del segundo nivel es menos marcada que en nuestro ejemplo porque la coerción está parcialmente oculta por la prima de adquisición. Si la empresa realmente vale 110 dólares después de la adquisición, entonces el asaltante aún puede obtener una ventaja injusta utilizando un segundo nivel por debajo de 110 dólares pero por el los abogados consideran que la oferta de dos niveles es coercitiva y la han utilizado con éxito como argumento para luchar contra el asaltante en los tribunales. En la batalla por Bloomingdale's, Robert Campbell finalmente ganó, pero con una oferta modificada que no incluía ninguna estructura escalonada. También vemos que una oferta condicional no es una contraestrategia eficaz contra una oferta incondicional de dos niveles. En nuestro ejemplo, la oferta de Macis sería mucho más efectiva si su oferta de 102 dólares por acción se hiciera incondicionalmente. Una oferta incondicional de Macis destruye el equilibrio en el que triunfa la oferta de dos niveles. La razón es que si la gente pensara que la oferta de sí ofertaran a Macis. Por lo tanto, no puede ser que dos niveles seguramente tendría éxito, esperarían un precio combinado de 97,50 dólares, los accionistas esperen que la oferta de dos niveles tenga éxito y aún así la presenten. Que es menos de lo que recibirían a finales de en 1989, las operaciones de Campeau fracasaron debido a una deuda excesiva. Federated Store solicitó reorganización bajo el capítulo 11 de la ley de quiebras. Cuando decimos que la estrategia de Campeau fue exitosa, simplemente queremos decir que logró el objetivo de ganar la batalla por la adquisición. El éxito en la gestión de la empresa era un juego diferente. Epílogo de la parte y en los primeros tres capítulos, introdujimos varios conceptos y métodos, utilizando ejemplos de negocios, deportes, política, etc., como vehículos. En los capítulos siguientes, pondremos en práctica las ideas y técnicas. Aquí los recapitulamos y resumimos para una fácil referencia. Un juego es una situación de interdependencia estratégica, el resultado de tus elecciones, estrategias, depende de las elecciones de otra persona o personas que actúan intencionalmente. Quienes toman las decisiones involucradas en un juego se llaman jugadores y sus elecciones se llaman movimientos. Los intereses de los jugadores en un juego pueden estar en estricto conflicto. La ganancia de una persona es siempre la pérdida de otra. Estos juegos se denominan de suma cero. Pero lo más habitual es que haya zonas de intereses comunes y de conflicto puede haber combinaciones de estrategias mutuamente beneficiosas o mutuamente perjudiciales. Sin embargo, normalmente nos referimos a los demás jugadores de un juego como nuestros rivales. Los movimientos en un juego pueden ser secuenciales o simultáneos. En un juego de movimientos secuenciales, hay una cadena lineal de pensamiento, si hago esto, mi rival puede hacer aquello, y a su vez yo puedo responder de la siguiente manera. Un juego de este tipo se estudia dibujando el árbol del juego. Las mejores opciones de movimientos se pueden encontrar aplicando la regla 1, mirar hacia adelante y razonar hacia atrás. En un juego con movimientos simultáneos, hay un círculo lógico de razonamiento, creo que él piensa que yo pienso que. Este círculo debe ser cuadrado 1 debe ver a través de la acción del rival aunque no pueda verlo cuando realiza su propio movimiento. Para abordar un juego de este tipo, construya una tabla que muestre los resultados correspondientes a todas las combinaciones imaginables de opciones. Luego proceda con los siguientes pasos. Comience por ver si alguno de los lados tiene una estrategia dominante, una que supere a todas las demás estrategias de ese lado, independientemente de la elección del rival. Esto lleva a la regla 2, si tienes una estrategia dominante, úsala. Si no tienes una estrategia dominante, pero tu rival si la tiene, entonces cuenta con que la usará y elige tu mejor respuesta en consecuencia. A continuación, si ninguno de los lados tiene una estrategia dominante, vea si alguno tiene una estrategia dominada, una que sea uniformemente peor para el lado que la juega que otra de sus estrategias. Si es así, aplique la regla 3, eliminar de la consideración las estrategias dominadas. Continúe haciéndolo sucesivamente. Si durante el proceso surge alguna estrategia dominante en los juegos más pequeños, se debe elegirla sucesivamente. Si este procedimiento termina en un resultado único, habrás encontrado las prescripciones de acción para los jugadores y el resultado del juego. Incluso si el procedimiento no conduce a un resultado único, puede reducir el tamaño del juego a un nivel más manejable. Finalmente, si no hay estrategias dominantes ni dominadas, o después de que el juego se haya simplificado al máximo mediante el segundo paso, se aplica la regla 4, buscar un equilibrio, un par de estrategias en las que la acción de cada jugador sea la mejor respuesta a los demás. Si existe un equilibrio único de este tipo, hay buenos argumentos para que todos los jugadores deberían elegirlo. Si hay muchos equilibrios de este tipo, se necesita una regla o convención comúnmente entendida para elegir uno sobre los demás. Si no existe tal equilibrio, eso generalmente significa que cualquier comportamiento sistemático puede ser explotado por los rivales y, por lo tanto, indica la necesidad de mezclar las jugadas. En la práctica, los juegos pueden tener algunos movimientos secuenciales y otros simultáneos entonces se debe emplear una combinación de estas técnicas para pensar y determinar la mejor elección de acciones. Parte 2. 4 Resolviendo el dilema de los prisioneros. A lo largo de la década de 1970, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, o PEP, se confabuló para elevar el precio del petróleo crudo de menos de 3 dólares por barril en 1973 a más de 30 dólares por barril en 1980. El mundo esperaba la reunión de cada uno de ellos. La fijación de precios de la OPEP se reúne con ansiedad. A finales de la década de 1970, algunos expertos en energía predecían que el precio del petróleo aumentaría a más de 100 dólares por barril para finales de siglo. Entonces, de repente, el cartel pareció colapsar. Los precios bajaron, tocando brevemente los 10 dólares por barril a principios de 1986 antes de recuperarse a 18 dólares por barril en 1987. Dividido sobre el futuro de la OPEP. ¿Qué rige el éxito o el fracaso de tales cárteles? En términos más generales, ¿qué gobierna el equilibrio entre cooperación y competencia no sólo en los negocios, sino también en la política y los entornos sociales? Esta pregunta puede responderse, al menos en parte, utilizándola mientras escribimos esto, la invasión iraquí de Kuwait ha disparado el precio del petróleo hasta 35 dólares por barril y los expertos están el dilema de los prisioneros que planteamos en la sede de la KGB en el capítulo 1. La historia de la OPEP es precisamente uno de esos juegos. Por supuesto lo contamos de forma estilizada, destacando el dilema y omitiendo muchos detalles históricos. Para empezar, observemos las decisiones de producción de sólo dos miembros, digamos Irán e Irak. Para mayor simplicidad, permitamos cada uno sólo dos niveles de producción, ya sea 2 o 4 millones de barriles de petróleo crudo por día. Dependiendo de sus decisiones, la producción total en el mercado mundial será de 4, 6 u 8 millones de barriles. Supongamos que el precio será de 25, 15 y 10 dólares por barril, respectivamente. Los costos de extracción son 2 dólares por barril en Irán y 4 dólares por barril en Irak. Luego podemos mostrar las ganancias, medidas en millones de dólares por día, de los dos competidores en la tabla habitual. En cada cuadro, la entrada superior derecha es el beneficio diario de Irak, la inferior izquierda es la de Irán. Estrategia dominante, producir al nivel más alto de los dos disponibles. Irán, por tabla de beneficios, Irán, Irak, cada país tiene un ejemplo, ve que su fila de ganancias correspondiente al nivel de producción de 4, es decir, 52 dólares y 32 dólares, es uniformemente mayor que la correspondiente al nivel de producción de 2, es decir, 46 dólares y 26 dólares. Cuando ambos eligen sus estrategias dominantes, sus ganancias son de 32 y 24 millones de dólares al día, respectivamente. No es nada despreciable, pero la cooperación les habría dado más, 46 y 42 dólares. Esta situación se llama el dilema del prisionero. Su característica notable es que ambas partes siguen su estrategia dominante, maximizando así sus beneficios, y, sin embargo, el resultado es conjuntamente peor que si ambos siguieran la estrategia de minimizar sus beneficios. Entonces, ¿por qué no siguen la estrategia minimizadora? Miremos retrospectivamente el problema de Irán e Irak. Incluso si Irán siguiera la estrategia minimizadora de producir 2 millones de barriles, Irak todavía tiene un incentivo para producir 4 millones. Entonces el resultado sería el ideal de Irak y el peor de Irán. Si Irán no coopera y produce 4 millones, entonces Irak sería una tontería si sacrificara sus propias ganancias produciendo 2 millones. El problema del cártel es encontrar una manera de sostener la estrategia de baja producción y altos precios que produzca el mayor beneficio conjunto, dada la tentación de cada uno de hacer trampa y ganar a expensas del otro. La situación de Irán e Irak es análoga a la de los prisioneros de la KGB. A cada uno de ellos le parecía dominante confesar, si uno resistía, el otro obtenía un mejor trato al confesar. Si uno confesara, el otro sería una tontería si no lo hiciera. De ahí que cualquier cosa que uno haga, el otro quiere confesarlo. Pero eso es cierto para ambos. Y cuando ambos confiesan, cada uno recibe una dura sentencia. Una vez más, la búsqueda egoísta de los propios intereses conduce a un resultado inferior. Cuando ninguno confiesa, el resultado es mejor para ambos. El problema es cómo lograr esa cooperación, dada la competencia por obtener un trato especialmente bueno para uno mismo. El mismo problema surge cuando hay varias empresas competidoras en la industria. El problema afecta no solo a las empresas, sino también a los estudiantes de negocios. Un profesor de la Universidad Texas AYAM hizo que su clase de 27 estudiantes jugara un juego que los atrapó en el dilema del prisionero. Uno cada estudiante era dueño de una empresa hipotética y tenía que decidir si producir uno y ayudar a mantener el precio alto o producir dos y ganar a expensas de los demás. Dependiendo del número total de estudiantes que produzcan uno, se pagaría dinero a los estudiantes de acuerdo con la siguiente tabla. Número de estudiantes que escriben uno pago a cada estudiante que escribe uno pago a cada estudiante que escribe dos cero dólar cero punto cincuenta uno cero coma cero cuatro dólares cero coma cinco cuatro dólares dos cero coma cero ocho dólares cero coma cinco ocho dólares tres cero coma un dos dólares cero coma seis dos dólares. Veinticinco un dólar uno coma cinco dólares veintiséis uno coma cero cuatro dólares uno coma cinco cuatro dólares veintisiete uno coma cero ocho dólares. Esto es más fácil de ver y más llamativo en un gráfico. El juego está amañado de modo que los estudiantes que escriben dos siempre obtienen cincuenta centavos más que aquellos quienes escriben uno, pero cuantos más escriban dos, menor será su ganancia colectiva. Supongamos que los 27 comienzan planea a escribir uno, de modo que cada uno recibiría 1,08 dólares. Ahora uno piensa en cambiar a dos. Habría 26 litros y cada uno recibiría 1,04 dólares, cuatro centavos menos que el original, pero el que cambiara recibiría 1,54 dólares, 46 centavos más. Lo mismo ocurre independientemente del número inicial de estudiantes que piensen en escribir uno frente a dos. Escribir dos es una estrategia dominante. Cada estudiante que pasa de escribir uno a escribir dos aumenta su propio pago en 46 centavos, pero disminuye el de cada uno de sus 26 colegas en 4 centavos, el grupo en su conjunto pierde 58 centavos. Cuando todos actúan de manera egoísta, cada uno maximizando su propia recompensa, cada uno recibe 50 centavos. Si, en cambio, conspiraran y actuarán para minimizar su beneficio individual, cada uno recibiría 1,08 dólares. ¿Cómo jugarías? En algunas jugadas de práctica de este juego, primero sin discusión en el aula y luego con algo de discusión para lograr una conspiración, el número de estudiantes cooperativos que escribieron uno osciló entre 3 y un máximo de 14. En una jugada final vinculante, el número fue 4. El total el pago fue de 15,82 dólares, 13,34 dólares menos que el de una colusión totalmente exitosa. Mientras viva no volveré a confiar en nadie, murmuró el líder de la conspiración. ¿Y cómo votó? Oh, voté 2, respondió. Esta situación nos recuerda la posición de Josarian en la novela Catch 22 de Josef Geier. La Segunda Guerra Mundial estaba casi ganada y Josarian no quería estar entre los últimos en morir. Su oficial al mando pregunta, pero si todos los de nuestro lado sintieran lo mismo, y Josarian responde, entonces ciertamente sería un maldito tonto si sintiera lo contrario. No lo haría. Los políticos también son prisioneros del mismo dilema. En 1984, para la mayoría de la gente estaba claro que el déficit presupuestario federal de Estados Unidos era demasiado grande. Los recortes de gastos de la magnitud requerida eran políticamente inviables y, por lo tanto, era inevitable un aumento significativo de impuestos. ¿Pero quién iba a ejercer el liderazgo político necesario para lograrlo? El candidato presidencial demócrata, Walter Mahandeil, intentó preparar el terreno para ese cambio de política en su campaña y fue derrotado rotundamente por Ronald Reagan, quien prometió no aumentar los impuestos. En 1985, la cuestión quedó estancada. No importa cómo se formaran las divisiones políticas, demócratas versus republicanos, la Cámara de Representantes versus el Senado, o la Administración versus el Congreso, cada lado prefería dejar la iniciativa al otro. Para cada uno, el mejor resultado fue aquel en el que el otro propuso aumentos de impuestos y recortes de gastos, pagando el precio político. Por el contrario, proponer esas políticas uno mismo mientras el otro permanecía pasivo era el peor resultado. Ambas partes coincidieron en que el ejercicio de un liderazgo conjunto, compartiendo el crédito y la culpa, sería mejor para el país, e incluso para ellos mismos a largo plazo, que la combinación en la que ambos eran pasivos y el gran déficit continuaba. Podemos representar esto como un juego elaborando la tabla habitual de estrategias y resultados. Los dos bandos son los republicanos y los demócratas. Para mostrar quién prefiere que, clasifiquemos los resultados del 1 al 4 desde el punto de vista de cada lado. Los números bajos significan una mejor clasificación. En cada cuadro, el número inferior izquierdo es la clasificación de los republicanos la parte superior derecha, la de los demócratas. Clasificaciones de republicanos y demócratas se puede ver fácilmente que para cada lado, la pasividad es la estrategia dominante. Esto es justo lo que pasó, no hubo ningún movimiento hacia el aumento de impuestos en el 99º Congreso. El 99º Congreso aprobó la ley Graham-Rudman-Ogins, que ordenaba las políticas de reducción del déficit que se seguirían en los años futuros. Pero eso fue simplemente una simulación de actividad, de hecho, posponer las decisiones difíciles. Sus objetivos se están cumpliendo más mediante trucos contables que mediante una genuina restricción fiscal. 1. ¿Cómo lograr la cooperación? Aquellos que se encuentran en un dilema de prisioneros buscarán formas de escapar y lograr el resultado cooperativo que conjuntamente prefieren. A otros quizá les guste que los jugadores sigan atrapados en el dilema. Por ejemplo, los compradores se benefician de precios más bajos cuando el dilema del prisionero impide que las empresas de una industria coludan. En este caso, la sociedad quiere frustrar los intentos de la industria por resolver el dilema, y las leyes antimonopolio son parte de este esfuerzo. En cualquier caso, ya sea que busquemos la colusión o su opuesto, primero debemos comprender las formas en que se podría evitar el dilema de los prisioneros. Entonces podemos intentar facilitar estas vías, o bloquearlas, según convenga en el caso que se esté considerando. El problema subyacente es el incentivo de los jugadores para hacer trampa en cualquier acuerdo. Por lo tanto, las preguntas centrales son, ¿cómo se pueden detectar tales trampas? ¿Qué perspectiva de castigo lo disuadirá? Examinémoslos uno por uno. 2. Detección de engaños. Un cártel tiene que encontrar formas de descubrir si en realidad se han producido fraudes y, de ser así, determinar quién ha hecho trampa. Reconocer que alguien ha hecho trampa suele ser fácil en los ejemplos que hemos utilizado. En el caso de la producción de petróleo de Irán e Irak, el precio será de 25 dólares solo si ambos países cooperan y producen 2 millones de barriles diarios. Cualquier precio inferior a 25 dólares por barril es un indicado. En realidad, las cosas son más complicadas. El precio puede ser bajo debido a una caída de la demanda o a un engaño por parte de un productor. A menos que el cártel pueda separar estas influencias separadas y determinar la verdad, ocurrido ninguna trampa, o equivocarse al revés. La solución de peodersiato infedruirquiruaelaupreoptirsaionpia y poner en por tanto la marcha sus medidas de eficacia de las medidas. Castigo a cuando en realidad no ha compromiso es un precio crítico o desencadenante si el precio cae por debajo de este valor, el cártel supone que se ha producido trampa y se aplica el castigo. En la realidad hay otra complicación. Los juegos de este tipo suelen tener muchas dimensiones de elección, y la posibilidad de observar trampas difiere entre ellas. Por ejemplo, las empresas compiten entre sí en precio, calidad del producto, servicio posventa y muchos otros aspectos. El precio es relativamente fácil de observar, aunque los descuentos secretos o la flexibilidad en los precios de los intercambios pueden causar complicaciones. Hay muchas dimensiones de la calidad que son difíciles de monitorear. Por lo tanto, un cártel que intenta imponer precios altos y colusorios encuentra que la competencia estalla continuamente en nuevas dimensiones. Esto sucedió en la industria aérea. Durante los años de regulación, las tarifas se fijaron y se prohibió efectivamente la entrada de nuevos competidores. Esto era como si las aerolíneas formaran un cártel cuya aplicación estuviera a cargo de la Junta de Aeronáutica Civil. Las aerolíneas comenzaron a competir o engañar al cártel. Si bien no podían bajar los precios, podían brindar servicios más valiosos a través de comidas elaboradas y hermosas azafatas. Cuando las leyes laborales obligaron a las aerolíneas a contratar azafatos masculinos y no despedir azafatas mayores de 30 años, la competencia pasó a horarios sin escalas, ancho de asiento y espacio para las piernas. Otro ejemplo de este proceso ocurrió en el área de la política comercial internacional. Los aranceles son las herramientas más visibles para restringir el comercio, y las sucesivas rondas de negociaciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT, lograron grandes reducciones mutuas de los tipos arancelarios de todos los países industriales. Pero cada país todavía tenía presiones políticas internas de poderosos intereses especiales para restringir las importaciones. Por lo tanto, los países cambiaron gradualmente a en aduana, normas, prácticas administrativas y cuotas complicadas. Oterroes medios menos visibles, como acuerdos de limitación voluntaria, procedimientos de tema común de estos ejemplos es que la colusión se centra en los aspectos más valoración dimensiones transparentes de elección, y la competencia se desplaza hacia las menos observables, a esto lo llamamos la ley de la opacidad creciente. Aunque no lo veas claramente, la colusión aún te duele. Cuando las cuotas a las importaciones de automóviles japoneses entraron en vigor en 1981, no sólo subieron los precios de todos los automóviles, japoneses y estadounidenses, sino que los modelos japoneses de gama baja desaparecieron del mercado. La competencia opaca era doblemente mala, los precios eran más altos y el equilibrio de la combinación de productos estaba distorsionado. Identificar al tramposo puede ser incluso más difícil que detectarlo. Con sólo dos jugadores, una parte honesta sabe que el otro ha hecho trampa. Puede que todavía haya un problema para lograr que admita su culpa. Con más de dos jugadores, podemos saber que alguien ha hecho trampa, pero nadie, aparte del tramposo, sabe quién. En este caso, el castigo para disuadir el engaño debe ser contundente y afectar tanto a inocentes como a culpables. Por último, hacer trampa puede consistir en permanecer pasivo y, por tanto, puede resultar difícil aislarlo. Esto fue así en nuestro ejemplo del ejercicio de liderazgo al proponer impuestos más altos. En tal caso, es mucho más difícil inferir o alegar trampa. Si bien las acciones positivas están a la vista de todos, existen numerosas excusas para la inacción, mayor urgencia de otras cuestiones, tiempo necesario para consolidar fuerzas, etc. 3. Castigo a los trampos detrás de todo buen plan para fomentar la cooperación suele haber algún mecanismo para castigar a los tramposos. Un prisionero que confiesa e implica a sus colaboradores puede convertirse en blanco de venganza por parte de los amigos de los demás. La perspectiva de salir de prisión más rápidamente puede parecer menos atractiva dado el conocimiento de lo que les espera afuera. Se sabe que la policía asusta a los traficantes de drogas para que confesen, amenazándolos con liberarlos. La amenaza es que si son liberados, sus proveedores asumirán que han delegado. En el ejemplo del experimento en el aula de Texas AYM, si los estudiantes pudieran detectar quién había incumplido la conspiración para que todos escribieran uno, podrían condenar al ostracismo a los tramposos durante el resto del semestre. Pocos estudiantes se arriesgarían a eso por 50 centavos. En la OPEP, debido a la cohesión social y política de los estados árabes en los años 1970, un país que pensaba hacer trampa puede haber sido disuadido por el miedo al ostracismo. Estos son ejemplos de castigos que se añaden al juego original para reducir el incentivo a hacer trampa. Otros tipos de castigos surgen dentro de la estructura del juego. Por lo general, esto sucede porque el juego se repite y la ganancia de hacer trampa en una jugada conducirá a una pérdida en otras jugadas. Ilustramos esto usando el ejemplo del petróleo crudo con Irán e Irak. La posibilidad de castigo surge porque los dos países están involucrados en este juego día tras día. Supongamos que empiezan sobre una base de confianza, cada uno de los cuales produce 2 millones de barriles por día y ayuda a mantener el precio alto. Cada uno de ellos estará constantemente tentado a colarse en una deserción. Mire nuevamente la tabla de ganancias diarias. Un día exitoso de trampas mientras Irak se mantiene honesto aumentará las ganancias de Irán de 46 millones de dólares a 52 millones de dólares, una ganancia de 6 millones de dólares. Tabla de ganancias, Irán, Irak, la pregunta es qué sucederá cuando Irak reconozca lo que ha sucedido. Un escenario plausible es que la confianza mutua colapse y ambos se establezcan en un régimen de alta producción y bajos precios a partir de ese día. En relación con la continuación de la confianza, esto le da a Irán 14 millones de dólares por día, 46-32, menos de ganancias. La ganancia a corto plazo derivada de las trampas parece pequeña en comparación con el costo posterior, si a Irak le toma un mes detectar las trampas de Irán y responder, las ganancias adicionales del mes para Irán, 180 millones de dólares, se borrarían si dura el periodo de colapso de la confianza. Solo 13 días. Por supuesto, el tiempo es dinero, y mayores beneficios hoy valen más que una reducción igual de beneficios en el futuro pero aún así este cálculo parece claramente desfavorable. Para Irak, romper el cartel es aún peor la ganancia diaria mientras sus trampas no sean detectadas ni castigadas es de 2 millones de dólares, mientras que el costo diario una vez que la confianza colapsa es de 18 millones de dólares. Parece que en este caso, incluso un ligero temor al colapso de su confianza mutua debería ser suficiente para que los dos competidores sigan cumpliendo el acuerdo. La confianza puede colapsar por todo tipo de razones. Por ejemplo, la guerra entre Irán e Irak hizo difícil para la OPEP imponer cuotas de producción a cualquiera de los dos países. La confianza en el mantenimiento de las cuotas de los cárteles se basa en la capacidad posterior de castigar a quienes violan el acuerdo. Pero, ¿qué castigos adicionales podrían imponerse a dos países que ya se castigan mutuamente con explosivos y ataques de olas humanas? Una vez terminada la guerra, existe nuevamente la posibilidad de cooperación porque existe la posibilidad de castigo. En resumen, no existe una solución que logre la cooperación recíproca en un juego único. Solo en una relación continua existe la capacidad de castigar y, por tanto, un palo para motivar la cooperación. Un colapso de la cooperación conlleva un costo automático en forma de pérdida de ganancias futuras. Si este costo es lo suficientemente grande, se disuadirá el engaño y se mantendrá la cooperación. Hay algunas advertencias sobre este principio general. La primera surge cuando la relación tiene algún final natural, como por ejemplo el fin de un mandato en un cargo electo. En estas situaciones, el juego se repite solo un número fijo de veces. Utilizando el principio de mirar hacia adelante y razonar hacia atrás, vemos que la cooperación debe terminar cuando ya no queda tiempo para castigar. Sin embargo, ninguno quiere cooperar mientras el otro hace trampa. Si alguna vez alguien coopera, al final alguien se quedará atrapado. Como ninguno de los dos está dispuesto a hacer el tonto, la cooperación nunca comienza. Esto es cierto sin importar la duración del juego, siempre que se conozca el final. Examinemos este argumento con un poco más de atención. Desde el principio, ambos jugadores deben mirar hacia adelante para predecir la última jugada. En esta última jugada no habrá futuro que considerar y la estrategia dominante es hacer trampa. El resultado de la última jugada es una conclusión inevitable. Dado que no hay forma de afectar la última jugada del juego, la penúltima jugada se convierte efectivamente en la última a considerar. Una vez más, hacer trampa es una estrategia dominante. La razón es que el juego en el penúltimo periodo no tiene ningún efecto sobre las estrategias elegidas en el periodo final. Por tanto, el penúltimo periodo puede considerarse aisladamente. Durante cualquier periodo de aislamiento, hacer trampa es una estrategia dominante. Ahora el juego de los dos últimos periodos puede darse por sentado. Cooperar desde el principio no ayudará, ya que ambos jugadores se resignan a hacer trampa en los dos últimos periodos. Por lo tanto, el penúltimo periodo es efectivamente el último a considerar. Se aplica el mismo argumento y hacer trampa es una estrategia dominante. Este argumento se desarrolla desde atrás, de modo que no hay cooperación ni siquiera en la primera jugada. La lógica de este argumento es impecable y, sin embargo, en el mundo real encontramos episodios de cooperación exitosa. Hay varias formas de explicar esto. Una es que todos los juegos reales de este tipo se repiten sólo un número finito de veces, pero ese número se desconoce. Como no hay una última vez fija, siempre existe la posibilidad de que la relación continúe. Entonces los jugadores tienen algún incentivo para mantener la cooperación en aras de contingencias futuras y este incentivo es lo suficientemente grande, la cooperación persistirá. Otra explicación es que en el mundo hay algunas personas agradables que cooperarán sin importar cuáles puedan ser las ventajas materiales de hacer trampa. Ahora supongamos que no eres tan amable. Si te comportaras fiel a tu tipo en un juego del dilema del prisionero infinitamente repetido, comenzarías a hacer trampa de inmediato. Eso revelaría tu naturaleza al otro jugador. Para ocultar la verdad, al menos por un tiempo, hay que portarse bien. ¿Por qué querrías hacer eso? Supongamos que comienzas actuando amablemente. Entonces el otro jugador pensaría que es posible que seas una de las pocas personas agradables que hay. Se pueden obtener beneficios reales al cooperar durante un tiempo, y el otro jugador planeará corresponder a su amabilidad para lograr estos beneficios. Eso también te ayuda. Por supuesto, estás planeando colarte en una deserción cerca del final del juego, tal como lo hace el otro jugador. Pero ustedes dos todavía pueden tener una fase inicial de cooperación mutuamente beneficiosa. Así, mientras cada parte espera aprovecharse de la otra, ambas se benefician de este engaño mutuo. Una tercera condición para el surgimiento de la confianza en un dilema del prisionero repetido es que las ganancias del engaño se producen antes de que se produzcan los costos de la ruptura de la cooperación. Por lo tanto, la importancia relativa de ambos depende de la importancia relativa del presente versus el futuro. En contextos empresariales, las ganancias actuales y futuras se comparan utilizando una tasa de interés adecuada para descontar el futuro. En política, el juicio entre el presente y el futuro es más subjetivo, pero parece que el tiempo después de las próximas elecciones cuenta muy poco. Esto hace que la cooperación sea difícil de lograr. Incluso en los negocios, cuando los tiempos son malos, toda la industria está al borde del colapso y la dirección siente que no hay un mañana, la competencia puede volverse más feroz que en tiempos normales. De manera similar, las necesidades de la guerra hicieron que las ganancias actuales fueran más importantes para Irán e Irak y contribuyeron a las dificultades de la OPEP. 4. El castigo está garantizado. El truco más ingenioso es imponer la colusión de precios mediante una garantía de castigo, todo ello en nombre de la competencia. Aquí nos centramos en la ciudad de Nueva York y sus guerras estéreo. Crazy Eddie ha dejado su marca registrada, no se nos puede subestimar. No seremos subestimados. Nuestros precios son los más bajos, garantizados. Nuestros precios son una locura. Su principal competidor, Numarky Lewis, no es menos ambicioso. Con cualquier compra, obtienes la garantía de precio bajo de por vida de la tienda. Promete reembolsar el doble de la diferencia si puede encontrar un precio más bajo en otro lugar. Si, después de su compra, encuentra el mismo modelo anunciado o disponible para la venta por menos, se requiere prueba impresa confirmada, por cualquier otro comerciante local, en esta área de marketing, durante la vigencia de su compra. Nosotros, Numarky Lewis, con gusto le reembolsaremos, mediante cheque, el 100% de la diferencia, más un 25% adicional de la diferencia, o si lo prefiere, Numarky Lewis le reembolsará el 200% del certificado de regalo, 100% de la diferencia más un 100% adicional de la diferencia, en certificados de regalo. The lifetime low price guarantee de Numarky Lewis sin embargo, aunque parezcan competitivas, estas promesas de superar el precio del rival pueden imponer disciplina en un cártel que fija los precios. ¿Cómo puede suceder esto? Supongamos que cada VCR cuesta 150 dólares al por mayor y, por el momento, Crazy Eddie y Numarky Lewis los venden por 300 dólares. Crazy Eddie está contemplando un recorte furtivo a 275 dólares. Sin la promesa de vencer al rival, Crazy Eddie esperaría que su precio más bajo atrajera a algunos de los clientes que de otro modo habrían ido a su rival, digamos, porque vivían más cerca de una tienda de Numarky Lewis, o les habían comprado antes. Desafortunadamente para Crazy Eddie, su reducción de precios tiene el efecto contrario. Con el precio garantizado de Numarky Lewis, estas personas ahora se sienten tentadas a ir a Numarky Lewis y comprar el VCR por 300 dólares y luego reclamar un reembolso de 50 dólares. Esto es como si Numarky Lewis hubiera reducido su precio a 250 dólares, dólares, subcotizando automáticamente a Crazy Eddie. Pero, por supuesto, Numarky Lewis preferiría no regalar los 50 dólares. Su respuesta será bajar el precio a 275 dólares. En cualquier caso, Crazy Eddie está peor que donde empezó. Entonces, ¿para qué molestarse? El precio se mantiene en 300 dólares. Aunque los cárteles son ilegales en los Estados Unidos, Crazy Eddie y Numarky Lewis tienen todos los ingredientes para serlo. Se puede ver cómo funciona su cártel implícito en términos de los requisitos de cumplimiento que mencionamos antes, detección de trampas y castigo a los tramposos. Numarky Lewis puede detectar más fácilmente las trampas de Crazy Eddie. Los clientes que les traen la noticia del precio más bajo de Crazy Eddie y les piden que lo superen, actúan como agentes involuntarios del cártel. El castigo viene en forma de colapso del acuerdo de precios y, en consecuencia, menores ganancias. Los anuncios de vencer a la competencia también ponen en marcha el castigo, de forma automática y rápida. Un célebre caso antimonopolio ante la Comisión Federal de Comercio se refería al uso de un dispositivo similar que parece hacer que la competencia sea más feroz, pero que en realidad puede servir como un mecanismo de aplicación de la ley contra los cárteles. Hey, DuPont, Ezal y otros fabricantes de aditivos antidetonantes para gasolina fueron acusados de utilizar una cláusula de cliente más favorecido. Esta cláusula dice que el vendedor ofrecerá a estos clientes favorecidos el mejor precio que ofrezca a cualquiera. Tomado al pie de la letra, parece que los fabricantes están cuidando a sus clientes favoritos. Pero miremos más profundamente. La cláusula significa que el fabricante no puede competir ofreciendo descuentos selectivos para atraer nuevos clientes de su rival, mientras cobra el antiguo precio más alto a su clientela establecida. Deben hacer recortes generales de precios, que son más costosos porque reducen el margen de beneficio en todas las ventas. Se puede ver la ventaja de esta cláusula para un cártel, la ganancia por hacer trampa es menor y es más probable que el cártel se mantenga. Al evaluar las cláusulas de cliente más favorecido, la Comisión Federal de Comercio dictaminó que existía un efecto anticompetitivo y prohibió a las empresas utilizar dichas cláusulas en sus contratos con los clientes. ¿Cómo se pronunciaría si se presentara un caso así contra Crazy Eddie y Numarky Lewis? Un criterio para juzgar la fiereza de la competencia es el nivel de los márgenes. Muchas tiendas de equipos de música con descuentos cobran un margen de casi el 100% sobre el costo mayorista de sus componentes. Es difícil decir que parte del margen se debe a los costos de mantener el inventario y la publicidad, pero hay al menos un caso prima facie de que hay un método para la locura de Crazy Eddie. 5. Una elección del castigo cuando varios castigos alternativos pueden disuadir el engaño y sostener la cooperación, como se debe elegir entre ellos. Varios criterios influyen. Quizás lo más importante sea la simplicidad y la claridad, de modo que un jugador que esté pensando en hacer trampa pueda calcular con facilidad y precisión sus consecuencias. Un criterio que infiere que alguien ha hecho trampas y su media descontada de ganancias de los últimos 17 meses es un 10% menor que la tasa real promedio de rendimiento del capital industrial durante el mismo periodo, por ejemplo, es demasiado complicado para que la mayoría de las empresas lo entiendan. Y por lo tanto no es un buen elemento disuasorio. Luego viene la certeza. Los jugadores deben tener confianza en que la deserción será castigada y la cooperación recompensada. Este es un problema importante para los países europeos que buscan hacer cumplir el acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio. Cuando un país se queja de que otro ha hecho trampa en el acuerdo comercial, el GATT inicia un proceso administrativo que se prolonga durante meses o años. Los hechos del caso tienen poca relación con el fallo, que normalmente depende más de los dictados de la política y la diplomacia internacionales. Es poco probable que tales procedimientos de ejecución sean eficaces. A continuación nos preguntamos qué tan severo debe ser el castigo. El sentimiento instintivo de la mayoría de la gente es que debería adaptarse al delito. Pero puede que eso no sea lo suficientemente grande como para disuadir a las personas de hacer trampa. La forma más segura de disuadir las trampas es imponer el castigo lo más grande posible. Dado que la amenaza del castigo logra sostener la cooperación, no debería importar cuán terrible sea. El miedo impide que todos deserten, por lo que el colapso nunca ocurre y su costo es irrelevante. El problema de este enfoque es que ignora el riesgo de cometer errores. El proceso de detección puede salir mal, indicando trampa por parte de un miembro del cártel cuando la verdadera causa de los bajos precios es inocente, como la baja demanda. Si los castigos son lo más grandes posible, los errores serán muy costosos. Para reducir el costo de los errores, el castigo debe ser el más pequeño que sea suficiente para disuadir las trampas. La disuasión mínima logra su propósito sin imponer costos adicionales cuando ocurren los errores inevitables. Seis toma y data esta lista de las propiedades deseables de un mecanismo de castigo parece bastante exigente. Pero el politólogo de la Universidad de Michigan, Robert Axalrad, afirma que la regla del ojo por ojo hacer a los demás como lo han hecho contigo. La estrategia satisface muy coopera en el bien estas demandas dos primer periodo y de ahí el ojo por ojo es una variación en adelante imita la acción del drivalaldre el glademe axon preucitza adme el neotejo, por el ojo, periodo anterior. Axalrad sostiene que el ojo por ojo incorpora cuatro principios que deberían ser evidentes en cualquier estrategia eficaz, claridad, amabilidad, provocabilidad y perdón. El ojo por ojo es lo más claro y sencillo posible. Es bueno porque nunca inicia trampas. Es provocable, es decir, nunca deja impune el engaño. Y es indulgente porque no guarda rencor por mucho tiempo y está dispuesto a restablecer la cooperación. Axalrad confirmó el poder del ojo por ojo a través de experimentos, no sólo de la teoría. Organizó un torneo de juegos de dilema del prisionero para dos personas. Teóricos de juegos de todo el mundo presentaron sus estrategias en forma de programas de ordenador. Los programas se enfrentaron entre sí por parejas para jugar un juego de dilema del prisionero repetido 150 veces. Luego, los concursantes fueron clasificados según la suma de sus puntuaciones. El ganador fue Anatole Rapaport, profesor de matemáticas de la Universidad de Toronto. Su estrategia ganadora fue el ojo por ojo. Esto sorprendió a Axalrad. Repitió el torneo con un grupo ampliado de concursantes. Una vez más, Anatole Rapaport se resistió y venció a la competencia. Una de las características impresionantes del ojo por ojo es que le fue muy bien en general a pesar de que no venció, ni pudo, a ninguno de sus rivales en una competencia frontal. En el mejor de los casos, el ojo por ojo empata a su rival. Por lo tanto, si Axalrad hubiera calificado la competencia como una competencia en la que el ganador se lo lleva todo, el ojo por ojo habría obtenido una puntuación inferior a 500 y, por lo tanto, no podría haber ganado. Pero Axalrad no anotó las jugadas por parejas como si el ganador se lo llevara todo, el empate fue contado. La gran ventaja del ojo por ojo es que siempre se acerca. En el peor de los casos, el ojo por ojo termina siendo derrotado por una deserción es decir, se aprovecha una vez y luego se empata a partir de ese momento. La razón por la que el ojo por ojo ganó el torneo es que generalmente logró fomentar la cooperación siempre que fue posible evitando al mismo tiempo la explotación. Los otros participantes eran demasiado confiados y abiertos a la explotación o demasiado agresivos si se eliminaban unos a otros. A pesar de todo esto, creemos que el ojo por ojo es una estrategia defectuosa. La más mínima posibilidad de percepciones erróneas resulta en un fracaso total en el éxito del ojo por ojo. Este defecto no fue evidente en el escenario artificial de un torneo informático, porque no surgieron percepciones erróneas. Pero cuando se aplica el ojo por ojo a los problemas del mundo real, no se pueden evitar las percepciones erróneas y el resultado puede ser desastroso. Por ejemplo, en 1987 Estados Unidos respondió al espionaje y las escuchas telefónicas soviéticas de la embajada estadounidense en Moscú reduciendo el número de diplomáticos soviéticos a los que se permitía trabajar en Estados Unidos. Los soviéticos respondieron retirando el personal de apoyo nativo empleado en la embajada de Estados Unidos en Moscú y imponiendo límites más estrictos al tamaño de la delegación estadounidense. Como resultado, a ambas partes les resultó más difícil llevar a cabo sus funciones diplomáticas. Otra serie de represalias se produjo en 1988, cuando los canadienses descubrieron espionaje por parte de los diplomáticos soviéticos visitantes. Redujeron el tamaño de la delegación soviética y los soviéticos redujeron la representación canadiense en la Unión Soviética. Al final, ambos países estaban amargados y la futura cooperación diplomática era más difícil. El problema del ojo por ojo es que cualquier error resuena de un lado a otro. Un lado castiga al otro por una deserción, y esto desencadena una reacción en cadena. El rival responde al castigo devolviendo el golpe. Esta respuesta exige un segundo castigo. En ningún momento la estrategia acepta un castigo sin devolver el golpe. Los israelíes castigan a los palestinos por un ataque. Los palestinos se niegan a aceptar el castigo y toman represalias. El círculo se completa y los castigos y represalias se perpetúan a sí mismos. Las antiguas disputas entre los Hatfield y los Maccoy o los Grand Herford y Sieppetsan de Mark Twain ofrecen más ejemplos de cómo el comportamiento de ojo por ojo conduce a una pérdida mutua. Los feudistas de ambos bandos no están dispuestos a poner fin a la disputa hasta que se consideren igualados. Pero en un continuo intento de vengarse, terminan derribándose cada vez más. Al final terminarán empatados. Rara vez existe alguna esperanza de volver atrás y resolver la disputa desde su origen, porque una vez iniciada, cobra vida propia. Cuando Hackfinn intenta comprender los orígenes de la disputa entre Grand Herford y Sieppetsan, se topa con el problema del huevo o la gallina, ¿a qué se debía el problema, Back? La Tierra. Creo que tal vez, no lo sé. Bueno, ¿quién disparó? Era un Grand Herford o un Sieppetsan. ¿Leyes? ¿Cómo lo sé? Fue hace tanto tiempo. Nadie lo sabe. Oh, sí, supongo que papá lo sabe, y algunos de los otros ancianos, pero ahora no saben a qué se debió la pelea en primer lugar. Lo que le falta al ojo por ojo es una manera de decir ya es suficiente. Es peligroso aplicar esta sencilla regla en situaciones en las que las percepciones erróneas son endémicas. El ojo por ojo se provoca con demasiada facilidad. Debería ser más indulgente cuando una deserción parece ser un error y no la regla. Incluso si la deserción fue intencional, después de un ciclo suficientemente largo de castigos, todavía puede ser el momento de dejarlo todo y tratar de restablecer la cooperación. Al mismo tiempo, no querrá ser demasiado indulgente y correr el riesgo de ser explotado. ¿Cómo se hace esta compensación? Una forma útil de evaluar una estrategia es medir que tan bien se desempeña frente a sí misma. Si pensamos en términos de evolución, las estrategias más adaptadas llegarán a ser dominantes en la población. Como resultado, se encontrarán a menudo. A menos que una estrategia funcione bien contra sí misma, cualquier éxito inicial eventualmente se volverá contraproducente. A primera vista, el ojo por ojo se comporta muy bien contra sí mismo. Dos toma y daca comenzarán a cooperar, y dado que cada uno responde de la misma manera, esta cooperación parece destinada a continuar para siempre. El par de estrategias parece evitar por completo el problema del dilema de los prisioneros. ¿Pero qué sucede si existe la posibilidad de que un lado perciba mal el movimiento del otro? Para averiguarlo, seguimos a dos familias, los Hatfield y los McCoy, mientras utilizan el ojo por ojo en sus relaciones de vecindad. Comienzan pacíficamente P. Supongamos que en la ronda 4 Hatfield malinterpreta a McCoy. Aunque los McCoy eran verdaderamente pacíficos, los Hatfield vieron erróneamente un acto de agresión A. El único malentendido resuena de un lado a otro. En la quinta ronda, la agresión imaginada de McCoy se vuelve real en la respuesta de Hatfield. Ahora los dos clanes de ojo por ojo están atrapados en una situación en la que se alternan para tomar represalias contra el otro por la represalia anterior. En la ronda 6, los McCoy castigan a los Hatfield por su agresión en la ronda 5, lo que lleva a los Hatfield a tomar represalias una vez más en la ronda 7. Y así sigue. Tratar de vengarse por estar deprimido simplemente no funciona. La situación continúa así hasta que surge una segunda mala interpretación. Son posibles dos desarrollos. Los Hatfield podrían malinterpretar la paz con agresión o podrían malinterpretar la agresión como paz. Si la agresión se malinterpreta como paz, la enemistad termina, al menos hasta la siguiente percepción errónea. Si la segunda percepción errónea es la paz como agresión, ambas partes recurrirán a continuas represalias. Esto se ilustra a continuación en la ronda 9. Aquí, el único hilo de paz que se retuerce en forma de hélice se malinterpreta como agresión. En consecuencia, los Hatfield responden tomando represalias en la ronda 11. Hasta que ocurre otra percepción errónea, ambas partes continúan castigando al otro por los castigos anteriores del otro. Aunque los ojo por jirones pueden darlo, no pueden aceptarlo. ¿Qué podemos concluir sobre el desempeño del ojo por ojo? Cuando es posible que haya percepciones erróneas, a largo plazo el ojo por ojo pasará la mitad del tiempo cooperando y la otra mitad desertando. La razón es que una vez que surgen percepciones erróneas, es tan probable que se agraven como que se aclaren. Por lo tanto, el ojo por ojo no funcionará mejor que una estrategia basada en el lanzamiento de una moneda que coopera y falla con la misma probabilidad. En esta discusión, parecemos haber omitido un ingrediente importante, la probabilidad de que ocurra una percepción errónea. De hecho, nuestra conclusión no depende de esta probabilidad. No importa cuán improbable sea una percepción errónea, incluso si es una entre un billón, a largo plazo, el ojo por ojo pasará la mitad de su tiempo cooperando y la otra mitad desertando, tal como lo hace una estrategia aleatoria. Cuando la probabilidad de una percepción errónea es pequeña, el problema tardará mucho más en surgir. Pero una vez que ocurre un error, también llevará mucho más tiempo solucionarlo. La posibilidad de percepciones erróneas significa que hay que ser más indulgente, pero sin olvidar, que un simple ojo por ojo. Esto es cierto cuando se supone que la probabilidad de una percepción errónea es pequeña, digamos del 5%. Pero, ¿qué estrategia adoptaría usted en un dilema del prisionero en el que hay un 50% de posibilidades de que la otra parte malinterprete, revierta, sus acciones? ¿Qué tan indulgente debería ser? Una vez que la probabilidad de malentendido alcanza el 50%, no hay esperanza de lograr cooperación en el dilema de los prisioneros. Siempre debes desertar. ¿Por qué? Consideremos dos extremos. Imagina que siempre cooperas. Tu oponente malinterpretará tus movimientos la mitad del tiempo. Como resultado, creerá que usted ha desertado la mitad de las veces y ha cooperado la mitad de las veces. ¿Qué pasa si siempre desertas? Nuevamente, la mitad de las veces lo malinterpretarán. Esto es beneficioso para ti, ya que el oponente cree que pasas la mitad de tu tiempo cooperando. No importa qué estrategia elijas, no podrás tener ningún efecto en lo que ve tu pareja. Es como si tu pareja lanzara una moneda para determinar qué cree que hiciste. Simplemente no hay conexión con la realidad una vez que la probabilidad de error alcanza el 50%. Como no tienes esperanzas de influir en las elecciones posteriores de tu pareja, también podrías desertar. En cada periodo obtendrás una recompensa mayor y no te perjudicará en el futuro. La moraleja es que vale la pena ser más indulgente hasta cierto punto. Una vez que la probabilidad de cometer errores aumenta demasiado, la posibilidad de mantener la cooperación en un dilema del prisionero se desvanece. Es demasiado fácil aprovecharse de ello. La gran posibilidad de malentendidos hace que sea imposible enviar mensajes claros a través de sus acciones. Sin la capacidad de comunicarse mediante hechos, cualquier esperanza de cooperación desaparece. Un 50% de posibilidades de que se produzca una percepción errónea es el peor de los casos posibles. Si fuera seguro que se sugeran percepciones erróneas, interpretarías cada mensaje como su opuesto y no habría malentendidos. Un pronosticador de acciones cuyo consejo siempre es completamente equivocado es un predictor tan bueno como uno que siempre acierta. Solo hay que saber decodificar las previsiones. Teniendo esto en cuenta, buscamos una salida al dilema cuando existe la posibilidad de una percepción errónea, pero no demasiado grande. 7 Una alternativa al toma y oca las propiedades básicas de claridad, amabilidad, provocabilidad y perdón parecen ser válidas para cualquier buena regla de conducta para salir del dilema del prisionero. Pero el ojo por ojo es demasiado rápido para castigar a alguien que tiene un historial de cooperación. Necesitamos encontrar una estrategia que sea más discriminatoria, debería ser más indulgente cuando una deserción parece ser una excepción y debería castigar cuando la deserción parece ser la regla. Puede considerar las siguientes pautas como un paso en esa dirección. 1. Comience a cooperar. 2. Continuar cooperando. 3. Lleve la cuenta de cuántas veces la otra parte parece haber desertado mientras usted ha cooperado. 4. Si este porcentaje se vuelve inaceptable, volver al ojo por ojo. Tenga en cuenta que, a diferencia de antes, el ojo por ojo no se utiliza como recompensa por el buen comportamiento en cambio, el ojo por ojo es el castigo si parece que la otra parte está tratando de aprovecharse de usted. Para determinar cuál es un porcentaje inaceptable de deserciones, es necesario conocer la historia de las acciones de la otra parte a corto, mediano y largo plazo. El largo plazo no es suficiente. El hecho de que alguien haya estado cooperando durante mucho tiempo no significa que ahora no se aprovechará de usted mientras arruina su reputación. También necesita saber qué has hecho por mí últimamente. He aquí un ejemplo de una de esas estrategias. Es más amable, más indulgente, no tan provocativo y un poco más complicado que el ojo por ojo. Empiece a cooperar y continúe haciéndolo hasta que falle una de las cuatro pruebas siguientes. Primera impresión, una deserción en el primer movimiento es inaceptable. Vuelva al ojo por ojo. A corto plazo, dos deserciones en tres turnos son inaceptables. Vuelva al ojo por ojo. Mediano plazo, tres deserciones en los últimos veinte periodos es inaceptable. Vuelva al ojo por ojo. A largo plazo, cinco deserciones en los últimos cien periodos son inaceptables. Vuelva al ojo por ojo. El castigo del ojo por ojo no tiene por qué durar para siempre. Lleve un registro de la frecuencia con la que la otra parte ha violado cualquiera de estas cuatro pruebas. En la primera violación, volver a la cooperación después de veinte periodos de eco de ojo por ojo de deserciones alternas. Pero poner al otro lado en libertad condicional. Reducir en uno el número de deserciones permitidas en las pruebas de medio y largo plazo. Si la otra parte no viola la libertad condicional durante cincuenta periodos, entonces borre el expediente y vuelva a los estándares originales. Si la otra parte viola la libertad condicional, recurra al ojo por ojo para siempre. Las reglas exactas para las primeras impresiones, el corto, el mediano y el largo plazo dependerán de las probabilidades de error o percepción errónea, de la importancia que usted dé a las ganancias futuras y a las pérdidas actuales, etc. Pero es probable que este tipo de estrategia supere el ojo por ojo en el imperfecto mundo real. El principio importante que hay que recordar es que cuando es posible que haya percepciones erróneas, no se debe castigar cada deserción que se observe. Tienes que adivinar si se ha producido una percepción errónea, ya sea por parte tuya o de tu pareja. Este perdón adicional permite que otros te engañen un poco. Pero si hacen trampa, agotan su buena voluntad. Cuando surjan las percepciones erróneas, ya no estarás dispuesto a dejar pasar el incidente. El oportunismo por parte de su oponente será contraproducente. 8. Estudio de caso Almohadilla 4. Congreso V. Reserva Federal. El Congreso de los Estados Unidos y la Reserva Federal a menudo chocan en torno a la política económica. Para explicar por qué surge el conflicto y hacia dónde conduce, presentamos el análisis del conflicto realizado por la teoría de juegos del economista de Princeton-Allambla e Indar 3. Las dos instituciones tienen poderes separados y en gran medida independientes para formular políticas económicas. La política fiscal, impuestos y gastos, es responsabilidad del Congreso, y la política monetaria, oferta monetaria y tasas de interés, de la Reserva Federal. Cada uno puede implementar sus políticas en un modo expansivo o contractivo. La política fiscal expansiva significa altos gastos e impuestos bajos esto reduce el desempleo pero conlleva un riesgo de inflación. La política monetaria expansiva significa tasas de interés bajas y, por lo tanto, condiciones de endeudamiento más fáciles, pero nuevamente a riesgo de inflación. Las dos ramas también han desarrollado preferencias separadas sobre los resultados económicos. A los votantes les gustan los beneficios que obtienen del gasto público, como hipotecas más baratas, y no les gusta pagar impuestos. El Congreso responde a esto favoreciendo políticas expansivas, a menos que la inflación sea inminente y grave. Por el contrario, la Reserva Federal adopta un punto de vista más amplio y considera que la inflación es el mayor problema por lo tanto favorece las políticas contractivas. En 198.182, el Congreso ya no consideraba que la inflación fuera un riesgo suficientemente grande. Consideró que la economía podía permitirse una política fiscal expansiva y quería que la Reserva Federal se adaptara aplicando una política monetaria expansiva. Pero la Reserva Federal, bajo el mando de Paul Volcker, temía que esto simplemente reavivara el fuego de la inflación. La primera preferencia de la Reserva Federal fue que tanto la política fiscal como la monetaria fueran contractivas. Lo que parecía mejor para el Congreso fue peor para la Reserva Federal y viceversa. Los intereses del Congreso y de la Reserva Federal no eran del todo opuestos. En busca de un compromiso, las dos partes debatieron los méritos relativos de combinar una política expansiva y otra contractiva. De cualquier manera, las políticas mixtas tendrían efectos similares sobre el empleo general y la inflación, pero diferirían en otros aspectos importantes. La expansión fiscal y la contracción monetaria conducirían a un gran déficit presupuestario y altas tasas de interés, ya que la necesidad de financiar este déficit chocaría con la escasez de dinero. Los altos tipos de interés perjudicarían especialmente a sectores tan importantes como el automóvil y la construcción. El capital extranjero entraría atraído por las altas tasas de interés estadounidenses. El dólar subiría y nuestra competitividad internacional se vería afectada. La contracción fiscal y la expansión monetaria tendrían exactamente los efectos opuestos, bajas tasas de interés y un dólar bajo. Favorecer a nuestras industrias automotriz y de la construcción, y hacer que nuestros productos comercializados sean más competitivos. Tanto el Congreso como la Reserva Federal prefirieron esta segunda combinación de políticas a la primera. ¿Qué predecirías en esta situación? ¿Cómo juzgarías el resultado? ¿Qué reformas en el proceso de formulación de políticas recomendaría usted? Discusión del caso este es el dilema de los prisioneros. De lo contrario, el caso no se abordaría en este capítulo, ¿verdad? Dejemos que el Congreso y la Reserva Federal clasifiquen las cuatro posibles combinaciones de políticas, siendo uno la mejor y cuatro la peor en cada caso. Luego tenemos esta tabla. Clasificaciones de resultados para, FED y, Congreso, el gasto elevado es una estrategia dominante para el Congreso dinero ajustado, para la Reserva Federal. Cuando los dos piensan de esta manera y cada uno selecciona su estrategia preferida, el resultado es un déficit presupuestario y escasez de dinero. Esto es exactamente lo que ocurrió a principios de los años 1980. Pero hay un mejor resultado para ambos, un superávit presupuestario y dinero más flexible. ¿Qué les impide alcanzar el resultado que ambos prefieren? La respuesta está, una vez más, en la interdependencia de las decisiones. El resultado preferido conjuntamente surge cuando cada uno elige su peor estrategia individual. El Congreso debe restringir el gasto para lograr un presupuesto equilibrado. Una vez hecho esto, ¿cómo puede estar seguro de que la Reserva Federal no responderá con una oferta monetaria restrictiva? Sabe que la Reserva Federal tiene la tentación de cambiar furtivamente a una oferta monetaria ajustada para lograr su resultado ideal, lo que resultaría en el peor resultado posible para el Congreso. El Congreso no confía en que la Reserva Federal se abstenga de esta tentación. Es su incapacidad para hacerse promesas creíbles entre sí lo que obliga a los adversarios a lograr un resultado que podrían mejorar juntos. Podemos sugerir una salida a este dilema. Los dos tienen una relación continua y la cooperación podría surgir en el juego repetido. Sin embargo, eso solo sucede si los jugadores dan suficiente importancia a los beneficios futuros a los congresistas que deben presentarse a la reelección cada dos años les resulta difícil actuar con tanta previsión. Intentemos una vía diferente. La Reserva Federal es en sí misma una creación del Congreso. En la mayoría de los demás países, el gobierno, el Departamento del Tesoro, ejerce mucho más control sobre el Banco Central. Si lo mismo ocurriera en Estados Unidos, el Congreso podría imponer una política monetaria expansiva a la Reserva Federal y lograr el resultado que prefiera. Por supuesto, aquellos que comparten la preocupación de la Reserva Federal por la inflación lo encontrarían lamentable. Esta parece una situación sin salida, la coordinación de las políticas fiscal y monetaria equivale a un triunfo de los objetivos políticos miopes del Congreso, pero los controles y contrapesos proporcionados por una Reserva Federal independiente conducen a un dilema del prisionero. Quizás una solución sea dejar que la Reserva Federal elija los gastos y los impuestos, y dejar que el Congreso fije la oferta monetaria. Cinco movimientos estratégicos debemos organizar una lucha despiadada. El enemigo no debe apoderarse de ni una sola barra de pan ni un solo litro de combustible. Los agricultores colectivos deben ahuyentar el ganado y retirar el grano. Lo que no se puede eliminar debe ser destruido. Hay que dinamitar puentes y carreteras. Hay que quemar bosques y depósitos. Deben crearse condiciones intolerables para el enemigo. Joseph Stalin, proclamando la defensa de tierra arrasada de los soviéticos contra los nazis, 3 de julio de 1941. Hoy en día, la campaña de Stalin sigue viva en los campos de batalla del control corporativo. Cuando Western Pacific intentó anexar la editorial Houghton Mifflin, la editorial respondió amenazando con vaciar su grupo de autores. John Kenneth Galbraith, Archibald MacLays, Arthur Sileisinger, J.I.A.R. y muchos autores de libros de texto rentables amenazaron con encontrar nuevos editores si se adquiría Houghton Mifflin. Cuando el presidente de Western Pacific, Howard, Mickey, Newman, recibió las primeras cartas de los autores, pensó que era una gran risa y lo llamó un trabajo de montaje. Cuando empezó a recibir más cartas, empezó a darse cuenta, voy a comprar esta empresa y no me quedaré con nada. Uno Western Pacific retiró su oferta y Houghton Mifflin, Mifflin siguió siendo independiente. Esta estrategia no siempre funciona. Cuando Rupert Murdoch estaba interesado en adquirir la revista New York, la dirección actual intentó luchar contra él. Muchos de los escritores más conocidos de la revista amenazaron con dimitir si Murdoch lograba el control. Murdoch no se dejó disuadir. Adquirió la revista New York. Los escritores renunciaron. Pero los anunciantes se quedaron. Y Murdoch consiguió lo que buscaba. Los escritores quemaron los campos equivocados. Para que la estrategia de tierra arrasada sea efectiva, debes destruir lo que quiere el invasor, que puede no coincidir con lo que valoran los actuales ocupantes. No pretendemos dar a entender ninguna aprobación moral de tales tácticas o sus resultados, exitosos o no. Podemos imaginar fácilmente circunstancias en las que la sociedad desearía evitar la destrucción despilfarradora. Nuestro propósito es explicar la naturaleza de estas estrategias para que usted pueda utilizarlas mejor o prevenirlas. La defensa de tierra arrasada es sólo un ejemplo de dispositivos que los teóricos de juegos llaman movimientos estratégicos. Dos. Un movimiento estratégico está diseñado para alterar las creencias y acciones de los demás en una dirección favorable para usted. La característica distintiva es que el movimiento limita intencionadamente su libertad de acción. Esto se puede hacer de forma incondicional un candidato presidencial promete que no aumentará los impuestos, punto. O bien, la libertad puede verse limitada porque el movimiento estratégico especifica una regla sobre cómo responder en diferentes circunstancias. Por ejemplo, muchos estados tienen leyes de sentencias obligatorias para delitos con armas de fuego. Estos estatutos limitan intencionalmente la discreción judicial. Quizás hayas pensando que siempre es preferible dejar las opciones abiertas. Pero en el ámbito de la teoría de juegos eso ya no es cierto. Tu falta de libertad tiene un valor estratégico. Cambia las expectativas de otros jugadores sobre tus respuestas futuras y puedes aprovechar esto. Otros saben que cuando se tiene libertad de actuar, también se tiene libertad de capitular. Para citar a Oscar Wilde, puedo resistir cualquier cosa excepto la tentación. 3.1. Movimientos incondicionales. Imaginemos una rivalidad entre Estados Unidos y Japón para desarrollar la televisión de alta definición. Aunque Estados Unidos tiene una ventaja tecnológica, también tiene recursos más limitados debido a los déficits presupuestarios acumulados. Los japoneses aprovecharon esta desventaja y una vez más vencieron a los Estados Unidos. Pero una medida estratégica que a primera vista parece perjudicar aún más a Estados Unidos puede cambiar todo eso. A falta de medidas incondicionales, Washington y Tokio eligen simultáneamente sus estrategias. Cada país decide entre un nivel alto o bajo de esfuerzo de investigación y desarrollo. Un alto nivel de esfuerzo acorta el tiempo de desarrollo, incurriendo en costos mucho mayores. Representamos esto como un juego y configuramos la tabla de pagos. Cada lado tiene dos estrategias, por lo que hay cuatro resultados posibles. Suponemos que ambas partes consideran que una carrera de alto esfuerzo es el peor escenario, los japoneses porque es más probable que Estados Unidos gane una carrera total, y Estados Unidos debido al mayor costo. Llame a este pago uno para cada lado. El segundo peor resultado de cada lado, recompensa dos, es realizar un esfuerzo bajo mientras que el otro hace todo lo posible, esto es gastar dinero con pocas posibilidades de éxito. Beneficios de la carrera por la televisión de alta definición, EU, Japón, a los japoneses les gusta más, etiquetada como beneficio cuatro, la situación en la que ellos realizan un gran esfuerzo y Estados Unidos sigue un esfuerzo bajo sus posibilidades de ganar son altas y los costos de los recursos les importan menos. Para Estados Unidos, la mejor situación es cuando ambas partes hacen poco esfuerzo es probable que ganen a bajo costo. El bajo esfuerzo es la estrategia dominante para Estados Unidos. El problema para Estados Unidos es que los japoneses pueden anticipar esto. La mejor respuesta japonesa es realizar un gran esfuerzo. El equilibrio del juego es la celda superior derecha, donde Estados Unidos obtiene su segundo peor pago. Mejorar su posición requiere un movimiento estratégico. Supongamos que Estados Unidos se adelanta. Anuncia su nivel de esfuerzo incondicional antes de que los japoneses tomen su decisión. Esto convierte el juego de movimientos secuenciales simultáneos en un juego de movimientos secuenciales, en el que Estados Unidos juega primero. La mesa se convierte en un árbol. Árbol y pagos en juegos de movimientos secuenciales pagos a EU.Japón, este juego se resuelve mirando hacia adelante y razonando hacia atrás. Si Estados Unidos realiza un esfuerzo bajo, los japoneses responden con un esfuerzo alto y la recompensa de Estados Unidos es 2. Si Estados Unidos realiza un esfuerzo alto, los japoneses responden con un pago bajo y la recompensa de Estados Unidos es 3. Por lo tanto, Estados Unidos debería anunciar algo alto y esperar que los japoneses respondan en tono bajo. Este es el equilibrio del juego de movimientos secuenciales. Le da a Estados Unidos un pago de 3, más que los 2 que obtuvo en el juego de movimientos simultáneos. El movimiento estratégico que brinda a Estados Unidos esta ventaja es una declaración unilateral e incondicional de su elección. La elección no es la que Estados Unidos habría hecho en juego simultáneo. Aquí es donde entra el pensamiento estratégico. Estados Unidos no tiene nada que ganar declarando la opción de bajo esfuerzo. Los japoneses esperan eso de todos modos a falta de cualquier declaración. Para comportarse estratégicamente, debes comprometerte a no seguir tu estrategia de equilibrio del juego de movimientos simultáneos. La medida estratégica cambia las expectativas japonesas y, por tanto, su respuesta. Una vez que crean que Estados Unidos está comprometido con un gran esfuerzo, los japoneses optarán por un esfuerzo bajo. Por supuesto, después de que los japoneses elijan su camino, Estados Unidos haría mejor en cambiar de opinión y pasar también al bajo esfuerzo. Esto plantea varias preguntas, porque los japoneses deberían creer en la declaración de Estados Unidos. No anticiparían un cambio de opinión. Y si anticipan tal reversión, no elegirían un alto esfuerzo. En otras palabras, la credibilidad del primer paso incondicional de Estados Unidos es sospechosa. Sin credibilidad, la medida no tiene efecto. La mayoría de las medidas estratégicas deben afrontar este problema de credibilidad. Recuerde los ejemplos al comienzo del capítulo. Aunque la promesa del político de no aumentar los impuestos es incondicional, no es irreversible. Una vez elegidos, a menudo se encuentran excusas para aumentar los impuestos. Las reglas condicionales también están sujetas a excepciones. Llegado el momento la sentencia obligatoria no se aplica cuando un neurólogo utiliza una pistola ilegal en defensa propia contra un paciente trastornado. Para darle credibilidad a un movimiento estratégico, es necesario tomar alguna otra acción de apoyo que haga que revertir el movimiento sea demasiado costoso o incluso imposible. La credibilidad requiere un compromiso con el movimiento estratégico. En el caso de la amenaza de Stalin de matar de hambre al enemigo, quemar los campos hizo que su amenaza fuera creíble. En otras situaciones, la credibilidad es una cuestión de grado. Los precedentes en el sistema legal dan credibilidad a la norma de sentencia obligatoria, en la mayoría de los casos, en el caso de las promesas de los políticos, las excepciones son más bien la regla. En la carrera por la televisión de alta definición, Estados Unidos podría comprometer fondos que las empresas interesadas podrían reclamar para hacer creíble un alto esfuerzo de y de las medidas estratégicas contienen, por tanto, dos elementos, el curso de acción planificado y el compromiso que hace que ese curso sea creíble. En este capítulo centramos la atención en las acciones. Clasificamos y explicamos diferentes tipos de comportamiento estratégico, dejando de lado por el momento el problema de cómo hacerlos creíbles. Para hacer una analogía con la cocina, el siguiente capítulo ofrece recetas para el compromiso. Seguimos aquí con un menú de movimientos. Dos amenazas y promesas. Un movimiento incondicional da una ventaja estratégica a un jugador capaz de tomar la iniciativa y moverse primero. Incluso cuando usted no actúa primero, puede lograr una ventaja estratégica similar a través del compromiso con una regla de respuesta. La regla de respuesta prescribe tu acción como respuesta a los movimientos de los demás. Aunque usted actúa como un seguidor, el compromiso con la regla de respuesta debe estar vigente antes de que otros hagan sus movimientos. Un padre que le dice a un niño, no hay postre a menos que te comas las espinacas está estableciendo esa regla de respuesta. Por supuesto, esta regla debe estar vigente y comunicarse claramente antes de que el niño le dé espinacas al perro. Las reglas de respuesta se dividen en dos categorías amplias, amenazas y promesas. Una amenaza es una regla de respuesta que castiga a otros que no cooperan con usted. Hay amenazas convincentes, como cuando un terrorista secuestra un avión y establece como regla de respuesta que los pasajeros serán asesinados si se rechazan sus demandas, y hay amenazas disuasorias, como cuando Estados Unidos amenaza con responder con armas nucleares y en la Unión Soviética ataca a cualquier país de la OTAN. Una amenaza convincente está diseñada para inducir a alguien a actuar, mientras que una amenaza disuasoria está diseñada para impedir que alguien realice una acción. Las dos amenazas comparten una característica común, ambas partes sufrirán si la amenaza tiene que llevarse a cabo. La segunda categoría de reglas de respuesta son las promesas. Esta es una oferta para recompensar a alguien que coopere con usted. En busca de un testigo, un fiscal promete a un acusado una sentencia más indulgente si presenta pruebas estatales contra sus coacusados. Nuevamente puede haber promesas convincentes y disuasorias. Una promesa convincente está diseñada para inducir a alguien a tomar una acción favorable, como entregar la evidencia del Estado. Una promesa disuasoria está diseñada para evitar que alguien realice una acción desfavorable, como cuando los mafiosos prometen al testigo que se ocuparán de él si mantiene la boca cerrada. Las dos promesas también comparten una característica común, una vez que se toma, o no se toma, la acción, existe un incentivo para incumplir la palabra. A veces las distinciones entre amenazas y promesas son borrosas. Un amigo fue asaltado en la ciudad de Nueva York con la siguiente promesa, si me prestas 20 dólares, te prometo que no te haré daño. Más relevante fue la amenaza implícita del atracador de que si nuestro amigo no le prestaba el dinero, saldría herido. Como sugiere esta historia, la distinción entre una amenaza y una promesa depende sólo de lo que se llama el status quo. El asaltante tradicional amenaza con hacerte daño si no le das algo de dinero. Si no lo haces, él comenzará a lastimarte, convirtiéndolo en el nuevo status quo, y promete parar una vez que le des dinero. Una amenaza convincente es como una promesa disuasoria con un cambio de status quo de la misma manera, una amenaza disuasoria y una promesa convincente sólo difieren en su status quo. Tres advertencias y garantías La característica común de todas las amenazas y promesas es esta, la regla de respuesta te compromete a acciones que no tomarías en su ausencia. Si la regla simplemente dice que harás lo mejor en ese momento, es como si no existiera una regla. No hay ningún cambio en las expectativas de los demás sobre sus acciones futuras y, por tanto, no hay influencia de la regla. Aún así, existe un papel informativo al afirmar lo que sucederá sin una regla estas declaraciones se denominan advertencias y garantías. Cuando le conviene llevar a cabo una amenaza, lo llamamos advertencia. Por ejemplo, si el presidente advierte que vetará un proyecto de ley que no es de su agrado, esto es simplemente una indicación de sus intenciones. Sería una amenaza si estuviera dispuesto a firmar el proyecto de ley, pero se comprometiera estratégicamente a vetarlo para inducir al Congreso a ofrecer algo aún mejor. Se utiliza una advertencia para informar a otros del efecto de sus acciones. Un padre que advierte a un niño que una estufa está caliente hace una declaración de hecho, no de estrategia. Cuando le conviene cumplir una promesa, a esto lo llamamos garantía. Un niño que ignora la advertencia de que la estufa está caliente y se quema le asegura a sus padres que no volverá a hacer esto. Destacamos esta distinción por una razón. Las amenazas y promesas son movimientos verdaderamente estratégicos, mientras que las advertencias y garantías desempeñan un papel más informativo. Las advertencias o garantías no cambian su regla de respuesta para influir en otra parte. En cambio, simplemente les estás informando cómo querrás responder en función de sus acciones. En marcado contraste, el único propósito de una amenaza o promesa es cambiar su regla de respuesta y alejarla de lo que será mejor cuando llegue el momento. Esto no se hace para informar sino para manipular. Debido a que las amenazas y promesas indican que actuará en contra de sus propios intereses, existe una cuestión de credibilidad. Después de que otros se hayan mudado, usted tiene un incentivo para romper su amenaza o promesa. Es necesario un compromiso para garantizar la credibilidad. Resumimos las opciones para movimientos estratégicos en el siguiente cuadro. Un movimiento incondicional es una regla de respuesta en la que tú mueves primero y tu acción es fija. Las amenazas y las promesas surgen cuando pasas al segundo lugar. Son movimientos condicionales porque la respuesta dictada por la regla depende de lo que haga la otra parte. Un movimiento estratégico es siempre una acción preventiva. La regla de respuesta debe estar vigente antes de que la otra parte se mueva. Eso significa que cualquier movimiento estratégico que se haga, el juego debe analizarse como uno con movimientos secuenciales. Cuando eres intransigente, los demás responden a tu acción incondicional. Con amenazas y promesas, primero estableces una regla de respuesta, luego otros actúan y tú respondes de acuerdo con tu regla de respuesta. Como resultado, el compromiso con una regla de acción o respuesta transforma un juego de movimientos simultáneos en un juego de movimientos secuenciales. Aunque los pagos permanecen sin cambios, un juego jugado con movimientos simultáneos en un caso y movimientos secuenciales en otro puede tener resultados dramáticamente diferentes. Los diferentes resultados se deben a las diferentes reglas del juego. Ilustramos este efecto con un movimiento incondicional en la historia de la rivalidad entre Estados Unidos y Japón. Veamos ahora las amenazas y promesas que surgen en una confrontación entre Estados Unidos y los soviéticos y luego los demócratas y los republicanos. 4. Disuasión nuclear durante más de 40 años, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, buscó una disuasión creíble ante cualquier intento soviético de invadir Europa Occidental. No era probable que una defensa convencional por parte de las fuerzas de la OTAN tuviera éxito. Un componente principal de la disuasión de la OTAN se basó en las fuerzas nucleares estadounidenses. Sin embargo, una respuesta nuclear sería devastadora para todo el mundo. ¿Cómo podría funcionar esto? Mostremos el juego en un árbol. Los soviéticos dan el primer paso. Si no atacan, tendremos el status quo.est 0 para cada lado. Si atacan y la OTAN intenta una defensa convencional, supongamos que los soviéticos tienen el pago 1 y los Estados Unidos tienen 1. Una respuesta nuclear da 100 a cada lado. Árbol y recompensas en el juego de movimientos secuenciales en este juego, los soviéticos miran hacia el futuro y pronostican que su agresión no provocará una respuesta nuclear. Después del hecho, no redunda en interés de Estados Unidos. Por tanto, atacar les dará el pago 1 no atacar, 0. Por lo tanto atacarán. Si se piensa que este es un escenario poco probable, los miembros europeos de la OTAN pensaron que era muy probable que Estados Unidos los abandonara en su momento de necesidad de esta manera. Querían que Estados Unidos se comprometiera de manera creíble con una respuesta nuclear. Dejemos de lado por ahora la cuestión de la credibilidad y examinemos los mecanismos de cómo podría funcionar tal amenaza. Ahora Estados Unidos tiene el primer paso, es decir, la regla de respuesta que implementa. La regla pertinente es la amenaza, si los soviéticos atacan a Europa Occidental, nuestra respuesta será nuclear. Si Estados Unidos no hace la amenaza, el resto del juego se desarrolla como antes. Una vez planteada la amenaza, ya no existe la opción de una defensa convencional. El árbol completo del juego es el siguiente. Beneficios en el juego de movimientos secuenciales con amenaza vigente. Una vez que la amenaza estadounidense está presente, los soviéticos miran hacia adelante y reconocen que la agresión encontrará una respuesta nuclear y resultará en una recompensa soviética de 100. Prefieren el status quo y por eso no invaden. Ahora Estados Unidos, en su primer movimiento, mira hacia el futuro y ve que su recompensa es cero con la amenaza y uno sin ella. Por lo tanto, los intereses estadounidenses dictan que se haga la amenaza. Una vez más, obsérvese que la regla de respuesta de Estados Unidos exige hacer algo que no es la mejor respuesta después del hecho. Ahí radica el propósito estratégico, al alterar de manera creíble la percepción que los soviéticos tenían de la respuesta estadounidense después del hecho, Estados Unidos puede cambiar el hecho, es decir, la decisión soviética de invadir o no Europa Occidental la regla debe estar vigente antes de que la otra parte haya tomado la acción en la que desea influir. Después del hecho, ni un movimiento incondicional ni las amenazas y promesas tienen relevancia alguna. Este primer movimiento debe ser observado o inferido por el rival, de lo contrario no podrás utilizarlo con fines estratégicos. En la película Doctor Strange Lab, los soviéticos instalan su disuasivo seguro, el dispositivo apocalíptico, un viernes, pero demoran decírselo a los estadounidenses hasta el lunes. Durante el fin de semana, el general de la Fuerza Aérea estadounidense Jack Deripar ordena a su escuadrón de aviones que lance un ataque nuclear. El elemento disuasivo fracasa por ser inobservable. La observabilidad no es tan sencilla como parece. En realidad, no es necesario observar las acciones de la otra persona si la acción puede inferirse de la consecuencia ya si con acentos ciosmo y alérgico a los mariscos, puedo decir que cocinaste con camarones incluso si tu movimiento incondicional debe ser observable si quieres influir en tu rival, no te observe en la cocina. Sus acciones deben ser observables si quieres influir en él mediante amenazas o promesas. De lo contrario no se puede comprobar su cumplimiento, y él lo sabe. Ahora que has visto cómo tienen sus efectos los movimientos y amenazas incondicionales creíbles, podrás analizar la mayoría de situaciones simples de este tipo sin necesidad de dibujar un árbol de juego con todo su detalle. Generalmente bastará con un argumento verbal. Si alguna vez no es así y dudas de que la prosa haya cubierto todos los casos correctamente, siempre puedes comprobar el razonamiento dibujando el árbol. Cinco estrategias de los tiempos En 1981, Ronald Reagan era un presidente recién elegido con un tremendo atractivo popular. Pero, podría llevar su visión de la reforma tributaria a través del Congreso. Las líneas de batalla quedaron trazadas en la lucha por su primera propuesta presupuestaria. Los demócratas querían que Reagan llegara a un compromiso, sacrificando parte del recorte de impuestos en aras de un déficit menor. Los republicanos querían la dosis completa de economía del lado de la oferta. El resultado dependería de cómo jugaran las dos partes. En el Senado, los demócratas estuvieron de acuerdo con presupuesto de Reagan, con la esperanza de inducir algún compromiso republicano a cambio del apoyo bipartidista. Pero los republicanos se mantuvieron firmes en el plan original. Así, la escena pasó a la cara de representantes. ¿Había alguna estrategia mejor para los demócratas? Un par de New York Times las columnas de Leonard Silk exponían claramente las posibilidades estratégicas 4. Mientras describía las negociaciones, cada parte tenía dos opciones y había cuatro resultados posibles. Reproducimos la tabla del juego de Silk. Clasificación de resultados para, demócratas, republicanos, los demócratas consideran mejor el resultado en el que atacan a Reagan y el compromiso de los republicanos, porque los demócratas pueden reclamar el crédito por la responsabilidad fiscal mientras implementan su presupuesto favorito. Para los republicanos, el mejor resultado se produce en la esquina superior izquierda, donde el presupuesto de Reagan obtiene apoyo bipartidista. Cuando los demócratas atacan mientras los republicanos se mantienen firmes, el resultado es un punto muerto y ambos partidos pierden. Los demócratas estarían dispuestos a moderar su ataque si los republicanos llegaran a un acuerdo ambas partes obtendrían su segundo mejor resultado. El principal problema de los demócratas es que los republicanos tienen una estrategia dominante, apoyar completamente a Reagan. Si los demócratas apoyan principalmente a Reagan, los republicanos deberían apoyar completamente a Reagan para lograr su máximo resultado. Hagan lo que hagan los demócratas, siempre resultado. Si es mejor que los los demócratas atacan a republicanos apoyen Reagan, los republicanos deberían completamente a Reagan. Apoyar a Reagan para evitar el peor por tanto, la estrategia republicana parece fácil de predecir. Los demócratas deberían esperar que los republicanos apoyen completamente a Reagan, y entonces lo mejor será que sigan su ejemplo y apoyen principalmente a Reagan. Esto es exactamente lo que pasó en el Senado. Hasta ahora, el resultado favorece enormemente a los republicanos. Para mejorar su posición, los demócratas necesitan hacer algún tipo de movimiento estratégico. Deben convertir la situación en un juego de movimientos secuenciales, actuando primero y luego dejando que los republicanos respondan a su estrategia. Por lo tanto, consideramos qué tipo de amenazas, promesas u otras medidas cambian el resultado a favor de los demócratas. Ninguna de las estrategias básicas parece funcionar para los demócratas. Los movimientos incondicionales, las promesas e incluso las amenazas fracasan. Sólo el uso combinado de una amenaza y una promesa puede inducir un compromiso republicano. El problema de la incondicionalidad es que no influye en la posición republicana. Actualmente se espera que los demócratas apoyen a Reagan. Comprometerse a esta acción no altera la percepción de los republicanos y, por lo tanto, conduce al mismo resultado. La única posibilidad estratégica es que los demócratas ataquen incondicionalmente a Reagan. En este caso, pueden mirar hacia adelante y razonar que los republicanos seguirán respondiendo apoyando completamente a Reagan. Los republicanos siempre prefieren apoyar completamente a Reagan, es su estrategia dominante. Pero la combinación de ataques de los demócratas con apoyo total de los republicanos es peor para los demócratas que la alternativa de que ambos partidos apoyen a Reagan. Los demócratas quieren inducir a los republicanos a pasar del apoyo total a Reagan al compromiso. Demócratas es apoyar a Poerre lo tanto, podrían prometer pero esta promesa no les apoyará ayudará. Reagan si los republicanos aceptan llegar a un acuerdo. Completamente, la mejor los republicanos saben que si ignoran la promesa y optan por apoyar a Reagan respuesta de los Reagan. El efecto de la promesa de los demócratas es que acaban apoyando incondicionalmente a Reagan. Los republicanos aprecian este gesto y apoyan plenamente a Reagan, manteniendo su mejor resultado. La promesa es inútil. Los republicanos pueden ignorarlo con seguridad. Los demócratas solo tienen una amenaza que pueden utilizar para detener el apoyo republicano a Reagan. Pueden amenazar con atacar a Reagan si los republicanos lo apoyan plenamente. Pero la amenaza no es suficiente. El efecto de la amenaza es que los demócratas se han comprometido incondicionalmente a atacar a Reagan. Si los republicanos apoyan a Reagan, los demócratas cumplen su amenaza y atacan a Reagan si los republicanos llegan a un acuerdo, lo mejor para los demócratas es atacar a Reagan. Dado que los demócratas atacan a Reagan sin importar lo que hagan los republicanos, los republicanos apoyan completamente a Reagan, aprovechando al máximo las dos posibilidades. Una promesa acaba equivaliendo a un apoyo demócrata incondicional a Reagan, mientras que una amenaza equivale a un ataque demócrata incondicional a Reagan. Ninguno de los dos es eficaz para cambiar las acciones de los republicanos. Si los demócratas combinan una promesa con una amenaza, pueden lograr un mejor resultado para ellos mismos. Deberían prometer apoyar a Reagan si los republicanos llegan a un acuerdo y amenazar con atacar a Reagan si los republicanos apoyan completamente a Reagan. Esta estrategia logra los objetivos de los demócratas. Con esta amenaza y promesa en vigor, los republicanos deben elegir entre comprometerse y lograr que los demócratas apoyen principalmente a Reagan, o apoyar completamente a Reagan y provocar así que los demócratas ataquen a Reagan. Entre estas dos alternativas, prefieren el compromiso. Lo que en realidad ocurrió fue que los republicanos apoyaron completamente a Reagan tanto en el Senado como en la Cámara. Los demócratas del Senado estuvieron de acuerdo con los republicanos. En la Cámara, la resistencia inicial de los demócratas rápidamente dio paso a una tercera estrategia, superaron a Reagan en el juego de la reducción de impuestos. El resultado fue un recorte fiscal bipartidista tipo árbol de Navidad. Las facturas económicas apenas están por pagar y las negociaciones para salir de la dificultad se están convirtiendo en nuevos juegos estratégicos. Seis movimientos más estratégicos además de los tres movimientos estratégicos básicos, existen opciones más complicadas. En lugar de establecer una regla de respuesta directamente, puede permitir intencionadamente que otra persona aproveche una de estas estrategias. Tres opciones son, puedes permitir que alguien haga un movimiento incondicional antes de responder. Puede esperar a recibir una amenaza antes de tomar cualquier medida. Puede esperar una promesa antes de tomar cualquier medida. Ya hemos visto ejemplos en los que alguien que podría actuar primero lo hace aún mejor al renunciar a esta opción, permitiendo que la otra parte haga un movimiento incondicional. Esto es cierto siempre que es mejor seguir que liderar, como en los cuentos de la carrera de la Copa América y los juegos de azar en el Cambridge Mayball. Si bien puede resultar ventajoso renunciar a la iniciativa, no es una regla general. A veces tu objetivo será evitar que tu oponente se comprometa incondicionalmente. El estratega militar chino Sandsa escribió, cuando Rhodes a un enemigo, deja una salida libre. 5 Se deja una salida libre para que el enemigo pueda creer que hay un camino hacia la seguridad. Si el enemigo no ve una salida de escape, luchará con el coraje de la desesperación. Sandsa pretendía negar al enemigo la oportunidad de asumir su compromiso muy creíble de luchar hasta la muerte. Nunca es ventajoso permitir que otros te amenacen. Siempre podías hacer lo que ellos querían que hicieras sin la amenaza. El hecho de que puedan empeorar su situación si no coopera no puede ayudar, porque limita sus opciones disponibles. Pero esta máxima se aplica solo a permitir amenazas únicamente. Si la otra parte puede hacer promesas y amenazas, entonces ambos pueden estar mejor. 7 Un martillo para romper una tuerca. Está claro que al hacer una promesa no se debe prometer más de lo necesario. Si la promesa logra influir en el comportamiento de la otra parte, usted espera cumplir su palabra. Esto debería hacerse lo más barato posible y eso significa prometer la cantidad mínima necesaria. Es menos evidente que la moderación se aplique igualmente bien a las amenazas. No deberías amenazar a alguien más de lo necesario. La razón es más sutil. ¿Por qué Estados Unidos no amenaza con un ataque militar contra los japoneses si no acceden a importar más arroz, carne vacuna y naranjas estadounidenses? La idea puede resultar atractiva para algunos agricultores y políticos estadounidenses. Pero hay varias buenas razones en contra. Uno nadie creería la amenaza y, por tanto, no funcionaría. Dos incluso si la amenaza funcionara, los japoneses harían bien en reconsiderar si los estadounidenses son realmente sus aliados. Tres si los japoneses no importaran más naranjas y Estados Unidos realmente cumpliera su amenaza, el resto del mundo y especialmente los japoneses sancionarían a Estados Unidos por seleccionar un método de castigo inadecuado. Pero si Estados Unidos no cumplió su amenaza, eso dañará su reputación en el futuro. De cualquier manera, Estados Unidos pierde. Cuatro la amenaza diluye la claridad del problema original al introducir la cuestión de la fuerza militar, que de otro modo sería superflua. La esencia de todos estos puntos es que la amenaza es excesivamente grande, demasiado grande para ser creíble, demasiado grande para llevarla a cabo y demasiado grave para jugarse una reputación. La primera preocupación de un jugador que hace una amenaza sería justo la contraria, una amenaza debe ser lo suficientemente grande como para lograr la disuasión o la obligatoriedad deseada. Lo siguiente que importa es la credibilidad, la creencia de la otra parte de que si desafía la amenaza, sufrirá las consecuencias declaradas. En circunstancias ideales, nada más debería importar. Si el jugador amenazado sabe y teme las consecuencias del desafío, cumplirá. La acción amenazada nunca tendrá que llevarse a cabo. Entonces, ¿por qué importa lo terrible que habría sido si se hubiera llevado a cabo? La cuestión es que las circunstancias nunca son ideales en este sentido. Si examinamos las razones por las que no amenazamos con utilizar el poder militar en este caso, vemos más claramente cómo la realidad difiere del ideal. En primer lugar, el mero acto de amenazar puede resultar costoso. Las naciones, las empresas e incluso las personas participan en muchos juegos, y lo que hicieron en un juego tiene un impacto en todos los demás. En nuestras relaciones con Japón en el futuro, y con otros países ahora y en el futuro, se recordará nuestro uso de una amenaza excesiva. Se mostrarán reacios a tratar con nosotros y renunciaremos a los beneficios de muchos otros intercambios y alianzas. En segundo lugar, una amenaza excesiva puede ser contraproducente incluso en el juego en el que se utiliza. Los japoneses levantarán las manos horrorizados, apelarán a la opinión mundial y a la decencia del pueblo estadounidense y, en términos más generales, retrasarán la negociación hasta el punto de que nuestro cronograma para obligarlos a abrir sus mercados se retrase en lugar de acelerarse. En tercer lugar, la teoría de que nunca es necesario llevar a cabo una amenaza exitosa está bien siempre que estemos absolutamente seguros de que no ocurrirán errores imprevistos. Supongamos que hemos juzgado mal el poder de los agricultores japoneses y que están dispuestos a dejar que su nación vaya a la guerra en lugar de ver desaparecer su mercado protegido. O supongamos que los japoneses aceptan nuestros términos, pero algún comandante militar estadounidense que recuerda su experiencia como prisionero de guerra y está ansioso por vengarse aprovecha la oportunidad para lanzar un ataque de todos modos. La posibilidad de que se produzcan tales errores debería hacernos reflexionar antes de comprometernos con una amenaza muy grande. Finalmente, en vista de esto, una amenaza comienza a perder credibilidad simplemente por ser demasiado grande. Si los japoneses no creen que estamos realmente comprometidos a llevar a cabo la amenaza, eso tampoco los disuadirá. La conclusión es que uno debe esforzarse por encontrar la amenaza más pequeña y adecuada que funcione, hacer que el castigo se ajuste al delito. Cuando Estados Unidos quiere estimular a los japoneses para que importen más naranjas, utiliza una amenaza más recíproca, una que se ajusta más al crimen. Estados Unidos podría tomar represalias limitando las cuotas sobre las importaciones de automóviles o productos electrónicos japoneses. A veces hay amenazas apropiadas disponibles. En otras ocasiones, solo hay amenazas excesivas, que de alguna manera deben reducirse antes de poder utilizarse. La política arriesgada es quizás el mejor mecanismo de escalamiento de este tipo, y lo explicaremos en el capítulo 9. 8 Estudio de caso Almohadilla 5, Boeing, Boeing, se fuera. Desarrollar un nuevo avión comercial es una apuesta gigantesca. Solo el coste de diseñar un nuevo motor puede alcanzar los 2.000 millones de dólares. No es exagerado decir que construir un avión nuevo y mejor requiere apostar a la empresa 6. No es de extrañar que los gobiernos se involucren, cada uno tratando de crear un mercado más grande para su empresa nacional. Aquí analizamos el mercado de aviones de alcance medio con capacidad para 150 pasajeros, el Boeing 727 y el Airbus 320. Boeing desarrolló el 727 primero. Tenía sentido que Airbus entrara en el mercado. El mercado principal de estos aviones estaba en los Estados Unidos y en los países de la Comunidad Económica Europea, C. Suponemos que cada uno de estos mercados vale 900 millones de dólares para una empresa monopolista. Si las dos empresas compitieran frontalmente, las ganancias totales caerían de 900 a 600 millones de dólares, divididas en partes iguales entre las dos empresas. Aunque las ganancias caen, la competencia resulta en aviones más baratos y tarifas aéreas más bajas, por lo que los consumidores se benefician. Estos beneficios para los consumidores valen 700 millones de dólares en cada mercado. Airbus Industries estima que desarrollar el Airbus 320 costará mil millones de dólares. Si siguen adelante sin ninguna ayuda gubernamental, pueden esperar obtener unos beneficios de 300 millones de dólares en cada uno de los mercados, el americano y el de la CE. El total de 600 millones de dólares no es suficiente. Suficiente para cubrir los costos de desarrollo. Los gobiernos de la CE no pueden ofrecer asistencia directa en forma de subsidios porque su presupuesto ya está comprometido a subsidiar a los agricultores. En el tradicional equilibrio entre armas y mantequilla, la CE ha optado por la mantequilla y le queda poco para las armas y los Airbus. Lo llaman a Bruselas y le piden consejo sobre si la CE debería ayudar a Airbus dándole un mercado protegido, es decir, exigiendo a las aerolíneas europeas que compren el Airbus 320 en lugar del Boeing 727. ¿Qué sugiere? Como espera que responda el gobierno de Estados Unidos. Discusión de casos y la CE protege su mercado interno y el mercado estadounidense permanece abierto, Airbus ganará 900 millones de dólares. Como monopolista en Europa y 300 millones de dólares como duopolista en Estados Unidos. Esto es suficiente para cubrir los costos de desarrollo de mil millones de dólares. Esta política redunda en interés de la CE en su conjunto. Tenemos que considerar la ganancia para Airbus frente a la pérdida para los consumidores europeos. Sin un mercado protegido, Airbus no entraría. Boeing tendría un monopolio en Europa. Los consumidores no estarían mejor. Por tanto, no hay pérdida para los consumidores. Los beneficios económicos para la CE en su conjunto coinciden con los beneficios de Airbus. Parece que la CE debería apoyar la empresa prometiendo un mercado protegido. Es importante que la CE se comprometa con una política proteccionista. Supongamos que mantiene abiertas sus opciones y Airbus entra al mercado. En este momento no tiene ningún incentivo para proteger a Airbus. Mantener los mercados abiertos reducirá los beneficios previstos de Airbus en 600 millones de dólares, de 200 millones de dólares a 400 millones de dólares negativos, pero la competencia de Boeing aumentará los beneficios de los consumidores de la CE en 700 millones de dólares. Sabiendo esto, Airbus no entrará porque no tiene un compromiso creíble de que los gobiernos de la CE mantendrán un mercado protegido. ¿Qué pasa con la respuesta estadounidense? Si los estadounidenses actúan rápidamente, ellos también pueden comprometerse a proteger su mercado interno antes de que Airbus comience la producción. Miremos hacia adelante y razonemos hacia atrás. Si el mercado americano se mantiene abierto, el panorama se desarrolla como antes. Boeing queda fuera de Europa y gana 300 millones de dólares compitiendo con Airbus en el mercado americano. El consumidor estadounidense obtiene 700 millones de dólares adicionales en beneficios de la competencia. La ganancia total para la economía estadounidense si mantiene un mercado abierto es de mil millones de dólares. Digamos que Estados Unidos corresponde y exige a las aerolíneas estadounidenses que compren el Boeing 727 en lugar del Airbus 320. Entonces, incluso el beneficio del monopolio de 900 millones de dólares en Europa no alcanza para cubrir los costos de desarrollo de Airbus. Por tanto, el Airbus 320 nunca se construirá. Boeing disfrutará de un monopolio en ambos mercados, obteniendo unos beneficios de 1.800 millones de dólares. Esta ganancia económica total para Estados Unidos es considerablemente mayor que cuando su mercado está abierto. 7 Estados Unidos puede derrotar el apoyo de la CEA Airbus mediante un proteccionismo recíproco. Es de su interés hacerlo. 6. Compromisos creíbles. En la mayoría de las situaciones, no se debe confiar en las meras promesas verbales. Como dijo Sam Goldwyn, un contrato verbal no vale ni el papel en el que está escrito. 1. Un incidente en el Halcón Maltés de Dasil Hammat, filmado por Warner Brothers, competidor de Goldwyn, con Humprey Bogart como Sam Spade y Sidney Grenstreet como Goodman, ilustra este punto. Goodman le entrega a Sam Spade un sobre que contiene 10.000 dólares. Spade levantó la vista sonriendo. Dijo suavemente, estábamos hablando de más dinero que esto. Sí, señor, lo estábamos, asintió Goodman, pero estábamos hablando en ese momento. Este es dinero real, moneda genuina del reino. Con un dólar de esto se puede comprar más que con 10 dólares de palabras 2. Esta lección se remonta a Thomas Hobbes, los lazos de las palabras son demasiado débiles para frenar la avaricia de los hombres 3. Las mujeres también, como descubrió el rey Lear. La credibilidad es un problema en todos los movimientos estratégicos. Si su movimiento incondicional, o amenaza o promesa, es puramente oral, porque debería llevarlo a cabo si resulta que no es de su interés hacerlo. Pero luego otros mirarán hacia adelante y razonarán hacia atrás para predecir que usted no tiene incentivos para seguir adelante y que su movimiento estratégico no tendrá el efecto deseado. El objetivo de las estrategias del capítulo 5 es cambiar las expectativas del oponente sobre sus respuestas a sus acciones. Esto fracasará si él cree que no cumplirás las amenazas o promesas que hagas. Sin ningún efecto sobre sus expectativas, no habrá efecto sobre sus acciones. Una acción que se puede cambiar pierde efecto estratégico frente a un rival que piensa estratégicamente. Él sabe que sus expresiones pueden no coincidir con sus acciones y por eso está atento a los faroles tácticos. Un ejemplo famoso de reversión lo dieron los Rochil después de la batalla de Waterloo. Los Rochil supuestamente utilizaron palomas mensajeras y, por tanto, fueron los primeros en conocer el resultado de la batalla. Cuando descubrieron que los ingleses habían ganado, vendieron públicamente bonos británicos y así hicieron creer a otros que Inglaterra había perdido. El precio precio de los bonos más bajo. Si del gobierno británico se hubieran movido de esta desplomo. Manera, ante ese de que se descubriera las hilos de más en la bolsa verdad, los de Londres Rochil compraron en hubieran reconocido que secreto un número aún mayor los Rochil podrían revertir de bonos al habrían anticipado el farol táctico y no habría funcionado. Un oponente estratégicamente consciente esperará que usted lo engañe y, por lo tanto, no se dejará influenciar por acciones que él perciba como exhibidas para su beneficio. Establecer credibilidad en el sentido estratégico significa que se espera que usted lleve a cabo sus movimientos incondicionales, cumpla sus promesas y cumpla sus amenazas. A diferencia de los Rochil, no se puede contar con la capacidad de engañar a la gente. Es poco probable que los compromisos se tomen al pie de la letra. Su compromiso puede ser puesto a prueba. Hay que ganarse la credibilidad. La credibilidad requiere encontrar una manera de evitar el retroceso. Si no hay un mañana, el compromiso de hoy no se puede revertir. El hecho de que el testimonio en el lecho de muerte nunca pueda modificar se lleva a los tribunales a darle un peso tremendo. Más comúnmente, hay un mañana, y un día después, por lo que debemos explorar el problema de cómo mantener el compromiso a largo plazo. Celebramos hoy, mañana ayunamos es la excusa para ponernos hoy lo que nos podemos quitar mañana. Uno el octubre camino hacia la credibilidad hacer que sus movimientos estratégicos sean creíbles no es fácil. Pero tampoco es imposible. Cuando planteamos esta cuestión por primera vez en el capítulo 5, dijimos que para que un movimiento estratégico sea creíble, se debe tomar una acción de apoyo o colateral. A esta acción la llamamos compromiso. Ahora ofrecemos ocho dispositivos para lograr compromisos creíbles. Al igual que la prescripción budista del Nirvana, a esto lo llamamos el octuple camino hacia la credibilidad. Dependiendo de las circunstancias, una o más de estas tácticas pueden resultar efectivas para usted. Detrás de este sistema hay tres principios subyacentes. El primer principio es cambiar los pagos del juego. La idea es que sea de su interés cumplir con su compromiso, convertir una amenaza en una advertencia, una promesa en una seguridad. Esto se puede hacer de varias maneras. Uno establecer y utilizar una reputación. Dos redactar contratos. Ambas tácticas hacen que sea más costoso romper el compromiso que cumplirlo. Una segunda vía es cambiar el juego para limitar su capacidad de retractarse de un compromiso. En esta categoría, consideramos tres posibilidades. En lo más radical es simplemente negarse a sí mismo cualquier oportunidad de dar marcha atrás, ya sea aislándose de la situación o destruyendo cualquier vía de retirada. Incluso existe la posibilidad de alejarse del puesto de toma de decisiones y dejar el resultado al azar. Tres cortar la comunicación. Cuatro quema puentes detrás de ti. Cinco deja el resultado al azar. Estos dos principios se pueden combinar, tanto las posibles acciones como sus resultados se pueden cambiar. Si un compromiso grande se divide en muchos más pequeños, entonces la ganancia de romper uno pequeño puede ser más que compensada por la pérdida del contrato restante. Así tenemos seis. Muévete en pequeños pasos. Una tercera ruta es utilizar a otros para que le ayuden a mantener el compromiso. Un equipo puede lograr credibilidad más fácilmente que un individuo. O simplemente puede contratar a otros para que actúen en su nombre. Siete desarrollar credibilidad a través del trabajo en equipo. Ocho emplear agentes negociadores autorizados. Reputación. Si intentas un movimiento estratégico en un juego y luego retrocedes, puedes perder tu reputación de credibilidad. En una situación que ocurre una vez en la vida, la reputación puede no ser importante y, por lo tanto, tener poco valor para el compromiso. Pero normalmente juegas varios juegos con diferentes rivales al mismo tiempo, o con los mismos rivales en diferentes momentos. Entonces tienes un incentivo para establecer una reputación, y esto sirve como un compromiso que hace que tus movimientos estratégicos sean creíbles. Durante la crisis de Berlín de 1961, Rion F. Kennedy explicó la importancia de la reputación de Estados Unidos, si no cumplimos nuestros compromisos con Berlín, donde estaremos después. Si no cumplimos nuestra palabra allí, todo lo que hayamos logrado en materia de seguridad colectiva, que se basa en estas palabras, no significará nada. Cuatro otro ejemplo es la política permanente de Israel de no negociar con terroristas. Se trata de una amenaza destinada a disuadir a los terroristas de tomar rehenes para negociar un rescate o la liberación de prisioneros. Si la amenaza de no negociar es creíble, los terroristas llegarán a reconocer la inutilidad de sus acciones. Mientras tanto, la determinación de Israel se pondrá a prueba. Cada vez que la amenaza debe llevarse a cabo, Israel sufre una negativa y llegar a un compromiso puede sacrificar las vidas de los rehenes israelíes. Cada enfrentamiento con terroristas pone en juego las demandas actuales. Las demandas actuales hacen que el terrorismo futuro sea reputación puede crear la posibilidad de un compromiso más atractivo. Destruir su reputación lo compromete a no tomar acciones en el futuro que pueda predecir que no serán lo mejor para usted. La cuestión de si se debe negociar con los secuestradores ayuda a ilustrar este punto. Antes de que ocurra cualquier secuestro en particular, el gobierno podría decidir disuadir los secuestros amenazando con no negociar nunca. Sin embargo, los secuestradores predicen que después de apoderarse del avión, al gobierno le resultará imposible imponer una postura de no negociación. ¿Cómo puede un gobierno negarse a sí mismo la capacidad de negociar con los secuestradores? Una respuesta es destruir la credibilidad de sus promesas. Imaginemos que después de llegar a un acuerdo negociado, el gobierno rompe su compromiso y ataca a los secuestradores. Esto destruye cualquier reputación que tenga el gobierno de dar un trato confiable a los secuestradores. Pierde la capacidad de hacer una promesa creíble y se niega irreversiblemente a sí mismo la tentación de responder a la amenaza de un secuestrador. Esta destrucción de la credibilidad de una promesa hace creíble la amenaza de no negociar nunca. El Congreso tiene un problema similar a la hora de mantener la coherencia en el tiempo cuando se trata de programas de amnistía fiscal. Estos programas permiten a quienes adeudan impuestos atrasados pagarlos sin penalización. Esta parece ser una forma gratuita de recaudar más ingresos. Todos aquellos que dudan de haber hecho trampa en sus impuestos dan al gobierno el dinero que le deben. De hecho, si se pudiera establecer de manera creíble que nunca habrá otra amnistía, entonces el Congreso podría recaudar ingresos fiscales adicionales sin costo alguno. Pero si la amnistía fue una buena idea alguna vez, ¿por qué no volver a intentarla dentro de unos años? Nada impide que el Congreso ofrezca una amnistía de forma regular. Entonces surge un problema. Hacer trampa se vuelve más atractivo, ya que existe la posibilidad de obtener una amnistía en el futuro. El Congreso debe encontrar una manera de impedir que se repita alguna vez el programa de amnistía. En un artículo del Wall Street Journal, Robert Barrow y Alan Stuckman proponen que el gobierno ofrezca una amnistía fiscal, luego incumpla su promesa y procese a quienes se entreguen cinco. Esto recaudaría incluso más ingresos que una simple amnistía. Y una vez que el gobierno haga trampa en su amnistía, ¿quién le creería si volviera a intentarlo? Al destruir su credibilidad, el gobierno puede asumir un compromiso creíble de no volver a ofrecer una amnistía. Probablemente pensarás que es una idea absurda, y con razón. En primer lugar, no funcionará en contra de los contribuyentes estratégicamente conscientes. Esperarán que el gobierno incumpla su promesa, por lo que no participarán en la amnistía en absoluto. En segundo lugar, y lo que es más importante, atrapar a los evasores de impuestos no es el único juego disponible. Cualquier beneficio de los evasores fiscales traicioneros será más que compensado por el daño a la reputación del gobierno en otras áreas. Uno de los ejemplos más impresionantes de cómo construir una reputación pertenece a Mayflower Furniture Company. En un gran cartel situado a lo largo de la autopista de peaje de Massachusetts, anuncian con orgullo que llevan 127 años sin realizar ninguna venta. Todavía están esperando a su primer cliente. Este compromiso incondicional con los precios bajos todos los días genera un flujo constante de clientes. Una venta podría aumentar temporalmente las diga 128 años. La reputación ganancias, pero pasarían otros 127 años antes de se perpetúa a medida que se vuelve más valiosa. El año que en todos estos casos, viene, esperamos que el jugador cultiva una el letrero y consciente de crear credibilidad para sus futuros compromisos, amenazas y promesas incondicionales. Sin embargo, la reputación también puede surgir por razones no estratégicas y, aún así, ser igualmente poderosa para lograr credibilidad. El sentimiento de orgullo por no faltar a una palabra es un ejemplo. Thomas Hobbes escribió que los débiles vínculos de las palabras pueden fortalecerse de dos maneras, el miedo a las consecuencias de romper la palabra o una gloria, o un orgullo, por no romperlo. Este orgullo a menudo se inculca en el sistema de valores de las personas a través de la educación o del condicionamiento social general. Incluso puede tener el objetivo social implícito de mejorar la credibilidad de nuestras múltiples relaciones cotidianas. Sin embargo, no se nos dice que nos enorgullezcamos de ser honorables porque eso nos brindará una ventaja estratégica al hacer que nuestras amenazas y promesas sean creíbles. Se nos dice que el honor es algo bueno en sí mismo. Alguien que tiene fama de loco puede hacer amenazas exitosas que serían increíbles viniendo de una persona más cuerda y tranquila. De esta manera, la aparente irracionalidad puede convertirse en una buena racionalidad estratégica. Incluso se puede cultivar esa reputación. Por lo tanto, un aparente loco puede ser un estratega superior, porque sus amenazas son más fácilmente creídas. Podrían el coronel Gaddafi y el Ayatollah Jomeini haber entendido este principio mejor que los fríos y racionales líderes de las naciones occidentales que intentaban tratar con ellos. No lo sabemos, pero estamos dispuestos a apostar que su hijo, que es demasiado irracional para dejarse disuadir por sus amenazas de castigo, es un mejor jugador instintivo que usted. Contrato es una forma sencilla de hacer creíble su compromiso es aceptar un castigo si no lo cumple. Si el remodelador de su cocina recibe un gran pago por adelantado, se verá tentado a retrasar el trabajo. Pero un contrato que especifica pagos vinculados al progreso del trabajo y cláusulas de penalización por retraso puede hacer que le convenga cumplir el cronograma. El contrato es el dispositivo de compromiso. En realidad, no es tan simple. Imaginemos que un hombre que está a dieta ofrece pagar 500 dólares a cualquiera que lo sorprenda comiendo alimentos que engordan. Cada vez que el hombre piensa en un postre, sabe que simplemente no vale 500 dólares. No descarte este ejemplo como increíble. Un tal contrato fue ofrecido por el SR Nick Russo, excepto que la cantidad era de 25 mil dólares. Según el Wall Street Journal, entonces, harto de varios programas de pérdida de peso, el SR Russo decidió llevar su problema al público. Además de seguir una dieta de mil calorías al día, ofrece una recompensa, 25 mil dólares a la organización benéfica de su elección, a cualquiera que lo vea comiendo en un restaurante. Ha salpicado los restaurantes locales, con fotografías suyas de se busca seis. Pero este contrato tiene un defecto fatal, no existe ningún mecanismo para impedir la renegociación. Con visiones de canutillos bailando en su cabeza, Russo debería argumentar que, según el presente acuerdo contractual, nadie recibirá jamás la multa de 25 mil dólares, ya que él nunca violará el contrato. Por tanto, el contrato no tiene valor. La renegociación redundaría en interés mutuo. Por ejemplo, el SR Russo podría ofrecer comprar una ronda de bebidas a cambio de ser liberado del contrato. Los comensales del restaurante prefieren una bebida a nada y lo dejan fuera del contrato 7 para que el método de contratación tenga éxito, la parte que impone la acción o cobra la sanción debe tener algún incentivo independiente para hacerlo. En el problema de la dieta, el SR la familia de Russo también podría querer que sea más delgado y así no verse tentado por una simple bebida gratis. El enfoque de contratación se adapta mejor a las relaciones comerciales. Un contrato roto normalmente produce daños, de modo que la parte perjudicada no está dispuesta a renunciar al contrato por nada. Por ejemplo, un productor podría exigir una penalización a un proveedor que no cumple con la entrega. Al productor no le es indiferente si el proveedor entrega o no. Preferiría obtener su suministro que recibir la multa. Renegociar el contrato ya no es una opción mutuamente atractiva. ¿Qué sucede si el proveedor prueba el argumento de la persona que hace dieta? Supongamos que intenta renegociar basándose en que la multa es tan grande que el contrato siempre se cumplirá y el productor nunca recibirá la multa. Esto es exactamente lo que quiere el productor y, por tanto, no le interesa la renegociación. El contrato funciona porque al productor no le interesa únicamente la pena le importan las acciones prometidas en el contrato. Es posible redactar contratos con partes neutrales como ejecutores. Una parte neutral es alguien que no tiene ningún interés personal en que se cumpla el contrato. Para que la aplicación sea creíble, se debe hacer que la parte neutral se preocupe por si el compromiso se cumple o no, creando un efecto de reputación. En algunos casos, el titular del contrato podría perder su trabajo si permite que se reescriba el contrato. Thomas Elling proporciona un ejemplo notable de cómo se han implementado estas ideas. 8 En Denver, un centro de rehabilitación trata adictos a la cocaína ricos haciéndoles escribir una carta autoincriminatoria que se hará pública si no dan resultado en un análisis de orina aleatorio. Después de ponerse voluntariamente en esta situación, muchas personas intentarán comprar su salida del contrato. Pero la persona que posee el contrato perderá su trabajo si se reescribe el contrato o el centro perderá su reputación si no despide a los empleados que permiten que se reescriban los contratos. La moraleja es que los contratos por sí solos no pueden superar el problema de credibilidad. El éxito requiere alguna herramienta de credibilidad adicional, como emplear partes con intereses independientes en la aplicación de la ley o con una reputación en juego. De hecho, si el efecto reputación es lo suficientemente fuerte, puede resultar innecesario formalizar un contrato. Este es el sentido de la corte de la comunicación de una persona. Cortar la comunicación tiene éxito como un dispositivo de compromiso creíble porque puede hacer que una palabra sea su vínculo. Acción verdaderamente irreversible. Una prácticamente imposible. Forma extrema de esta táctica surge en los términos de una última voluntad y testamento. Una vez que el partido ha muerto, las renegociaciones, por ejemplo, fue necesaria una ley del parlamento británico para cambiar el testamento de César Rodes a fin de permitir becas Rodes. En general, donde hay voluntad, hay una manera de hacer que su estrategia sea creíble. Por ejemplo, la mayoría de las universidades fijan un precio por la dotación de una cátedra. El precio actual es de aproximadamente 1,5 millones de dólares. Estos precios no están tallados en piedra, ni cubiertos de yedra. Se sabe que las universidades modifican sus reglas para aceptar las condiciones y el dinero de donantes fallecidos que no cumplen con los precios actuales. No es necesario morir intentando hacer creíbles los compromisos. La irreversibilidad vigila cada buzón. Quien no ha enviado una carta por correo y luego ha deseado recuperarla. Y funciona al revés. Quien no ha recibido una carta que desearía no haber recibido. Pero no puedes devolverla y fingir que nunca la has leído una vez que la has abierto. Antes de que la práctica se generalizara, un mecanismo de compromiso exitoso era enviar los pagos de las facturas por correo en cartas sin sello y sin remitente. Enviar una carta sin remitente es un compromiso irreversible. La oficina de correo solía entregar dichas cartas y el destinatario podía aceptar la entrega pagando el franqueo adeudado. Una compañía de servicios públicos o telefónica sabía que era probable que dicha carta contuviera un cheque. Preferiría pagar el franqueo adeudado que esperar otro ciclo de facturación antes de recibir el pago, u otra carta sin sello y sin remitente. La solución al problema de las empresas llegó cuando correos cambió su política. Las cartas sin franqueo ya no se entregan al destinatario se devuelven al remitente si hay una dirección de remitente y no se entregan si no hay una dirección de remitente. Ahora la empresa puede comprometerse a no recibir una carta a porte debido. Pero, ¿qué pasa si pones la dirección de la empresa como dirección postal y como dirección de remitente? Ahora la oficina de correos tiene a alguien a quien devolverle la carta. Recuerde, no escuchó esta idea aquí primero. Y si comienza a extenderse, tengan la seguridad de que las reglas de correos cambiarán para que las cartas sin sello ni siquiera sean devueltas al remitente. Existe una seria dificultad con el uso de cortar la comunicación como mecanismo para mantener el compromiso. Si estás incomunicado, puede resultar difícil, si no imposible, asegurarte de que el rival ha accedido a tus deseos. Debe contratar a otros para asegurarse de que se cumpla el contrato. Por ejemplo, los testamentos los realizan los fideicomisarios, no el difunto. Una norma paterna contra el tabaquismo puede estar exenta de debate mientras los padres están ausentes, pero también puede ser inaplicable. Puentes ardientes detrás de ti los ejércitos a menudo logran comprometerse negándose a sí mismos la oportunidad de retirarse. Esta estrategia se remonta al menos al año 1066, cuando el ejército invasor de Guillermo el Conquistador quemó sus propios barcos, comprometiéndose así incondicionalmente a luchar en lugar de retirarse. Cortés siguió la misma estrategia en su conquista de México. A su llegada a Zempoalla, México, dio órdenes que llevaron a que todos sus barcos, excepto uno, fueran quemados o inutilizados. Aunque sus soldados eran ampliamente superados en número, no tenían otra opción que luchar y ganar. Si, Cortés, hubiera fracasado, bien podría parecer un acto de locura. Sin embargo, fue fruto de un cálculo deliberado. No tenía otra alternativa que triunfar o perecer. Nueve destruir los barcos le dio a Cortés dos ventajas. Primero, sus propios soldados estaban unidos, sabiendo cada uno que todos lucharían hasta el final, ya que la deserción, o incluso la retirada, era imposible. En segundo lugar, y más importante, está el efecto que tuvo este compromiso en la oposición. Sabían que Cortés debía triunfar o perecer, mientras que ellos tenían la opción de retirarse al interior del país. Eligieron retirarse en lugar de luchar contra un oponente tan decidido. Para que este tipo de compromiso tenga los efectos propuestos, debe ser comprendido por los soldados, los suyos y los del enemigo, no sólo por los estrategas de Salón. Por lo tanto, es especialmente interesante que la destrucción de la flota, se, logró no sólo con el conocimiento, sino con la aprobación del ejército, aunque por sugerencia de Cortés. 10. Esta idea de quemar los propios barcos demuestra la evolución de las estrategias estratégicas. Pensando en el tiempo. Los troyanos parecieron haberlo hecho todo al revés cuando los griegos navegaron hacia Troya para rescatar a Helena. Los griegos intentaron conquistar la ciudad, mientras que los troyanos intentaron quemar los barcos griegos. Pero si los troyanos hubieran logrado quemar la flota griega, simplemente habrían convertido a los griegos en oponentes aún más decididos. De hecho, los troyanos no lograron quemar la flota griega y vieron a los griegos regresar a casa en retirada. Por supuesto, los griegos dejaron un caballo de regalo, que en retrospectiva los troyanos aceptaron demasiado rápido 11 en los tiempos modernos, esta estrategia se aplica tanto a los ataques por tierra como por mar. Durante muchos años, la corporación Polaroid de Edwin Land se negó deliberadamente a diversificarse fuera del negocio de la fotografía instantánea. Con todas sus fichas en la fotografía instantánea, se comprometió a luchar contra cualquier intruso en el mercado. El 20 de abril de 1976, después de 28 años de monopolio de Polaroid en el mercado de la fotografía instantánea, Eastman Kodak entró en escena, anunció una nueva película y cámara instantánea. Polaroid respondió agresivamente, demandando a Kodak por infracción de patente. Edwin Land, fundador y presidente, estaba dispuesto a defender su territorio, esta es nuestra alma con la que estamos involucrados. Esta es toda nuestra vida. Para ellos es un campo más. Nos quedaremos en nuestro lote y lo protegeremos. 12 Mark Twain explicó esta filosofía en Pudnead Wilson, he aquí, el tonto dice, no pongas todos tus huevos en una sola canasta, pero el hombre de 1990. Los tribunales otorgaron a Polaroid un asabio dice, pon todos tus huevos en una sola sentencia de 909,4 millones de dólares contra Kondasktape.eliknulanainsatanatsatnae yamaiikraameasraakeosdakese1e3ubelioaubbalitgaydaatearmreintiroaereles1u2 de octubre del mercado. Aunque Polaroid restauró su dominio sobre el mercado de la fotografía instantánea, perdió terreno frente a la competencia de grabadoras de videoportátiles y minilaboratorios que revelaban e imprimían películas convencionales en una hora. Al carecer de puentes, Polaroid empezó a sentirse atrapada en una isla que se hundía. Con un cambio de filosofía, la empresa ha comenzado a expandirse hacia el cine de vídeo e incluso el cine convencional. No es necesario quemar literalmente puentes, ni barcos que crucen océanos. En sentido figurado, se pueden quemar puentes adoptando una posición política que antagonice a ciertos votantes. Cuando Walter Mahandeil dijo, al aceptar la nominación presidencial demócrata de 1984, que aumentaría los impuestos si era elegido, estaba asumiendo ese compromiso. Los votantes que creían en la economía del lado de la oferta estaban irremediablemente perdidos, y esto hizo que la posición de Mahandeil fuera más creíble para aquellos que favorecían un aumento de impuestos para reducir el déficit. Desafortunadamente, para Mahandeil, el grupo de votantes antagonizados por esta medida resultó ser demasiado grande. Por último, construir puentes en lugar de quemarlos también puede servir como fuente creíble de compromiso. En las reformas de diciembre de 1989 en Europa del Este, construir puentes significó derribar muros. En respuesta a las protestas masivas y a la emigración, el primer ministro de Alemania Oriental, Eigo Uncrenz, quiso prometer reformas, pero no tenía un paquete específico. La población se mostró escéptica. ¿Por qué deberían creer que la vaga promesa de reforma sería genuina y de gran alcance? Incluso si Crenz estuviera realmente a favor de la reforma, podría perder el poder. El desmantelamiento de partes del muro de Berlín ayudó al gobierno de Alemania Oriental a asumir un compromiso creíble de reforma sin tener que detallar todos los detalles. Al, re, abrir un puente hacia Occidente, el gobierno se obligó a reformar o arriesgarse a un éxodo. Dado que sería posible salir en el futuro, la promesa de reforma era creíble y valía la pena esperar. Faltaba menos de un año para la reunificación. Dejar el resultado fuera de su control el dispositivo apocalíptico de la película Doctor Strange Lab consistía en grandes bombas nucleares enterradas cuya explosión emitiría suficiente radiactividad para exterminar toda la vida en la Tierra. El dispositivo sería detonado automáticamente en caso de un ataque a la Unión Soviética. Cuando el presidente Milton Muffley de los Estados Unidos preguntó si ese disparador automático era posible, el doctor es esencial. El dispositivo es un buen elemento disuasivo porque convierte la agresión en equivalente al suicidio. Strange Lab respawned newt, e un no es simplemente posible ataque americano, el primer ministro soviético, Dmitry Kisov, podría abstenerse de tomar represalias y correr el riesgo de una destrucción mutua asegurada. Mientras el primer ministro soviético tenga la libertad de no responder, los estadounidenses podrían correr el riesgo de sufrir un ataque. Pero con el dispositivo apocalíptico en marcha, la respuesta soviética es automática y la amenaza disuasoria es creíble. Sin embargo, esta ventaja estratégica tiene un costo. Podría haber un pequeño accidente o un ataque no autorizado, después del cual los soviéticos no querrían llevar a cabo su terrible amenaza, pero no tendrían otra opción ya que la ejecución está fuera de su control. Esto es exactamente lo que sucedió en Dr. Strange Lab. Para reducir las consecuencias de los errores, es necesario una amenaza que no sea más fuerte de lo necesario para disuadir al rival. ¿Qué se hace si la acción es indivisible, como seguramente lo es una explosión nuclear? Se puede atenuar la amenaza creando un riesgo, pero no una certeza, de que el terrible suceso vaya a ocurrir. Esta es la idea de política arriesgada de Thomas Elling. Lo explicó en su libro La estrategia del conflicto, la política arriesgada es, la creación deliberada de un riesgo reconocible, un riesgo que uno no controla completamente. Es la táctica de dejar deliberadamente que la situación se salga de control, solo porque estar fuera de control puede ser intolerable para la otra parte y obligarle a llegar a un acuerdo. Significa acosar e intimidar a un adversario exponiéndolo a un riesgo compartido, o disuadirlo mostrándole que si hace un movimiento contrario puede molestarnos de modo que nos deslicemos al borde del abismo, lo queramos o no, llevándolo con nosotros. 14 El uso de políticas arriesgadas formó la base de la política de disuasión nuclear de Estados Unidos. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos no necesitaba garantizar una represalia nuclear si los soviéticos invadían Europa. Incluso una pequeña posibilidad de una guerra nuclear, digamos del 10%, fue suficiente para disuadir a los soviéticos. Una probabilidad del 10% es una décima parte de la amenaza y, en consecuencia, requiere mucho menos compromiso para establecer credibilidad. Si bien los soviéticos tal vez no hubieran creído que Estados Unidos seguramente tomaría represalias, no podían estar seguros de que los estadounidenses tampoco lo harían. Siempre existía la posibilidad de que un ataque soviético iniciara un ciclo de escalada que se saliera de control. Esta breve descripción no hace justicia a la política arriesgada. Para comprender mejor las amenazas probabilísticas detrás de la política arriesgada, el capítulo 7 desarrolla el papel de las estrategias mixtas. Luego, en el capítulo 8, le damos a la política arriesgada toda la atención que merece. Avanzando paso a paso aunque es posible que dos partes no confíen entre sí cuando hay mucho en juego, si el problema del compromiso puede reducirse a una escala lo suficientemente pequeña, entonces la cuestión de la credibilidad se resolverá por sí sola. La amenaza o promesa se divide en muchas partes y cada una se resuelve por separado. El honor entre los ladrones se recupera si tienen que confiar unos en otros solo un poquito a la vez. Consideremos la diferencia entre hacer un único pago de 1 millón de dólares a otra persona por un kilogramo de cocaína y realizar mil transacciones secuenciales con esta otra parte, con cada transacción limitada a mil dólares de cocaína. Si bien podría valer la pena traicionar a su socio por un dólar millón, la ganancia de 1,000 dólares es demasiado pequeña, ya que trae un final prematuro a una relación rentable y continua. Siempre que un gran grado de compromiso no sea factible, uno debe conformarse con una pequeña cantidad y reutilizarla con frecuencia. Los propietarios de viviendas y los contratistas sospechan mutuamente. El propietario tiene miedo de pagar por adelantado y encontrar un trabajo incompleto o de mala calidad. Los contratistas temen que una vez finalizado el trabajo, el propietario se niegue a pagar. Entonces, al final de cada día, o cada semana, los contratistas reciben su pago en función de su progreso. Como máximo, cada parte corre el riesgo de perder un día, o una semana, de trabajo. Al igual que con la política arriesgada, avanzar en pequeños pasos reduce el tamaño de la amenaza o promesa y, en consecuencia, la escala del compromiso. Solo hay una característica a tener en cuenta. Quienes entienden el pensamiento estratégico razonarán hacia adelante y mirarán hacia atrás, y se preocuparán por el último paso. Si esperas que te engañen en la última ronda, debes romper la relación una ronda antes. Pero entonces la penúltima ronda se convertirá en la ronda final, por lo que no habrás escapado del problema. Para evitar que se desmorone la confianza, no debería haber un paso final claro. Mientras exista una posibilidad de continuidad del negocio, nunca valdrá la pena hacer trampa. Entonces, cuando un personaje turbio te diga que este será su último trato antes de retirarse, sé especialmente cauteloso. Trabajo en equipo a menudo, otros pueden ayudarnos a lograr un compromiso creíble. Aunque las personas pueden ser débiles por sí solas, pueden desarrollar su resolución formando un grupo. Alcohólicos anónimos, y también los centros de dieta, han hecho famoso el uso exitoso de la presión de grupo para lograr el compromiso. El enfoque A cambia los beneficios de no cumplir su palabra. Establece una institución social en la que el orgullo y el respeto por uno mismo se pierden cuando se incumplen los compromisos. A veces el trabajo en equipo va mucho más allá de la presión social y emplea tácticas de mano dura para obligarnos a cumplir nuestras promesas. Consideremos el problema de la primera línea de un ejército que avanza. Si todos los demás cargan hacia adelante, un soldado que se quede ligeramente atrás aumentará sus posibilidades de supervivencia sin reducir significativamente la probabilidad de que el ataque tenga éxito. Sin embargo, si todos los soldados pensaran de la misma manera, el ataque se convertiría en una retirada. Por supuesto que no sucede así. Un soldado está condicionado por el honor a su país, la lealtad a sus compañeros soldados y la creencia en la herida del millón de dólares, una lesión que es lo suficientemente grave como para enviarlo a casa, fuera de combate, pero no tan grave como para que no se recupere por completo. 15 Aquellos soldados que carecen de la voluntad y el coraje para seguir órdenes pueden ser motivados por sanciones por deserción. Si el castigo por la deserción es la muerte segura e ignominiosa, la alternativa de avanzar se vuelve mucho más atractiva. Pero los soldados no están interesados en matar a sus compatriotas, ni siquiera a los desertores. ¿Cómo pueden los soldados que tienen dificultades para comprometerse a atacar al enemigo asumir un compromiso creíble de matar a sus compatriotas por deserción? El antiguo ejército romano consideraba que quedarse atrás en un ataque era un delito capital. A medida que el ejército avanzaba en línea, cualquier soldado que viera que el que estaba a su lado se quedaba atrás recibía la orden de matar al desertor inmediatamente. Para que esta orden fuera creíble, no matar a un desertor también era un delito capital. Por lo tanto, aunque un soldado preferiría continuar con la batalla que regresar tras un desertor, no hacerlo podría costarle la vida. Las tácticas del ejército romano perduran hoy en el código de honor que se exige a los estudiantes de West Point. Los exámenes no están controlados y hacer trampa es un delito que conlleva la expulsión. Pero, debido a que los estudiantes no son propensos a delatar a sus compañeros de clase, no informar sobre las trampas observadas también es una violación del código de honor. Esta infracción también conlleva la expulsión. Cuando se viola el código de honor, los estudiantes denuncian los delitos porque no quieren convertirse en cómplices culpables por su silencio. De manera similar, el derecho penal establece sanciones para quienes no denuncian un delito como cómplice del hecho. Agentes negociadores bajo mandatos y un trabajador dice que no puede aceptar ningún aumento salarial inferior al 5%, porque debería el empleador creer que posteriormente no dará marcha atrás y aceptará el 4%. El dinero sobre la mesa induce a la gente a intentar negociar una vez más. La situación del trabajador puede mejorar si hace que otra persona negocie por él. Cuando el líder sindical es el negociador, su posición puede ser menos flexible. Podría verse obligado a cumplir su promesa o perder el apoyo de su electorado. El dirigente sindical puede obtener un mandato restrictivo de sus afiliados o poner en juego su prestigio declarando en público su posición inflexible. En efecto, el líder sindical se convierte en un agente negociador autorizado. Su autoridad para actuar como negociador se basa en su cargo. En algunos casos, simplemente no tiene la autoridad para llegar a un acuerdo los trabajadores, no el líder, deben ratificar el contrato. En otros casos, un acuerdo por parte del líder resultaría en su destitución. En la práctica nos preocupan tanto los medios como los fines para lograr el compromiso. Si el líder sindical compromete voluntariamente su prestigio a una determinada posición, debería, trata usted, su pérdida de prestigio como lo haría si fuera impuesta externamente. Alguien que intenta detener un tren atándose a las vías del tren puede obtener menos simpatía que alguien que ha sido atado allí contra su voluntad. Un segundo tipo de agente negociador autorizado es una máquina. Muy pocas personas regatean el precio con las máquinas expendedoras aún menos lo logran con éxito. Esto completa nuestra descripción del octuple camino hacia un compromiso exitoso. En la práctica, cualquier situación particular puede requerir más de uno. Aquí hay dos ejemplos. Dos pero una vida que dar por tu país como puede un ejército hacer que el enemigo crea que sus soldados de hecho darán sus vidas por su país cuando se le solicite que lo hagan. La mayoría de los ejércitos estarían acabados si cada soldado en el campo de batalla comenzara a hacer un cálculo racional de los costos y beneficios de arriesgar su vida. Es necesario encontrar otros dispositivos, e incluyen muchos de los anteriores. Ya hemos mencionado la táctica de quemar puentes y el papel de los castigos y el trabajo en equipo para disuadir la deserción. Ahora nos concentraremos en los dispositivos para motivar a los soldados individuales. El proceso comienza en el campo de entrenamiento. El entrenamiento básico en las fuerzas armadas en todas partes es una experiencia traumática. El nuevo recluta es maltratado, humillado y sometido a una tensión física y mental tan inmensa que las pocas semanas alteran bastante su personalidad. Un hábito importante adquirido en este proceso es la obediencia automática e incondicional. No hay ninguna razón por la cual los calcetines deban doblarse o las camas hechas de una manera particular, excepto que el oficial así lo haya ordenado. La idea es que la misma obediencia se dará cuando el orden sea de mayor importancia. Entrenado para no cuestionar órdenes, el ejército se convierte en una máquina de combate el compromiso es automático. La aparente irracionalidad de cada soldado se convierte así en racionalidad estratégica. Shakespeare lo sabía perfectamente bien la noche anterior a la batalla de Ayancourt, el rey Enrique V. Reza, o dios de las batallas, endurece los corazones de mis soldados no los poseáis con miedo quítales ahora el sentido del ajuste de cuentas, si los números opuestos les arrancan el corazón. Cursiva agregada, luego viene el orgullo que se inculca en cada soldado, orgullo por el propio país, orgullo por ser soldado y, quizás por encima en definitiva, orgullo por la tradición de la unidad de combate. El cuerpo de marines de Estados Unidos, los famosos regimientos del ejército británico y la legión extranjera francesa ejemplifican este enfoque. Se recuerdan constantemente las grandes hazañas de batallas pasadas libradas por la unidad y se glorifican las muertes heroicas. La repetición constante de esta historia tiene como objetivo dar a los nuevos reclutas un orgullo por esta tradición y la determinación de no retroceder ante actos similares cuando llegue el momento. Los comandantes de tropas también apelan a un sentido de orgullo mucho más personal de sus hombres. Según Shakespeare, el rey Enrique V inspiró así a sus tropas en Harfla, no deshonréis a vuestras madres ahora testifica que aquellos a quienes llamaste padres te engendraron. El orgullo es a menudo una emoción elitista consiste en hacer o tener algo de lo que a la mayoría de los demás les falta. Así, de nuevo, tenemos a Enrique V hablando a sus tropas antes de la batalla de Ayancourt, nosotros, unos pocos, unos pocos felices, somos un grupo de hermanos porque el que hoy derrama su sangre conmigo será mi hermano. Y los caballeros en Inglaterra ahora en la cama se considerarán malditos por no estar aquí y considerarán su virilidad barata mientras habla cualquiera que peleó con nosotros en Saint Crispin's. Día. También existe el uso del compromiso a través de una combinación de trabajo en equipo, contratación y quema de puentes. Una vez más volvemos a Enrique V de Shakespeare hablando a sus tropas antes de la batalla de Ayancourt. Que el que no tenga estómago para esta lucha, que se vaya se le hará el pasaporte y se pondrán en su bolsa coronas para el convoy. No moriríamos en compañía de ese hombre que teme que su compañerismo muera con nosotros. Por supuesto, todo el mundo está demasiado avergonzado como para aceptar públicamente esta oferta. Pero aún así, al rechazar la oferta, los soldados han quemado psicológicamente sus barcos. Han establecido un contrato implícito entre ellos para no retroceder ante la muerte si llega el momento. La brillante comprensión de Enrique V sobre cómo motivar y comprometer a su ejército en la batalla se refleja en el éxito en el campo de batalla, incluso cuando lo superan ampliamente en número. 3. Una oferta que no puedes rechazar. No solo en la película El Padrino se escucha una oferta que no puedes rechazar. Con pequeñas variaciones, esta situación se presenta sorprendentemente a menudo. Al final de lo que parecía ser una entrevista de trabajo exitosa, le preguntaron a nuestro amigo Larry qué lugar ocupaba la empresa en su lista de posibles empleadores. Antes de responder, le dijeron que la firma contrataba sólo a los solicitantes que la calificaban en primer lugar. Si la empresa era de hecho su primera opción, entonces querían que aceptara de antemano una oferta de trabajo en la firma que quiere contratar sólo a caso de econees etaleperixipeeractaiblaudneau. En E.A.G. ochfeor, tacone la visión de no puedes rayos X de la teoría de rechazar, porque de los juegos, podemos ver más allá de esta estratagema. La empresa contrario no la recibirás, que debería haber hecho Larry, personas que ocupen el primer lugar. Sin embargo, el efecto que tienen estas tácticas de presión es el contrario de lo que afirman. Si la empresa realmente quisiera tener empleados que la clasificaran en primer lugar, entonces no debería condicionar las ofertas de trabajo a la clasificación de la empresa por parte del solicitante. Si, después de completar el proceso de entrevista, la empresa fue en realidad la primera opción de Larry, entonces la empresa puede esperar que acepte su oferta. Ninguna empresa debe preocuparse de que alguien que más quiere trabajar allí rechace su oferta. Por otro lado, si la empresa fuera en realidad la segunda opción de Larry, pero la empresa de primera elección de Larry aún no había hecho una oferta, entonces podría estar dispuesto a aceptar el trabajo de segunda opción para evitar el riesgo de no conseguir ninguno. La táctica de presión de la empresa de decir que ofrecerá puestos de trabajo sólo a aquellos que acepten primero tiene el efecto de contratar candidatos que en realidad no clasifican a la empresa en primer lugar. Más veraz y lo que realmente quieren decir es, queremos que trabajes para nosotros. Si nos clasifica en primer lugar, entonces sabemos que lo atraparemos. Sin embargo, si nos clasifica en segundo lugar, podríamos perderlo. Para conseguirlo incluso si no somos su primera opción, queremos que acepte de antemano nuestra oferta o no recibirá ninguna. Visto desde esta perspectiva, esto no parece ser una amenaza creíble. La empresa desea tanto contratar a Larry que está dispuesta a aceptarlo incluso si no es su primera opción. Al mismo tiempo, afirma que si Larry se niega a aceptar por adelantado, pero regresa más tarde para aceptar, ya no le ofrecerán trabajo. Es posible, pero improbable. Nuestro amigo Larry explicó que apenas estaba comenzando sus entrevistas y por lo tanto tenía muy poca información para hacer una clasificación. La empresa le recordó que, a menos que aceptara de antemano, no le ofrecerían trabajo. Dejó la entrevista del miércoles sin una oferta. Ese viernes recibió una oferta en su contestador. El lunes hubo otro mensaje reiterando la oferta. El miércoles llegó un telegrama ofreciendo un bono de inicio de sesión. Es difícil asumir un compromiso creíble de no ofrecerle un trabajo a alguien que desea contratar. ¿Qué podría haber hecho la empresa para que su amenaza fuera creíble? En este caso, el trabajo en equipo puede ayudar, pero no en el sentido habitual. Una vez que haya varias personas con poder de contratación, es posible que si no acepta inmediatamente, la coalición que apoyó su candidatura se rompa a favor de algún candidato posterior. Como veremos en el capítulo 10 sobre la votación, el orden en que se consideran los candidatos puede determinar la decisión final. De esta manera, una decisión tomada por un comité depende lo suficiente del azar como para que no pueda prometer que, con los mismos aportes, llegará al mismo veredicto. La incapacidad de un comité para comprometerse con una toma de decisiones racional hace creíble la amenaza de tómalo o déjalo. Una oferta válida ahora, pero no necesariamente más adelante, impide que las personas comparen precios. Las tiendas de equipos de música y los concesionarios de automóviles utilizan esta táctica con gran efecto. Pero ¿cómo hacen estos vendedores para hacer creíble su amenaza de rechazar mañana una oferta que aceptarían hoy? La respuesta es que pueden surgir negocios y los problemas de flujo de caja pueden disminuir. Como les gusta decir, esta es una oportunidad única en la vida. 4. Estudio de caso número 6. Prefiería alquilar una computadora de IBM. Después de una batalla que duró más de 12 años, Estados Unidos contra IBM se erige como una monumental monstruosidad de litigios antimonopolio. Uno de los muchos problemas giraba en torno a la política de IBM de arrendar en lugar de vender sus computadoras centrales. El gobierno argumentó que el énfasis de IBM en los arrendamientos a corto plazo constituía una barrera de entrada que generaba ganancias monopólicas. IBM defendió la práctica por considerar que redundaba en interés de los consumidores. Sostuvo que un arrendamiento a corto plazo aísla a los clientes del riesgo de obsolescencia, brinda flexibilidad cuando cambian las necesidades, compromete a IBM a mantener su equipo arrendado, ya que es responsable del funcionamiento de las computadoras arrendadas, y proporciona financiamiento de la empresa con los bolsillos más profundos. 16. Muchos consideran que estos argumentos son una defensa convincente. Sin embargo, el arrendamiento tiene una ventaja estratégica que parece haber sido pasada por alto por ambas partes. ¿Cómo esperaría que difieran los precios si IBM vendiera principalmente sus grandes mainframes en lugar de arrendarlas? Discusión de un caso. Incluso una empresa sin un competidor externo debe preocuparse por competir con su yo futuro. Cuando se presenta una nueva computadora, IBM puede vender los primeros modelos a precios muy altos a clientes que esperan impacientemente el avance tecnológico. Una vez que las computadoras están disponibles en grandes cantidades, existe la tentación de bajar el precio y atraer más clientes. El costo principal de producir la computadora ya se ha incurrido en la etapa de desarrollo. Cada la venta adicional es alza. Aquí radica el problema. Si los clientes esperan que IBM esté a punto de bajar su precio, esperarán para realizar su compra. Cuando la mayoría de los clientes están esperando, IBM tiene un incentivo para acelerar sus reducciones de precios y captar clientes antes. Esta idea, expresada por primera vez por Ronald Coase, profesor de Derecho de la Universidad de Chicago, es que, en el caso de los bienes duraderos, en efecto, un monopolista compite con su yo futuro de una manera que hace que el mercado sea competitivo. 17 El arrendamiento sirve como un mecanismo de compromiso que permite a IBM mantener los precios altos. Los contratos de arrendamiento hacen que a IBM le resulte mucho más costoso bajar su precio. Cuando sus máquinas están en arrendamiento a corto plazo, cualquier reducción de precio debe trasladarse a todos los clientes, no sólo a los que aún no han comprado. La pérdida de ingresos de la base de clientes existente puede compensar el aumento de nuevos arrendamientos. Por el contrario, cuando la base de clientes existente posee sus computadoras, esta compensación no surge. Los clientes que ya compraron la computadora a un precio elevado no son elegibles para reembolsos. Por tanto, el arrendamiento es un ejemplo de cómo avanzar en pequeños pasos. Los pasos son la duración del contrato de arrendamiento. Cuanto más corto sea el contrato de arrendamiento, menor será el paso. Los clientes no esperan que IBM mantenga sus precios altos. Cuando los pasos son demasiado grandes esperarán una reducción de precio y obtendrán la misma máquina un poco más tarde a un precio más bajo. Pero si IBM alquila sus computadoras sólo mediante contratos breves y renovables, entonces podrá mantener precios altos de manera creíble. Los clientes no tendrán motivos para esperar e IBM obtendrá mayores ganancias. Como profesores universitarios y autores, nos encontramos con el mismo problema más cerca de casa en el mercado de libros de texto académicos. Si el compromiso fuera posible, los editores podrían aumentar sus ganancias publicando nuevas ediciones de un libro de texto en un ciclo de cinco años, en lugar del ciclo más común de tres años. Una mayor longevidad aumentaría el valor del texto en el mercado de libros usados y, en consecuencia, la disposición inicial del estudiante a pagar cuando aparezca una nueva edición. El problema es que una vez que los libros usados salen al mercado, el editor tiene un fuerte incentivo para socavar esta competencia sacando una nueva edición. Como todo el mundo espera que esto suceda, los estudiantes obtienen un precio más bajo por sus libros usados y, por tanto, están menos dispuestos a pagar por las nuevas ediciones. La solución para el editor es la misma que para IBM, alquilar libros en lugar de venderlos. 7. Imprevisibilidad. En la serie de campeonato de la Liga Nacional de Béisbol de 1986, los Mets de Nueva York ganaron un juego crucial contra los Astros de Houston cuando Lenda Extra conectó el segundo lanzamiento de Dave Smith para un John Ron de dos carreras en la novena entrada. Los dos jugadores hablaron más tarde sobre lo sucedido 1. Da Extra dijo, me lanzó una bola rápida en el primer lanzamiento y cometí una falta. Entonces tuve el presentimiento de que él sería el próximo en lanzarme una bola de horquilla, y así lo hizo. Obtuve un lanzamiento que vi muy bien y lo golpeé muy bien. Según Smith, todo se reduce a que fue una mala selección de lanzamiento. Con eso quiso decir que Da Extra estaba suponiendo que, debido a que el primer lanzamiento era una bola rápida, Smith alteraría la velocidad. Si tuviera que hacerlo de nuevo. Sería, otra, bola rápida. ¿Debería Smith adoptar la estrategia de lanzar otra bola rápida la próxima vez que surja una situación así? Por supuesto que no. El bateador puede ver más allá de este nivel de pensamiento de Smith y esperar una bola rápida. Pero entonces Smith debería pasar al siguiente nivel de pensamiento y, después de todo, lanzar una bola de horquilla. Etcétera. Viceversa. El único no existe un punto de parada curso de acción sensato para definitivo para este proceso. El bateador ambos es ser impredecibles. Cree que P.W. Ednebse Tarsisei Chupalocito Anrexu Aulkneuer Lopregnlasa 5 y en Toei la acción sistemáticos del lanzador, pensamiento estratégico es si puedes predecir los movimientos de tu rival simplemente usando sus zapatos. Vemos este error en el libro de David Halberstam, de Samaroff 49, cuando describe el despertar estratégico de Ted Williams, de 17 años 2 como tantos otros jugadores jóvenes, Williams tenía problemas para romper los lanzamientos. Nunca estuvo preparado para ellos. Una vez un lanzador lo sacó en una curva. Williams, furioso consigo mismo, regresó trotando a su posición en los jardines. Uno de los lanzadores de San Diego, ex jugador de grandes ligas, le gritó, oye chico, ¿con qué te saco? Una curva muy lenta, respondió Williams. Puedes batear su bola rápida, continuó el lanzador. Puedes apostarlo, respondió Williams. ¿Qué crees que buscará superarte la próxima vez? preguntó el lanzador. Hubo una breve pausa. Ted Williams nunca había pensando en lanzarle a Ted Williams. Eso era algo que hacían los lanzadores. Una curva, respondió. Oye chico, dijo el lanzador, ¿por qué no subes y esperas la próxima vez? Williams lo hizo y conectó la pelota para un yonron. Así comenzó un estudio de 25 años sobre la mente del lanzador. Aparentemente el lanzador no había aprendido la necesidad de ser impredecible, pero tampoco Williams, porque si Williams estuviera pensando en cómo lanzarle a Williams, no lanzaría una curva cuando reconociera que Williams lo estaba esperando. Este capítulo muestra que esperar cuando ambas partes intentan ser más astutas que la otra. Aunque no puedas acertar todo el tiempo, al menos puedes reconocer las probabilidades. Anticipar y responder correctamente a la imprevisibilidad es útil mucho más allá del campo de béisbol. La imprevisibilidad es un elemento crítico de la estrategia cuando a un lado le gusta una coincidencia de acciones, mientras que el otro desea evitarla. El IRS quiere auditar a quienes han evadido impuestos, mientras que quienes han hecho trampa esperan evitar una auditoría. Entre los niños, el hermano mayor normalmente quiere evitar que el menor lo acompañe. El más joven a menudo parece seguir los pasos del mayor, literalmente. Un ejército invasor quiere lograr una sorpresa táctica al elegir el lugar para atacar. El ejército defensor quiere concentrar sus fuerzas en el lugar donde se produce el ataque. Quienes marcan la moda en discotecas, restaurantes, ropa y arte quieren exclusividad. El público en general quiere mezclarse con los que marcan tendencias. Con el tiempo, se descubren los lugares de moda. Pero para entonces la gente guapa ya se ha ido a otra parte. Esto ayuda a explicar la corta vida útil de los clubes nocturnos. Una vez que un club nocturno tiene éxito, mucha gente quiere ir allí. Esto aleja a los creadores de tendencias y comienzan una nueva moda en otro lugar. Como dijo Joe Guiberra, el lugar está tan lleno que ya nadie va allí. Si bien la elección del lanzamiento por parte del jugador de béisbol o la decisión del IRS sobre a quién auditar en una ocasión determinada pueden ser impredecibles, existen reglas que rigen la selección. La cantidad adecuada de imprevisibilidad no debe dejarse al azar. De hecho, las probabilidades de elegir un campo u otro o de a quién auditar se pueden determinar con precisión a partir de los detalles del juego. Aunque esto sea una locura, hay un método para ello. Aquí te explicamos el método. 1. Cómo emparejar las probabilidades. Muchos de ustedes recordarán un juego de la escuela primaria llamado 1, 2, 3 tiros o unir dedos. En este concurso, uno de los jugadores elige pares si el otro jugador obtiene probabilidades. A la cuenta de 3, cada uno de los dos jugadores lanza simultáneamente uno o dos dedos. Si el número total de dedos es par, gana el jugador par, mientras que si la suma es impar, gana el jugador impar. Supongamos que el perdedor le paga un dólar al ganador. Podemos calcular la tabla habitual de victorias y pérdidas en relación con la elección de estrategias. Pagosa, pares, probabilidades, no hay equilibrio en este juego si los dos jugadores no actúan al azar. Imagine que las probabilidades fueran tocar un dedo con certeza. Los pares siempre elegirían jugar también con un dedo. Ahora la lógica se vuelve contra sí misma. Como Ads está seguro de que su oponente mostrará un dedo, elegirá mostrar dos dedos. Esto lleva a Evans a responder con dos dedos. En cuyo caso, Ads jugará con un dedo. Hemos vuelto al punto de partida y no se vislumbra un final para este razonamiento circular. Una manera fácil de comprobar si se necesita aleatoriedad es considerar si hay algún daño en dejar que el otro jugador vea tu movimiento antes de responder. Cuando se necesita imprevisibilidad, sería desventajoso actuar primero. Piensa en lo que sucedería en un tiro, dos o tres si te movieras primero, siempre perderías. No basta con cualquier aleatoriedad. Supongamos que Ads elige un dedo el 75% de las veces y dos dedos el 25% de las veces. Entonces, los pares, al elegir uno, pueden ganar el 75% de las veces y, en promedio, obtener 0,751 más 0,25, uno, igual a 0,5 dólares por jugada. Del mismo modo, la elección de dos le haría perder a Evans 50 centavos por jugada en promedio. Entonces los pares elegirían uno. Pero entonces las probabilidades deberían elegir dos, no la mezcla 75, 25. La mezcla no sobreviviría a las sucesivas rondas de reflexión sobre la estrategia de cada uno. En otras palabras, existe un patrón de aleatoriedad de equilibrio y es necesario calcularlo. En este ejemplo, toda la situación es tan simétrica que la combinación de equilibrio tiene que ser 50, 50 para cada jugador. Probémoslo. Si Ads elige 1 y 2 con la misma frecuencia, entonces Evans gana 0,51 más 0,5, uno, igual a 0 por jugada en promedio, ya sea que juegue 1 o 2. Por lo tanto, también gana 0 en promedio cuando juega sus 50. 50 mezcla. El argumento también funciona al revés. Entonces, las dos mezclas 50, 50 son las mejores respuestas entre sí, es decir, un equilibrio. El nombre de esta solución es equilibrio de estrategia mixta, que refleja la necesidad de que los individuos combinen aleatoriamente sus movimientos. La combinación de equilibrio en situaciones más generales no es tan evidente a partir de la simetría, pero existen algunas reglas simples para calcularla. Desarrollamos las reglas utilizando el juego del tenis. 2. Alguien para el tenis. Una de las primeras lecciones estratégicas en el tenis es no comprometerse con una dirección hasta la última fracción de segundo posible. De lo contrario, el oponente puede explotar tu suposición y golpear la pelota en dirección contraria. Pero incluso cuando no se puede observar el movimiento del oponente, predecirlo tiene una gran ventaja. Si el sacador siempre apunta al revés del receptor, éste preparará su agarre y comenzará a moverse hacia ese lado con anticipación, y en consecuencia será más efectivo en la devolución del servicio. El servidor, por lo tanto, intenta ser impredecible para evitar que el receptor adivine con éxito su objetivo. Por el contrario, el receptor no debe favorecer exclusivamente a un lado o al otro al realizar su movimiento inicial. A diferencia de hacer coincidir los dedos, los jugadores no deben equiparar la imprevisibilidad con probabilidades iguales. Los jugadores pueden mejorar su rendimiento favoreciendo sistemáticamente a un bando, aunque de forma impredecible. Para ser más concretos, pensemos en un par de jugadores con habilidades particulares. El golpe de derecha del receptor es algo más fuerte. Si anticipa correctamente, su devolución de derecha tendrá éxito el 90% de las veces, mientras que una devolución de revés anticipada tendrá éxito sólo el 60% de las veces. Por supuesto, al que devuelve le va peor si empieza a moverse hacia un lado y el saque va hacia el otro. Si va hacia el revés mientras el servicio es hacia su derecha, podrá desplazarse y regresar con éxito sólo el 30% de las veces. Al revés, sus posibilidades son del 20%. Podemos mostrar todo esto usando la siguiente tabla. Probabilidad de que el receptor devuelva con éxito el servicio. El servidor quiere mantener el porcentaje de devolución exitosa lo más bajo posible. El que regresa tiene exactamente el interés opuesto. Antes del partido, los dos jugadores eligen sus planes de juego. ¿Cuál es la mejor estrategia para cada lado? Si el servidor siempre apunta sus servicios hacia la derecha, el receptor anticipará el movimiento hacia su derecha y devolverá los servicios con éxito el 90% de las veces. Si el servidor siempre apunta sus servicios al revés, el receptor anticipará el movimiento hacia su revés y devolverá el 60% de los servicios con éxito. Sólo mezclando su puntería el servidor puede reducir la efectividad del receptor. Mantiene al receptor adivinando y por lo tanto incapaz de aprovechar al máximo la anticipación de la posición correcta. Supongamos que el servidor lanza una moneda imaginaria justo antes de cada servicio y apunta al golpe de derecha o de revés según si la moneda muestra cara o cruz. Ahora mira lo que sucede cuando el receptor se mueve a la posición de derecha. Esta suposición será correcta sólo la mitad de las veces. Cuando es correcto, la devolución del golpe de derecha tiene éxito el 90% de las veces, y cuando el movimiento hacia el golpe de derecha es una suposición incorrecta, la tasa de devolución exitosa del receptor cae al 20%. Su tasa de éxito general es, medio, 90% más, medio, 20% igual a 55%. Según un argumento similar, un movimiento hacia el revés conduce a devoluciones exitosas, medio, 60% más, medio, 30% igual a 45% de las veces. Dada la regla de mezcla 50-50 del servidor, el receptor elige las mejores opciones desde su perspectiva. Debería avanzar hacia su derecha y el porcentaje de devoluciones exitosas será del 55%. Para el que saca, esto ya es una mejora con respecto al resultado cuando apunta su servicio de la misma manera todo el tiempo. A modo de comparación, la tasa de éxito del receptor es del 90% o del 60% si el servidor apunta exclusivamente a servicios de derecha o de revés, respectivamente. La siguiente pregunta obvia es, ¿cuál es la mejor combinación del servidor? Para responder a esto, mostramos las consecuencias de las distintas mezclas en un gráfico. El porcentaje de veces que el servidor apunta hacia el golpe de derecha va horizontalmente del 0 al 100%. Para cada una de estas combinaciones, una de las dos líneas del gráfico muestra la tasa de éxito del receptor cuando anticipa un movimiento hacia el golpe de derecha el otro, su tasa de éxito cuando espera un movimiento hacia el revés. Por ejemplo, si el receptor anticipa un movimiento hacia el golpe de derecha, la política de 0% de servicio de derecha, es decir, revés, mantiene al receptor en una tasa de éxito del 20%, mientras que la política de 100% de servicio de derecha permite un éxito del 90%. Tasa. El porcentaje de éxito del receptor aumenta a lo largo de la línea recta de un extremo al otro. Las dos líneas se encuentran en el punto donde el servidor apunta al golpe de derecha el 40% del tiempo. A la izquierda de este, el receptor lo hace mejor anticipando un servicio al revés a la derecha, lo hace mejor anticipando un servicio de derecha. La combinación 40, 60 de golpes de derecha y de revés es la única que el receptor no puede aprovechar de esta manera para su propio beneficio. Solo en esta combinación se da el caso de que al receptor le vaya igualmente bien con cualquiera de sus opciones. Ambos aseguran al receptor una tasa de éxito del 48%. Cualquier otra combinación por parte del servidor, cuando se explota adecuadamente, le dará al receptor un porcentaje de éxito en la parte superior de las dos líneas del gráfico y, por lo tanto, más del 48%. Por lo tanto, la combinación de apuntar a su derecha el 40% del tiempo es la mejor opción para el servidor. Las proporciones exactas de la mezcla se rigen por los cuatro resultados de las combinaciones de los pares básicos de acciones. Para jugadores con diferentes fortalezas absolutas y relativas, los números que aquí son 90, 60, 30 y 20 serán diferentes, y también lo serán las mejores combinaciones a usar. Pronto encontraremos algunos resultados sorprendentes al realizar tales cambios. Aquí el punto es simplemente que tendrás que encontrar tu mejor combinación estimando los cuatro resultados básicos para el juego real que estás jugando. Hay un atajo se pueden calcular las estrategias de equilibrio sin necesidad de dibujar un gráfico como el de arriba. El método aritmético simple se debe a JD Williams 3. Regrese a la tabla de resultados básicos. Para el servidor, lleve su puntería a la estrategia de derecha y encuentre la diferencia de sus rendimientos frente a las dos opciones del receptor. Tenemos 90-30 igual a 60. Haz lo mismo con su puntería para la estrategia de revés, 60-20 igual a 40. Los números en orden inverso son las probabilidades de utilizar las dos estrategias en la mejor combinación. Por lo tanto, el servidor debe apuntar al golpe de derecha o de revés en proporciones de 40-60. Ahora veamos el mismo juego desde el punto de vista del receptor. La siguiente figura muestra el gráfico de las consecuencias de sus elecciones. Si el servicio está dirigido a su revés, entonces un movimiento hacia el revés significa un 60% de devoluciones exitosas, mientras que un movimiento hacia la derecha significa un 20% de devoluciones exitosas. Cambiar la proporción de movimientos de derecha del 0% al 100% traza una línea que une estos dos puntos. De manera similar tenemos una línea que sube de 30 a 90 cuando el servidor apunta a su lado de derecha. Las dos líneas se encuentran donde el receptor se mueve hacia su derecha el 30% del tiempo, y su porcentaje de devoluciones exitosas es del 48% sin importar hacia dónde apunte el servidor. Cualquier otra combinación sería explotada por el servidor, eligiendo la mejor de sus estrategias y reduciendo al receptor a una tasa de éxito inferior al 48%. Alternativamente, podemos utilizar el método de Williams. La tabla nos da las diferencias de resultados para las dos opciones del receptor. Para un movimiento de derecha tenemos 90-20 igual a 70 para un movimiento hacia el revés, 60-30 igual a 30. La mejor combinación tiene estas proporciones en orden inverso, el 30% de las veces, anticipa un golpe de derecha el otro 70%, anticipa un revés. Es posible que hayas notado una característica común interesante en las mejores mezclas calculadas desde los puntos de vista separados de los dos jugadores. Ambos dan el mismo porcentaje de rentabilidad exitosa, es decir, el 48%. Usando su mejor combinación, el receptor puede mantener al servidor exactamente en el mismo porcentaje de éxito que el servidor puede lograr usando su mejor combinación. Esto no es una coincidencia sino una propiedad general de todos los juegos con dos jugadores cuyos intereses son estrictamente opuestos entre sí. Este resultado, llamado teorema mínimo máximo, se debe a los ex-matemáticos de Princeton y von Neumann y Oscar Morgenstern. El teorema establece que en los juegos de suma cero en los que los intereses de los jugadores son estrictamente opuestos, la ganancia de uno es la pérdida del otro, un jugador debe intentar minimizar el pago máximo de su oponente mientras su oponente intenta maximizar su propio pago mínimo. Cuando lo hacen, la sorprendente conclusión es que el mínimo de los pagos máximos, minimax, es igual al máximo de los pagos mínimos, maximin. Ninguno de los jugadores puede mejorar su posición, por lo que estas estrategias forman un equilibrio del juego. Ilustramos el argumento cuando cada jugador tiene solo dos estrategias usando el ejemplo del tenis. Si el servidor intenta minimizar la tasa máxima de éxito del receptor, debe actuar como si el receptor hubiera anticipado correctamente su estrategia de mezcla y hubiera respondido de manera óptima. Es decir, la tasa de éxito del receptor sería el máximo de las dos líneas dibujadas a continuación. El mínimo del máximo ocurre donde las líneas se cruzan, lo que tiene una tasa de éxito del 48%. A continuación analizamos el problema desde la perspectiva del receptor está tratando de maximizar su pago mínimo. Si el receptor se mueve hacia el golpe de derecha y el de revés con la misma frecuencia, su nueva curva de pago será el promedio de las dos líneas originales, que se muestran como una línea de puntos. Debido a que esta línea tiene pendiente ascendente, su mínimo ocurre completamente hacia la izquierda, con una tasa de éxito del 40%. No importa qué mezcla use el receptor, la línea debe pasar por la tasa de éxito del 48% porque el servidor tiene la opción de usar una mezcla 40-60. Si la línea tiene alguna pendiente, un extremo debe caer por debajo del 48%. Solo cuando el receptor mezcla en una proporción de 30-70 la línea es perfectamente plana y el mínimo es entonces del 48%. Así, el mínimo del máximo es igual al máximo del mínimo, 48%. La demostración general del teorema mínimo máximo es bastante complicada, pero el resultado es útil y vale la pena recordarlo. Si todo lo que quiere saber es la ganancia de un jugador o la pérdida del otro cuando ambos juegan sus mejores combinaciones, solo necesitas calcular la mejor combinación para uno de ellos y determinar su resultado. Nuestras otras herramientas, el método de Williams y estos gráficos, funcionan bien para cualquier juego de suma cero con dos jugadores, cada uno con dos estrategias. Desafortunadamente, no se aplican cuando los juegos no son de suma cero, o tienen más de dos jugadores, o permiten más de dos estrategias para cualquier jugador. Los economistas y matemáticos han desarrollado técnicas más generales, como la programación lineal, para resolver estrategias de equilibrio incluso en los juegos de suma cero más complicados. Aunque estas técnicas están más allá del alcance de este libro, aún podemos hacer uso de los resultados. Una característica general de todos los equilibrios de estrategias mistas es que a cada persona le resulta indiferente cualquier estrategia que utilice en el equilibrio. Cuando la mezcla es necesaria, la forma de encontrar la propia mezcla de equilibrio es actuar de manera que los demás sean indiferentes a sus acciones. Aunque esto pueda parecer al revés, encaja exactamente con la motivación de la autorización en los juegos de suma cero, desea evitar que otros exploten cualquier comportamiento sistemático suyo. Si tuvieran preferencia por una acción en particular, eso significaría sólo que habían elegido el peor camino desde su perspectiva. Llegados a este punto hemos explicado las ventajas, incluso la necesidad estratégica, de utilizar estrategias mistas o aleatorias. La idea básica es que uno recurre al azar como medio para evitar que el otro jugador explote cualquier comportamiento sistemático de su parte. Llevar esta idea a la práctica es más sutil. Las siguientes cinco secciones actúan como una miniguía del usuario sobre estrategias mistas. 3. Porque debería elegir la combinación correcta si alguna vez se descubre que un jugador está siguiendo un curso de acción distinto de la combinación aleatoria de equilibrio, el otro jugador puede explotar esto en su propio beneficio. En el ejemplo del tenis, el receptor podría lograr una tasa de éxito del 48% cuando el servidor siguió su estrategia de equilibrio de mezclar un 40% de golpes de derecha con un 60% de revés. El receptor puede hacerlo mejor si el servidor utiliza cualquier otra combinación de estrategias. Por ejemplo, si el servidor tontamente apuntó todos sus servicios al revés débil del receptor, el receptor podría anticipar su movimiento y mejorar su tasa de éxito al 60%. En general, si el receptor conoce al servidor y está seguro de sus debilidades, puede reaccionar en consecuencia. Pero siempre existe el peligro de que, como el tiburón del billar, el servidor sea un estratega superior que utilizó malas estrategias en partidos sin importancia para engañar al receptor para que reaccionara de esa manera, y lo explotará en una ocasión realmente importante. Una vez que el receptor se desvía de su mezcla de equilibrio para aprovechar la desviación percibida del servidor, el receptor queda sujeto a la explotación por parte del servidor. La aparentemente mala mezcla del servidor podría ser una trampa. Solo jugando la propia mezcla de equilibrio se evita este peligro. Tan importante como las proporciones adecuadas de la mezcla es la naturaleza de la aleatoriedad. Si un servidor adopta el sistema de servir cuatro veces al golpe de derecha, luego seis veces al revés, luego cuatro veces al golpe de derecha nuevamente, y así sucesivamente, esto logrará las proporciones correctas. Pero lo que el receptor notará es un comportamiento sistemático. Responderá moviéndose apropiadamente y logrará, cuatro décimos, noventa por ciento más, seis décimos, sesenta por ciento igual a setenta y dos por ciento de éxito. Para ser máximamente efectivo, el servidor necesita una genuina imprevisibilidad en cada servicio. Los señores Smith y Dayxtra en nuestra historia del béisbol parecían no darse cuenta de este principio. Cuatro ¿Por qué no confiar en la porcentaje de éxito es el mismo sin importar lo que haga el otro? Supongamos que usted es el receptor en el ejemplo del tenis y el servidor está usando su mejor combinación de cuarenta, sesenta. Entonces regresarás con éxito el cuarenta y ocho por ciento de las veces, ya sea que pases al golpe de derecha, al revés o cualquier combinación de ambos. Al observar esto, podría sentirte tentado a ahorrarte el cálculo de tu mejor combinación, ceñirte a cualquier acción y confiar en que el otro jugador use su mejor combinación. El problema es que a menos que uses tu mejor mezcla, la otra no tiene la incentivo para seguir usando el suyo. Si eliges un movimiento de derecha, por ejemplo, él cambiará a servirte a tu revés. La razón por la que debes usar tu mejor combinación es para que el otro jugador siga usando la suya. Cinco ¿Cómo cambia tu mejor combinación a medida que cambian tus habilidades? Supongamos que el receptor practica para mejorar su devolución de revés, hasta que su porcentaje de devoluciones exitosas en ese lado aumenta de sesenta a sesenta y cinco. Podemos modificar el gráfico a partir del cual calculamos su mejor combinación. Esto se hace en la siguiente figura. Vemos que la proporción de movimientos del receptor hacia el lado de derecha aumenta del treinta por ciento al treinta y tres coma tres por ciento, y el porcentaje general de devoluciones exitosas aumenta del cuarenta y ocho al cincuenta. Es natural que la tasa de éxito del receptor aumente a medida que mejora su habilidad. Pero es bastante sorprendente que el éxito se logre utilizando con menos frecuencia el revés mejorado. En la candente historia del capítulo uno, dijimos que esto podría suceder. Ahora te explicamos cómo. La razón radica en la interacción de las estrategias de los dos jugadores. Cuando el receptor es mejor en devolver golpes de revés, el servidor recurre al golpe de derecha con más frecuencia, cuarenta y tres por ciento en lugar de cuarenta por ciento. En respuesta, el receptor también pasa a su derecha con más frecuencia. Un mejor revés desbloquea el poder de tu derecha. De manera similar, para la Riverd, una mejora en su tiro con la mano izquierda cambia la forma en que se defiende y le permite disparar con la mano derecha con más frecuencia. Como otro ejemplo del mismo fenómeno, supongamos que el receptor se entrena para volverse más ágil, de modo que pueda pasar de un movimiento inicial de derecha a devolver un servicio de revés con mayor precisión. Su cifra de éxito del veinte por ciento en este tiro aumenta al veinticinco por ciento. Una vez más, su proporción de movimientos de derecha aumentará del treinta por ciento al treinta y uno coma seis por ciento, utilizando el método de Williams, la proporción de movimientos de derecha a revés aumenta de treinta, setenta a treinta, sesenta y cinco. El receptor se mueve hacia el lado de derecha con más frecuencia ya que esta es la fuente de su mejora en la habilidad. En respuesta, el servidor disminuye la ganancia del receptor al realizar el golpe de derecha con menos frecuencia. Seis cómo actuar al azar que debes hacer si te dicen que mezcles forkballs y fastballs al azar en proporciones iguales. Una forma es elegir un número al azar entre uno y diez. Si el número es cinco o menos, entonces lanzas una bola rápida si el número es seis o más, opta por el forkball. Por supuesto, esto sólo reduce el problema en una capa. ¿Cómo se hace para elegir un número aleatorio entre uno y diez? Comencemos con el problema más simple de intentar escribir cómo será una secuencia aleatoria de lanzamientos de moneda. Si la secuencia es verdaderamente aleatoria, entonces cualquiera que intente adivinar lo que usted escribe acertará en no más del cincuenta por ciento en promedio. Pero escribir una secuencia tan aleatoria es más difícil de lo que imaginas. Los psicólogos han descubierto que la gente tiende a olvidar que es tan probable que a una cabeza le siga una cabeza como a una cola por lo tanto, tienen demasiadas inversiones y muy pocas series de cabezas en sus sucesivas conjeturas. Si en un lanzamiento justo de moneda sale cara treinta veces seguidas, es igualmente probable que el siguiente lanzamiento salga cara o cruz. No existe tal cosa como deberse cruzar cruz. De manera similar, en la lotería, el número de la semana pasada tiene la misma probabilidad de volver a ganar que cualquier otro número. Para evitar que te pillen poniendo orden en la aleatoriedad, necesitas un mecanismo más objetivo o independiente. Uno de esos trucos consiste en elegir alguna regla fija, pero que sea a la vez secreta y lo suficientemente complicada como para que sea difícil de descubrir. Mire, por ejemplo, la longitud de nuestras oraciones. Si la oración tiene un número impar de palabras, llame la cara si la longitud de la oración es par, llama la cruz. Debería ser un buen generador de números aleatorios. Trabajando hacia atrás sobre las diez oraciones anteriores se obtiene T, H, H, T, H, T, H, T, H, 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 T. Si nuestro libro no es útil, no se preocupe llevamos secuencias de números aleatorios con nosotros todo el tiempo. Tome una sucesión de las fechas de nacimiento de sus amigos y familiares. Para incluso fechas, adivinar cabezas para cruz impar. O mira el segundero de tu reloj. Si su reloj no es demasiado preciso, nadie más sabrá la posición actual del segundero. Nuestro consejo al lanzador que debe mezclar en proporciones de 50-50 es que mire su reloj de pulsera justo antes de cada lanzamiento. Si el segundero apunta hacia un número par, entonces lanza una bola rápida a un número impar, luego lanza una bola con un tenedor. El segundero se puede utilizar para lograr cualquier proporción. Para lanzar bolas rápidas el 40% de las veces y bolas four que el 60%, elija la bola rápida si la segunda mano está entre 1 y 24, y la bola four si está entre 25 y 60. Siete situaciones únicas. Todo este razonamiento tiene sentido en juegos como el fútbol o béisbol o tenis, en los que la misma situación se presenta muchas veces en un juego, y los mismos jugadores se enfrentan de un juego a otro. Luego hay tiempo y oportunidad para observar cualquier comportamiento sistemático y responder a él. En consecuencia, es importante evitar patrones que puedan explotarse y ceñirse a la mejor combinación. Pero ¿qué pasa con los juegos que se juegan solo una vez? Considere las opciones de puntos de ataque y defensa en una batalla. Aquí la situación suele ser tan única que la otra parte no puede inferir ningún sistema a partir de sus acciones anteriores. Pero un argumento a favor de la elección aleatoria surge de la posibilidad de espionaje. Si eliges un curso de acción definido y el enemigo descubre lo que vas a hacer, adaptará su curso de acción a tu máxima desventaja. ¿Quieres sorprenderlo? La manera más segura de hacerlo es sorprenderte a ti mismo. Debes mantener las opciones abiertas el mayor tiempo posible y, en el último momento, elegir entre ellas mediante un dispositivo impredecible y, por tanto, a prueba de espionaje. Las proporciones relativas del dispositivo también deberían ser tales que, si el enemigo las descubriera, no pudiera aprovechar ese conocimiento. Pero esa es solo la mejor combinación calculada en la descripción anterior. Finalmente, una advertencia. Incluso cuando utilice su mejor combinación, habrá ocasiones en las que obtendrá un mal resultado. Incluso si Dave Smith es impredecible, a veces Lenny da extra acierta y saca la pelota del parque. En el fútbol, en tercera oportunidad y a una yarda del final, correr por el medio es el porcentaje de juego pero es importante lanzar alguna bomba de vez en cuando para mantener honesta a la defensa. Cuando ese pase tenga éxito, los aficionados y los comentaristas deportivos se maravillarán ante la astuta elección del juego y dirán que el entrenador es un genio. Cuando falla, el entrenador será objeto de muchas críticas, como podría apostar por un pase largo en lugar de apostar por el porcentaje de juego. El momento de justificar la estrategia del entrenador es antes de utilizarla en una ocasión concreta. El entrenador debería hacer público el hecho de que la mezcla es vital. La carrera por el medio sigue siendo una jugada porcentual tan buena precisamente porque algunos recursos defensivos deben desviarse para protegerse contra alguna bomba costosa ocasional. Sin embargo, sospechamos que incluso si el entrenador grita este mensaje en todos los periódicos y canales de televisión antes del partido, y luego usa una bomba en tal situación y falla, recibirá tantas críticas como si no lo hubiera intentado. Educar al público en los elementos de la teoría de juegos. 8. Guarda espaldas de mentiras si estás usando tu mejor combinación, entonces no importa si el otro jugador descubre este hecho, siempre y cuando no descubra de antemano el curso de acción particular que indica tu dispositivo aleatorio en una instancia particular. No puede hacer nada para aprovechar su estrategia aleatoria, la estrategia de equilibrio se elige para defenderse de ser explotado precisamente de esta manera. Sin embargo, si por alguna razón estás haciendo algo más que usar tu mejor mezcla, entonces el secreto es vital. La filtración de este conocimiento repercutiría en su coste. Del mismo modo, puedes ganar si consigues que tu rival crea algo equivocado sobre tu plan. En preparación para su desembarco en las playas de Normandía en junio de 1944, los aliados utilizaron muchos dispositivos para hacer creer a los alemanes que la invasión sería en Cali. Una de las más ingeniosas fue convertir a un espía alemán en un agente doble, pero no en un agente doble cualquiera. Los ingleses se aseguraron de que los alemanes supieran que su agente había sido convertido, pero no les dejaron saber que esto era intencional. Para aumentar su falta de credibilidad como agente doble, el espía transmitió a casa parte de la peor información posible. Los alemanes encontraron útil esta información simplemente invirtiendo lo que les dijeron. Este fue el escenario para la gran operación encubierta. Cuando el agente doble dijo la verdad de que el desembarco aliado se produciría en Normandía, los alemanes tomaron esto como una prueba más de que Cali era el lugar elegido. Esta estrategia tenía la ventaja adicional de que, después del desembarco, los alemanes ya no estaban seguros de que su espía fuera realmente un agente doble. Había sido una de sus únicas fuentes de información correcta. Una vez restaurada su credibilidad, los ingleses ahora podían enviar información falsa y hacerla creer. 4 El problema con esta historia es que los alemanes deberían haber predicho la estrategia inglesa y así calcular que había cierta probabilidad de que su agente hubiera sido convertido. Cuando se juegan estrategias mixtas o aleatorias, no se puede engañar al oponente siempre o en un momento determinado. Lo mejor que puede esperar es mantenerlos adivinando y engañarlos parte del tiempo. En este sentido, cuando usted sabe que la persona con la que está hablando tiene en su interés el deseo de engañarlo, puede ser mejor ignorar cualquier declaración que haga en lugar de aceptarla al pie de la letra o inferir que debe ser exactamente lo contrario. La verdad. Cuenta la historia de dos empresarios rivales que se encuentran en la estación de tren de Varsovia. ¿A dónde vas? dice el primer hombre. A Minsk, responde el otro. A Minsk, no. ¿Qué descaro tienes? Sé que me dices que vas a Minsk porque quieres que crea que vas a Minsk. Pero resulta que sé que realmente vas a Minsk. Entonces, ¿por qué me mientes? Cinco. Las acciones hablan un poco más que las palabras. Al ver lo que hace tu rival, puedes juzgar la probabilidad relativa de asuntos que él quiere ocultarte. De nuestros ejemplos se desprende claramente que no se pueden tomar simplemente las declaraciones de un rival al pie de la letra. Pero eso no significa que debas ignorar lo que hace cuando intentas discernir dónde residen sus verdaderos intereses. Las proporciones correctas para mezclar el juego de equilibrio dependen fundamentalmente de los pagos que se obtengan. Por lo tanto, observar el movimiento de un jugador proporciona cierta información sobre la combinación que se utiliza y es una evidencia valiosa para ayudar a inferir los pagos del rival. Las estrategias de oferta en el póker son un buen ejemplo. Los jugadores de póker conocen bien la necesidad de mezclar sus juegos. John MacDonald da el siguiente consejo, la mano de póker debe estar en todo momento oculta tras la máscara de la inconsistencia. El buen jugador de póker debe evitar las prácticas establecidas y actuar al azar, llegando en ocasiones incluso a violar los principios elementales del juego correcto. 6. Un jugador firme que nunca farolea rara vez gana un bote grande nadie lo criará jamás. Puede ganar muchos botes pequeños, pero invariablemente termina perdedor. Un jugador suelto que fanfarronea con demasiada frecuencia siempre será llamado y, por lo tanto, él también caerá en la derrota. La mejor estrategia requiere una combinación de estos dos. Supongamos que sabes que un rival habitual del póker sube dos tercios de las veces y paga un tercio de las veces cuando tiene una buena mano. Si tiene una mala mano, se retira dos tercios de las veces y sube el otro tercio de las veces. En general, es mala idea igualar cuando estás faroleando, ya que no esperas tener una mano ganadora. Luego puedes construir la siguiente tabla para las probabilidades de sus acciones. Antes de pujar, usted cree que las manos buenas y malas son igualmente probables. Debido a que sus probabilidades de mezclar dependen de su mano, usted obtiene información adicional de la oferta. Si lo ve retirarse, puede estar seguro de que tenía una mala mano. Si él iguala, sabrás que su mano es buena. Pero en ambos casos, las apuestas se acabaron. Si sube, las probabilidades de que tenga una buena mano son dos, uno. Su oferta no siempre revela perfectamente su mano, pero sabes más que cuando empezaste. Después de escuchar una subida, aumentas la probabilidad de que su mano sea buena de medio a dos tercios. 9. Sorpresa hasta ahora, nuestras aplicaciones de estrategias aleatorias se han centrado exclusivamente en juegos en los que los intereses de los jugadores son estrictamente opuestos. Algo más sorprendente es la posibilidad de encontrar un equilibrio con un comportamiento aleatorio incluso cuando los jugadores tienen intereses comunes. En este caso, mezclar las jugadas conduce a un resultado inferior para todas las partes. Pero solo porque el resultado sea inferior no significa que las estrategias no sean un equilibrio, el equilibrio es una descripción, no una prescripción. La razón para mezclar los movimientos surge de una falta de coordinación. Este problema solo surge cuando no existe un equilibrio único. Por ejemplo, dos personas desconectadas durante una llamada telefónica no siempre saben quién debe devolver la llamada a quién. Sin la capacidad de comunicarse, los jugadores no saben qué equilibrio esperar. En un sentido amplio, el equilibrio con aleatorización es una forma de llegar a un compromiso entre los equilibrios coordinados. La naturaleza de este compromiso se ilustra en la siguiente historia. Deja y Jimson el tipo de pareja que lees en la ficción, el regalo de los magos de O'Henry, para ser precisos. Nadie podría jamás contar su amor mutuo, y cada uno estaba dispuesto, incluso ansioso, a hacer cualquier sacrificio para conseguir un regalo de Navidad realmente digno para el otro. Deja vendería su cabello para comprarle a Jim una cadena para su reloj heredado, y Jim vendería el reloj para comprar un peine para el hermoso cabello de Deja. Si se conocen lo suficientemente bien, ambos deberían reconocer la posibilidad de que cada uno venda su tesoro para comprarle un regalo al otro, y el resultado será un trágico error. Deja debería hacer una pausa y considerar si sería mejor conservar su cabello y esperar el regalo de Jim. Asimismo, Jim debería considerar no vender su reloj. Eso sí, si ambos se abstienen, ninguno da un regalo, lo que sería un error diferente. Esta historia se puede representar como un juego. Beneficios para Deja, Jim, las estrategias de la pareja interactúan aunque sus intereses coincidan en gran medida. Para cada uno, ambos tipos de errores serían un mal resultado. Para ser más concretos, le damos a esto una puntuación de cero. Entre los dos resultados en los que uno da un regalo y el otro lo recibe, supongamos que cada uno piensa que es mejor dar, dos puntos, que recibir, uno punto. La situación en la que Deja conserva su cabello y Jim vende su reloj es un posible equilibrio. La estrategia de cada cónyuge es la mejor respuesta a la del otro. Pero la situación en la que Deja vende su cabello y Jim vigila también es un equilibrio. Existe una convención mutuamente entendida para seleccionar un equilibrio sobre el otro. La sorpresa es un aspecto importante de un regalo por lo tanto no pueden comunicarse con antelación para establecer una convención. Mezclar puede ayudar a preservar la sorpresa, aunque tiene un costo. Es fácil comprobar que las estrategias en las que cada uno elige dar con probabilidad dos tercios y recibir con probabilidad un tercio también constituyen un equilibrio. Supongamos que Deja usa tal mezcla. Si Jim vende su reloj, hay una probabilidad de un tercio de que Deja se haya quedado con su cabello, dos puntos, y una probabilidad de dos tercios de que lo haya vendido, cero puntos. El resultado medio es de dos tercios puntos. Un cálculo similar muestra que si Jim mantiene su vigilancia, el resultado promedio es nuevamente de dos tercios puntos. Así que Jim no tiene ninguna razón clara para elegir una estrategia en lugar de otra, ni tampoco ninguna combinación. Una vez más, observe que la función de la mejor mezcla de Deja es mantener a Jim dispuesto a mezclar, y viceversa. Las probabilidades de error son bastante grandes, cuatro de cada nueve veces la pareja descubre que cada uno ha vendido el artículo por el cual el otro compró el regalo, como en la historia de O'Henry, y uno de cada nueve ninguno recibe ningún regalo. Debido a estos errores, la puntuación media, dos tercios puntos para cada uno, es peor que la de cualquiera de los dos equilibrios en los que uno da y el otro recibe, dos puntos para el que da y uno para el que recibe. Esto es diferente al ejemplo del tenis, en el que cada uno podría aumentar su tasa de éxito mezclándose. ¿Por qué la diferencia? El tenis es un juego de suma cero, en el que los intereses de los jugadores son estrictamente opuestos. Les va mejor cuando eligen las probabilidades de mezcla de forma independiente. En nuestro relato de El regalo de los reyes magos, los intereses de la pareja están en gran medida alineados. Por lo tanto, necesitan coordinar su mezcla. Deben lanzar una moneda al aire y según el resultado, decidir quién da y quién recibe. La pareja tiene un ligero conflicto de intereses y imprefiere el resultado superior izquierdo y de ella el inferior derecho. La mezcla coordinada puede ofrecerles un compromiso, dividiendo la diferencia. Cuando un lanzamiento común de moneda decide quién da y quién recibe, el resultado promedio para cada uno es de 1,5 puntos. Por supuesto, se pierde el elemento sorpresa. 10. Coger como se puede coger hasta ahora ha habido muy pocos ejemplos de estrategia mixta fuera del mundo deportivo. ¿Por qué hay tan pocos casos de empresas que utilizan comportamientos aleatorios en el mundo real? En primer lugar, puede resultar difícil incorporar la idea de dejar el resultado al azar en una cultura corporativa que quiere mantener el control sobre el resultado. Esto es especialmente cierto cuando las cosas van mal, como ocurre ocasionalmente cuando los movimientos se eligen al azar. Si bien algunas personas entienden que un entrenador de fútbol tiene que fingir un despeje de vez en cuando para mantener la defensa honesta, una estrategia empresarial igualmente riesgosa puede hacer que lo despidan si falla. Pero la cuestión no es que lo arriesgado siempre funcione, sino que evita el peligro de los patrones establecidos y la previsibilidad. Una aplicación en la que las estrategias mixtas mejoran el rendimiento empresarial son los cupones de precios. Las empresas utilizan cupones de descuento de precios para generar participación de mercado. La idea es atraer nuevos clientes y no solo dar un descuento a su mercado actual. Si los competidores ofrecen cupones simultáneamente, los clientes no tienen ningún incentivo especial para cambiar de marca. En cambio, permanecen con su marca actual y aceptan el descuento. Solo cuando una empresa ofrece cupones mientras que las demás no lo hacen, se atraen nuevos clientes para probar el producto. El juego estratégico de cupones de precio para competidores como Coca-Cola y Pepsi es bastante análogo al problema de coordinación de Jim y Deya. Ambas empresas quieren ser las que entreguen los cupones. Pero si intentan hacer esto simultáneamente, los efectos se anulan y ambos salen peor. Una solución sería seguir un patrón predecible de ofrecer cupones cada seis meses, y los competidores podrían aprender a alternar. El problema con este enfoque es que cuando Coca-Cola predice que Pepsi está a punto de ofrecer cupones, Coca-Cola aleatoria. Debería intervenir primero para adelantarse. La única efeorma hay de evitar la preferencia a otros casos en los que eslas mantener el elemento sorpresa que surge del empresas deben evitar patrones establecidos uso de una estrategia y previsibilidad. Algunas aerolíneas ofrecen boletos con descuento a los viajeros que estén dispuestos a comprar boletos en el último minuto. Pero no le dirán cuántos asientos quedan para ayudarle a estimar las posibilidades de éxito. Si la disponibilidad de billetes de última hora fuera más predecible, entonces habría muchas mayores posibilidades de explotar el sistema y las aerolíneas perderían más clientes que de otro modo pagarían habitualmente. El uso más extendido de estrategias aleatorias en los negocios es motivar el cumplimiento a un menor costo de monitoreo. Esto se aplica a todo, desde auditorías fiscales hasta pruebas de drogas y parquímetros. También explica por qué el castigo no necesariamente debe ajustarse al delito. La multa típica por aparcar ilegalmente en un parquímetro es muchas veces el importe del parquímetro. Si el precio del parquímetro es de un dólar por hora, no sería suficiente una multa de 1,01 dólares para mantener a la gente honesta. Lo sería, siempre que la policía de tránsito estuviera segura de atraparlo cada vez que estacionara sin poner dinero en el parquímetro. Esta aplicación sería muy costosa. Los salarios de los guardias de tránsito serían la partida más importante, pero el costo de administrar el mecanismo de recaudación necesario para mantener la credibilidad de la política también sería bastante sustancial. Las autoridades tienen una estrategia igualmente eficaz y menos costosa, imponer multas mayores y relajar los esfuerzos de aplicación de la ley. Cuando la multa es de 25 dólares, un riesgo de 1 entre 25 de ser atrapado es suficiente para ser honesto. Una fuerza policial mucho más pequeña hará el trabajo y las multas recaudadas cubrirán más o menos los costos administrativos. Este es otro ejemplo de la utilidad de las estrategias mixtas. Es similar al ejemplo del tenis en algunos aspectos y diferente en otros aspectos. Una vez más, las autoridades eligen una estrategia aleatoria porque es mejor que cualquier acción sistemática, ninguna aplicación de la ley significaría un uso indebido de las escasas plazas de aparcamiento, y una aplicación del 100% sería demasiado costosa. Sin embargo, el otro lado, el público de aparcamiento, no tiene necesariamente una estrategia aleatoria. De hecho, las autoridades quieren que la probabilidad de detección y la multa sean lo suficientemente grandes como para inducir al público a cumplir con las normas de estacionamiento. Las pruebas de drogas aleatorias tienen muchas de las mismas características que la vigilancia de los parquímetros. Es demasiado lento y costoso realizar pruebas diarias a todos los empleados para detectar evidencia de consumo de drogas. También es innecesario. Las pruebas aleatorias descubrirán a aquellos que no pueden trabajar sin drogas y disuadirán a otros del consumo recreativo. Una vez más, la probabilidad de ser detectado es pequeña, pero la multa al ser capturado es alta. Ese es uno de los problemas de la estrategia de auditoría del IRS. Las sanciones son pequeñas dadas las posibilidades de ser atrapado. Cuando la aplicación de la ley es aleatoria, el castigo debe ser peor que el delito. La regla debería ser que el castigo esperado se ajuste al delito, donde la expectativa tenga en cuenta la posibilidad de ser atrapado. Aquellos que esperan derrotar la aplicación de la ley también pueden utilizar estrategias aleatorias en su beneficio. Pueden ocultar el verdadero crimen en medio de muchas falsas alarmas o señuelos, y los recursos del ejecutor se dispersan demasiado para ser efectivos. Por ejemplo, una defensa aérea debe poder destruir casi el 100% de todos los misiles entrantes. Una forma rentable de derrotar la defensa aérea es que el atacante rodee el misil real con una escolta de señuelos. Es mucho más barato construir un misil señuelo que uno real. A menos que el defensor pueda distinguir perfectamente entre ellos, se le pedirá que detenga todos los misiles entrantes, reales y falsos. La práctica de disparar proyectiles defectuosos comenzó en la Segunda Guerra Mundial, no con el diseño intencional de construir misiles señuelo, sino como respuesta al problema del control de calidad. Como explicó John McDonald en su libro Strategy in Poker, Business, and War, la eliminación de proyectiles defectuosos en la producción es costosa. A alguien se le ocurrió entonces la idea de fabricar piezas falsas y rodarlas al azar. Un comandante militar no puede permitirse el lujo de tener una bomba de tiempo enterrada bajo su puesto, y nunca supo cuál era cuál. El farol le hizo trabajar en cada proyectil sin detonar que llegaba. Cuando el costo de la defensa es proporcional al número de misiles que se pueden derribar, los atacantes pueden hacer que el costo de esta aplicación sea insoportablemente alto. Este problema es uno de los mayores desafíos que enfrentan quienes participan en la defensa de Star Wars puede que no tenga solución. 11 Estudio de caso Almohadilla 7, Operación Overlord en 1944, los aliados estaban planeando una operación para la liberación de Europa, y los nazis estaban planeando su defensa contra ella. Había dos posibilidades para el desembarco inicial, las playas de Normandía y Paz de Kalei. Un desembarco seguramente tendría éxito contra una defensa débil, por lo que los alemanes tendrían que concentrar su atención en uno de estos dos lugares. Kalei era más difícil de invadir, pero más valioso de ganar, ya que estaba más cerca de los objetivos finales de los aliados en Francia, Bélgica y la propia Alemania. Supongamos que las probabilidades de éxito son las siguientes, probabilidades de éxito aliado los pagos se dan en una escala de 0 a 100. Los aliados cuentan un desembarco exitoso en Kalei como 100, un desembarco exitoso en Normandía como 80 y un fracaso en cualquier lugar como 0, y los alemanes obtienen el resultado negativo de estos pagos. Ponte simultáneamente en la piel del general Eisenhower, el comandante supremo aliado, y del mariscal de Campo Rommel, el comandante alemán de sus defensas costeras en Francia. ¿Qué estrategias elegirías? Discusión del caso primero combine la información sobre las probabilidades de éxito y el valor del puntaje de éxito para construir una tabla de puntajes promedio. Las puntuaciones enumeradas son desde la perspectiva aliada los resultados alemanes pueden tomarse como el resultado negativo de estas cifras, ya que los intereses de ambas partes son estrictamente opuestos. Puntuación de puntos aliados no hay equilibrio en las estrategias básicas y hay que buscar mezclas. Usando el método de Williams, los aliados deberían elegir desembarcar en Normandía o Cali con probabilidades de, 10.020, 8.060, o 4, 1, mientras que los alemanes deberían desplegar sus defensas en Normandía o Cali con probabilidades, 8.020, 10.060, o 3, 2. El puntaje promedio para los aliados cuando ambos usan sus mejores combinaciones es 68. Las probabilidades y puntajes que elegimos son plausibles, pero es difícil ser preciso o dogmático sobre tales asuntos. Por lo tanto, comparemos nuestros resultados con lo que realmente sucedió. En retrospectiva, sabemos que las proporciones de mezcla de los aliados se inclinaban abrumadoramente hacia Normandía, y eso es lo que de hecho eligieron. Para los alemanes, fue una decisión más reñida. Es menos sorprendente, por lo tanto, que la toma de decisiones alemanas se viera influida por el truco del agente doble de los aliados, diferencias de opinión en sus filas de mando y algo de pura mala suerte, como que Rommel estuviera lejos del frente en el momento crucial. No lograron comprometer sus reservas la tarde del día de, cuando los desembarcos aliados en Normandía parecían tener éxito, creyendo que se produciría un desembarco mayor en Calais. Incluso entonces, el destino de Oumahovic estuvo en juego por un tiempo. Pero los aliados ganaron y consolidaron su posición en Normandía. El resto ya lo sabes. Epílogo de la parte 2-1. Nota histórica La teoría de juegos fue iniciada por el erudito de Princeton, John von Neumann. En los primeros años, se hacía hincapié en los juegos de conflicto puro, juegos de suma cero. Otros juegos se consideraron de forma cooperativa, es decir, los participantes debían elegir e implementar sus acciones de forma conjunta. Estos enfoques no podrían abarcar la mayoría de los juegos que se juegan en la realidad, en los que las personas eligen acciones por separado pero sus vínculos con los demás no son de puro conflicto. Para los juegos generales que combinan conflicto y cooperación, nuestro concepto de equilibrio se debe a John Nash. Thomas Hilling amplió el análisis de los juegos de movimientos secuenciales, desarrollando las ideas de movimientos estratégicos. Dos lecturas adicionales los libros pioneros suelen ser agradables de leer. Con este espíritu, recomendamos la teoría de los juegos y el comportamiento económico de von Neumann y Morgenstern, Princeton University Press, 1947, aunque las matemáticas pueden ser difíciles de seguir en algunos lugares. The Strategy of Conflict de Sieling, Harvard University Press, 1960, es más que un libro pionero continúa brindando instrucción y conocimiento. Para una exposición entretenida de los juegos de suma cero, The Complete Strategist de J.D. Williams, edición revisada, MC Gragil, 1966, todavía es inmejorable. El tratamiento más completo y altamente matemático de la teoría de juegos anterior a Sieling se encuentra en Duncan Luce y Howard Reifa, Games and Decisions, Wiley, 1957. Entre las exposiciones generales de la teoría de juegos, Morton Davis, Game Theory, Anna and Technical Introduction, segunda edición, Basic Books, 1983, es probablemente la más fácil de leer. Un tratamiento mucho más detallado y matemáticamente más complejo es la teoría de juegos en las ciencias sociales de Martin Zubik, MIT Press, 1982. También hay varios libros valiosos que aplican la teoría de juegos a contextos particulares. En el campo de la política, destacan los libros de Stephen Brams, Game Theory and Politics, Free Press, 1979, William Daikar, The Art of Political Manipulation, Yale University Press, 1986, y el enfoque más técnico de Game Theory de Peter Ordezhock. Y teoría política, Cambridge University Press, 1986. Para aplicaciones empresariales, Competitive Strategy de Michael Porter, Free Press, 1982, y The Art and Designs of Negotiation de Howard Reifa, Harvard University Press, 1982, son dos recursos excelentes. Tres nuestros pecados de omisión hemos desdibujado la distinción entre juegos de suma cero y juegos de suma distinta de cero. Los equilibrios de los juegos de suma cero tienen algunas propiedades especiales que no se trasladan a los juegos de suma distinta de cero por lo que los tratamientos rigurosos del tema se dividen a lo largo de esta dimensión. Hemos simplificado muchas situaciones hasta el punto en que cada jugador tenía sólo dos estrategias. Esto se hizo cuando las ideas más básicas podían transmitirse sin una pérdida importante de contenido. En la mayoría de los casos, las complicaciones que introducen más estrategias son puramente computacionales. Por ejemplo, la aleatorización sobre tres o más estrategias básicas se puede realizar utilizando un programa informático sencillo. Hay un aspecto nuevo, sólo un subconjunto de las estrategias podría estar activo, jugarse con probabilidad positiva, en equilibrio. Sobre este punto, véase Luce y Reifa. Hemos ignorado los llamados juegos cooperativos en los que los jugadores eligen e implementan sus acciones de manera conjunta y producen equilibrios como el valor núcleo o el valor si apli. Esto se hizo porque pensamos que cualquier cooperación debería surgir como el resultado de equilibrio de un juego no cooperativo en el que las acciones se eligen por separado. Es decir, el incentivo de los individuos para hacer trampa en cualquier acuerdo debe reconocerse y formar parte de su elección de estrategia. Sin embargo, los lectores interesados pueden encontrar tratamientos de juegos cooperativos en los libros de Davis, Luce y Reifa y Subic. 4 A partir de aquí la parte 3 lleva los conceptos y técnicas desarrollados hasta ahora a varios tipos de interacciones estratégicas. Estos incluyen la negociación, la votación, la política arriesgada y el diseño de incentivos. Una vez más ilustramos los principios estratégicos a través de ejemplos y estudios de casos y sugerimos lecturas adicionales en notas a pie de página para los lectores que deseen profundizar en algunos temas con más detalle. Parte 3. 8 Política arriesgada, Brinkmanship. En octubre de 1962, la crisis de los misiles cubanos llevó al mundo al borde de una guerra nuclear. La Unión Soviética, bajo su voluble líder Nikita Khrushchev, había comenzado a instalar misiles nucleares en Cuba, a 90 millas del continente americano. El 14 de octubre, nuestros aviones de reconocimiento trajeron fotografías de emplazamientos de misiles en construcción. Después de una semana de tensas discusiones dentro de su administración, el 22 de octubre el presidente John F. Kennedy anunció una cuarentena naval de Cuba. Si la Unión Soviética hubiera aceptado el desafío, la crisis podría haber escalado hasta el punto de una guerra nuclear total entre las superpotencias. El propio Kennedy estimó la probabilidad de que esto ocurriera como entre 1 sobre 3 e incluso. Pero después de unos días de ansiedad de posturas públicas y negociaciones secretas, Khrushchev evitó la confrontación. A cambio de un compromiso para salvar las apariencias que implicaba la eventual retirada de los misiles estadounidenses en Turquía, ordenó que los misiles soviéticos en Cuba fueran desmantelados apropiado para la estrategia y enviados de regreso 1 Khrushchev miró por encima del borde nuclear, de llevar a tu oponente al borde del desastre y obligarlo a retroceder. No le gustó lo que vio y se retiró. El nombre política arriesgada Paris la acción de Kennedy en la crisis de los misiles cubanos se acepta generalmente como un ejemplo de ejercicio exitoso de una política arriesgada. El resto de nosotros también practicamos políticas arriesgadas, pero con intereses menores que los globales. Un equipo directivo y un sindicato que se enfrentan a una huelga devastadora, conyuges obstinados cuya falta de compromiso conduce al divorcio y un congreso dividido que corre el riesgo de cerrar el gobierno si no ratifica un presupuesto, todos están involucrados en políticas arriesgadas. Están creando y manipulando deliberadamente el riesgo de un resultado mutuamente malo para inducir a la otra parte a llegar a un acuerdo. La política arriesgada es una estrategia sutil plagada de peligros y, si quieres practicarla con éxito, primero debes comprenderla a fondo. Nuestro objetivo es ayudarle a comprender las sutilezas, utilizando la crisis de los misiles cubanos como caso de estudio. Al descubrir que los soviéticos habían colocado secretamente misiles en Cuba, la administración Kennedy contempló una serie de opciones, no hacer nada llevar una queja ante las Naciones Unidas, en la práctica, casi lo mismo que no hacer nada, imponer una cuarentena o bloqueo, el curso efectivamente adoptado, lanzar un ataque aéreo contra los emplazamientos de misiles en Cuba o en el extremo realizar un ataque nuclear preventivo total e inmediato contra la Unión Soviética. Después de que Estados Unidos impusiera una cuarentena naval, los soviéticos tenían muchas respuestas posibles. Podrían dar marcha atrás y retirar los misiles de tener sus barcos que transportan misiles en el Atlántico Medio, el rumbo que realmente se adoptó, tratar de ejecutar el bloqueo con o sin apoyo naval o tomar la medida extrema de lanzar un ataque preventivo contra Estados Unidos. En este espectro de medidas y contramedidas, algunas de las posibles acciones eran claramente seguras, como que Estados Unidos no hiciera nada o que los soviéticos retiraran los misiles, mientras que otras eran claramente peligrosas, como lanzar un ataque aéreo contra Cuba. Pero en el amplio rango medio, donde termina la seguridad y comienza el peligro. En otras palabras, donde estaba el borde de la crisis de los misiles cubanos. Había una frontera tal que el mundo estuviera a salvo a un lado de ella y condenado tan pronto como se cruzaba la línea. La respuesta, por supuesto, es que no había un punto tan preciso, solo un riesgo cada vez mayor de una futura escalada incontrolable. Si los soviéticos hubieran intentado desafiar el bloqueo, por ejemplo, era poco probable que Estados Unidos lanzara sus misiles estratégicos de inmediato. Pero los acontecimientos y los ánimos se habrían calentado un poco más y el riesgo de Armagedón habría aumentado perceptiblemente. La clave para comprender la política arriesgada es darse cuenta de que el borde no es un precipicio pronunciado, sino una pendiente resbaladiza que se vuelve gradualmente más pronunciada. Kennedy llevó al mundo hasta cierto punto por esta pendiente Khrushchev no se arriesgó a ir más lejos, y luego los dos Organa Isareons aún en Rietbrox es la o hasta el terreno seguro de arriba. Si este fue el efecto de estrategia de política arriesgada bajo esta luz. La esencia las de acciones de Kennedy, es al menos la política arriesgada es la creación plausible que también fuera su intención. Deliberada de riesgo. Este riesgo debe ser lo suficientemente intolerable para tu oponente como para inducirlo a eliminarlo siguiendo tus deseos. Esto hace que la política arriesgada sea un movimiento estratégico, del tipo que introdujimos en el capítulo 5. Como cualquier movimiento estratégico, su objetivo es influir en las acciones del otro alterando sus expectativas. De hecho, la política arriesgada es una amenaza, pero de un tipo especial. Para utilizarlo con éxito, debes comprender sus características especiales. Abordamos estas características a través de tres preguntas. En primer lugar, ¿por qué no amenazar a su oponente con la certeza de un resultado nefasto, en lugar de un mero riesgo de que suceda? En segundo lugar, ¿cuál es el mecanismo que en última instancia determina si el riesgo se cumple? En tercer lugar, ¿cuál es el grado correcto de este riesgo? Intentamos responder a cada una de estas preguntas por turno. 1. ¿Por qué la incertidumbre? Dado que Estados Unidos quería que los soviéticos retiraran sus misiles de Cuba, ¿por qué Kennedy no pudo haber amenazado con aniquilar a Moscú a menos que Khrushchev retirara los misiles? En la terminología que introdujimos antes, capítulo 5, esto sería una amenaza convincente debe especificar las condiciones precisas de cumplimiento, misiles de regreso a Rusia o encajas en un barco en el puerto de La Habana, y una fecha límite para su cumplimiento. El problema es que en la práctica tal amenaza no sería creída, ni por Khrushchev ni por nadie más. La acción amenazada, que seguramente conducirá a una guerra termonuclear global, es simplemente demasiado drástica para ser creíble. Si los misiles no estuvieran listos antes de la fecha límite, en lugar de aniquilar al mundo, Kennedy seguramente se sentiría tentado a extender el plazo un día dispositivo automático parece el más prometedor en este contexto. Y luego otro día. En el capítulo 6 vimos varias formas de dar credibilidad a las amenazas SST. El uso de un enfoque es la base de las películas Filesafe y Doctor Strange Lab. En Doctor Strange Lab los soviéticos han instalado una máquina apocalíptica que monitorea las transgresiones estadounidenses y automáticamente lanza represalias soviéticas bajo circunstancias especificadas en un programa informático a prueba de manipulaciones. En Filesafe son los estadounidenses quienes tienen la máquina del fin del mundo. Quienes han visto estas películas, que recomendamos encarecidamente, saben por qué Kennedy no debería utilizar un dispositivo similar para hacer creíble su amenaza. En teoría, en circunstancias ideales, todo funciona según lo planeado. El mero conocimiento de que existe un dispositivo automático hace que la amenaza sea creíble. Hrushchev retrocede, la amenaza no tiene que llevarse a cabo y todo está bien. Si es seguro que una amenaza tendrá éxito, nunca es necesario llevarla a cabo, y no importa cuán grande o terrible sea, o cuánto daño le haría a usted también llevarla a cabo. Pero en la práctica, no se puede estar absolutamente seguro de que funcionará según lo planeado. De hecho, existen dos tipos de errores que pueden ocurrir. En primer lugar, es posible que la amenaza no tenga éxito. Supongamos que Kennedy haya juzgado totalmente mal la mentalidad de Hrushchev. Entonces Hrushchev no retrocede y el dispositivo apocalíptico aniquila al mundo justo cuando Kennedy se arrepiente de haberlo instalado. En segundo lugar, la amenaza puede llevarse a cabo incluso cuando no debería hacerlo. Supongamos que los soviéticos retroceden, pero la noticia llega a la computadora del fin del mundo demasiado tarde. Como tales errores siempre son posibles, Kennedy no quiere confiar en amenazas que sean demasiado costosas de llevar a cabo. Sabiendo esto, Hrushchev no creerá en las amenazas y éstas no lo disuadirán ni lo obligarán. Kennedy puede afirmar que un lanzador automático tiene la autoridad exclusiva para disparar contra Moscú si los misiles soviéticos no salen de Cuba el lunes, pero Hrushchev puede estar seguro de que Kennedy controla un botón de anulación. Aunque la amenaza de certeza de guerra no es creíble, la de riesgo o probabilidad de guerra puede serlo. Si Hrushchev no cumple, existe el riesgo, pero no una certeza, de que los misiles vuelen. La incertidumbre reduce la amenaza. La reducción hace que la amenaza sea más tolerable para Estados Unidos y, por tanto, más creíble para los soviéticos. Esto se parece mucho a otro recurso para ganar credibilidad que mencionamos en el capítulo 6, es decir, avanzar en pequeños pasos. Allí consideramos dividir una gran promesa en una sucesión de pequeñas. Si estoy tratando de venderle una información valiosa por mil dólares, es posible que no esté dispuesto a revelarla a cambio de su promesa de pago, pero si puedo estar dispuesto a revelar las cuotas una por una a cambio de los pagos correspondientes. Un principio similar se aplica a las amenazas. Y aquí los pasos consisten en grados de riesgo. Cada etapa de escalada por parte de Estados Unidos o la Unión Soviética aumenta el riesgo de una guerra global cada pequeña concesión reduce el riesgo. El cálculo para cada lado es hasta qué punto avanzar o retirarse a lo largo de esta ruta. Si Kennedy está dispuesto a ir más lejos que Khrushchev, entonces su política arriesgada tendrá éxito. Kennedy no puede amenazar de manera creíble con un ataque nuclear inmediato y total, pero sí puede aumentar los riesgos hasta cierto punto tomando algunas acciones de confrontación. Por ejemplo, puede estar dispuesto a arriesgar una posibilidad entre seis de guerra nuclear para garantizar la retirada de los misiles. Entonces Khrushchev ya no puede concluir que la amenaza de Kennedy es vacía. A Kennedy le conviene exponerse a este riesgo si eso motiva a los soviéticos a retirar los misiles. Si Khrushchev considera intolerable este grado de riesgo, entonces la política arriesgada ha logrado su objetivo, permitirle a Kennedy elegir una amenaza de tamaño más apropiado, una lo suficientemente grande como para funcionar y, sin embargo, lo suficientemente pequeña como para ser creída. Todavía tenemos que preguntarnos cómo puede Kennedy amenazar con el riesgo de guerra, sin tener una certeza. Aquí es donde entra la pendiente resbaladiza. 2 El mecanismo del riesgo cómo se puede generar una amenaza que implique un riesgo. En el capítulo 7 estudiamos la idea de mezclar los propios movimientos y sugerimos varios mecanismos aleatorios que podrían usarse al seleccionar uno del rango de acciones que se están mezclando. Podríamos intentar la misma idea aquí. Por ejemplo, supongamos que durante la crisis de los misiles cubanos, uno de cada seis tiene el riesgo adecuado de amenazar con una guerra para Kennedy. Entonces podría decirle a Khrushchev que, a menos que los misiles estuvieran fuera de Cuba el lunes, tiraría un dado y, si salían seis, ordenaría que se lanzaran los misiles estadounidenses. Aparte del horror que evoca esta imagen, simplemente no funcionará. Si Khrushchev se niega a cumplir y Kennedy tira el dado y sale seis, la decisión real todavía está en manos de Kennedy. Todavía siente el poderoso impulso de darle a Khrushchev solo una tirada más del dado, hagamos que sean dos de tres, antes del armagedón. Khrushchev lo sabe y sabe que Kennedy también lo sabe. La credibilidad de la amenaza colapsa con tanta seguridad como si nunca se hubiera mencionado el elaborado mecanismo de tirar el dado. Una idea esencial es que cuando un abrupto precipicio es reemplazado por una pendiente resbaladiza, ni siquiera Kennedy sabe dónde está la seguridad. Es como si estuviera jugando a la ruleta rusa nuclear en lugar de tirar un dado. Un número lleva al desastre pero no sabe cuál es. Si sale el número, no puede cambiar de opinión y volver a tirar. Con oponentes racionales, nadie cruzaría jamás el borde nuclear. Pero es posible caer por error en una pendiente resbaladiza. La política arriesgada oculta deliberadamente el precipicio creando una situación que está ligeramente fuera de control. Por lo tanto, el riesgo en la política arriesgada es fundamentalmente diferente del elemento de azar al mezclar sus movimientos. Si las mejores proporciones de tu servicio de tenis son 50, 50 entre derecha y revés, y lanzas una moneda antes de un servicio en particular y se ir cara, no tienes motivos para sentirte feliz o arrepentido por el hecho. Eres indiferente a tu acción en cada ocasión lo único que importa es la imprevisibilidad de las ocasiones individuales y las proporciones adecuadas de azar. Con una política arriesgada, usted está dispuesto a crear el riesgo antes del hecho, pero no está dispuesto a llevar a cabo el acto amenazado si se presenta la ocasión. Para convencer a su rival de que se producirán las consecuencias que amenaza, todavía necesita otros dispositivos. Lo más común es que la acción real quede fuera de su control. No se trata de si me desafías, entonces existe el riesgo de que elija hacer tal o cual cosa. En cambio, es, si me desafías, existe el riesgo de que suceda tal o cual cosa, por mucho que ambos nos arrepintamos. Por lo tanto, la credibilidad de la política arriesgada todavía necesita un mecanismo de compromiso solo que ese dispositivo contiene en su interior un lanzamiento de moneda o un dado que gobierna lo que sucede. Esto evoca la imagen de un autómata o una computadora que actuará en respuesta al lanzamiento de un dado, un escenario poco probable. Pero en muchas circunstancias, el miedo generalizado a que las cosas se salgan de control tiene el mismo propósito. Kennedy no tiene que explicar exactamente cómo se creará la posibilidad de un armagedón. Los soldados y expertos militares hablan de la niebla de la guerra, una situación en la que ambas partes actúan con líneas de comunicación interrumpidas, actos individuales de miedo o coraje y una gran incertidumbre general. Están sucediendo demasiadas cosas como para mantener todo bajo control. Esto cumple parte del propósito de crear riesgo. La propia crisis de los misiles cubanos proporcionó ejemplos de esto. Por ejemplo, incluso al presidente le resultó muy difícil controlar las operaciones del bloqueo naval a Cuba una vez puesto en juego. Kennedy intentó llevar el bloqueo de 500 millas a 800 millas de la costa de Cuba para darle a Khrushchev más tiempo. Sin embargo, la evidencia basada en el primer barco abordado, el Markula, un carguero libanés fletado por los soviéticos, indica que el bloqueo nunca fue levantado. Dos tampoco el secretario de defensa MC Namara logró persuadir al jefe de operaciones navales Anderson para que modificara el estándar operativo de la marina. Procedimiento para un bloqueo. Como consta en el libro de Graham Allison, Esanso Frisichan, MC Namara le explicó a Anderson, según las reglas convencionales, el bloqueo era un acto de guerra y el primer barco soviético que se negara a someterse al abordaje y la búsqueda corría el riesgo de ser enviado al fondo. Pero esta fue una acción militar con un objetivo político. Hay que persuadir a Khrushchev de alguna manera para que retroceda, en lugar de incitarlo a tomar represalias 3. Allison continúa con su retrato de la reunión, sintiendo que Anderson no estaba conmovido por esta lógica, MC Namara volvió a la línea de interrogatorio detallado. ¿Quién haría la primera intercepción? Había a bordo oficiales de habla rusa. ¿Cómo se tratarían los submarinos? ¿Qué haría si un capitán soviético se negara a responder preguntas sobre su cargamento? En ese momento, el hombre de la marina cogió el manual de reglamentos navales y, agitándolo ante la cara de MC Namara, gritó, está todo ahí. A lo que MC Namara respondió, me importa un comino lo que hubiera hecho John Paul Jones. Quiero saber qué vas a hacer ahora. El encuentro terminó con el comentario de Anderson, ahora, señor secretario, si usted y su adjunto regresan a sus oficinas, la marina ejecutará el bloqueo. Los procedimientos operativos estándar para un bloqueo naval pueden haber impuesto un riesgo mucho mayor. De lo que Kennedy deseaba. Aquí es donde es importante darse cuenta de que la crisis no fue un juego de dos personas ni Estados Unidos ni la Unión Soviética fueron un solo actor individual. El hecho de que las decisiones de Kennedy tuvieran que ser ejecutadas por partidos con sus propios procedimientos, y a veces su propia agenda, proporcionó un método para que Kennedy se comprometiera de manera creíble a quitarle parte del control de sus manos. Las formas en que una burocracia cobra vida propia, la dificultad de detener el impulso y los objetivos conflictivos dentro de una organización fueron algunas de las formas subyacentes en las que Kennedy podría amenazar con iniciar un proceso que no podía garantizar detener. 3 El control del riesgo. Si estás intentando extraer información exclusiva de alguien, tu amenaza de matarlo a menos que revele el secreto no será creíble. Sabe que cuando llegue el momento, se dará cuenta de que el secreto muere con él y no tendrá ningún incentivo para llevar a cabo la amenaza. Las películas de Hollywood ofrecen dos excelentes ejemplos de este problema y de cómo abordarlo. Shelling utiliza una escena de la película y Wind in Jamaica. 4 El capitán pirata Chávez quiere que su cautivo le diga dónde está escondido el dinero y le pone su cuchillo en la garganta para hacerlo hablar. Después de un momento o dos, durante los cuales el hombre mantiene la boca cerrada, el oficial se ríe. Si le cortas el cuello no podrá decírtelo. Él lo sabe. Y él sabe que tú lo sabes. Chávez guarda su cuchillo e intenta algo más. Chávez podría haber mantenido el cuchillo fuera y haber intentado arriesgarse, si tan solo hubiera visto el halcón maltés. Allí Spade, Jumprey Bogart, ha escondido el valioso pájaro, y Goodman, Sidney Breenstret, está intentando descubrir dónde está. Spade sonrió al levantino y le respondió llanamente, ¿quieres el pájaro? Lo tengo. Si me matas ¿cómo vas a conseguir el pájaro? Si sé que no puedes darte el lujo de matarme hasta que lo tengas, ¿cómo vas a asustarme para que te lo entregue? Goodman responde como pretende hacer creíble su amenaza. Veo a qué te refieres. Goodman se rió entre dientes. Esa es una actitud, señor, que requiere el juicio más delicado de ambas partes, porque como usted sabe, señor, los hombres tienden a olvidar en el fragor de la acción cuál es su mejor interés y se dejan llevar por las emociones. 5. Goodman admite que no puede amenazar a Spade con una muerte segura. En cambio, puede exponer a Spade a un riesgo, una probabilidad de que las cosas se salgan de control en el calor del momento. El resultado se deja al azar. No es que Goodman realmente quisiera matar a Spade, pero ocurren accidentes. Y la muerte es irreversible. Goodman no puede comprometerse a matar a Spade con seguridad si Spade se niega a hablar. Pero puede amenazar con poner a Spade en una posición en la que Goodman no puede garantizar que podrá evitar que maten a Spade. Exponer a alguien a una probabilidad de castigo puede ser suficiente para que la amenaza sea efectiva si el castigo es lo suficientemente malo. Cuanto mayor sea el riesgo de que Spade muera de esta manera, más efectiva será la amenaza. Pero al mismo tiempo, el riesgo se vuelve menos tolerable para Goodman y, por tanto, la amenaza se vuelve menos creíble. La política arriesgada de Goodman funcionará si, y solo si, existe un rango intermedio de probabilidades en el que esta capacidad de el riesgo es lo suficientemente grande como para obligar a Spade a revelar la ubicación del pájaro, y sin embargo lo suficientemente pequeño como para ser aceptable para Goodman. Tal rango existe solo si Spade valora su propia vida más de lo que Goodman valora el pájaro, en el sentido de que la probabilidad de muerte que asustará a Spade para que hable es menor que el riesgo de perder su información que hace dudar a Goodman. La política arriesgada no es solo la creación de riesgo, sino un control cuidadoso del grado de ese riesgo. Ahora tenemos un problema. Muchos de los mecanismos que generan riesgo impiden también un control suficientemente preciso del grado de ese riesgo. Vimos cómo Kennedy podía utilizar la política interna y los procedimientos operativos estándar para garantizar que la situación quedara algo fuera de su control y, por lo tanto, no se viera afectada por la tentación de Kennedy de dar marcha atrás. Pero esas mismas cosas le dificultan garantizar que el riesgo no aumente a un nivel que sea intolerable para Estados Unidos. La propia estimación del riesgo que hace Kennedy, entre uno de cada tres e incluso, es una gama amplia de riesgo, hasta el punto de que uno se preocupa si el riesgo está siendo controlado en absoluto. No tenemos una respuesta perfecta o generalmente válida a este dilema. La política arriesgada es a menudo un recurso eficaz, pero igualmente a menudo sigue siendo una especie de aventura. 4 Salir del borde Hay un último aspecto del control que es esencial para una política arriesgada efectiva. La parte amenazada debe ser capaz de reducir el riesgo lo suficiente, a menudo hasta cero, aceptando los términos de la política arriesgada. Spade debe tener la seguridad de que el temperamento de Goodman se calmará lo suficientemente rápido una vez que conozca el secreto, y Khrushchev debe estar seguro de que las fuerzas estadounidenses se retirarán tan pronto como él cumpla. De lo contrario, estás condenado si lo haces y si no lo haces, y no hay ningún incentivo para cumplir. La conducta de la política comercial de Estados Unidos ilustra una política arriesgada sin el mecanismo de control. La administración comercial de Estados Unidos intenta obligar a los japoneses y a los coreanos a abrir sus mercados a las exportaciones estadounidenses, y también a exportar menos a los Estados Unidos, señalando el riesgo de acciones proteccionistas más serias por parte del Congreso. Si no podemos llegar a un acuerdo moderado, el Congreso promulgará restricciones que serán mucho peores para ustedes. Las llamadas restricciones voluntarias a las exportaciones de automóviles acordadas por Japón en 1981 fueron el resultado de ese proceso. El problema con el uso regular de tales tácticas en las negociaciones comerciales es que pueden crear riesgos, pero no pueden controlarlos dentro del rango requerido. Cuando otras cuestiones ocupan la atención de los legisladores, el riesgo de una acción proteccionista por parte del Congreso es demasiado bajo para ser una amenaza efectiva. Por otro lado, cuando el Congreso se ocupa de los déficits comerciales, el riesgo es demasiado alto para ser aceptable para nuestra propia administración, o simplemente no responde a una modesta restricción extranjera y, por tanto, una amenaza ineficaz. En otras palabras, el sistema estadounidense de controles y contrapesos puede crear riesgos, pero no puede controlarlos de manera efectiva. 5. Caer al borde con cualquier ejercicio de política arriesgada, siempre existe el peligro de caer al borde del abismo. Si bien los estrategas consideran la crisis de los misiles cubanos como un uso exitoso de una política arriesgada, nuestra evaluación sería muy diferente si el riesgo de una guerra entre superpotencias se hubiera convertido en una realidad. 6. Los supervivientes habrían maldecido a Kennedy por convertir imprudente e innecesariamente una crisis en una conflagración. Sin embargo, en un ejercicio de política arriesgada, el riesgo de caer en el abismo a veces se convierte en realidad. La masacre de los estudiantes chinos en junio de 1989 es un triste ejemplo. Los estudiantes que ocupaban la plaza de Taiyananmen de Beijing estaban en curso de colisión con los partidarios de linea dura de su gobierno. Un lado tendría que perder o los partidarios de la linea dura cederían el poder a líderes más reformistas o los estudiantes cederían en sus demandas. Durante la confrontación, existía un riesgo continuo de que los partidarios de la linea dura reaccionaran exageradamente y usaran la fuerza para sofocar el movimiento democrático. Cuando dos partes juegan un juego arriesgado y ninguna da marcha atrás, existe la posibilidad de que la situación se salga de control, con consecuencias trágicas. Después de la plaza de Taiyananmen, los líderes gubernamentales se volvieron más conscientes de los peligros de una política arriesgada, para ambas partes. Ante protestas democráticas similares en Alemania Oriental y Checoslovaquia, los líderes comunistas decidieron ceder a las demandas populares. En Rumanía, el gobierno intentó mantenerse firme contra un movimiento reformista, utilizando una represión violenta para mantenerse en el poder. La violencia escaló casi hasta el nivel de una guerra civil y, al final, el presidente Nikolai Chausiescu fue ejecutado por crímenes contra su pueblo. Seis apuestas arriesgadas en materia nuclear Juntemos algunas de estas ideas y observemos cómo Estados Unidos ha utilizado las políticas arriesgadas en materia nuclear como un elemento disuasivo eficaz. Ahora que la guerra fría ha terminado y la carrera armamentista está llegando a su fin, podemos examinar la política arriesgada nuclear de una manera fría y analítica que antes era difícil de lograr. Muchos argumentan que existe una paradoja con las armas nucleares porque representan una amenaza demasiado grande como para utilizarlas. Si su uso no puede ser racional, entonces la amenaza tampoco puede serlo. Este es solo el intercambio de Gutmans-Paid en grande. Sin el valor de amenaza, las armas nucleares son impotentes para disuadir conflictos menores. Por eso los europeos temían que el paraguas nuclear de la OTAN pudiera resultar un pobre escudo contra la lluvia de fuerzas convencionales soviéticas superiores. Incluso si Estados Unidos está decidido a defender a Europa, se decía, la amenaza de una respuesta nuclear no es creíble contra pequeñas transgresiones soviéticas. Los soviéticos pueden explotar esto utilizando tácticas de salami, trozo a trozo. Imaginemos que en Berlín Occidental hay disturbios y algunos incendios. Los bomberos de Alemania del Este acuden en su ayuda. Presiona el presidente de Estados Unidos el botón nuclear. Por supuesto que no. La policía de Alemania del Este llega en apoyo. El botón. No. Se quedan y unos días después son reemplazados por tropas de Alemania Oriental. En cada punto, la agresión incremental es demasiado pequeña para merecer una respuesta drástica. La OTAN sigue volviendo a trazar la línea de su tolerancia. Con el tiempo, los soviéticos podrían estar en Trafalgar Square, y el cuartel general de la OTAN en el exilio se preguntaría cuándo perdieron su oportunidad. 7 Esta conclusión era errónea. La amenaza de una respuesta nuclear estadounidense a la agresión soviética convencional en Europa fue arriesgada. Hay dos maneras de solucionar el problema de volver a trazar la línea. La política arriesgada utiliza a ambos. Primero, se las arregla para quitarle de sus manos el control del castigo para negarse a sí mismo la oportunidad de volver a trazar la línea. En segundo lugar, transformas el precipicio en una pendiente resbaladiza. Con cada paso más cuesta abajo existe el riesgo de perder el control y caer al abismo. De esta manera, un oponente que intenta evitar su amenaza mediante tácticas de salami se encuentra constantemente expuesto a una pequeña posibilidad de desastre. Cada porción que toma, por pequeña que sea, puede ser la proverbial gota que colma el vaso. El ingrediente esencial para hacer creíble este tipo de amenaza es que ni usted ni su rival sepan dónde está el punto de ruptura. Un pequeño riesgo de desastre puede tener el mismo valor de amenaza que la certeza de un castigo menor. Estados Unidos ha utilizado la amenaza nuclear creando el riesgo de que los misiles vuelen, aunque en ese momento el gobierno hará todo lo que pueda para impedir el ataque. La amenaza de Estados Unidos se llevaría a cabo solo a su pesar. La amenaza del armamento nuclear es que se utilizará sin darse cuenta. La disuasión nuclear se vuelve creíble cuando existe la posibilidad de que cualquier conflicto convencional se salga de control. La amenaza no es una certeza sino una probabilidad de destrucción mutua. A medida que un conflicto se intensifica, aumenta la probabilidad de que una cadena de acontecimientos conduzca a una confrontación nuclear. Con el tiempo, la probabilidad de guerra será lo suficientemente alta como para que una de las partes quiera dar marcha atrás. Pero las ruedas de la guerra puestas en marcha tienen su propio impulso y las concesiones pueden llegar demasiado tarde. Acciones imprevistas, inadvertidas, quizás accidentales o irracionales más allá del control de los líderes abrirán el camino hacia la escalada hacia las armas nucleares. Mary Posen, profesor de ciencias políticas del MIT, lo expresó muy bien, la escalada generalmente se ha concebido como una opción política racional, en la que los líderes deciden anticiparse o intensificar ante una derrota convencional, o como un accidente, el resultado de una falla mecánica, uso no autorizado o locura. Pero la escalada que surge de la conducta normal de un conflicto convencional intenso se sitúa entre estas dos categorías, no es ni un acto político intencionado ni un accidente. Lo que podría llamarse una escalada involuntaria es más bien la consecuencia no deseada de la decisión de librar una guerra convencional. 8. La disuasión nuclear implica una compensación fundamental. Hay un valor en poder hacer la amenaza de destrucción mutua. La era nuclear ha disfrutado de 40 años sin una guerra mundial. Pero dejar nuestro destino al azar tiene un coste. La disuasión nuclear requiere aceptar cierto riesgo de destrucción mutua. Gran parte del debate sobre la disuasión nuclear se centra en este riesgo. ¿Qué podemos hacer para reducir la probabilidad de una guerra nuclear sin perder el valor de la disuasión? El truco, como siempre, consiste en mantener ese riesgo generalizado dentro de los límites de la eficacia y la aceptabilidad. En este capítulo hemos dado algunos consejos sobre cómo se puede hacer esto, pero en última instancia, una estrategia arriesgada exitosa sigue siendo algo así como un arte y una aventura. 7. Estudio de caso Almohadilla 8. Audacia arriesgada en el Atlántico al estallar la guerra, la armada se adentraría agresivamente en el mar de Noruega, primero con submarinos y luego con varios portaaviones. Harían retroceder a la flota soviética y atacarían sus estaciones base, atacando puertos y cualquier bastión al alcance de los aviones de ataque de los portaaviones. John Liman, secretario de la Marina de los EU, 198.187, amenazar a los submarinos de misiles nucleares soviéticos es para librar una guerra nuclear. Es muy escalador. Barry Posen, profesor de ciencias políticas, MIT 9 Posen sostiene que la Marina de los EU está siguiendo una política muy peligrosa y escaladora en el Atlántico. En caso de cualquier conflicto convencional con la URSS, la armada estadounidense intentará hundir todos los submarinos soviéticos en el Atlántico. El problema con esta estrategia es que, en la actualidad, Estados Unidos no puede distinguir los submarinos con armas nucleares de los no nucleares. Por lo tanto, existe el riesgo de que Estados Unidos cruce el umbral nuclear sin saberlo al hundir inadvertidamente un submarino soviético con armas nucleares. En ese momento, los soviéticos se sentirán justificados para atacar las armas nucleares estadounidenses y estaremos un paso demasiado cerca de un intercambio total. El secretario de Marina, John Liman, defiende la política con tanta fuerza como poseen la ataca. Reconoce la creciente posibilidad de que una guerra convencional se convierta en un conflicto nuclear. Pero razona que los soviéticos también deberían reconocer esto. La mayor posibilidad de una escalada se justificó porque, en primer lugar, disminuiría la posibilidad de un conflicto convencional. ¿De qué lado de la valla está la política arriesgada? Discusión del caso es poco probable que nuestra comprensión de la política arriesgada agrade a ninguna de las partes. Cuando el objetivo es evitar una guerra nuclear, la política no debería tener ningún efecto. La mayor probabilidad de que un conflicto convencional se intensifique debería compensarse exactamente con una disminución en la probabilidad de que se inicie un conflicto convencional. Una analogía podría resultar útil. Supongamos que intentamos hacer que los duelos sean más seguros reduciendo la precisión de las pistolas. El resultado probable es que los adversarios se acerquen entre sí antes de disparar. Supongamos que los adversarios son igualmente buenos tiradores, que matar a la otra persona otorga la recompensa de uno y que ser asesinado conlleva la penalización de uno. Entonces la estrategia óptima es que los dos sigan acercándose y disparen en el momento en que la probabilidad de acertar llegue a medio. La probabilidad de un impacto mortal es la misma, tres cuartos, independientemente de la precisión de las pistolas. Un cambio en las reglas no tiene por qué afectar el resultado. Todos los jugadores pueden ajustar sus estrategias para compensarlo. Para disuadir a los soviéticos de iniciar un ataque convencional, Estados Unidos debe exponerlos a algún riesgo de que el conflicto se convierta en un intercambio nuclear. Si el riesgo a lo largo de una ruta aumenta, entonces los soviéticos avanzarán por esa ruta más lentamente. Y será más probable que los estadounidenses, al igual que los soviéticos, ofrezcan una concesión, sabiendo que ambos países enfrentan este riesgo mayor. Tanto los estadounidenses como los soviéticos deberían evaluar sus estrategias por sus consecuencias, no por las acciones per se. Otra forma útil de pensar en esto es imaginar que las dos partes participan en una subasta. En lugar de ofertar dólares o rublos, están ofertando probabilidades de desastre. En algún momento, la oferta se vuelve demasiado rica. Una de las partes decide dar marcha atrás en lugar de escalar hasta alcanzar un 23% de posibilidades de pérdida mutua. Pero es posible que haya esperado demasiado y que la probabilidad de una pérdida ya se haya convertido en un mal resultado. En un conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, las ofertas son la probabilidad de que el conflicto se intensifique. La forma en que ambas partes comunican sus ofertas depende fundamentalmente de las reglas del juego. Pero cambiar las reglas por sí solo no puede hacer que la política arriesgada sea un juego más seguro. Si Estados Unidos cambiara su política en el Atlántico, los soviéticos podrían simplemente ajustar su estrategia de oferta para restablecer la misma presión sobre Estados Unidos. En un mundo más seguro, los países pueden tomar medidas más graduales. Cuando la amenaza es una probabilidad, los soviéticos siempre pueden ajustar sus acciones para mantener la probabilidad igual. Esta conclusión no significa que debamos rendirnos y resignarnos al riesgo de una guerra nuclear. Para reducir los riesgos, hay que atacar el problema a un nivel más fundamental, hay que cambiar el juego. Si los aristócratas franceses y alemanes hubieran utilizado pistolas de duelo menos precisas, eso no les habría ayudado a vivir más tiempo. Más bien, tendrían que haber cambiado el código de honor que iniciaba un duelo en un abrir y cerrar de ojos. A medida que Estados Unidos y la Unión Soviética comienzan a compartir los mismos objetivos, eso cambia el juego, no solo las reglas. 9. Cooperación y coordinación. No es de la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero de lo que esperamos nuestra cena, sino de su consideración hacia su propio interés. Cada individuo, solo busca su propia seguridad, solo su propio beneficio. Y en esto está guiado por una mano invisible para promover un fin que no formaba parte de su intención. Al perseguir su propio interés, frecuentemente promueve el de la sociedad de manera más efectiva que cuando realmente se propone promoverlo. Adam Smith escribió esto en 1776 en La riqueza de las naciones. Desde entonces, estas palabras han sido música para los oídos de los defensores del libre mercado. Entonces se interpreta que la eficiencia del mercado económico sugiere que un gobierno no debería interferir con los intentos egoístas de los individuos de maximizar sus intereses. Algunos defensores del libre mercado se inclinan a llevar esta idea más allá del ámbito económico y, como el Dr. Pangloss en Candid, afirman que todo es para mejor en este, el mejor de todos los mundos posibles. La triste realidad es que la mano invisible de Adam Smith tiene una duración relativamente pequeña. No existe una presunción general de que cuando cada persona persigue su propio interés, el resultado será el mejor de todos los mundos posibles. Incluso en la esfera más estrecha de los asuntos económicos, existen importantes salvedades y excepciones a la regla de la mano invisible. La teoría de juegos proporciona una forma natural de pensar en las interacciones sociales de los individuos. Cada persona tiene sus propios objetivos y estrategias las reunimos y examinamos el equilibrio del juego en el que interactúan estas estrategias. Recuerde que no existe ninguna presunción de que un equilibrio deba ser bueno tenemos que descubrir en cada situación si el resultado es una guerra de todos contra todos, o el mejor de todos los mundos posibles, o algo entre estos extremos. ¿Por qué Adam Smith pensó que la mano invisible produciría buenos resultados económicos para la sociedad? Muy brevemente, su argumento fue el siguiente. Cuando compro una barra de pan, estoy usando algunos recursos socialmente valiosos, el trigo, el combustible, los servicios del horno, la mano de obra, etc., que se utilizan para hacer la barra. Lo que me impide abusar de estos recursos es el precio del pan. Compraré el pan solo si su valor para mí excede el precio que tengo que pagar. En un mercado que funciona bien, el precio es igual al costo de todos estos recursos, el panadero no me venderá el pan a menos que el precio cubra todos sus costos, y la competencia le impedirá cobrarme un precio más alto. Por lo tanto, compraré el pan solo si su valor para mí excede el costo de los recursos para el resto de la sociedad. Por lo tanto, el mecanismo del mercado controla mi deseo de comprar más pan en la medida justa. Es como si el precio fuera una multa que tuviera que pagar para compensar al resto de la sociedad por consumir sus recursos. En el otro lado del cuadro, el panadero, que representa al resto de la sociedad, recibe una compensación por sus costos de suministro del pan que valoro y, por lo tanto, tiene el incentivo justo para producirlo. La simplicidad, la claridad y nos atrevemos a decir la belleza de este argumento explican su atractivo. De hecho, la claridad conlleva un mensaje igualmente claro sobre sus limitaciones. La mano invisible, en el mejor de los casos, se aplica solo a situaciones en las que todo tiene un precio. En muchos casos fuera de la economía, e incluso en muchos dentro de ella, a las personas no se les cobra una multa por hacer daño al resto de la sociedad, ni se les da una recompensa por hacer el bien a otra persona. Por ejemplo, a los fabricantes rara vez se les cobra un precio adecuado por utilizar aire limpio, ni se les compensa por capacitar a un trabajador que luego podría renunciar y encontrar otro empleo. Aquí la contaminación es un bien que no tiene precio, en realidad es un mal, y el problema es que no hay ningún incentivo económico para moderar el interés egoísta de la empresa en suministrar una gran cantidad de contaminación. Cuando una empresa capacita a un trabajador, este bien no se comercializa en un mercado, por lo que no hay un precio que oriente la acción de la empresa. La empresa debe equiparar sus propios costos con beneficios y no puede captar la disposición de otros a pagar por este servicio. En el dilema de los prisioneros, cuando un prisionero confiesa, daña a su colega pero no recibe multa. Dado que muchas actividades que no tienen precio o no se comercializan son importantes, no es de extrañar que los individuos que actúan de manera egoísta a menudo hagan demasiado daño a los demás y muy poco bien. Dentro de este amplio tema, los fallos de la mano invisible pueden ocurrir de muchas maneras. Cada uno puede hacerlo mejor individualmente, pero esto termina siendo lo peor desde su punto de vista colectivo, como en el dilema de los prisioneros. Demasiadas personas podrían hacer algo incorrecto, o todos podrían hacer demasiado de lo incorrecto. Algunos de estos problemas son susceptibles de políticas sociales, otros, menos. Las secciones de este capítulo analizan sucesivamente los diferentes tipos de fallos. Para cada uno, desarrollamos un ejemplo central y luego mostramos cómo el mismo problema surge de manera mucho más amplia y sugerimos cómo puede resolverse. Uno por quien suena la curva de campana en la década de 1950, las universidades de la Eibili se enfrentaron a un problema. Cada escuela quería formar un equipo de fútbol ganador. Las universidades se encontraron con que ponían demasiado énfasis en el atletismo y comprometían sus estándares académicos para poder formar un equipo campeón. Sin embargo, no importaba con qué frecuencia practicaran o cuánto dinero gastaran, al final de la temporada la clasificación era muy parecida a la anterior. El récord promedio de victorias y derrotas seguía siendo 50 barra 50. El hecho matemático ineludible es que por cada ganador tenía que haber un perdedor. Todo el trabajo extra se canceló. El entusiasmo de los deportes universitarios depende tanto de lo reñido y la intensidad de la competición como del nivel de habilidad. Muchos fanáticos prefieren el baloncesto y el fútbol universitario a las versiones profesionales si bien el nivel de habilidad es menor, a menudo hay más emoción e intensidad en la competencia. Con esta idea en mente, las universidades se volvieron inteligentes. Se unieron y acordaron limitar el entrenamiento de primavera a un día. Aunque hubo más balones sueltos, los juegos no fueron menos emocionantes. Los atletas tuvieron más tiempo para concentrarse en sus estudios. Todos estaban mejor, excepto algunos exalumnos que querían que sus almas meditar sobresalieran en el fútbol y se olvidaran del trabajo académico. A muchos estudiantes les gustaría llegar a un acuerdo similar con sus compañeros antes de los exámenes. Cuando las calificaciones se basan en una curva de campana tradicional, la posición relativa de uno en la clase importa más que el nivel absoluto de conocimiento. No importa cuánto sepas, sólo que los demás sepan menos que tú. La forma de obtener ventaja sobre los demás estudiantes es estudiar más. Si todos lo hacen, todos tendrán más conocimientos, pero las posiciones relativas y, por tanto, el resultado final, las calificaciones, permanecen prácticamente sin cambios. Si tan sólo todos en la clase pudieran acordar limitar los estudios de primavera a un día, preferiblemente lluvioso, obtendrían las mismas calificaciones con menos esfuerzo. La característica común a esta situación es que el éxito está determinado por el desempeño relativo y no absoluto. Cuando un participante mejora su propia clasificación, necesariamente empeora la clasificación de los demás. Pero el hecho de que la victoria de uno requiera la derrota de otro no significa que el juego sea de suma cero. En un juego de suma cero no es posible mejorar la situación de todos. Aquí lo tienes. El margen de ganancia proviene de la reducción de los insumos. Si bien siempre puede haber el mismo número de ganadores y perdedores, puede resultar menos costoso para todos jugar. La fuente del problema de por qué, algunos, estudiantes estudian demasiado es que no tienen que pagar un precio o una compensación a los demás. El estudio de cada estudiante es similar a la contaminación de una fábrica, dificulta la respiración de todos los demás estudiantes. Como no existe un mercado para comprar y vender tiempo de estudio, el resultado es una carrera de ratas, cada participante se esfuerza demasiado y tiene muy poco que mostrar a cambio de sus esfuerzos. Pero ningún equipo o estudiante está dispuesto a ser el único o el líder en reducir el esfuerzo. Esto es como el dilema del prisionero con más de dos prisioneros. Para escapar de este dilema se necesita un convenio colectivo aplicable. Como vimos con la UP y la Ivy League, el truco consiste en formar un cartel para limitar la competencia. El problema para los estudiantes de secundaria es que el cartel no puede detectar fácilmente las trampas. Para el colectivo de estudiantes, un tramposo es aquel que estudia más para obtener ventajas sobre los demás. Es muy difícil saber si algunos están estudiando en secreto hasta que hayan sobresalido en el examen. Para ese entonces será demasiado tarde. En algunas ciudades pequeñas, los estudiantes de secundaria tienen una forma de hacer cumplir los carteles de no estudiar. Todos se reúnen y recorren Main Street por la noche. Se nota la ausencia de quienes estudian en casa. El castigo puede ser el ostracismo social o algo peor. Es difícil organizar un cartel que se autoimponga. Es mucho mejor si un tercero hace cumplir el convenio colectivo que limita la competencia. Esto es exactamente lo que ocurrió con la publicidad de cigarrillos, aunque no intencionadamente. En los viejos tiempos, las compañías tabacaleras solían gastar dinero para convencer a los consumidores de caminar un kilómetro por su producto o de luchar en lugar de cambiar. Las diferentes campañas enriquecieron a las agencias de publicidad, pero su objetivo principal era defensivo, cada empresa anunciaba porque las demás también lo hacían. Luego, en 1968, la ley prohibió los anuncios de cigarrillos en la televisión. Las empresas pensaron que esta restricción les perjudicaría y lucharon contra ella. Pero, cuando el humo se disipó, vieron que la prohibición les ayudó a evitar campañas publicitarias costosas y perjudiciales para ambos y, por tanto, mejoró sus ganancias. 2. La ruta menos viajada. Hay dos formas principales de viajar de Berkeley a San Francisco. Uno pasa por el puente de la bahía y el otro toma el transporte público, el tren Bay Area Rapid Transit llamado BART. Cruzar el puente es la ruta más corta y, sin tráfico, un coche puede hacer el viaje en 20 minutos. Pero rara vez es así. El puente tiene solo cuatro carriles y se congestiona fácilmente. Ora, causa un retraso de 10 BART hace varias paradas y minutos hay que para todos encaminar hasta en la camino. Por ejemplo, estación y esperar el con 2.000 coches el tiempo de tren. Es justo decir que el viaje viaje dura se eleva a 30 minutos a 4.000 coches, a 40 suponemos que cada 2.000 automóviles minutos. El adicional es tren, por cerca de 40 minutos a lo largo de esta ruta, pero el tren nunca lucha contra el tráfico. Cuando aumenta el uso del tren, ponen más vagones y el tiempo de viaje se mantiene más o menos constante. Sí, durante la hora pico, 10 000 viajeros quieren ir de Berkeley a San Francisco, como se distribuirán los viajeros entre las dos rutas. Cada viajero actuará de manera egoísta y elegirá la ruta que minimice su propio tiempo de transporte. Si se les deja a su suerte, el 40% conducirá y el 60% tomará el tren. El tiempo de desplazamiento será de 40 minutos para todos. Este resultado es el equilibrio de un juego. Podemos ver este resultado preguntándonos qué pasaría si la división fuera diferente. Supongamos que solo 2.000 conductores tomaron el puente de la bahía. Con menos congestión, el viaje tomaría menos tiempo, 30 minutos, por esta ruta. Entonces, algunos de los 8.000 viajeros de Barth descubrirían que podían ahorrar tiempo cambiando y lo harían. Por el contrario, si hubiera, digamos, 8.000 conductores usando el puente de la bahía, cada uno de los cuales pasaría 60 minutos, algunos de ellos cambiarían al tren para realizar el viaje más rápido que ofrece. Pero cuando hay 4.000 conductores en el puente de la bahía y 6.000 en el tren, nadie puede ganar cambiando, los viajeros han alcanzado un equilibrio. Podemos mostrar el equilibrio utilizando un gráfico sencillo, que es bastante similar en espiritual del capítulo 4 que describe el experimento del dilema del prisionero en el aula. La línea B representa los 10,000 viajeros, midiendo el número que usa el puente de la bahía desde A y el número en el tren desde B. Las alturas verticales miden los tiempos de viaje. La línea ascendente DF muestra cómo el tiempo de viaje en el puente de la bahía aumenta a medida que aumenta el número de conductores. La línea plana muestra el tiempo constante de 40 minutos para el tren. Las líneas se cruzan en E, lo que muestra que los tiempos de viaje en las dos rutas son iguales cuando el número de conductores en el puente de la bahía, es decir, la longitud AC, es 4.000. Esta representación gráfica del equilibrio es una herramienta muy útil para describir el equilibrio lo usaremos a menudo en este capítulo. ¿Es este equilibrio bueno para los viajeros en su conjunto? No precisamente. Es fácil encontrar un patrón mejor. Supongamos que solo 2.000 personas toman el puente de la bahía. Cada uno de ellos ahorra 10 minutos. Los 2.000 que toman el tren siguen empleando el mismo tiempo que antes, es decir, 40 minutos. También lo son los 6.000 que siguen tomando el tren. Acabamos de ahorrar 20.000 minutos por persona, o casi dos semanas, del tiempo total de viaje. ¿Por qué es posible este ahorro? O en otras palabras, porque los conductores fueron abandonados a su suerte y no fueron guiados por una mano invisible hacia la mejor combinación de rutas. La respuesta nuevamente está en el costo que cada usuario del puente de la bahía inflige a los demás. Cuando un conductor adicional toma esta carretera, el tiempo de viaje de todos los demás usuarios aumenta un poco. Pero el recién llegado no está obligado a pagar un precio que refleje este coste. Solo tiene en cuenta su propio tiempo de viaje. ¿Qué patrón de tráfico es mejor para el grupo de conductores en su conjunto? De hecho, el que construimos, con 2.000 coches en el puente de la bahía y un ahorro de tiempo total de 20.000 minutos, es el mejor. Para ver esto, pruebe con un par de otros. Si hay 3.000 coches en el puente de la bahía, el tiempo de viaje es de 35 minutos, con un ahorro de 5 minutos cada uno, o 15.000 minutos en total. Con solo 1.000 automóviles, el tiempo de viaje es de 25 minutos y cada uno ahorra 15 minutos, pero el ahorro total es de nuevo solo 15.000 minutos. El punto intermedio con 2.000 conductores, cada uno de los cuales ahorra 10 minutos, es el mejor. ¿Cómo se puede lograr el mejor patrón? Los partidarios de la planificación central pensarán en conceder 2.000 licencias para utilizar el puente de la bahía. Si les preocupa la injusticia de permitir que quienes tienen licencias viajen en 30 minutos mientras los otros 8.000 deben tomar el tren y pasar 40 minutos, idearán un ingenioso sistema de rotación de las licencias entre la población cada mes. Una solución basada en el mercado cobra a las personas por el daño que causan a otros. Supongamos que cada persona valora una hora de tiempo en 12 dólares, es decir, cada uno estaría dispuesto a pagar 12 dólares para ahorrar una hora. Luego cobre un peaje por conducir por el puente de la bahía fije el peaje 2 dólares por encima de la tarifa de Bart. Según nuestra suposición, la gente considera que un coste adicional de 2 dólares equivale a 10 minutos de tiempo. Ahora el patrón de transporte de equilibrio tendrá 2.000 automóviles en el puente de la bahía y 8.000 pasajeros en Bart. Cada usuario del puente de la bahía gasta 30 minutos más 2 dólares adicionales en costos de viaje cada usuario de Bart pasa 40 minutos. Los costos efectivos totales son los mismos y nadie quiere cambiar a la otra ruta. En el proceso, hemos recaudado 4.000 dólares de ingresos por peajes, más 2.000 tarifas adicionales de Bart, que luego pueden ingresar al presupuesto del condado, beneficiando así a todos porque los impuestos pueden ser más bajos de lo que serían de otra manera. Una solución aún más cercana al espíritu de libre empresa sería permitir la propiedad privada del puente de la bahía. El propietario se da cuenta de que la gente está dispuesta a pagar por la ventaja de un viaje más rápido por una carretera menos congestionada. Por tanto, cobra un precio por el privilegio. ¿Cómo puede maximizar sus ingresos? Maximizando el valor total del tiempo ahorrado, por supuesto. La mano invisible guía a las personas hacia un patrón de desplazamiento óptimo sólo cuando se valora el buen tiempo de desplazamiento. Con el peaje que maximiza las ganancias en el puente, el tiempo realmente es dinero. Los viajeros que viajan en Bart están vendiendo tiempo a quienes usan el puente. Finalmente, reconocemos que el costo de cobrar el peaje a veces excede el beneficio resultante de ahorrar tiempo a las personas. Crear un mercado no es un almuerzo gratis. Las cabinas de peaje pueden ser la causa principal de la congestión. Si es así, puede que sea mejor tolerar las elecciones iniciales de ruta ineficientes. 3 Capítulo 22. El capítulo 3 ofreció los primeros ejemplos de juegos con muchos equilibrios. Los dos casos eran convenciones para conducir por un lado de la carretera o quien debía devolver las llamadas telefónicas desconectadas. En esos ejemplos no era importante cuál de las convenciones se eligiera, siempre que todos estuvieran de acuerdo con la misma convención. Pero a veces una convención es mucho mejor que otra. Aún así, eso no significa que siempre será adoptado. Si se ha establecido una convención y luego algún cambio en las circunstancias hace que otra sea más deseable, es especialmente difícil lograr el cambio. El diseño del teclado de la mayoría de las máquinas de escribir es un ejemplo de ello. A finales del siglo XIX, no existía un patrón estándar para la disposición de las letras en el teclado de la máquina de escribir. Luego, en 1873, Christopher Sioux ayudó a diseñar un diseño nuevo y mejorado. El diseño se conoció como QWERTY, por la disposición de las seis letras en la fila superior izquierda. Se eligió QWERTY para maximizar la distancia entre las letras más utilizadas. Esta fue una buena solución en su día ralentizó deliberadamente al mecanógrafo y redujo el atasco de teclas en las máquinas de escribir manuales. En 1904, la Remington Showing Machine Company de Nueva York producía en masa máquinas de escribir con este diseño, y se convirtió en el estándar de facto de la industria. Pero con las máquinas de escribir eléctricas y los procesadores de textos actuales, este problema de interferencia es ahora completamente irrelevante. Los ingenieros han desarrollado nuevos diseños de teclado, como DSK, teclado simplificado de Dvorak, que reduce la distancia que recorren los dedos de los mecanógrafos en más de un 50%. El mismo material se puede escribir en entre un 5 y un 10% menos de tiempo usando DSK que QWERTY. Uno pero QWERTY es el sistema establecido. Casi todas las máquinas de escribir lo utilizan, por lo que todos lo aprendemos y somos reacios a aprender un segundo teclado. Los fabricantes de máquinas de escribir y teclado siguen, por tanto, con QWERTY. El círculo vicioso se ha completado dos si la historia hubiera funcionado de otra manera y si el estándar DSK se hubiera adoptado desde el principio, eso habría sido mejor para la tecnología actual. Sin embargo, dada nuestra situación, la cuestión de si debemos o no cambiar de norma requiere una consideración más profunda. Hay mucha inercia, en forma de máquinas, teclados y mecanógrafos capacitados, detrás del QWERTY. Vale la pena reestructurarse. Desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto, la respuesta parecería ser sí. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Marina de los EUU utilizó máquinas de escribir DSK a gran escala y volvió a capacitar a los mecanógrafos para usarlas. Descubrió que el coste del reciclaje podría recuperarse por completo en sólo 10 días de uso. Se encargarían los empleadores privados del reciclaje. Podrían hacerlo si supieran que es rentable. Descubrir la información sobre la eficacia de DSK es una tarea costosa. No es de extrañar que pocos empleadores privados estén dispuestos a prestar este servicio, y fue necesario que alguien tan grande como la Marina de los EUU lo probara primero. A medida que las máquinas de escribir mecánicas son reemplazadas por máquinas electrónicas y por teclados de computadora, incluso el stock existente de teclados QWERTY es una barrera menos importante al cambio las claves se pueden reasignar cambiando sólo un chip o reescribiendo algún software. Sin embargo, ha resultado imposible salir del círculo vicioso. Ningún usuario individual querría asumir el coste de cambiar la convención social. Las decisiones descoordinadas de los individuos nos mantienen atados al QWERTY. El problema se llama efecto de banda y se puede ilustrar con el siguiente cuadro. En el eje horizontal mostramos la fracción de mecanógrafos que utilizan QWERTY. El eje vertical detalla la posibilidad de que un nuevo mecanógrafo aprenda QWERTY en lugar de DSK. Como se muestra, si el 85% de los mecanógrafos utilizan QWERTY, entonces las posibilidades son del 95% de que un nuevo mecanógrafo decida aprender QWERTY y sólo del 5% de que el nuevo mecanógrafo aprenda DSK. La forma en que se dibuja la curva pretende enfatizar la superioridad del diseño DSK. La mayoría de los nuevos mecanógrafos aprenderán DSK en lugar de QWERTY, siempre que QWERTY tenga menos del 70% de participación de mercado. A pesar de esta desventaja, es posible que QWERTY domine en equilibrio. La elección de qué teclado utilizar es una estrategia. Cuando la fracción que utiliza cada tecnología es constante en el tiempo, estamos en un equilibrio del juego. Demostrar que este juego converge hacia un equilibrio no es fácil. La elección aleatoria de cada nuevo mecanógrafo altera constantemente el sistema. Herramientas matemáticas recientes de gran potencia, concretamente la teoría de la aproximación estocástica, han permitido a economistas y estadísticos demostrar que este juego dinámico converge hacia un equilibrio 3. A continuación describimos los posibles resultados. Si la fracción de mecanógrafos que utilizan QWERTY supera el 72%, existe la expectativa de que una fracción aún mayor de personas aprenderá QWERTY. La amplitud del QWERTY se expande hasta alcanzar el 98%. En ese momento, la fracción de nuevos mecanógrafos que aprenden QWERTY iguala su predominio en la población, 98%, por lo que no hay más presión al alza. Por el contrario, si la fracción de mecanógrafos que utilizan QWERTY cae por debajo del 72%, entonces existe la expectativa de que DSK tome el control. Menos del 72% de los nuevos mecanógrafos aprenden QWERTY, y la posterior caída en su uso les da a los nuevos mecanógrafos un incentivo aún mayor para aprender el diseño superior de DSK. Una vez que todos los mecanógrafos estén usando DSK, no hay razón para que un nuevo mecanógrafo aprenda QWERTY, y QWERTY desaparecerá por completo. Las matemáticas solo dicen que terminaremos en uno de estos dos resultados posibles, todos usando DSK o el 98% usando QWERTY. No dice que ocurrirá. Si empezáramos desde cero, las probabilidades están a favor de que DSK sea la distribución de teclado predominante. Pero no lo somos. La historia importa. El accidente histórico que llevó a que QWERTY capturara a casi el 100% de los mecanógrafos termina perpetuándose a sí mismo, a pesar de que la motivación original para QWERTY hace mucho que está obsoleta. Dado que la mala suerte o la convergencia hacia un equilibrio inferior se perpetúan a sí mismas, existe la posibilidad de que todos estén mejor. Pero requiere una acción coordinada. Si los principales fabricantes de ordenadores se ponen de acuerdo para crear una nueva distribución de teclados y un importante empresario, como el gobierno federal, forma a sus empleados en un nuevo teclado, el equilibrio puede cambiar de un extremo al otro. El punto esencial es que no es necesario convertir a todos, solo a una masa crítica. Si se cuenta con un punto de apoyo suficiente, la mejor tecnología puede avanzar a partir de ahí. El problema QWERTY es solo un ejemplo menor de un problema más extendido. Nuestra preferencia por los motores de gasolina en lugar de los reactores nucleares de vapor y de agua ligera en lugar de los refrigerados por gas se explica mejor por accidentes históricos que por la superioridad de las tecnologías adoptadas. Brian Arthur, economista de Stanford y uno de los creadores de las herramientas matemáticas utilizadas para estudiar los efectos del carro, cuenta la historia de cómo llegamos a tener automóviles impulsados por gasolina. Cuatro en 1890, había tres formas de impulsar los automóviles, vapor, gasolina y electricidad, y de ellos uno era claramente inferior a los otros dos, la gasolina. Un punto de inflexión para la gasolina fue, una competencia de carruajes sin caballos en 1895, patrocinada por el Chicago Timeseral. El ganador fue Hondurie y propulsado por gasolina. Uno de los dos únicos autos que terminaron con seis motores de arranque, y ha sido citado como la posible inspiración para que Rehoulds patentara en 1896 una fuente de energía de gasolina, que posteriormente produjo en masa en el Courbet des Houlds. La gasolina superó así su lento arranque. El vapor siguió siendo viable como fuente de energía para automóviles hasta 1914, cuando hubo un brote de fiebre aftosa en América del Norte. Esto llevó a la retirada de los abrevaderos para caballos, que era donde los coches de vapor podían llenarse de agua. A los hermanos Stanley les llevó unos tres años desarrollar un sistema de condensador y caldera que no necesitará ser llenado cada 30 o 40 millas. Pero para entonces ya era demasiado tarde. La máquina de vapor nunca se recuperó. Si bien hay pocas dudas de que la tecnología actual de la gasolina es mejor que la del vapor, esa no es la comparación correcta. ¿Qué tan bueno habría sido el vapor si hubiera contado con el beneficio de 75 años de investigación y desarrollo? Aunque quizá nunca lo sepamos, algunos ingenieros creen que el vapor era la mejor opción 5 en Estados Unidos, casi toda la energía nuclear se genera mediante reactores de agua ligera. Sin embargo, hay razones para creer que las tecnologías alternativas de agua pesada o reactores refrigerados por gas habrían sido superiores, especialmente teniendo en cuenta la misma cantidad de aprendizaje y experiencia. La experiencia de Canadá con reactores de agua pesada les permite generar energía a un costo 25% menor que los reactores de agua ligera de tamaño equivalente en Estados Unidos. Los reactores de agua pesada pueden funcionar sin necesidad de reprocesar combustible. Quizás lo más importante sea la comparación de seguridad. Tanto los reactores refrigerados por agua pesada como los refrigerados por gas tienen un riesgo significativamente menor de fusión, los reactores de agua pesada porque la alta presión se distribuye en muchos tubos en lugar de en un solo recipiente central, y los refrigerados por gas debido al aumento de temperatura mucho más lento en caso de fusión. Una pérdida de refrigerante 6. La cuestión de cómo llegaron a dominar los reactores de agua ligera ha sido estudiada recientemente por Robin Cowan, en un doctorado de 1987 en la Universidad de Stanford. Tesis. El primer consumidor de energía nuclear fue la Marina de los Estados Unidos. En 1949, el entonces Capitán Ricobert tomó una decisión pragmática a favor de los reactores de agua ligera. Tenía dos buenas razones. En ese entonces era la tecnología más compacta, una consideración importante para los submarinos, y la más avanzada, lo que sugiere que tendría la ruta más rápida para su implementación. En 1954 se votó el primer submarino de propulsión nuclear, el Nautalas. Los resultados parecieron muy positivos. Al mismo tiempo, la energía nuclear civil pasó a ser una alta prioridad. Los soviéticos habían hecho explotar su primera bomba nuclear en 1949. En respuesta, el comisionado de energía atómica, Temeri, advirtió, una vez que seamos plenamente conscientes de la posibilidad de que las naciones, pobres en energía, graviten hacia la URSS y esta gana la carrera por la energía nuclear, quedará bastante claro que esta carrera no es una carrera para escalar el Everest y otorgar elogios. 7 General Electric y Westinghouse, con su experiencia en la producción de reactores de agua ligera para submarinos de propulsión nuclear, fueron la elección natural para desarrollar la energía civil. Estaciones. Las consideraciones de confiabilidad comprobada y velocidad de implementación tuvieron prioridad sobre la búsqueda de la tecnología más rentable y segura. Aunque primero se eligió el agua ligera como tecnología provisional, esto le dio suficiente ventaja en la curva de aprendizaje como para que las otras opciones nunca hayan tenido la oportunidad de alcanzarla. La adopción del teclado QWERTY, los motores de gasolina y los reactores de agua ligera son sólo tres demostraciones de cómo la historia importa a la hora de determinar las opciones tecnológicas actuales. Pero las razones históricas pueden ser consideraciones irrelevantes en el presente. La interferencia de las teclas de las máquinas de escribir, la fiebre aftosa y las limitaciones de espacio submarino no son relevantes para las compensaciones actuales entre las tecnologías en competencia. La idea importante de la teoría de juegos es reconocer desde el principio el potencial de bloqueo futuro, una vez que una opción tiene suficiente ventaja inicial, es posible que las alternativas tecnológicas superiores nunca tengan la oportunidad de desarrollarse. Por lo tanto, en las primeras etapas puede obtenerse una gran recompensa si se dedica más tiempo a descubrir no sólo que tecnología satisface las limitaciones actuales, sino también que opciones serán las mejores para el futuro. 4. Más rápido que una multa por velocidad a qué velocidad debes conducir. En particular, debería respetar el límite de velocidad. Nuevamente, la respuesta se encuentra observando el juego donde tu decisión interactúa con las de todos los demás conductores. Si nadie cumple la ley, entonces tienes dos razones para infringirla también. En primer lugar, algunos expertos sostienen que en realidad es más seguro conducir a la misma velocidad que el flujo del tráfico 8 en la mayoría de las autopistas, cualquiera que intente conducir a 55 millas por hora crea un obstáculo peligroso que todos los demás deben sortear. En segundo lugar, cuando te unes a otros conductores que van a exceso de velocidad, tus posibilidades de que te atrapen son casi nulas. La policía simplemente no puede detener más que un pequeño porcentaje de los autos que circulan a alta velocidad. Mientras siga el flujo del tráfico, hay seguridad en la cantidad de personas. A medida que más personas respetan la ley, ambas razones para acelerar se desvanecen. Se vuelve más peligroso acelerar, ya que esto requerirá entrar y salir del tráfico. Y sus posibilidades de que lo atrapen aumentan dramáticamente. Mostramos esto en un gráfico similar al de los viajeros de Berkeley a San Francisco. La línea horizontal mide el porcentaje de conductores que respetan el límite de velocidad. Las líneas A y B muestran el cálculo de cada conductor de su beneficio por a cumplir y b infringir la ley. Nuestro argumento dice que si nadie más se mantiene por debajo del límite, el extremo izquierdo, usted tampoco debería hacerlo, la línea B es más alta que la línea A, si todos los demás respetan la ley, el extremo derecho, usted también debería serlo, la línea A es más alta que la línea B. Una vez más hay tres equilibrios, de los cuales sólo los extremos pueden surgir del proceso de dinámica social a medida que los conductores se ajustan al comportamiento de los demás. En el caso de los viajeros que eligieron entre las dos carreteras, la dinámica convergió hacia el equilibrio en el medio. Aquí la tendencia es hacia uno de los extremos. La diferencia surge por la forma en que funcionan las interacciones. En los desplazamientos diarios, cualquiera de las opciones se vuelve menos atractiva cuando más personas te siguen, mientras que con el exceso de velocidad, tener compañía adicional la hace más atractiva. El tema general de que la decisión de una persona afecta a las demás también se aplica aquí. Si un conductor acelera, hace que sea un poco más seguro para los demás acelerar. Si nadie acelera, nadie está dispuesto a ser el primero en hacerlo y brindar este beneficio a los demás sin ser recompensado por hacerlo. Pero hay un nuevo giro, si todo el mundo acelera, nadie quiere ser el único en reducir la velocidad. Esta situación puede verse afectada cambiando el límite de velocidad. Las curvas se dibujan para un límite de velocidad específico, digamos 55 millas por hora. Supongamos que el límite se eleva a 65. El valor de superar el límite disminuye, ya que más allá de cierto punto, las velocidades más altas se vuelven peligrosas y la ventaja adicional de ir a 75 en lugar de 65. Es menor que la ganancia de 65 sobre 55. Además, por encima de 55 millas por hora, el consumo de gasolina aumenta exponencialmente con la velocidad. Puede que sea un 20% más caro conducir a los 65 años que a los 55, pero fácilmente podría ser un 40% más caro conducir a los 75 que a los 65. ¿Qué pueden aprender los legisladores de esto si quieren animar a la gente a conducir a esa velocidad? Límite. No es necesario establecer un límite de velocidad tan alto que todo el mundo esté dispuesto a obedecerlo. La clave es lograr que una masa crítica de conductores respete el límite de velocidad. Por lo tanto, una breve fase de aplicación extremadamente estricta y sanciones severas puede cambiar el comportamiento de suficientes conductores para generar el impulso hacia el pleno cumplimiento. El equilibrio se mueve de un extremo, donde todos aceleran, al otro, donde todos cumplen. Con el nuevo equilibrio, la policía puede reducir la aplicación de la ley y el comportamiento de cumplimiento es autosostenible. En términos más generales, lo que esto sugiere es que una aplicación breve pero intensa puede ser significativamente más efectiva que el mismo esfuerzo total aplicado a un nivel más moderado durante un periodo más prolongado 9-5. ¿Por qué se salieron? Las ciudades estadounidenses tienen pocos barrios racialmente integrados. Si la proporción de residentes negros en un área supera un nivel crítico, rápidamente aumenta hasta casi el 100%. Si cae por debajo de un nivel crítico, lo esperado es que el vecindario se vuelva completamente blanco. La preservación del equilibrio racial requiere algunas políticas públicas ingeniosas. Es la segregación de facto de la mayoría de los barrios producto de un racismo generalizado. Hoy en día, una gran mayoría de los estadounidenses urbanos considerarían deseables los barrios mixtos. En la dificultad más probable es que la segregación puede resultado es el equilibrio de un juego en el que cada hogar elige dónde vivir, incluso cuando todos tienen cierta tolerancia racial. Esta idea se debe a Thomas Hilling 10. A continuación la esbozaremos y mostraremos cómo explica el éxito del suburbio de Chicago, Oak Park, a la hora de mantener un barrio integrado. La tolerancia racial no es una cuestión de blancos o negros hay tonos de gris. Diferentes personas, blancas o negras, tienen puntos de vista diferentes sobre cuál es la mejor mezcla racial. Por ejemplo, muy pocos blancos insisten en un vecindario que sea 99 o incluso 95% blanco. Sin embargo, la mayoría se sentirá fuera de lugar en uno que sea sólo 1 o 5% blanco. La mayoría estaría contenta con una mezcla intermedia. Podemos ilustrar la evolución de la dinámica vecinal utilizando un gráfico similar al de la historia del QWERTY. En el eje vertical está la probabilidad de que una nueva persona que se mude al vecindario sea blanca. Esto se traza en relación con la mezcla racial actual. El extremo superior derecho de la curva muestra que una vez que un vecindario se vuelve completamente segregado, todo blanco, las probabilidades son abrumadoras de que la próxima persona que se mude al vecindario también sea blanca. Si la mezcla actual cae al 95 o 90% de blancos, las probabilidades siguen siendo muy altas de que la próxima persona que se mude también sea blanca. Si la mezcla cambia mucho más, entonces hay una fuerte caída en la probabilidad de que la próxima persona en unirse a la comunidad sea blanca la curva es pronunciada en su región media. Finalmente, a medida que el porcentaje real de blancos cae a cero, de modo que el vecindario ahora está segregado en el otro extremo, la probabilidad de que la próxima persona que se mude sea negra es muy alta. En esta situación, el equilibrio será aquel en el que la mezcla racial de la población sea exactamente igual a la mezcla de nuevos ingresantes a la comunidad. Solo en este caso la dinámica es estable. Hay tres equilibrios de este tipo, dos en los extremos, donde el vecindario es todo blanco y todo negro, y uno en el medio, donde hay una mezcla. Hasta ahora la teoría no nos dice cuál de los tres equilibrios es el más probable. Para responder a esta pregunta, necesitamos examinar las fuerzas que mueven al sistema hacia o desde un equilibrio, es decir, la dinámica social de la situación. La dinámica social siempre llevará al barrio a uno de los equilibrios extremos. Sieling denominó este fenómeno inclinación. Veamos por qué ocurre. Supongamos que el equilibrio medio tiene un 70% de blancos y un 30% de negros. Por casualidad, que una familia negra se mude y sea reemplazada por una familia blanca. Entonces la proporción de blancos en este barrio llega a ser ligeramente superior al 70%. Si observamos el gráfico, la probabilidad de que el próximo participante también sea blanco es superior al 70%. La presión alcista se ve reforzada por los nuevos entrantes. Digamos que la mezcla racial cambia al 75-25%. La presión de vuelco continúa. La probabilidad de que un nuevo entrante sea blanco es superior al 75%, por lo que la expectativa es que el vecindario se vuelva cada vez más segregado. Esto continúa hasta que la combinación de nuevos participantes es la misma que la del vecindario. Como se muestra, eso vuelve a ocurrir sólo cuando el vecindario es todo blanco. Si el proceso hubiera comenzado con una familia blanca que se mudó y una familia negra que se mudó, habría habido una reacción en cadena en la dirección opuesta, y lo más probable es que el vecindario se hubiera vuelto completamente negro. El problema es que la combinación 70-30% no es un equilibrio estable. Si esta mezcla se altera de alguna manera, como seguramente sucederá con el azar, hay una tendencia a moverse hacia uno de los extremos. Lamentablemente, desde los extremos no existe una tendencia similar a retroceder hacia el medio. Aunque la segregación es el equilibrio previsto, eso no significa que la gente esté mejor con este resultado. Es posible que todos prefieran vivir en un vecindario mixto. Pero rara vez existen, e incluso cuando se encuentran tienden a no durar. Una vez más, la fuente del problema es el efecto de la acción de un hogar sobre los demás. Comenzando con una mezcla de 70-30%, cuando una familia blanca reemplaza a una familia negra, esto puede hacer que el vecindario sea un poco menos atractivo para que futuros negros se muden allí. Pero no se impone una multa por esto. Por analogía con los peajes de carretera, quizás debería existir un impuesto de salida. Pero eso iría en contra de un principio más básico, a saber, la libertad de vivir donde uno elija. Si la sociedad quiere evitar el vuelco, debe buscar otras medidas políticas. Si no podemos multar a una familia que se marcha por el daño que causa, tanto a los que se quedan como a los que ahora podrían optar por no venir, debemos tomar medidas que reduzcan los incentivos para que otros sigan su ejemplo. Si una familia blanca se marcha, el barrio no debería volverse menos atractivo para otra familia blanca. Si una familia negra se va, el barrio no debería volverse menos atractivo para otra familia negra. Las políticas públicas pueden ayudar a evitar que el proceso de inflexión cobre impulso. Oak Park, un suburbio racialmente integrado de Chicago, ofrece un ejemplo ingenioso de políticas que funcionan. Utiliza dos herramientas, en primer lugar, la ciudad prohíbe el uso de carteles de se vende en los patios delanteros y, en segundo lugar, la ciudad ofrece un seguro que garantiza a los propietarios que no perderán el valor de su casa y propiedad debido a un cambio en el mezcla racial. Si por casualidad dos casas en la misma calle estuvieran a la venta al mismo tiempo, los carteles de se vende difundirían rápidamente esta noticia a todos los vecinos y posibles compradores. Eliminar tales señales permite ocultar noticias que serían interpretadas como malas. Nadie necesita saber hasta después de vender una casa que incluso estaba a la venta. El resultado es que se evitan los pánicos, a menos que estén justificados, en cuyo caso simplemente se retrasan. La primera política por sí sola no es suficiente. Los propietarios de viviendas aún podrían preocuparse de vender su casa mientras las cosas van bien. Si espera hasta que el vecindario se haya inclinado, habrá esperado demasiado y puede descubrir que ha perdido la mayor parte del valor de su casa, que es una gran parte de la riqueza de la mayoría de las personas. Una vez que la ciudad proporcione un seguro, esto ya no será un problema. En otras palabras, el seguro elimina el miedo económico que acelera el vuelco. De hecho, si la garantía logra evitar el vuelco, los valores de las propiedades no caerán y la póliza no costará nada a los contribuyentes. El problema más común en las zonas urbanas de Estados Unidos ha sido inclinarse hacia un equilibrio exclusivamente negro. Pero en los últimos años la gentrificación, que apenas se está inclinando hacia un equilibrio de todos los ricos, ha ido en aumento. Si no se atiende, el libre mercado a menudo conducirá a estos resultados insatisfactorios. Pero las políticas públicas, combinadas con una conciencia de cómo funciona la inclinación, pueden ayudar a detener el impulso hacia la inclinación y preservar los delicados equilibrios. Seis puede ser solo en la cima las firmas de abogados más importantes generalmente eligen a sus socios entre sus asociados junior. Los no elegidos deben abandonar la empresa y, en general, pasar a otra de menor rango. En la mítica firma Justin Casse, los estándares eran tan altos que durante muchos años no se eligieron nuevos socios. Los asociados menores protestaron por esta falta de avance. Los socios respondieron con un nuevo sistema que parecía muy democrático. Esto es lo que hicieron. En el momento de la decisión anual de asociación, las habilidades de los 10 asociados junior se calificaron del 1 al 10, siendo 10 la mejor. A los asociados junior se les comunicó su calificación en privado. Luego los condujeron a una sala de reuniones donde debían decidir por mayoría de votos el nivel límite para la asociación. Todos estuvieron de acuerdo en que convertir a todos en socios era una buena idea y ciertamente preferible a los viejos tiempos en los que nadie era socio. Entonces comenzaron con un límite de uno. Luego, un asociado junior de alta calificación sugirió que elevaran el límite a dos. Argumentó que esto mejoraría la calidad promedio de la asociación. Nueve asociados junior estuvieron de acuerdo. El único voto disidente provino del miembro menos capaz, que ya no sería socio. A continuación, alguien propuso elevar el estándar de dos a tres. Ocho personas todavía estaban por encima de este estándar y todos votaron a favor de esta mejora en la calidad de la asociación. El segundo clasificado votó en contra, ya que esto le privaba de su asociación. Lo sorprendente fue que el asociado junior con la calificación más baja estuviera a favor de esta elevación del nivel. En ninguno de los casos sería socio. Pero al menos en este último se le agruparía con alguien que tiene la habilidad dos. Por lo tanto, al ver que no fue seleccionado, otros despachos de abogados no podrían inferir su habilidad exacta. Supondrían que es un uno o un dos, un nivel de incertidumbre que le favorece. La propuesta de elevar el estándar a tres fue aprobada por nueve a uno. Con cada nuevo nivel de corte alguien propuso aumentarlo en uno. Todos los que estaban estrictamente por encima votaron a favor para elevar la calidad de la asociación, sin sacrificar su propia posición, mientras que todos los que estaban estrictamente por debajo se unieron para apoyar el aumento del estándar para que su fracaso tuviera menos consecuencias. Cada vez solo hubo un disidente, el asociado justo en el nivel límite que ya no sería socio. Pero fue derrotado en la votación por nueve a uno. Y así fue, hasta que el estándar se elevó hasta diez. Finalmente, alguien propuso que subieran el estándar a once para que nadie fuera socio. Todos los que recibieron una puntuación de nueve o menos pensaron que se trataba de una buena propuesta, ya que una vez más mejoraba la calidad media de las rechazadas. Los de afuera no tomarían como una mala señal que no fueran socios, ya que nadie es socio en este bufete de abogados. La única voz en contra fue la del asociado menor más capaz, que perdió la oportunidad de convertirse en socio. Pero fue derrotado en la votación por nueve a uno. La serie de votaciones devuelve a todos al antiguo sistema, que todos consideraban peor que la alternativa de ascenso para todos. Aún así, cada resolución a lo largo del camino pasó nueve, uno. Hay dos moralejas en esta historia. Cuando las acciones se toman de manera gradual, cada paso del camino puede parecer atractivo para la gran mayoría de quienes toman las decisiones. Pero el final es peor que el principio para todos. La razón es que la votación ignora la intensidad de las preferencias. En nuestro ejemplo, todos los que están a favor ganan una cantidad muy pequeña, mientras que el que está en contra pierde mucho. En la serie de diez votos, cada asociado junior tiene nueve pequeñas victorias y una gran derrota que supera todas las ganancias combinadas. Vimos un ejemplo similar en el capítulo 1 relacionado con aranceles comerciales o enmiendas al proyecto de reforma tributaria. El hecho de que un individuo reconozca el problema no significa que pueda detener el proceso. Es una pendiente resbaladiza, demasiado peligrosa para subir. El grupo en su conjunto debe mirar hacia adelante y razonar de manera coordinada, y establecer las reglas para impedir dar los primeros pasos en la pendiente. Hay seguridad cuando los individuos aceptan considerar las reformas solo como un paquete y no como una serie de pequeños pasos. Con un paquete, todo el mundo sabe dónde acabará. Una serie de pequeños pasos pueden parecer atractivos al principio, pero un movimiento desfavorable puede más que borrar toda la serie de ganancias. En 1989, el Congreso conoció este peligro de primera mano en su fallido intento de votar por sí mismo un aumento salarial del 50%. Inicialmente, el aumento salarial pareció contar con un amplio apoyo en ambas cámaras. Cuando el público se dio cuenta de lo que estaba a punto de suceder, protestó ruidosamente ante sus representantes. En consecuencia, cada miembro del Congreso tenía un incentivo privado para votar en contra del aumento salarial, siempre que pensara que el aumento aún se aprobaría. El mejor escenario sería obtener el salario más alto habiendo protestado contra ello. Desafortunadamente, para ellos, demasiados miembros del Congreso adoptaron este enfoque y, de repente, la aprobación ya no parecía segura. A medida que cada deserción los llevaba más abajo en la pendiente resbaladiza, había más razones para votar en contra. Si el aumento salarial fracasara, la peor posición posible sería declarar oficialmente su apoyo al aumento salarial, pagar el precio político y, aun así, no obtener el aumento. Al principio, algunos individuos tenían la posibilidad de mejorar egoístamente su propia posición. Pero cada deserción aumentó el incentivo para seguir su ejemplo, y pronto la propuesta quedó muerta. Hay una segunda moraleja, bastante diferente, en la historia de Justin Casse. Si vas a fracasar, también puedes fracasar en una tarea difícil. El fracaso hace que otros rebajen sus expectativas sobre usted en el futuro. La gravedad de este problema depende de lo que intente. No escalar el monte Everest es considerablemente menos condenatorio que no terminar una carrera de 10 kilómetros. El punto es que cuando la percepción que otras personas tienen de tu habilidad es importante, podría ser mejor para ti hacer cosas que aumenten tus posibilidades de fallar para reducir sus consecuencias. Las personas que solicitan ingreso a Harvard en lugar de a la universidad local, y le piden al estudiante más popular una cita para su fiesta de graduación en lugar de una perspectiva más realista, están siguiendo esas estrategias. Los psicólogos ven este comportamiento en otros contextos. Algunas personas tienen miedo de reconocer los límites de su propia capacidad. En estos casos toman acciones que aumentan las posibilidades de fracaso para evitar enfrentar su capacidad. Por ejemplo, un estudiante marginal puede no estudiar para un examen, de modo que si falla, el fracaso puede atribuirse a su falta de estudio y no a su capacidad intrínseca. Aunque perversa y contraproducente, no existe una mano invisible que te proteja en los juegos contra ti mismo. 7. Los políticos y la sidra de manzana dos partidos políticos están tratando de elegir sus posiciones en el espectro ideológico conservador liberal. Primero, el retador toma una postura entonces el titular responde. Supongamos que los votantes se distribuyen uniformemente en todo el espectro. Para ser más concretos, numere las posiciones políticas del 0 al 100, donde 0 representa la izquierda radical y 100 representa la ultraconservadora. Si el retador elige una posición como la 48, ligeramente más liberal que la del medio, el titular tomará una posición entre esa y la media, digamos 49. Entonces los votantes con preferencias de 48 y menos votarán por el retador todos los demás, que representan poco más del 51% de la población, votarán por el titular. El titular ganará. Si el retador toma una posición por encima de 50, entonces el titular se ubicará entre esa y 50. Nuevamente esto le dará más de la mitad de los votos. Según el principio de mirar hacia adelante y razonar hacia atrás, el retador puede darse cuenta de que su mejor opción es ubicarse justo en el medio. Las posiciones más liberales tienen números iguales. Lo mejor que puede hacer el titular es imitar al retador. Los dos partidos adoptan posiciones idénticas, por lo que cada uno obtiene el 50% de los votos y lo único que cuenta son los problemas. Los perdedores en este proceso son los votantes, que obtienen un eco en lugar de una opción. En este lugar, las fuerzas que impulsan una postura más conservadora o en la práctica, las partes no adoptan posiciones duras idénticas, sino que cada una modifica su posición en torno al término medio. Este fenómeno fue reconocido por primera vez por el economista Harold Hatteling de la Universidad de Columbia en 1929. Señaló ejemplos similares en asuntos económicos y sociales, nuestras ciudades se vuelven antieconómicamente grandes y los distritos comerciales dentro de ellas están demasiado concentrados. Las iglesias metodistas y presbiterianas son demasiado parecidas, la sidra es demasiado homogénea, 11 persistiría el exceso de homogeneidad si hubiera tres partidos. Supongamos que se turnan para elegir y revisar sus posiciones y no tienen ningún bagaje ideológico que los ate. Un partido situado en el exterior se acercará más a su vecino para restarle parte de su apoyo. Esto apretará al partido en el medio hasta tal punto que cuando llegue su turno, querrá saltar al exterior y adquirir una base de votantes completamente nueva y mayor. Este proceso continuará y no habrá equilibrio. En la práctica, los partidos tienen suficiente bagaje ideológico y los votantes tienen suficiente lealtad partidaria para evitar cambios tan rápidos. En otros casos, las ubicaciones no se fijarán. Consideremos a tres personas esperando un taxi en Manhattan. El que esté en la posición más alta de la ciudad tomará el primer taxi que vaya al centro, y el que esté ubicado más lejos del centro tomará el primer taxi de la zona alta. El que está en el medio está exprimido. Si la persona del medio no está dispuesta a esperar, se trasladará a una de las posiciones exteriores. Hasta que llegue el taxi, puede que no haya equilibrio ningún individuo se contenta con quedar atrapado en el medio. Aquí tenemos otro fracaso más, y bastante diferente, de un proceso de decisión descoordinado puede que no tenga ningún resultado determinado. En tal situación, la sociedad tiene que encontrar una manera diferente y coordinada de alcanzar un resultado estable. 8. El mercado de valores y los concursos de belleza en líneas frecuentemente citadas, John Maynard Keynes comparó el mercado de valores con los concursos de belleza de los periódicos de su tiempo. La inversión profesional puede compararse con esos concursos de periódicos en los que los concursantes tienen que elegir las seis caras más bonitas entre 100 fotografías, y el premio se concede al concursante cuya elección se corresponda más con la preferencia media de los concursantes en su conjunto de modo que cada competidor tiene que elegir, no aquellas caras que le parecen más bonitas, sino aquellas que cree que pueden captar la atención de los demás competidores, quienes miran el problema desde el mismo punto de vista. No se trata de elegir aquellas que, según nuestro mejor criterio, son realmente las más bonitas, ni siquiera aquellas que la opinión media considera genuinamente más bonitas. Hemos alcanzado el tercer grado en el que dedicamos nuestra inteligencia a anticipar lo que la opinión promedio espera que sea 12 no importa quién sea en verdad la mujer más bonita. Lo que te importa es tratar de predecir quién pensarán todos los demás que es más bonito o quién pensarán todos los demás que todos los demás pensarán que es más bonito. Cuando uno escucha a Keynes comparar el mercado de valores con un concurso de belleza, es esencial enfatizar que su concurso de belleza no era un concurso cualquiera. En un concurso ordinario, la concursante más bella debería ganar los jueces no necesitan comportarse estratégicamente. De manera similar, en un mercado de valores, uno imagina que la acción con mayores ganancias debería tener el precio más alto. La gran idea de Keynes fue explicar cómo el juego estratégico podía pesar más que la realidad a la hora de determinar los ganadores en el mercado de valores y en los concursos de belleza de los periódicos. En el concurso de periódicos, los lectores tienen que ponerse en el lugar de todos los demás lectores simultáneamente. En este punto, la elección de un ganador tiene mucho menos que ver con un estándar de belleza verdadero o absoluto que con tratar de encontrar algún punto focal en el que converjan las expectativas. Si una concursante fuera significativamente más bella que todas las demás, esto podría proporcionar el punto focal necesario. Pero el trabajo del lector rara vez era tan fácil. Imaginemos, en cambio, que los 100 finalistas fueran prácticamente indistinguibles salvo por el color de su pelo. De los 100, sólo uno es pelirrojo. Elegirías a la pelirroja. La tarea del lector es descubrir la convención realizada sin el beneficio de la comunicación. Elegir a la más bella podría ser la regla establecida, pero eso podría ser mucho más difícil que elegir a la más delgada o pelirroja, o a la que tiene un espacio interesante entre sus dos dientes frontales. Todo lo que distingue se convierte en un punto focal y permite que las expectativas de las personas converjan. Por esta razón, no debería sorprendernos que muchas de las modelos más bellas del mundo no tengan unos rasgos perfectos más bien, son casi perfectos pero tienen algún defecto interesante que le da personalidad y un punto focal a su apariencia. Invertir en el mercado de valores tiene muchas de las todos a la vez. Mismas cuando perropa y erada da ensa a erredlin per erosión de él una acción sube cuando mercado, su objetivo es la demanda al precio anterior descubrir qué acciones creen este de la oferta. Hacen este otras personas que se van a cálculo poniéndose en el apreciar. Como siempre, lugar de esto sucede, todo vale. Los precios de las acciones pueden escalar a niveles absurdos y luego volver a la realidad. El desplome de octubre de 1987 es sólo un bache en comparación con algunos de los desplomes de burbujas especulativas de la historia. De 1634 a 1638, los precios de los bulbos de tulipanes en Holanda se dispararon varios miles por ciento y luego se marchitaron aún más rápidamente. El episodio se conoce hasta el día de hoy como la manía del bulbo de tulipán 13 La cuestión de todo esto es que el equilibrio puede determinarse fácilmente por capricho o moda pasajera. No hay nada fundamental que garantice que se elegirá a la concursante más bella o que las mejores acciones se apreciarán más rápido. Hay algunas fuerzas que actúan en la dirección correcta. Las altas ganancias previstas son similares a la complexión de la concursante de belleza, una de las muchas condiciones necesarias, pero de ninguna manera suficientes, necesarias para anclar caprichos y modas que de otro modo serían arbitrarios. 9 Recapitulación En este capítulo describimos muchos casos en los que los juegos que practica la gente tienen más perdedores que ganadores. Las decisiones descoordinadas interactúan para producir malos resultados para la sociedad. Resumamos los problemas brevemente y luego podrá probar las ideas en el estudio de caso. Primero analizamos juegos en los que cada persona podía elegir entre una u otra opción. Un problema era el conocido dilema de los prisioneros de varias personas, todos tomaron la misma decisión y fue la equivocada. A continuación vimos ejemplos en los que algunas personas tomaron una decisión mientras sus colegas tomaron otra, pero las proporciones no eran óptimas desde el punto de vista del grupo en su conjunto. Esto sucedió porque una de las opciones implicaba mayores efectos indirectos, es decir, efectos sobre otros, que quienes la eligieron no tuvieron en cuenta. Luego tuvimos situaciones en las que cualquiera de los extremos, todos eligiendo una cosa o todos eligiendo la otra, era un equilibrio. Para elegir uno, o asegurarse de que se eligiera el correcto, se requerían convenciones sociales, sanciones o restricciones al comportamiento de las personas. Incluso entonces, poderosas fuerzas históricas podrían mantener al grupo atrapado en un equilibrio equivocado. Pasando a situaciones con varias alternativas, vimos cómo el grupo podía deslizarse voluntariamente por un camino resbaladizo hacia un resultado del que se arrepentiría colectivamente. En otros ejemplos, encontramos una tendencia hacia una homogeneidad excesiva. A veces puede haber un equilibrio mantenido gracias a las fuerzas de las personas que se refuerzan mutuamente. Expectativas sobre lo que piensan los demás. En otros casos, el equilibrio podría no existir por completo y habría que encontrar otra manera de alcanzar un resultado estable. El punto de estas historias es que el libre mercado no siempre hace las cosas bien. Hay dos problemas fundamentales. Una es que la historia importa. Nuestra mayor experiencia con motores de gasolina, teclados QWERTY y reactores nucleares de agua ligera puede obligarnos a seguir utilizando estas tecnologías inferiores. Los accidentes de la historia no necesariamente pueden ser corregidos por el mercado actual. Cuando uno espera reconocer que el bloqueo será un problema potencial, esto proporciona una razón para que la política gubernamental fomente una mayor diversidad antes de que se establezca el estándar. O si parecemos estancados en un estándar inferior, la política pública puede guiar un cambio coordinado de un estándar a otro. Pasar de medidas en pulgadas y pies al sistema métrico es un ejemplo. Coordinar el uso del horario de verano es otra. Los estándares inferiores pueden ser más conductuales que tecnológicos. Los ejemplos incluyen un equilibrio en el que todo el mundo hace trampa en sus impuestos, conduce por encima del límite de velocidad o incluso llega a las fiestas una hora después de la hora indicada. La forma más eficaz de pasar de un equilibrio a otro mejor es mediante una campaña corta e intensa. El truco consiste en lograr que una masa crítica de personas cambie, y luego el efecto de tendencia hace que el nuevo equilibrio sea autosostenible. Por el contrario, un poco de presión durante un largo periodo de tiempo no tendría el mismo efecto. El otro problema general del laissez-faire es que gran parte de lo que importa en la vida ocurre fuera del mercado económico. Bienes que van desde la cortesía común hasta el aire limpio con frecuencia no tienen precio, por lo que no existe una mano invisible que guíe el comportamiento egoísta. A veces, crear un precio puede resolver el problema, como ocurre con el problema de congestión del puente de la bahía. Otras veces, fijar el precio del bien cambia su naturaleza. Por ejemplo, la sangre donada suele ser superior a la sangre comprada, porque es probable que los tipos de personas que venden sangre por dinero tengan un estado de salud mucho peor. Las fallas de coordinación ilustradas en este capítulo pretenden mostrar el papel de las políticas públicas. Pero antes de dejarte llevar, revisa el caso a continuación. 10 Estudio de caso Almohadilla 9, una prescripción para asignar dentistas. En este estudio de caso, exploramos el problema de coordinación de cómo la mano invisible asigna, o asigna mal, la oferta de dentistas entre ciudades y áreas rurales. En muchos sentidos, el problema parecerá estrechamente relacionado con nuestro análisis de si debemos conducir o tomar el tren de Berkeley a San Francisco. La mano invisible guiará los números correctos a cada lugar. A menudo se argumenta que no hay tanto escasez de dentistas como un problema de mala asignación. Así como demasiados conductores, abandonados a sus propios recursos, tomarían el puente de la bahía, será que demasiados dentistas eligen la ciudad en lugar del campo. Y si es así, eso significa que la sociedad debería cobrar un precio a quienes quieren practicar la odontología urbana. Para los propósitos de este estudio de caso, simplificamos enormemente el problema de decisión de los dentistas. Vivir en la ciudad o en el campo se considera igualmente atractivo. La elección se basa únicamente en consideraciones financieras, van a donde ganarán más dinero. Al igual que los viajeros entre Berkeley y San Francisco, la decisión se toma de forma egoísta los dentistas maximizan sus beneficios individuales. Dado que hay muchas zonas rurales sin suficientes dentistas, esto sugiere que hay espacio para que un mayor número de dentistas ejerzan en zonas rurales sin causar ninguna congestión. Así, la odontología rural es como la ruta del tren. En el mejor de los casos, ser un dentista rural no es tan lucrativo como tener una práctica en una gran ciudad, pero es una ruta más segura hacia un ingreso superior al promedio. Tanto los ingresos como el valor para la sociedad de los dentistas rurales se mantienen más o menos constantes a medida que crece su número. Ser un profesional de la ciudad es más parecido a conducir sobre el puente de la bahía, es maravilloso cuando estás solo y no tanto cuando la ciudad se llena demasiado. El primer dentista en un área puede ser extremadamente valioso y mantener una práctica muy grande. Pero con demasiados dentistas, existe la posibilidad de congestión y competencia de precios. Si el número aumenta demasiado, los dentistas de la ciudad competirán por el mismo grupo de pacientes y sus talentos quedarán infrautilizados. Si la población de dentistas urbanos crece aún más, es posible que acaben ganando menos que sus homólogos rurales. En resumen, a medida que aumenta el número de consultorios urbanos, el valor del servicio marginal que realizan disminuye, al igual que sus ingresos. Representamos esta historia en un gráfico simple, nuevamente bastante similar al ejemplo de conducir versus tren. Supongamos que hay 100.000 nuevos dentistas que eligen entre consultorios urbanos y rurales. La longitud de la línea A-B representa los 100.000. El número de nuevos dentistas de la ciudad es la distancia a la derecha de A, y el número de nuevos dentistas rurales es la distancia a la izquierda de B. Por ejemplo, mire el punto C como la longitud A-C es un cuarto de A-B, C corresponde a 25.000 nuevos odontólogos urbanos y 75.000 nuevos odontólogos rurales. La línea descendente, dentistas urbanos, y la línea plana, dentistas rurales, representan las ventajas económicas de tomar las respectivas carreteras. En el punto A, donde todos eligen consultorios rurales, los ingresos de los dentistas de la ciudad están por encima de los ingresos de aquellos con consultorios rurales. Esto se invierte en B, donde todos eligen la odontología de la ciudad. El equilibrio para las opciones profesionales está en E, donde las dos opciones proporcionan las mismas recompensas financieras. Para verificar esto, supongamos que la distribución de la elección de carrera resulta en un punto como C a la izquierda de E. Dado que en el punto C, los ingresos de los dentistas urbanos son mayores que los ingresos de los dentistas rurales, esperamos que más dentistas nuevos elijan la ciudad en lugar de los de los dentistas rurales. Prácticas rurales. Esto moverá la distribución de ciudad versus rural a la derecha de C. El ajuste inverso se produciría si comenzamos en un punto a la derecha de E, donde los dentistas de la ciudad eran los peor pagados de los dos. Sólo cuando se alcance E las opciones profesionales del próximo año replicarán ampliamente las de este año, y el sistema alcanzará un equilibrio. Es este resultado el mejor para la sociedad. Discusión de casos como en el caso de los viajeros, el equilibrio no maximiza el ingreso combinado de los dentistas. Pero la sociedad se preocupa tanto por los consumidores de odontología como por los profesionales. De hecho, si se deja de lado, la solución de mercado en es la mejor para la sociedad en su conjunto. La razón es que se crean dos efectos secundarios cuando una persona más decide ser dentista de la ciudad. El dentista de la ciudad adicional reduce los ingresos de todos los demás dentistas, imponiendo un costo a los dentistas de la ciudad existentes. Pero esta reducción de precio es un beneficio para los consumidores. Los dos efectos secundarios se anulan exactamente entre sí. La diferencia entre esta historia y nuestro ejemplo de desplazamiento es que nadie se benefició del tiempo adicional de desplazamiento cuando el puente de la bahía se congestionó. Cuando el efecto secundario es un cambio en el precio, o en el ingreso, entonces los compradores se benefician a costa de los productores. El efecto neto es nulo. Desde el punto de vista de la sociedad, un dentista no debería preocuparse por la reducción de los ingresos de sus colegas. Cada dentista debe ejercer la práctica mejor pagada. A medida que cada persona toma una decisión egoísta, somos conducidos invisiblemente a la correcta distribución de los dentistas entre la ciudad y las zonas rurales. Y las dos carreras tendrán ingresos hoy en su Apleus Stou, la Asociación Dental Estadounidense puede ver esto de manera diferente. Puede otorgar más peso a la pérdida de ingresos de los dentistas de la ciudad que al ahorro para los consumidores. Desde el punto de vista de la profesión dental, efectivamente existe una mala asignación, ya que hay demasiados dentistas ejerciendo en la ciudad. Si más dentistas adoptaran consultorios rurales, las ventajas potenciales de un consultorio urbano no se desperdiciarían por la competencia y la congestión. En conjunto, los ingresos de los dentistas aumentarían si fuera posible mantener el número de dentistas de la ciudad por debajo del nivel del libre mercado. Aunque los dentistas no pueden cobrar un peaje a quienes quieren ejercer en la ciudad, es de interés propio de la profesión crear un fondo que subvencione a los estudiantes de odontología que se comprometan a establecer una práctica rural. 10. La estrategia de votación la base de un gobierno democrático es que respeta la voluntad del pueblo expresada a través de las urnas. Desafortunadamente, estos elevados ideales no se implementan tan fácilmente. En la votación surgen cuestiones estratégicas, como en cualquier otro juego multipersona. Los votantes a menudo tendrán un incentivo para tergiversar sus verdaderas preferencias. Ni el ya que no existe ningún sistema perfecto para agregar las preferencias de los individuos en gobierno de la mayoría ni ninguna voluntad del pueblo. El juego otro sistema loa de votación pueden que esto significa es resolver este problema, que la estructura de importa. Por ejemplo, cuando el Congreso tiene que elegir entre muchos proyectos de ley en competencia, el orden en que se vota puede tener una gran influencia en el resultado final. Comenzamos observando el proceso de votación más detenidamente, averiguando cuándo importa el voto de un individuo. Uno enlazo de poder las recientes elecciones presidenciales han enfatizado la importancia de la selección del vicepresidente. Esta persona estará a sólo un paso de la presidencia. Pero la mayoría de los candidatos a la presidencia rechazan la sugerencia del segundo puesto en la lista, y la mayoría de los vicepresidentes no parecen disfrutar de la experiencia. La perspectiva de estar de brazos cruzados durante cuatro uop joanene no san excep gerarndeor, que el jefe muera, no es una ocupación adecuada para nadie. Primer vicepresidente de FDR, lo expresó sucintamente, la vicepresidencia no vale ni un jarro de saliva caliente. Sólo una cláusula de la Constitución especifica cualquier actividad real del vicepresidente. El artículo y, sección 3.4 dice, el vicepresidente de los Estados Unidos será presidente del Senado, pero no tendrá voto, a menos que estén divididos en partes iguales. La presidencia es una ceremonia, una ceremonia ociosa, y la mayoría de las veces el vicepresidente delega esta responsabilidad a una rotación de senadores jóvenes elegidos por el líder de la mayoría del Senado. ¿Es importante la votación de desempate o se trata simplemente de una ceremonia más? A primera vista, tanto la lógica como la evidencia parecen apoyar el punto de vista ceremonial. El voto del vicepresidente simplemente no parece importante. La posibilidad de un empate en la votación es pequeña. Las circunstancias más favorables para un empate surgen cuando es tan probable que cada senador vote en un sentido como en el otro, y un número par de senadores vota. El resultado será aproximadamente un voto empatado entre 12. Por supuesto, los votos de los senadores están lejos de ser aleatorios. Sólo cuando los dos partidos son aproximadamente iguales o cuando hay un tema especialmente divisivo que divide algunas de las líneas partidistas se cuenta el voto del vicepresidente. El vicepresidente más activo en los desempates fue nuestro primero, John Adams. Emitió 29 votos de desempate durante sus 8 años. Esto no es sorprendente, ya que su Senado estaba formado por sólo 20 miembros, y un empate era casi tres veces más probable que lo que es hoy, con nuestro Senado de 100 miembros. De hecho, durante los primeros 200 años, el vicepresidente sólo ha tenido 222 ocasiones para votar. Más recientemente, Richard Nixon, bajo Eisenhower, fue el vicepresidente más activo, emitiendo un total de 8 votos de desempate, de 1229 decisiones tomadas por el Senado durante el periodo 195-31961. Esta caída en los votos de desempate también refleja el hecho de que el sistema bipartidista está mucho más arraigado, por lo que es probable que menos cuestiones crucen las líneas partidistas. Pero esta imagen ceremonial del voto del vicepresidente es engañosa. Más importante que la frecuencia con la que vota el vicepresidente es el impacto de la votación. Medido correctamente, el voto del vicepresidente tiene aproximadamente la misma importancia que el de cualquier senador. Una razón por la que el voto del vicepresidente es importante es que tiende a decidir sólo las cuestiones más importantes y divisivas. Por ejemplo, George Bush, como vicepresidente, votó a favor de salvar tanto el programa de armas químicas de la administración, dos veces, como el programa de misiles MX. Esto sugiere que deberíamos examinar más de cerca cuando es importante una votación. Una votación puede tener uno de dos efectos. Puede ser fundamental para determinar el resultado o puede ser una voz que influye en el margen de victoria o derrota sin alterar el resultado. En un órgano de toma de decisiones como el Senado, el primer aspecto es el más importante. Para demostrar la importancia del puesto actual del vicepresidente, imagine que al vicepresidente se le da una votación regular como presidente del Senado. Cuando esto tiene algún impacto adicional. Para cuestiones importantes, los 100 senadores intentarán estar presentes. Si los 100 senadores están divididos 51 a 49 o más de manera desigual, entonces el resultado es el mismo sin importar de qué manera vote el vicepresidente. La única vez que el resultado depende del voto 101 del vicepresidente es cuando el Senado está dividido 5050, igual que ahora, cuando el vicepresidente solo tiene un voto de desempate. Reconocemos que nuestra explicación del poder de voto de un vicepresidente omite aspectos de la realidad. Algunas de ellas implican menos poder para el vicepresidente e otros, más. Gran parte del poder de un senador proviene del trabajo en comités, en los que el vicepresidente no participa. Por otro lado, el vicepresidente tiene de su lado el poder de veto del presidente. Nuestro ejemplo del voto del vicepresidente conduce a una moraleja importante de aplicabilidad más amplia, el voto de cualquier persona afecta el resultado solo cuando crea o rompe un empate. Piensa en lo importante que es tu propio voto en diferentes contextos. ¿Qué tan influyente puede ser en una elección presidencial? La elección de alcalde de su ciudad. La elección de secretario de su club. Al igual que con el Senado, la probabilidad de que el resto del electorado llegue a un empate, dejándolo decisivo, es máxima cuando cada votante tiene las mismas probabilidades de votar en un sentido que en el otro. Los cálculos matemáticos muestran que las posibilidades de empate son proporcionales a la raíz cuadrada del número de votantes, aumentar el electorado un millón de veces reduce las posibilidades de empate en un factor de mil. En el Senado, con 100 electores, vimos que la probabilidad de empate en las circunstancias más favorables era de 1 entre 12. En una elección presidencial con 100 millones de electores, esa probabilidad cae a 1 entre 12 mil. Debido al sistema de colegio electoral, existe una mayor probabilidad de que usted sea decisivo a la hora de afectar los votos electorales de su estado. Pero el hecho de que la población rara vez esté dividida de manera tan equitativa funciona en sentido contrario, e incluso una ligera ventaja para un candidato u otro reduce drásticamente las posibilidades de un empate. Por lo tanto, se podría tomar 1 entre 12 mil como una estimación optimista de su influencia en una elección presidencial. Teniendo en cuenta estas probabilidades, vale la pena votar. Para explorar esta cuestión, tomemos un ejemplo concreto. Supongamos que un candidato, el SR Corazón Blando, ha prometido aumentar el salario mínimo de 3,5 dólares a 5 dólares, y el otro, el SR Cabeza Dura, se opone a cualquier aumento. Si tiene un empleo con salario mínimo, trabaja 2 mil horas al año y espera conservar el empleo cuando el salario aumente, el SR Hard significará 3 mil dólares más al año en su bolsillo que el SR Head. Durante los 4 años, esto ascenderá a 12 mil dólares. Pero la probabilidad de que su voto logre esto es solo de 1 entre 12 mil. La ventaja que usted espera obtener con su voto es solo de un dólar. No vale la pena votar si para ello hay que sacrificar incluso 20 minutos de tiempo de trabajo remunerado. Las encuestas revelan que la mayoría de la gente valora su tiempo libre en aproximadamente la mitad de su salario. Por lo tanto votar no vale 40 minutos de tu tiempo libre. Incluso si es poco probable que cambies el resultado, aún puedes sumar tu voz a la multitud. Pero será escuchado. Si bien está claro que 100 millones a cero es una victoria aplastante, no hay una línea aparente en la que el cambio en un voto haga que una victoria aplastante se convierta en una simple victoria. Y, sin embargo, si suficientes personas cambian su voto, la victoria aplastante se convertirá en un empate y luego en una derrota y finalmente en una victoria aplastante en la otra dirección. Esta ausencia de una línea brillante se remonta al filósofo griego Zenón, quien cuenta la paradoja en términos de crear un montículo a partir de granos de arena uno a la vez. Parece cierto que ningún grano puede convertir lo que no es un montículo en un montículo. Y, sin embargo, suficientes granos convertirán un grano de arena en una montaña. Un voto es muy parecido a un grano de arena. Es difícil imaginar cómo un voto adicional cambiará la percepción que alguien tenga del resultado. Y los costos no pueden ser decisivos para motivar a la gente a votar. Sin embargo, para el correcto lo que esto nos dice es que los cálculos de ganancias personales funcionamiento de la democracia es muy importante que la gente lo haga. Por eso necesitamos condicionamiento social. Desde las clases de educación cívica en la escuela primaria H hasta los llamamientos al deber patriótico en vísperas de las elecciones, las sociedades trabajan para conseguir el voto, incluso si los votantes individuales no tienen ningún impacto cuando el deber patriótico se considera insuficiente, la gente importante en las elecciones. A veces se les exige legalmente votar, como es el caso en varios países, incluida Australia. 2 El votante mediano hasta ahora nuestro énfasis ha estado en las elecciones por pares. En tales casos, hay poca estrategia aparte de votar o no. Si vota, siempre debe votar por el candidato que más prefiera. Debido a que su voto es más importante cuando se rompe un empate, desea que su voto refleje sus preferencias con honestidad. Para elecciones con más de dos alternativas, la decisión es tanto si votar o no como por qué votar. Ya no es cierto que uno deba votar siempre por su candidato favorito. En las primarias del Partido Demócrata de 1984, los partidarios de Jesse Jackson tuvieron el problema de intentar enviar una señal con su voto. Podían predecir que era poco probable que Jackson ganara. Las encuestas les decían que Gary Hart y Walter Mahandeil eran los claros favoritos. Había un gran incentivo para votar por los que estaban a la cabeza del grupo para no desperdiciar el voto. Esto se convirtió en un problema aún mayor cuando había siete candidatos compitiendo por la nominación presidencial del Partido Demócrata en 1988. Los partidarios no querían desperdiciar su voto o sus contribuciones de campaña en un candidato no viable. Por lo tanto, las encuestas y las caracterizaciones de los medios de comunicación que declaraban a los favoritos tenían el potencial real de convertirse en profecías autocumplidas. Hay otra razón por la que los votos pueden no reflejar preferencias. Una forma de ayudar a evitar que su voto se pierda entre la multitud es hacer que se destaque, adopte una posición extrema, alejada de la multitud. Alguien que piense que el país es demasiado liberal podría votar por un candidato moderadamente conservador. O podría ir hasta la extrema derecha y apoyar a Lyndon LaRouche. En la medida en que los candidatos lleguen a un acuerdo al adoptar posiciones centrales, a algunos votantes les puede interesar parecer más extremistas de lo que son. Esta táctica es efectiva sólo hasta cierto punto. Si se excede, lo considerarán un chiflado y el resultado es que se ignora su opinión. El truco consiste en adoptar la postura más extrema que permita parecer racional. Para hacer esto un poco más preciso, imaginemos que podemos alinear a todos los candidatos en una escala de 0 a 100, de liberal a conservador. La Liga Joven Espartaco está muy a la izquierda, alrededor de 0, mientras que Lyndon LaRouche adopta la postura más conservadora, cerca de 100. Los votantes expresan su preferencia eligiendo algún punto a lo largo del espectro. Supongamos que el ganador de la elección es el candidato cuya posición es el promedio de las posiciones de todos los votantes. La forma en que se podría pensar que esto sucede es que a través de negociaciones y compromisos, la posición del candidato principal se elige para reflejar la posición promedio del electorado. El paralelo en la negociación es resolver disputas ofreciendo dividir la diferencia. Considérate un candidato intermedio, si estuviera en tus manos, preferirías un candidato que se encuentre en la posición 50 de nuestra escala. Pero puede resultar que el país sea un poco más conservador que eso. Sin usted, la media es 60. Para ser más concretos, usted es uno de los 100 votantes encuestados para determinar la posición media. Si indica su preferencia real, el candidato pasará a 9960 más 50, barra 100 igual a 59,9. Si, en cambio, exagera y afirma que quiere cero, el resultado final será 59,4. Al exagerar su afirmación, será seis veces más eficaz a la hora de influir en la posición del candidato. Aquí, el extremismo en defensa del liberalismo no es un vicio. Por supuesto, no serás el único que hará esto. Todos los más liberales que se senta afirmarán estar en cero, mientras que los más conservadores argumentarán a favor de 100. Al final, todos parecerán estar polarizados, aunque el candidato seguirá adoptando alguna posición central. El alcance del compromiso dependerá de los números relativos que empujen en cada dirección. El problema con este enfoque de promedio es que intenta tener en cuenta tanto la intensidad como la dirección de las preferencias. La gente tiene un incentivo para decir la verdad sobre la dirección, pero exagera en cuanto a la intensidad. El mismo problema surge con repartir la diferencia, si esa es la regla para resolver disputas, todos empezarán con una posición extrema. Una solución a este problema se remonta a los años 20 del economista Harold Hatteling de la Universidad de Columbia. En lugar de tomar la posición media o promedio, el candidato elige la posición mediana, la plataforma donde hay exactamente tantos votantes que quieren que el candidato se mueva hacia la izquierda como hacia la derecha. A diferencia de la media, la posición mediana no depende de la intensidad de las preferencias de los votantes, solo de su dirección preferida. Para encontrar el punto medio, un candidato podría comenzar en cero y seguir moviéndose hacia la derecha siempre que una mayoría apoye este cambio. En la mediana, el apoyo a cualquier movimiento adicional hacia la derecha está exactamente equilibrado por el mismo número de votantes que prefieren un giro a la izquierda. Cuando un candidato adopta la posición media, ningún votante tiene incentivos para distorsionar sus preferencias. ¿Por qué? Solo hay tres casos a considerar, y, un votante a la izquierda de la mediana, dos, un votante exactamente en la mediana y, tres, un votante a la derecha de la mediana. En el primer caso, exagerar las preferencias hacia la izquierda no altera en absoluto la mediana y, por tanto, la posición adoptada. La única manera en que este votante puede cambiar el resultado es apoyando un movimiento hacia la derecha. Pero esto va exactamente en contra de sus intereses. En el segundo caso, de todos modos se adopta la posición ideal del votante y no se gana nada con una distorsión de las preferencias. El tercer caso es paralelo al primero. Moverse más hacia la derecha no tiene ningún efecto sobre la mediana, mientras que votar por un movimiento hacia la izquierda va en contra de los intereses del votante. La forma en que se formuló el argumento sugería que el votante conoce el punto medio de la población votante y si está a la derecha o a la izquierda de él. Sin embargo, el incentivo para decir la verdad no tuvo nada que ver con cuál de esos resultados ocurrió. Puedes pensar en los tres casos anteriores como posibilidades y luego darte cuenta de que cualquiera que sea el resultado que se materialice, el votante querrá revelar su posición con honestidad. La ventaja de la regla que adopta la posición mediana es que ningún votante tiene incentivos para distorsionar sus preferencias. El voto veraz es la estrategia dominante para todos. El único problema de adoptar la posición del votante medio es su aplicabilidad limitada. Esta opción sólo está disponible cuando todo puede reducirse a una elección unidimensional, como en el caso de liberal versus conservador. Pero no todas las cuestiones se clasifican tan fácilmente. Una vez que las preferencias de los votantes sean más que unidimensionales, no habrá mediana. En ese momento, la posibilidad de manipular el sistema se vuelve real. 3. Votación ingenua El procedimiento electoral más utilizado es la votación por mayoría simple. Y, sin embargo, los resultados del sistema de gobierno mayoritario tienen propiedades paradójicas, como lo reconoció por primera vez hace más de 200 años el héroe de la Revolución francesa, el marqués de Condorcet. En su honor, ilustramos su paradoja fundamental del gobierno de la mayoría utilizando la Francia revolucionaria como escenario. Tras la caída de la Bastilla, ¿quién sería el nuevo líder populista de Francia? Supongamos que tres candidatos, el señor Robespierre, el señor Danton y Madame Lafarge, compiten por el puesto. La población se divide en tres grupos de igual tamaño, izquierda, media y derecha, con las siguientes preferencias, clasificación de la izquierda, clasificación del medio, clasificación de la derecha, primero Danton Lafarge, Robespierre, segundo Lafarge, Robespierre, Danton, tercero Robespierre, Danton Lafarge. En una votación de Robespierre contra Danton, Robespierre gana 2 a 1. Luego, en una votación de Robespierre contra Lafarge, Lafarge vence a Robespierre 2 a 1. Pero luego, en una votación de Lafarge contra Danton, Danton gana 2 a 1. Por tanto, no hay un ganador absoluto. Quien termina en la cima depende de qué votación se realizó la última. De manera más general, esta posibilidad de ciclos interminables hace imposible especificar que alguna de las alternativas represente la voluntad del pueblo. Las cosas se vuelven aún más insidiosas cuando los ciclos electorales se integran en un problema mayor. La voluntad de la mayoría puede dejar a todos en peor situación. Para mostrar este problema, actualizamos y ampliamos las preferencias anteriores. Supongamos que los siete enanos son candidatos en una elección. Tres facciones iguales, llámelas izquierda, centro y derecha. Los votantes están divididos en las clasificaciones de los grupos son las siguientes. Clasificación de la izquierda Clasificación del medio Clasificación de la derecha Primero Happy Grumpy Dopey Segundo Estornudo Dopey Happy Tercero Grumpy Happy Sleepy Cuarto Dopey Basifals Nisi Quinto Doc Sleepy Grumpy Sexto Tímido Doc Estornudo Séptimo Sleepy Doc Tímido tenga en cuenta que el orden cíclico sobre Happy, Dopey y Grumpy es equivalente al orden cíclico de Robespierre, Danton y Madame Lafarge arriba. Si empezamos con Happy versus Dopey, Dopey gana. Entonces Grumpy vence a Dopey. Y Estornudos vence a Gruñón. Siguiente Sleepy vence a Estornudo. Entonces Basifal vence a Sleepy y Doc vence a Basifal. Esto es notable. Una secuencia de votos mayoritarios nos ha llevado desde Happy, Dopey y Grumpy hasta Doc, cuando todos los votantes están de acuerdo en que cualquiera de Happy, Dopey y Grumpy es mejor que Doc. ¿Cómo pasó esto? Todas las elecciones se decidieron por mayorías de dos tercios. Los del lado ganador ganaron una posición, mientras que los del lado perdedor perdieron cuatro puestos en promedio. Todos los votantes obtuvieron cuatro victorias y dos derrotas, lo que en términos netos los sitúa cuatro puestos peor que donde empezaron. Llegados a este punto, estaría justificado objetar que estos votantes fueron responsables de sus propias desgracias votaron de forma miope. Cada contienda por pareja se decidió como si fuera la única, en lugar de formar parte de una cadena de votos. Si los votantes solo hubieran mirado hacia adelante y razonado hacia atrás, nunca se habrían permitido terminar con Doc. Eso es cierto. Pero la presencia de un ciclo de votación hace que el resultado sea muy sensible al procedimiento de votación. La siguiente sección muestra cómo controlar la agenda puede determinar el resultado. Cuatro orden en el tribunal tal como funciona el sistema judicial estadounidense, primero se declara que un acusado es inocente o culpable. La pena se determina únicamente después de que el acusado haya sido declarado culpable. Podría parecer que se trata de una cuestión de procedimiento relativamente menor. Sin embargo, el orden de esta toma de decisiones puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, o incluso entre la condena y la absolución. Usamos el caso de un acusado acusado de un delito capital para exponer nuestro punto. Hay tres procedimientos alternativos para determinar el resultado de un caso judicial penal. Cada uno tiene sus ventajas y es posible que desee elegir entre ellos basándose en algunos principios subyacentes. Uno status quo, primero determine la inocencia o la culpabilidad, luego, si es culpable, considere el castigo apropiado. Dos tradición romana, después de escuchar la evidencia, comience con el castigo más grave y avance en la lista. Primero decida si se debe imponer la pena de muerte en este caso. En caso contrario, decida si se justifica la pena de cadena perpetua. Si después de avanzar en la lista no se impone ninguna sentencia, el acusado será absuelto. Resentencia obligatoria, primero especifique la sentencia por el delito. Luego determine si el acusado debe ser condenado. La diferencia entre estos sistemas es sólo de agenda, que se decide primero. Para ilustrar lo importante que esto puede ser, consideramos un caso con sólo tres resultados posibles, pena de muerte, cadena perpetua y absolución. Basado en un caso real es una actualización moderna del dilema que enfrentó Plinio el Joven, un abogado romano que trabajó bajo el emperador Trajano alrededor del año 100 de EC1. El destino del acusado está en manos de tres jueces. Su decisión se determina por mayoría de votos. Esto es particularmente útil ya que los tres jueces están profundamente divididos. Un juez, jueza, sostiene que el acusado es culpable y se le debe imponer la pena máxima posible. Esta historia es este juez busca imponer la pena de muerte. La cadena perpetua es su segunda opción y la absolución es su peor resultado. El segundo juez, juez B, también cree que el acusado es culpable. Sin embargo, este juez se opone rotundamente a la pena de muerte. Su resultado preferido es la cadena perpetua. El precedente de la imposición de una pena de muerte es lo suficientemente problemático como para que ella preferiría que el acusado fuera absuelto en lugar de ejecutado por el Estado. El tercer juez, el juez C, es el único que sostiene que el acusado es inocente y, por tanto, solicita la absolución. Ella está al otro lado de la valla del segundo juez y cree que la vida en prisión es un destino peor que la muerte. En esto el acusado está de acuerdo. En consecuencia, si fracasa la absolución, su segundo mejor resultado sería que el acusado fuera condenado a muerte. La cadena perpetua sería el peor resultado. Clasificación del juez A clasificación del juez B clasificación del juez C mejor sentencia de muerte cadena perpetua absolución media cadena perpetua en prisión absolución sentencia de muerte peor absolución sentencia de muerte cadena perpetua bajo el sistema de status quo, la primera votación es para determinar la inocencia versus la culpabilidad. Pero estos jueces son tomadores de decisiones sofisticados. Miran hacia adelante y razonan hacia atrás. Predicen correctamente que, si el acusado es declarado culpable, el voto será de 2 a 1 a favor de la pena de muerte. Esto significa efectivamente que la votación original es entre la absolución y la pena de muerte. La absolución gana 2 a 1, ya que el juez B inclina la votación. No tenía por qué resultar así. Los jueces podrían decidir seguir la tradición romana y avanzar en la lista de cargos, comenzando por los más graves. Primero deciden si imponen o no la pena de muerte. Si se elige la pena de muerte, no hay más decisiones que tomar. Si se rechaza la pena de muerte, las opciones restantes son la cadena perpetua o la absolución. Mirando hacia adelante, los jueces reconocen que la cadena perpetua será el resultado de la segunda etapa. Razonando hacia atrás, la primera pregunta se reduce a elegir entre la pena de vida o la de muerte. La pena de muerte gana 2 a 1, y sólo el juez B disiente. Una tercera alternativa razonable es determinar primero el castigo apropiado para el delito en cuestión. Aquí estamos pensando en la línea de un código de sentencia obligatoria. Una vez determinada la sentencia, los jueces deben decidir si el acusado en el caso en cuestión es culpable del delito. En este caso, si la sentencia predeterminada es cadena perpetua, entonces el acusado será declarado culpable, ya que los jueces A y B votan a favor de la condena. Pero si se exige la pena de muerte, entonces vemos que el acusado será absuelto, ya que los jueces B y C no están dispuestos a condenar. Por tanto, la elección de la pena se reduce a la elección entre cadena perpetua o absolución. La votación es a favor de la cadena perpetua, siendo el juez C el único disidente. Puede que le resulte sorprendente y quizás preocupante que cualquiera de los tres resultados sea posible basándose únicamente en el orden en que se realizan las votaciones. La elección de un sistema judicial podría entonces depender del resultado más que de los principios subyacentes. 5. Los sofisticados los problemas con el gobierno de la mayoría van más allá de la manipulación del resultado a través del control de la agenda. Incluso los votantes sofisticados que ejercen la previsión pueden ser colectivamente más astutos que ellos mismos. Contamos una historia que ilustra este punto, adaptando libremente la saga de los candidatos del presidente Reagan a la Corte Suprema. El juez Borg fue el primer candidato. Se sabía que los jueces Ginsburg y Kennedy ocupaban un lugar destacado en la lista y probablemente serían nominados si Borg no era confirmado por el Senado. Si el Senado rechazaba a los tres, lo más probable era que el escaño permaneciera vacante para que lo ocupara el próximo presidente. Imaginemos que la decisión está en manos de tres senadores poderosos. Para evitar impugnar la reputación de cualquier persona real, llamaremos a los tres A, B y C. Sus clasificaciones de los cuatro resultados posibles son las siguientes, clasificación de A, clasificación de B, clasificación de C, primero Kennedy, Ginsburg vacante, segundo vacante Kennedy, Borg, tercero Borg, vacante Ginsburg, cuarto Ginsburg, Borg, Kennedy. Lo primero que hay que observar es que se prefiere por unanimidad dejar el puesto vacante a nominar al juez Borg. Sin embargo, si estas son las preferencias y los senadores predicen correctamente el orden de las nominaciones de Borg, Ginsburg y Kennedy, el resultado será que Borg será confirmado. Descubrimos los patrones de votación trabajando hacia atrás en el árbol. Si la votación se reduce a nombrar a Kennedy o a dejar el puesto vacante, Kennedy ganará. Mirando hacia adelante y razonando hacia atrás, los senadores pueden predecir una victoria de Kennedy si Ginsburg es derrotado. Por lo tanto, si Borg es rechazado, la contienda pasa a ser Ginsburg o Kennedy. En el concurso Ginsburg versus Kennedy, Ginsburg gana 2 a 1. Razonando nuevamente hacia atrás, desde el principio los senadores deberían darse cuenta de que su elección es Borg o Ginsburg. Aquí Borg gana 2 a 1. Todos miran hacia el futuro y comprenden correctamente las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, en conjunto terminan con un candidato cuya nominación, según todos coinciden, es peor que dejar el puesto vacante. En realidad, las cosas no fueron así y hay varias razones. Nadie estaba muy seguro de quién sería el próximo nominado. Las preferencias cambiaron a medida que se supo más información sobre los nominados. Es posible que las preferencias de los senadores no hayan sido las que nosotros los representamos. Igualmente importante es que hemos ignorado cualquier posibilidad de Logrogin. Esta fue una oportunidad perfecta para que surgiera el Logrogin. Hubo tres votaciones de 2 a 1. Cada uno de los senadores estuvo del lado ganador dos veces y del lado perdedor una vez. La ganancia de cada victoria valía una posición en su ranking, pero la derrota los hizo bajar tres. No ayuda a ganar dos pequeñas batallas y perder la gran guerra. La posibilidad de beneficio mutuo abre la puerta al intercambio de derechos, y con estas preferencias esperamos que Bourg sea derrotado. Seis grandes de todos los tiempos después de la Casa Blanca, la elección a Cooperstown puede ser el siguiente honor nacional más codiciado. La membresía en el Salón de la Fama del Béisbol Sedelto Esmeilneaktmoreetsiasnotneloeslemceciyeomnevsro. Ese de ahí un grupo de candidatos elegibles por ejemplo, un jugador con 10 años de experiencia se vuelve la Asociación de Escritores de Béisbol. Cada elector podrá votar hasta por 10 candidatos. Todos elegible 5 años los candidatos que después de obtengan su retiro. Votos de más del 75% del número total de votos devueltos serán elegidos. Un problema de este sistema es que los electores no tienen los incentivos adecuados para votar por sus verdaderas preferencias. La regla que limita a cada votante a 10 opciones obliga a los votantes a considerar tanto la elegibilidad como el mérito. Algunos periodistas deportivos pueden creer que un candidato lo merece, pero no quieren desperdiciar el voto si es poco probable que el jugador alcance el límite. Este mismo problema surgió al votar en las primarias presidenciales, y aparece en cualquier elección en la que a cada elector se le da un número fijo de votos para distribuir entre los candidatos. Dos expertos en teoría de juegos proponen una forma alternativa de realizar elecciones. Stephen Brams y Peter Fisburn, uno politólogo y el otro economista, sostienen que la votación de aprobación permite a los votantes expresar sus verdaderas preferencias sin preocuparse por la elegibilidad. Dos en la votación de aprobación, cada elector puede votar por tantos candidatos como desee. Votar por una persona no excluye votar por otras muchas. Por tanto, no hay nada malo en votar por un candidato que no tiene esperanzas de ganar. Por supuesto, si la gente puede votar por tantos candidatos como desee, ¿quién resulta elegido? Al igual que la regla de Cooperstown, la regla electoral podría especificar de antemano un porcentaje de los votos necesarios para ganar. O podría preespecificar el número de candidatos ganadores y luego los puestos serán ocupados por aquellos que obtengan la mayor cantidad de votos. La votación de aprobación ha comenzado a popularizarse y es utilizada por muchas sociedades profesionales. ¿Cómo funcionaría para el Salón de la Fama del Béisbol? Leiría mejor al Congreso si utilizará la votación de aprobación al decidir qué proyectos de gasto deberían incluirse en el presupuesto anual. Analizamos las cuestiones estratégicas asociadas con la votación de aprobación cuando un porcentaje límite determina los ganadores. Imaginemos que la elección a los diferentes pabellones deportivos de la fama se decidiera mediante una votación de aprobación, en la que se eligen todos los candidatos que obtengan más de un porcentaje fijo de los votos. A primera vista, los votantes no tienen ningún incentivo para expresar erróneamente sus preferencias. Los candidatos no compiten entre sí, sino sólo con un estándar absoluto de calidad implícito en la regla que especifica el porcentaje de aprobación requerido. Si creo que Reggie Jackson debería estar en el salón de la fama del béisbol, sólo puedo reducir sus posibilidades reteniendo mi aprobación, y si creo que no pertenece allí, sólo puedo hacer más probable su admisión votando en contra de M. Sin embargo, los candidatos pueden competir entre sí en la mente de los votantes, aunque nada en las reglas lo obligue. Esto suele suceder porque los votantes tienen preferencias en cuanto al tamaño o la estructura de sus miembros. Supongamos que Dan Marino y Lionel Way se presentan a las elecciones para el salón de la fama del fútbol americano. Creo que Marino es el mejor mariscal de campo, aunque admito que El Way también cumple con el estándar para un lugar en el salón de la fama. Sin embargo, creo que es sumamente importante que no se elijan dos mariscales de campo en el mismo año. Mi conjetura es que el resto del electorado tiene más en alta estima a El Way y él entraría sin importar cómo vote, pero que el caso de Marino estará muy reñido y mi aprobación probablemente lo derribe. Votar con sinceridad significa nombrar a Marino, lo que probablemente conducirá al resultado en el que ambos sean admitidos. Por lo tanto tengo el incentivo de expresar erróneamente mi preferencia y votar por El Way. En la mente de los votantes, dos jugadores pueden complementarse, en lugar de competir. Creo que ni Jeff Boycott ni Sunil Gavaskar pertenecen al salón de la fama del críquet, pero sería una gran injusticia tener uno y no el otro. Sí, a mi juicio, el resto del electorado elegiría boicotear incluso si yo no voto por él, mientras que mi voto puede ser crucial para decidir la selección de Gavaskar, entonces tengo un incentivo para expresar erróneamente mi preferencia y votar por Gavaskar. Por el contrario, una regla de cuotas coloca explícitamente a los candidatos en competencia entre sí. Supongamos que el salón de la fama del béisbol limita la admisión a sólo dos personas nuevas cada año. Que a cada elector se le den dos votos puede dividirlos entre dos candidatos o dárselos ambos al mismo candidato. Se suman tres candidatos, Joe Di Maggio, Maherb Troneberry y Bobucar. Los votos de los candidatos y se admiten los dos PR Timodeorosis Tuwapnoangda y Moashgai o Ernakei la cima, pero los electores se dividen equitativamente entre los otros dos. Sé que Di Maggio seguramente entrará, así que como fanático de Maherb Troneberry le doy mis dos votos para aumentar sus posibilidades sobre Bobucar. Por supuesto, todos los demás son igualmente sutiles. El resultado, Troneberry y Ucar son elegidos y Di Maggio no obtiene votos. Los proyectos de gasto gubernamental naturalmente compiten entre sí mientras el presupuesto total sea limitado, o los congresistas y senadores tengan fuertes preferencias sobre el tamaño del presupuesto. Les dejaremos pensar cuál, si es que hay alguno, es el proyecto Di Maggio y cuáles son los Troneberry y Ucar del gasto federal. Si ete ama a un enemigo aborrecto los incentivos para distorsionar las propias preferencias también aparecen en otras situaciones. Un caso ocurre cuando usted puede actuar primero y aprovechar esta oportunidad para influir en los demás tres tomemos, por ejemplo, el caso de las contribuciones caritativas de las fundaciones. Supongamos que hay dos fundaciones, cada una con un presupuesto de 250 mil dólares. Se les presentan tres solicitudes de subvención, una de una organización que ayuda a las personas sin hogar, otra de la Universidad de Michigan y otra de Yale. Ambas fundaciones coinciden en que la máxima prioridad es una subvención de 200 mil dólares para las personas sin hogar. De las otras dos solicitudes, a la primera fundación le gustaría que se destinara más dinero a Michigan, mientras que a la segunda preferiría financiar Yale. Supongamos que el segundo se roba una marcha y envía un cheque por su presupuesto total, 250 mil dólares, a Yale. Al primero no le queda entonces otra alternativa que proporcionar 200 mil dólares a las personas sin hogar, dejando solo 50 mil dólares para Michigan. Si las dos fundaciones hubieran dividido la subvención entre las personas sin hogar, Michigan habría recibido 150 mil dólares, al igual que Yale. Así, la segunda fundación ha diseñado una transferencia de 100 mil dólares de Michigan a Yale a través de las personas sin hogar. En cierto sentido, la fundación ha distorsionado sus preferencias, no ha asignado nada a su principal prioridad benéfica. Pero el compromiso estratégico sí sirve a sus verdaderos intereses. De hecho, este tipo de juego de financiación es bastante común. Ejercer más actuando primero, las pequeñas fundaciones influencia sobre qué prioridades secundarias se financian. Las grandes fundaciones y especialmente el gobierno federal quedan entonces a cargo de financiar las necesidades más apremiantes. Esta reorganización estratégica de prioridades tiene un paralelo directo con la votación. Antes de la ley de presupuesto de 1974, el Congreso empleó muchos de los mismos trucos. Los gastos sin importancia fueron votados y aprobados primero. Más tarde, cuando llegó la crisis, los gastos restantes eran demasiado importantes para negarlos. Para resolver este problema, el Congreso ahora vota primero los totales del presupuesto y luego trabaja dentro de ellos. Cuando puedes confiar en que otros te salvarán más adelante, tienes un incentivo para distorsionar tus prioridades exagerando tus afirmaciones y aprovechándote de las preferencias de los demás. Es posible que esté dispuesto a ganar a costa de poner en riesgo algo que desea, si puede contar con que alguien más corra con el costo del rescate. El principio de obligar a otros a salvarte puede cambiar el resultado en todos los sentidos, desde la peor alternativa hasta la mejor. Aquí mostramos cómo se hace esto utilizando los votos de una junta directiva corporativa que enfrenta una adquisición hostil. Su problema inmediato es cómo responder. Se han propuesto cuatro opciones, cada una con su propio defensor. El presidente fundador busca una manera de mantener intacta la empresa. Su primera preferencia es incluir una cláusula venenosa en los estatutos de la empresa. La píldora venenosa estaría diseñada para evitar que cualquier parte externa obtenga el control sin la aprobación de la junta. Los dos jóvenes miembros de la junta sienten que la situación es más desesperada. Creen que una adquisición es inevitable y se concentran en encontrar una manera de hacer que la transacción actual sea más aceptable. Su acción preferida es buscar un caballero blanco, un comprador que sea aceptable para la dirección y la junta directiva. La representación de la dirección en el consejo sugiere una tercera posibilidad. A los actuales directivos les gustaría tener la oportunidad de comprar la empresa mediante una compra por parte de la dirección, un MBO. El quinto miembro del consejo es un director externo. Se muestra cautelosamente optimista sobre el actual RAID y sostiene que hay tiempo para ver cómo evoluciona la oferta. Después de haber discutido estas cuatro opciones, todos terminan con una idea clara de dónde están, o sentados, los demás respecto de las cuatro propuestas. Por ejemplo, el fundador es un hombre de acción su peor resultado es la posición de esperar y ver. Los dos jóvenes miembros de la junta están de acuerdo con el quinto en que la opción MBO no es atractiva siempre que la dirección compite con un postor externo, se abre la puerta al conflicto de intereses y al uso de información privilegiada, ya que los directivos son los que tienen información privilegiada en última instancia. El conjunto completo de preferencia se presenta a continuación. Clasificación del fundador Clasificación de dos directores jóvenes Clasificación de la gerencia Clasificación externa del director Primero Píldora Venenosa Caballero Blanco MBO Esperar y ver Segundo MBO Píldora Venenosa Píldora Venenosa Caballero Blanco Tercer Caballero Blanco Esperar y ver Esperar y ver Píldora Venenosa Cuarto Esperar y ver MBO Caballero Blanco MBO Enfrentado a estas opciones, la junta debe tomar una decisión. Todo el mundo reconoce que el procedimiento de votación puede influir en el resultado. Aún así, deciden que hay un orden natural en el proceso de toma de decisiones, comenzar comparando los cursos de acción activos y luego decidir si vale la pena seguir el mejor. Primero comparan un MBO con un Wittenight, y luego comparan la alternativa más preferida con la opción Poison Pill. Una vez encontrada la mejor respuesta activa, deciden si vale la pena compararla con Wait y si. Este problema de votación está representado por el árbol siguiente. Este árbol debería recordarte un torneo de tenis en el que algunos jugadores son cabezas de serie. Estamos colocando a Wait y si hasta la final, a Poison Pill en las semifinales y no dando ninguna posición a MBO y Wittenight. El boxeo y el ajedrez también funcionan de esta manera. Hay una serie de desafíos que debes ganar para poder enfrentarte al campeón mundial presidente. El proceso de elección presidencial de Estados Unidos también funciona de esta manera. Cuando hay un presidente en ejercicio, esa persona suele ser la favorita para la nominación de su partido. El partido contrario organiza una primaria para decidir quién irá contra el titular en las elecciones finales. El proceso de primarias, la subsiguiente nominación del partido y la elección presidencial pueden considerarse como una serie de elecciones eliminatorias. Pero volvamos a la sala de juntas. Suponemos que los cinco miembros de la junta tienen suficiente previsión para darse cuenta de las consecuencias de sus acciones en rondas sucesivas y votar de acuerdo con sus verdaderas preferencias. El razonamiento inverso hace que este problema sea fácil de resolver. Puedes encontrar la solución y ver que gana la opción del caballero blanco, o puedes pasar al siguiente párrafo, pero ese no es el objetivo de esta historia. Estamos interesados en mostrar cómo el fundador puede mejorar el resultado desde su perspectiva al comprometerse con preferencias distorsionadas. ¿Cómo es posible que la opción del caballero blanco triunfe en una votación previsora? Las últimas elecciones deben ser esperar y ver versus algo. En estas elecciones finales todos tienen un incentivo para votar honestamente, ya que esto determinará el resultado real. Las tres posibilidades son fáciles de calcular, esperar y ver frente a Poissampil, Poissampil gana 41. Esperar y ver VSMBO, esperar y ver gana 32. Espera y verás contra Wittenight, Wittenight gana 32. Ahora retrocedemos una ronda anterior. El concurso será Poissampil contra Wittenight o Poissampil contra MBO. En el primer caso, se prefieren tanto Poissampil como Wittenight a Waitici. Así que lo que gane en la segunda vuelta se implementará. Los miembros de la junta prefieren Wittenight a Poissampil, 32. En el segundo caso, un voto por MBO es en realidad un voto por esperar y ver. Los miembros de la junta pueden anticipar que si MBO vence a Poissampil en el curso activo, perderá en la próxima comparación con Waitici. Entonces, al decidir entre Poissampil y MBO, los miembros de la junta actuarán como si estuvieran decidiendo entre Poissampil y Waitici, con el resultado de que Poissampil gana 41. Por lo tanto, la comparación de la primera ronda es realmente entre Poissampil y Wittenight. Wittenight se elige por un margen de 3 a 2 y luego se selecciona en cada una de las comparaciones posteriores. Una vez que el fundador reconoce lo que sucederá, existe una estrategia que puede emplear para obtener su opción preferida, la píldora venenosa. Mire lo que sucede si el fundador adopta las preferencias del miembro externo de la junta. Por supuesto, es esencial que este cambio de preferencia sea creíble y se dé a conocer a todos los demás votantes. Supongamos que el fundador simplemente da su voto al director externo y abandona la reunión. A primera vista esto parece nada menos que una locura las preferencias adoptadas son casi opuestas a las verdaderas. Pero mira el efecto. Las votaciones quedarán ahora de la siguiente manera, Waitici vs píldora venenosa, píldora venenosa gana 32. Esperar y ver vs mbo, esperar y ver gana 41. Esperar y ver contra Wittenight, esperar y ver gana 32. La única opción activa que puede vencer a Waitici es Poison Pill. Desde el principio, los miembros de la junta deben predecir que si Poison Pill alguna vez pierde, el resultado será esperar y ver. Sin embargo, tanto los partidarios de MBO como de Wittenight prefieren Poison Pill a Waitici. Se ven obligados a votar por la píldora venenosa porque es su única alternativa viable por lo tanto, gana la píldora venenosa. Al transferir su apoyo a la oposición, el fundador puede hacer una amenaza creíble de que se trata de una píldora venenosa o de esperar y ver. Como resultado, todos, excepto los partidarios acérrimos de Waitici, abandonan la opción del caballero blanco, que ya no puede vencer a Waitici, en favor de la píldora venenosa. Superficialmente, esta transferencia de un voto duplica la fuerza de los partidarios de Waitici. En realidad, conduce a un resultado que es peor desde su punto de vista, píldora venenosa en lugar de caballero blanco. En la votación, la fuerza puede ser debilidad. Por supuesto, si el director esterno ve el juego, debería negarse a aceptar el poder del fundador. Si consideramos esta historia como inverosímil, algo bastante parecido ocurrió en las primarias presidenciales de Wisconsin en 1988. El gobernador republicano del estado dijo que de los candidatos demócratas, Jesse Jackson era el más interesante. Muchos comentaristas pensaron que se trataba de un intento maquiavélico de lograr que los republicanos votaran por Jackson en las primarias demócratas, contribuyendo así a producir un oponente más fácil de vencer para Bush en las elecciones de noviembre. Aparentemente, Michael Dukakis era bastante fácil de derrotar para George Bush, incluso sin esta ayuda. 8 Caso de Estudio Almohadilla 10, Todo o Nada Ginebra y Bermud, algunos los prefieren solos, mientras que otros solo los toman mezclados, es decir, un Martini. Hemos visto ejemplos de ambos tipos de preferencias. En la elección al Salón de la Fama del Fútbol Americano, algunos estarían contentos con el Güeyo Marino, pero no con ambos, mientras que en el Cricket otros solo encuentran aceptable la combinación de Martini de Boycott y Gavascar. Es tan diferente el proceso de aprobación del presupuesto. ¿Cómo puede ser mejorado? Una sugerencia es darle al presidente el poder de vetar partidas individuales. Le pedimos al Congreso, una vez más, que nos dé la misma herramienta que tienen 43 gobernadores, un veto de partidas individuales, para que podamos eliminar los despilfarros y la carne de cerdo, esas partidas que nunca sobrevivirían por sí solas. Ronald Reagan, discurso sobre el Estado de la Unión, 27 de enero de 1987. Sin embargo, es posible que esta sea una herramienta sin la cual el presidente estaría mejor. ¿Cómo es posible? Discusión del caso. Una razón es que sin un veto de partidas individuales, el presidente está comprometido a aceptar lo que el Congreso le da no puede modificarlo poco a poco para adaptarlo mejor a sus preferencias. En consecuencia, los compromisos alcanzados en el Congreso se respetarán sin temor a que él el presidente elegirá qué segmentos conservar. Una vez que el Congreso predice que perderá todas las partes que no sobrevivirían por sí solas, el proceso de acordar un presupuesto se volverá mucho más polémico y es posible que no se llegue a un compromiso de consenso. El Congreso puede estar mucho menos dispuesto a servirle un Martini al presidente si puede remezclarlo antes de presentarlo a la nación. Por lo tanto, un presidente con un veto de partidas individuales podría terminar con menos poder, simplemente porque el Congreso está menos dispuesto, o capaz, de presentar propuestas sobre su escritorio. Un ejemplo sencillo ayuda a ilustrar este punto. El presidente Reagan quería fondos para Star Wars. Desafortunadamente para Reagan, el partido republicano no controlaba el Congreso. Había que comprar la aprobación de los demócratas. El presupuesto ofrecía a los demócratas un paquete de programas sociales que hacían tolerable el gasto en defensa. La voluntad de los demócratas de aprobar el presupuesto dependía del paquete completo. Si pensarán que Reagan podría utilizar un veto de partidas individuales para recortar los programas sociales, en nombre del cerdo, no estarían dispuestos a darle los fondos de Star Wars. El debate sobre la eficacia de la el veto por partidas individuales para reducir los déficits se resuelve mejor analizando la experiencia a nivel estatal. El economista de la Universidad de Columbia, Douglas Holtzeakin, ha examinado la evidencia histórica, el poder de veto del gobernador es bastante antiguo. El presidente de la Confederación tenía, pero no ejerció, poder de veto sobre partidas durante la Guerra Civil y 28 estados, de un total de 45, adoptaron un veto sobre partidas individuales entre 1860 y 1900. En 1930, 41 de los 48 estados tenían un poder de veto sobre partidas individuales durante la Guerra Civil. Disposición para el poder de veto de partidas individuales. Los gobernadores de Iowa y Virginia Occidental adquirieron poder de veto sobre partidas individuales en 1969.4 y, sin embargo, después de examinar todos estos casos, el profesor Holtzeakin no pudo ver ninguna reducción en los déficits presupuestarios de los estados cuyo gobernador tenía el veto sobre partidas individuales. 10. Negociación. Un líder sindical recién elegido asistió a su primera dura sesión de negociación en la sala de juntas de la empresa. Nervioso e intimidado por el entorno, soltó su exigencia, queremos 10 dólares la hora a Oshino. Oshino que, desafió al jefe. El líder sindical respondió, 9.50 dólares. Pocos líderes sindicales dan marcha atrás tan rápidamente, y los patrones necesitan la amenaza de la competencia japonesa, no su propio poder, para asegurarse concesiones salariales. Pero la situación plantea varias cuestiones importantes sobre el proceso de negociación. Habrá acuerdo. Se producirá de forma amistosa o solo después de una huelga. ¿Quién cederá y cuándo? ¿Quién se quedará con la porción del pastel objeto del regateo? En el capítulo 2, esbozamos una historia sencilla de dos niños discutiendo sobre la división de un pastel de helado. Debido a que el pastel se derritió mientras continuaba el intercambio de ofertas y contraofertas, las dos partes se sintieron motivadas para llegar a un acuerdo inmediato. Sin embargo, la división acordada se basó en lo que sucedería si cualquiera de las partes dejara que el pastel se derritiera. El ejemplo ilustra el principio estratégico de mirar hacia adelante y razonar hacia atrás. Se sacrificaron muchas realidades del proceso de negociación para que ese principio se destacara. Este capítulo utiliza el mismo principio, pero con más atención a las cuestiones que surgen durante la negociación en los negocios, la política y otros ámbitos. Comenzamos recapitulando la idea básica en el contexto de la negociación salarial por parte de la dirección sindical. Para mirar hacia adelante y razonar hacia atrás, ayuda a comenzar en un punto fijo en el futuro, así que pensemos en una empresa con una conclusión natural, como un hotel en un lugar de veraneo. La temporada dura 101 días. Cada día que el hotel opera, obtiene una ganancia de 1,000 dólares. Al comienzo de la temporada, el sindicato de empleados se enfrenta a la dirección por los salarios. El sindicato presenta su demanda. La dirección lo acepta o lo rechaza y regresa al día siguiente con una contraoferta. El hotel solo podrá abrir tras llegar a un acuerdo. En primer lugar, supongamos que las negociaciones se han prolongado durante tanto tiempo que incluso si la siguiente ronda conduce a un acuerdo, el hotel solo puede abrir durante el último día de la temporada. De hecho, la negociación no durará tanto, pero debido a la lógica de mirar hacia adelante y razonar hacia atrás, lo que realmente sucede se rige por un proceso de pensamiento que comienza en este extremo lógico. Supongamos que es el turno del sindicato de presentar su demanda. En este punto, la dirección debería aceptar cualquier cosa como mejor que nada. De modo que el sindicato puede quedarse con los 1,000 dólares completos ahora mire el día anterior al último, cuando es el turno de la dirección de hacer una oferta. Sabe que el sindicato siempre puede rechazar esto, dejar que el proceso continúe hasta el último día y obtener 1,000 dólares. Por eso la dirección no puede ofrecer menos. Y el sindicato no puede hacer nada mejor que conseguir 1,000 dólares el último día, por lo que la dirección no necesita ofrecer más el día anterior. Por lo tanto, la oferta de la dirección en este momento es clara, de los 2,000 dólares de beneficio de los dos últimos días, pide la mitad. Cada lado recibe 500 dólares por día. Luego dejemos que el razonamiento retroceda un día más. Siguiendo la misma lógica, el sindicato ofrecerá a la dirección 1,000 dólares y pedirá 2,000 dólares. Esto le da al sindicato 667 dólares por día y a la gerencia 333 dólares. Mostramos el proceso completo en la siguiente tabla. Tabla 1. Rondas sucesivas de negociación salarial. Participación del sindicato. Participación de la gerencia. Días restantes. Oferta por total por día. Total por día. Un sindicato 1,000 dólares 1,000 dólares 0 dólares 0 dólares 2. Gerencia 1,000 501,000 503. Sindicato 2,000 667. 1,000 333. 4 dirección 2,500 2,505. Sindicato 3,600 2,400. 100 dirección 50,500 50,500 100. Un sindicato 51,500 50,495. Cada vez que el sindicato hace una oferta, tiene una ventaja, que se deriva de su capacidad para hacer lo último oferta o nada. Pero la ventaja se reduce a medida que aumenta el número de rondas. Al comienzo de una temporada de 101 días, las posiciones de ambas partes son casi idénticas, 505 dólares frente a 495 dólares. Casi la misma división surgiría si la dirección hiciera la última oferta, o incluso si no hubiera reglas rígidas como una oferta por día, ofertas alternas, etc. 1. El apéndice de este capítulo muestra cómo este marco se generaliza para incluir negociaciones en que no existe un último periodo predeterminado. Nuestras restricciones a la alternancia de ofertas y un horizonte finito conocido fueron simplemente dispositivos para ayudarnos a mirar hacia adelante. Se vuelven inocuas cuando el tiempo entre ofertas es corto y el horizonte de negociación es largo en estos casos, mirar hacia adelante y razonar hacia atrás conduce a una regla muy simple y atractiva, dividir el total por la mitad. Es más, el acuerdo se produce desde el primer día del proceso de negociación. Dado que las dos partes miran hacia el futuro para predecir el mismo resultado, no hay razón por la que no puedan llegar a un acuerdo. Y en conjunto perder 1,000 dólares por día. No todos los casos de negociación entre sindicatos y dirección tienen un comienzo tan feliz. Se producen rupturas en las negociaciones, se producen huelgas o cierres patronales y los acuerdos favorecen a una de las partes o a la otra. Refinando nuestro ejemplo y haciendo algunos cambios en sus premisas, podemos explicar estos hechos. 1 El sistema de hándicap en las negociaciones un elemento importante que determina cómo se dividirá el pastel es el costo de espera de cada parte. Aunque ambas partes pueden perder la misma cantidad de ganancias, una de ellas puede tener otras alternativas que ayuden a recuperar parcialmente esta pérdida. Supongamos que los miembros del sindicato pueden ganar 300 dólares al día en actividades externas mientras continúan las negociaciones con la dirección del hotel. Ahora, cada vez que llega el turno de la dirección, debe ofrecer al sindicato no sólo lo que podría obtener un día después, sino también al menos 300 dólares para el día actual. Las entradas en nuestra tabla cambian a favor del sindicato. Mostramos esto en una nueva tabla. Una vez más el acuerdo se produce en la apertura de temporada y sin huelga alguna, pero al sindicato le va mucho mejor. Tabla 2. Rondas sucesivas de negociación salarial. Participación del sindicato. Participación de la gerencia. Días restantes. Oferta por total por día. Total por día. Un sindicato. 1,000 dólares. 1,000 dólares. 0,000 dólares. 0,000 dólares. 2. Gerencia. 1,300650-700-3503. Sindicato 2,300767-700-2334. Gerencia 2,600651,400-355. Sindicato 3,600-720-14280. 100. Gestión. 65,650-35,350-101. Unión 66,653-35,347. El resultado puede verse como una modificación natural del principio de división equitativa, para permitir la posibilidad de que las partes inicien el proceso con diferentes handicaps, como en golf. El sindicato empieza con 300 dólares, la suma que sus miembros podrían ganar fuera del sindicato. Esto deja 700 dólares para negociar, y el principio es dividirlos en partes iguales, 350 dólares para cada lado. Por lo tanto, el sindicato recibe 650 dólares y la dirección solo 350 dólares. En otras circunstancias, la dirección podría tener una ventaja. Por ejemplo, podría gestionar el hotel utilizando esquiroles mientras continúan las negociaciones con el sindicato. Pero debido a que esos trabajadores son menos eficientes o se les debe pagar más, o porque algunos invitados se muestran reacios a cruzar los piquetes del sindicato, la ganancia de la gerencia de tal operación será solo de 500 dólares por día. Supongamos que los miembros del sindicato no tienen posibilidades de ingresos externos. Una vez más habrá un acuerdo inmediato con el sindicato sin una huelga real. Pero la perspectiva de la operación esquiroles dará a la dirección una ventaja en la negociación y obtendrá 750 dólares por día mientras que el sindicato recibirá 250 dólares. Si los miembros del sindicato tienen una posibilidad de ingresos externos de 300 dólares y la gerencia puede operar el hotel con una ganancia de 500 dólares durante las negociaciones, entonces solo quedan 200 dólares libres para negociar. La dirección recibe 600 dólares y el sindicato 400 dólares. La idea general es que cuanto mejor pueda hacerlo una parte por sí misma en ausencia de un acuerdo, mayor será su parte del pastel objeto de la negociación. 2. Esto te dañará más que a mí cuando un negociador estratégico observa que una mejor oportunidad externa se traduce en una mejor participación en un trato, buscará movimientos estratégicos que mejoren sus oportunidades externas. Es más, notará que lo que importa es su oportunidad exterior respecto a la de su rival. Le irá mejor en la negociación incluso si asume un compromiso o una amenaza que reduzca las oportunidades externas de ambas partes, siempre y cuando la del rival resulte más gravemente dañada. En nuestro ejemplo, cuando los miembros del sindicato podían ganar 300 dólares al día fuera del sindicato, mientras que la dirección podía obtener una ganancia de 500 dólares al día utilizando trabajo esquiroles, el resultado de la negociación fue 400 dólares para el sindicato y 600 dólares para la dirección. Supongamos ahora que los miembros del sindicato renuncian a 100 dólares diarios de ingresos externos para intensificar sus piquetes, y esto reduce las ganancias de la dirección en 200 dólares diarios. Luego, el proceso de negociación le da al sindicato un punto inicial de 200 dólares, 300 dólares 100 dólares, y a la gerencia 300 dólares, 500 dólares 200 dólares. Los dos puntos de partida suman 500 dólares, y los 500 dólares restantes de la ganancia diaria del funcionamiento regular del hotel se dividen en partes iguales entre ellos. Por lo tanto, el sindicato recibe 450 dólares y la gerencia recibe 550 dólares. La amenaza del sindicato de perjudicar a ambos, pero perjudicar más a la dirección, le ha valido 50 dólares adicionales. Los jugadores de béisbol de las grandes ligas utilizaron precisamente esa táctica en sus negociaciones salariales en 1980. Se declararon en huelga durante la temporada de exhibición, regresaron a trabajar al comienzo de la temporada regular y amenazaron con volver a hacer huelga a partir del fin de semana del Día de los Caídos. Para ver cómo esto perjudicó más a los dueños de los equipos, observe que durante la temporada de exhibición los jugadores no recibieron salarios, mientras que los dueños obtuvieron ingresos de los turistas y los locales. Durante la temporada regular los jugadores recibían el mismo salario cada semana. Para los propietarios, los ingresos por puertas y televisión son bajos inicialmente y aumentan sustancialmente durante y después del fin de semana del Memorial Day. Por lo tanto, la pérdida de los propietarios en relación con la de los jugadores fue mayor durante la temporada de exhibición y nuevamente a partir del fin de semana del Memorial Day. Parece que los jugadores conocían la estrategia correcta. 2 Los propietarios cedieron justo antes de la segunda mitad de la amenaza de huelga del béisbol. Pero la primera mitad realmente ocurrió. Nuestra teoría de mirar hacia adelante y razonar hacia atrás es claramente incompleta. ¿Por qué no siempre se llegan a acuerdos antes de que se produzca algún daño? ¿Por qué hay huelgas? 3 Audacia arriesgada y huelgas antes de que expire un contrato antiguo, el sindicato y la empresa comienzan las negociaciones para un nuevo contrato laboral. Pero no hay sensación de urgencia durante este periodo. El trabajo continúa, no se sacrifica ningún resultado y no hay ninguna ventaja aparente en lograr un acuerdo más temprano que tarde. Parecería que cada parte debería esperar hasta el último momento y plantear su demanda justo cuando el antiguo contrato está a punto de expirar y se avecina una huelga. Esto sucede a veces, pero a menudo se llega a un acuerdo mucho antes. De hecho, retrasar un acuerdo puede resultar costoso incluso durante la fase de tranquilidad, cuando el antiguo contrato todavía está en vigor. El proceso de negociación tiene su propio riesgo. Puede haber una percepción errónea de la impaciencia de la otra parte o de las oportunidades externas, tensión, choques de personalidad y sospecha de que la otra parte no está negociando de buena fe. El proceso puede fracasar a pesar de que ambas partes quieran que tenga éxito. Aunque es posible que ambas partes deseen que el acuerdo tenga éxito, es posible que tengan ideas diferentes sobre lo que constituye el éxito. Las dos partes no siempre miran hacia adelante y ven el mismo final. Es posible que no tengan la misma información o no compartan la misma perspectiva, por lo que ven las cosas de manera diferente. Cada lado debe adivinar el costo de espera del otro. Dado que a una parte con un bajo costo de espera le va mejor, es ventajoso para ambas partes afirmar que su costo es bajo. Pero estas declaraciones no se tomarán al pie de la letra tienen que ser probados. La forma de demostrar que los costos de espera son bajos es comenzar a incurrir en costos y luego demostrar que puede esperar más tiempo, o asumir un mayor riesgo de incurrir en costos, costos más bajos hacen que los riesgos más altos sean aceptables. Es la falta de una visión común sobre dónde terminarán las negociaciones lo que lleva al comienzo de una huelga. La situación está hecha a medida para el ejercicio de una política arriesgada. El sindicato podría amenazar con una ruptura inmediata de las conversaciones seguida de una huelga, pero las huelgas también son muy costosas para los miembros del sindicato. Si bien todavía hay tiempo para continuar las negociaciones, una amenaza tan terrible carece de credibilidad. Pero una amenaza menor puede seguir siendo creíble, los ánimos y las tensiones aumentan gradualmente y puede producirse una ruptura aunque el sindicato realmente no lo desee. Si esto molesta más a la dirección que al sindicato, es una buena estrategia desde la perspectiva del sindicato. El argumento también funciona al revés. La estrategia arriesgada es un arma para el más fuerte de los dos partidos, es decir, el que teme menos una ruptura. A veces las negociaciones salariales continúan después de que el antiguo contrato ha expirado pero sin huelga, y el trabajo continúa según los términos del antiguo contrato. Este podría parecer un mejor arreglo, porque la maquinaria y los trabajadores no están ociosos y la producción no se pierde. Pero una de las partes, generalmente el sindicato, solicita una revisión de los términos del contrato a su favor, y para ella el acuerdo resulta singularmente desventajoso. ¿Por qué la dirección debería ceder? ¿Por qué no debería dejar que las negociaciones continúen indefinidamente mientras el antiguo contrato siga en vigor de facto? Una vez más, la amenaza en la situación es la probabilidad de que el proceso se rompa y se produzca una huelga. El sindicato practica una política arriesgada, pero ahora lo hace después de que el antiguo contrato haya expirado. Ya pasó el tiempo de las negociaciones rutinarias. Continuar trabajando con un contrato vencido mientras continúan las negociaciones se considera ampliamente como un signo de debilidad sindical. Debe haber alguna posibilidad de huelga para motivar a la empresa a satisfacer las demandas del sindicato. Cuando ocurre la huelga, ¿qué la mantiene viva? La clave del compromiso es reducir la amenaza para hacerla creíble. La política arriesgada impulsa la huelga día a día. La amenaza de no volver nunca al trabajo no sería creíble, especialmente si la dirección está cerca de cumplir con las demandas del sindicato. Pero esperar un día o una semana más es una amenaza creíble. Las pérdidas para los trabajadores son menores que sus ganancias potenciales. Siempre que crean que ganarán, y pronto, vale la pena esperar. Si los trabajadores tienen razón en sus creencias, a la dirección le resultará más barato ceder y, de hecho, debería hacerlo inmediatamente. Por tanto, la amenaza de los trabajadores no les costaría nada. El problema es que es posible que la empresa no perciba la situación de la misma manera. Si cree que los trabajadores están a punto de ceder, entonces vale la pena perder solo un día o una semana más de ganancias para obtener un contrato más favorable. De esta manera, ambos bandos siguen resistiendo y la huelga continúa. Anteriormente, hablamos del riesgo de una política arriesgada como la posibilidad de que ambas partes caigan juntas por una pendiente resbaladiza. A medida que el conflicto continúa, ambas partes corren el riesgo de sufrir una gran pérdida con una probabilidad pequeña pero creciente. Fue esta creciente exposición al riesgo lo que indujo a una de las partes a dar marcha atrás. La política arriesgada en forma de huelga impone costos de manera diferente, pero el efecto es el mismo. En lugar de una pequeña posibilidad de sufrir una gran pérdida, existe una gran posibilidad, incluso una certeza, de una pequeña pérdida cuando comienza una huelga. A medida que la huelga continúa sin resolverse, las pequeñas pérdidas aumentan, al igual que aumenta la posibilidad de caer al borde del abismo. La forma de demostrar determinación es aceptar más riesgos o ver cómo aumentan las pérdidas por huelga. Solo cuando una de las partes descubre que la otra es realmente más fuerte decide dar marcha atrás. La fuerza puede tomar muchas formas. Una parte puede sufrir menos por la espera, tal vez porque tiene alternativas valiosas. Ganar puede ser muy importante, tal vez debido a las negociaciones con otros sindicatos perder puede ser muy costoso, de modo que las pérdidas por huelga parecen menores. Esta aplicación de la política arriesgada se aplica tanto a la negociación entre naciones como a la negociación entre empresas. Cuando Estados Unidos intenta que sus aliados paguen una mayor proporción de los costos de defensa, sufre la debilidad de negociar mientras trabaja con un contrato vencido. Mientras tanto, el viejo acuerdo según el cual los estadounidenses soportan la peor parte de la carga continúa, y los aliados de Estados Unidos están felices de dejar que las negociaciones se prolonguen. Puede, y debe, Estados Unidos recurrir a medidas arriesgadas. El riesgo y la política arriesgada cambian el proceso de negociación de manera fundamental. En los relatos anteriores de secuencias de ofertas, la perspectiva de lo que vendría después indujo a las partes a llegar a un acuerdo en la primera ronda. Un aspecto integral de la política arriesgada es que a veces las partes llegan al límite. Pueden producirse averías y huelgas. Es posible que ambas partes se arrepientan sinceramente, pero pueden adquirir un impulso propio y durar sorprendentemente mucho tiempo. 4. Negociación simultánea sobre muchos temas Nuestra explicación de la negociación hasta ahora se ha centrado en una sola dimensión, a saber, la suma total de dinero y su división entre las dos partes. De hecho, la negociación tiene muchas dimensiones, el sindicato y la dirección se preocupan no solo de los salarios sino también de los beneficios de salud, los planes de pensiones, las condiciones de trabajo, etc. A Estados Unidos y sus aliados de la OTAN no solo les importan los gastos totales de defensa, sino también cómo se asignan. En principio, muchos de ellos se pueden reducir a sumas equivalentes de dinero, pero con una diferencia importante, cada parte puede valorar los artículos de manera diferente. Estas diferencias abren nuevas posibilidades para acuerdos mutuamente aceptables. Supongamos que la empresa puede asegurar una cobertura de salud grupal en mejores condiciones que las que los trabajadores individuales obtendrían por sí solos, digamos, mil dólares al año en lugar de dos mil dólares al año para una familia de cuatro. Ahora los trabajadores preferirían tener cobertura médica que 1,500 dólares adicionales al año en salarios, y la compañía también preferiría ofrecer cobertura médica que 1,500 dólares adicionales en salarios. 3. Parecería que los negociadores deberían abordar todas las cuestiones de interés mutuo. Un fondo de negociación común y explotar la diferencia en sus valoraciones relativas para lograr resultados que sean mejores para todos. Esto funciona en algunos casos. Por ejemplo, las negociaciones amplias hacia la liberalización del comercio en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT, han tenido más éxito que las centradas estrechamente en sectores o productos básicos concretos. Pero unir temas abre la posibilidad de utilizar un juego de negociación para generar amenazas en otro. Por ejemplo, Estados Unidos podría haber tenido más éxito en obtener concesiones en las negociaciones para abrir el mercado japonés a sus exportaciones y amenazar a conromper la relación militar, exponiendo así a Japón a un riesgo de agresión soviética o China. Estados Unidos no tenía ningún interés en que esto sucediera sería simplemente una amenaza que induciría a Japón a hacer la concesión económica. Por lo tanto, Japón insistiría en que las cuestiones económicas y militares se negocien por separado. 5. Estudio de caso Almohadilla 11, es mejor dar que recibir. Recuerde nuestro problema de negociación en el que la dirección de un hotel y sus trabajadores negociaban cómo dividir las ganancias de la temporada. Ahora, en lugar de que los trabajadores y la dirección alternan ofertas, imaginemos que solo la dirección puede hacer ofertas y los trabajadores solo pueden aceptar o rechazar. Como antes, la temporada dura 101 días. Cada día que el hotel opera, obtiene una ganancia de 1,000 dólares. Las negociaciones comienzan a principios de temporada. Cada día, la dirección presenta su oferta, que es aceptada o rechazada por los trabajadores. Si se acepta, el hotel abre y comienza a ganar dinero. Si se rechaza, las negociaciones continúan hasta que se acepta una oferta o termina la temporada y se pierden todas las ganancias. El cuadro 3 ilustra la disminución de los beneficios potenciales a medida que avanza la temporada. Si la única preocupación tanto de los trabajadores como de la gerencia es maximizar sus propios beneficios, ¿qué espera que suceda, y cuándo? Tabla 3, negociación salarial, la gerencia hace todas las ofertas faltan días para ofertar entre las ganancias totales para dividir el monto ofrecido a los trabajadores una gerencia 1,000 dólares. 2 gestión 2000. 3 gestión 3000. 4 gestión 4000. 5 gestión 5000. 100 gestión 100000. 101 gestión octubre de 1000. Discusión del caso. En este caso, esperamos que el resultado difiera radicalmente del 50-50. Como la dirección tiene el poder exclusivo de proponer, se encuentra en una posición de negociación mucho más fuerte. La dirección debería poder acercarse al importe total y llegar a un acuerdo el primer día. Para predecir el resultado de la negociación, comenzamos por el final y trabajamos hacia atrás. El último día no tiene ningún valor continuar, por lo que los trabajadores deberían estar dispuestos a aceptar cualquier cantidad positiva, digamos un dólar. En el penúltimo día, los trabajadores reconocen que rechazar la oferta de hoy les reportará solo un dólar mañana por lo tanto, prefieren aceptar dos dólares hoy. La discusión continúa hasta el primer día. La gerencia propone darle a los trabajadores 101 dólares y los trabajadores, al no ver una mejor alternativa en el futuro, aceptan. Tabla 4, negociación salarial, la gerencia hace todas las ofertas faltan días para ir oferta por ganancias totales para dividir cantidad ofrecida a la mano de obra una gerencia 1,000 dólares 1 dólar 2 gerencia 2,0002 3 gerencia 3,00034 gerencia 4,00045 gerencia 5,0005 100 gerencia 100,000 100 una gestión octubre de 1101 esta historia claramente exagera el verdadero poder de negociación de la gestión. Posponer el acuerdo, incluso por un día, le cuesta a la gerencia 999 dólares y a la mano de obra solo un dólar. En la medida en que los trabajadores se preocupen no solo por sus pagos sino también por cómo se comparan estos pagos con los de la gerencia, este tipo de división radicalmente desigual no será posible. Pero eso no significa que debamos volver a una división equitativa. La dirección todavía tiene todo el poder de negociación. Su objetivo debería ser encontrar la cantidad mínima aceptable para dar a los trabajadores, de modo que los trabajadores prefieran obtener esa cantidad antes que nada, aunque la dirección pueda obtener más. Por ejemplo, en el último periodo, los trabajadores podrían estar dispuestos a aceptar 334 dólares mientras que la gerencia obtiene 666 dólares si la alternativa de los trabajadores es cero. Si es así, la gerencia puede perpetuar esa división 1, 2 a lo largo de cada uno de los 101 días y capturar 2 tercios de la ganancia total. El valor de esta técnica para resolver problemas de negociación es que sugiere algunas de las diferentes fuentes de poder de negociación. Dividir la diferencia o incluso dividir es una solución común pero no universal a un problema de negociación. Mirar hacia adelante y razonar hacia atrás proporciona una razón por la cual podríamos esperar encontrar una división desigual. En particular, sugiere que en el caso de hacer ofertas, es mejor dar que recibir. 6 apéndice, la paciencia es su propia recompensa es posible aplicar el razonamiento hacia atrás incluso cuando los problemas carecen de un punto final fijo. Un entorno más típico, como una empresa siderúrgica. Hay una huelga en marcha. Si se llega a un acuerdo, la empresa puede obtener una ganancia operativa de 3 millones de dólares cada semana. El sindicato y la dirección están negociando el reparto de esta suma. Las sesiones de negociación se llevan a cabo semanalmente y las dos partes se alternan para hacer ofertas. Cada semana que pasa sin un acuerdo, las dos esta es una característica importante de la mayoría de los problemas de negociación. Miremos, por tanto, partes juntas sacrifican 3 millones de dólares. Como siempre, el tiempo es oro. Un acuerdo inmediato es lo mejor para todos. ¿Pero en qué términos? La intuición sugiere que la parte que esté más impaciente por llegar a un acuerdo hará las concesiones más tempranas o mayores. Una mirada más detallada al proceso confirma esta intuición y la convierte en predicciones más precisas sobre las participaciones de las dos partes. El tiempo es dinero en muchos sentidos. En pocas palabras, un dólar recibido antes vale más que el mismo dólar recibido después, porque puede invertirse y generar intereses o dividendos mientras tanto. Si la tasa de rendimiento de las inversiones es del 5% anual, entonces un dólar recibido ahora vale 1,05 dólares recibidos un año después. La misma idea se aplica a nuestro sindicato y a nuestra dirección, pero hay algunas características adicionales que pueden aumentar el factor de impaciencia. Cada semana que se retrasa el acuerdo, existe el riesgo de que antiguos clientes leales desarrollen relaciones a largo plazo con otros proveedores y la empresa se vea amenazada con un cierre permanente. Los trabajadores y los gerentes tendrán que trasladarse a otros empleos que paguen peor, la reputación de los líderes sindicales se verá afectada y las opciones sobre acciones de la gerencia perderán su valor. Un acuerdo inmediato es mejor que uno una semana después, precisamente en la medida en que exista la probabilidad de que esto suceda en el transcurso de esa semana. Por supuesto, el sindicato y la dirección pueden evaluar los riesgos y sus consecuencias de manera diferente. Para ser más precisos, supongamos que el sindicato considera que 1,00 dólares en este momento equivale a 1,01 dólares una semana después, y para la dirección la cifra es 1,02 dólares. En otras palabras, la tasa de interés semanal del sindicato es del 1% el de la dirección, el 2%. La dirección es dos veces más impaciente que el sindicato. Esta diferencia en la impaciencia de las dos partes tiene un efecto dramático en su acuerdo de negociación, las acciones de las dos partes son inversamente proporcionales a sus tasas de interés, por lo que el sindicato recibe 2 tercios, 2 dólares millones por semana, y la gerencia 1. Tercero, 1 dólar millón por semana. El hecho de que la mayor parte de los acuerdos de negociación vaya a parar a la parte más paciente es muy desafortunado para Estados Unidos. Nuestro sistema de gobierno y su cobertura en los medios de comunicación fomentan la impaciencia. Cuando las negociaciones con otras naciones sobre asuntos militares y económicos avanzan lentamente, los grupos de presión interesados buscan el apoyo de congresistas, senadores y los medios de comunicación, quienes presionan a la administración para obtener resultados más rápidos. Nuestros países rivales en las negociaciones lo saben muy bien y pueden obtener mayores concesiones de nuestra parte. 11 incentivos. ¿Por qué los sistemas económicos socialistas han fracasado tan estrepitosamente? Los planes quinquenales mejor elaborados de Stalin y sus sucesores se aglearon porque los trabajadores y los directivos carecían de incentivos adecuados. Lo más importante es que el sistema no ofrecía ninguna recompensa por hacer un buen trabajo, salvo uno simplemente adecuado. La gente no tenía motivos para mostrar iniciativa o innovación, y si todos para tomar atajos dondequiera que pudieran, cumpliendo cuotas de cantidad y descuidando la calidad, por ejemplo. Una economía de mercado tiene un mejor mecanismo de incentivo natural, a saber, el afán de lucro. Una empresa que logra reducir costos o introducir un nuevo producto obtiene mayores ganancias el que se queda atrás corre el riesgo de perder dinero. Pero ni siquiera esto funciona perfectamente. Cada empleado o gerente de una empresa no está completamente expuesto al frío viento de la competencia en el mercado, y la alta dirección de la empresa tiene que idear sus propios palos y zanahorias internos para obtener los estándares deseados de desempeño de los de abajo. Cuando dos empresas unen fuerzas para un proyecto particular, tienen el problema adicional de diseñar un contrato que comparta los incentivos entre ellas de la manera correcta. Uno cómo recompensar el esfuerzo laboral sacamos las ideas importantes para el diseño de esquemas de incentivos a través de una serie de ejemplos. Imagínese como el propietario de una empresa de alta tecnología en California que intenta desarrollar y comercializar un nuevo juego de ajedrez para computadora, Wizard 1.0. Si tiene éxito, obtendrá una ganancia de 200.000 dólares por las ventas. Si fallas, no ganas nada. El éxito o el fracaso depende de lo que haga su experto jugador programador. Puede poner su corazón y alma en el trabajo o simplemente darle una oportunidad de rutina. Con un esfuerzo de alta calidad, las posibilidades de éxito son del 80%, pero en el caso de un esfuerzo rutinario, la cifra cae al 60%. Los programadores de ajedrez pueden ser contratados por 50.000 dólares, pero les gusta soñar despiertos y solo darán su esfuerzo rutinario por esta suma. Por un esfuerzo de alta calidad, hay que pagar 70.000 dólares. ¿Qué deberías hacer? Probabilidad de éxito Ingreso promedio Pagos de salario Ganancia promedio Igual a ingreso Salario Esfuerzo de baja calidad 60% 120 dólares 000 50 dólares 000 70 dólares 000 Esfuerzo de alta calidad 80% 160 dólares 000 70 dólares 000 90 dólares 000 Un esfuerzo de rutina le dará 200 dólares 000 con una probabilidad del 60%, que resulta en 120 dólares 000 en promedio. Restando el salario de 50 dólares 000 queda una ganancia promedio de 70 dólares 000. El cálculo correspondiente si contratas a un experto de alto esfuerzo es el 80% de 200,000 dólares 70,000 dólares, es decir, 90,000 dólares. Claramente, sería mejor contratar a un experto que haga un gran esfuerzo y con un salario más alto. Pero hay un problema. Al observar la jornada laboral del experto no se puede saber si está haciendo un esfuerzo rutinario o un esfuerzo de calidad. El proceso creativo es misterioso. Los dibujos en el teclado de su programador pueden ser la clave para una gran exhibición de gráficos que asegurará el éxito de Wizard 1.0, o simplemente garabatos de peones y alfiles para acompañar su ensoñación. Sabiendo que no se puede diferenciar entre esfuerzo rutinario y esfuerzo de calidad, que impide que el experto acepte el salario de 70 000 dólares apropiado para un esfuerzo elevado, pero de todos modos haga un esfuerzo rutinario. Incluso si el proyecto fracasa, siempre se puede achacar la culpa al azar. Después de todo, incluso con un esfuerzo genuino de calidad, el proyecto puede fracasar el 20% de las veces esto fue ese tipo de mala suerte. Cuando no puedes observar la calidad del esfuerzo, debes basar tu esquema de recompensa en algo que puedas observar. En el presente caso, ese solo puede ser el resultado final, es decir, el éxito o el fracaso del esfuerzo de programación. Esto tiene un vínculo con el esfuerzo, aunque imperfecto, una mayor calidad del esfuerzo significa mayores posibilidades de éxito. Este vínculo puede explotarse para generar un plan de incentivos. Lo que se hace es ofrecer al experto una remuneración que depende del resultado, una suma mayor en caso de éxito y una suma menor en caso de fracaso. La diferencia, o la bonificación por el éxito, debería ser suficiente para que sea de interés para el empleado realizar un esfuerzo de alta calidad. En este caso, el bono debe ser lo suficientemente grande como para que el experto espere que un gran esfuerzo aumentará sus ganancias en 20 dólares 000, de 50 dólares 000 a 70 dólares 000. Por lo tanto, la bonificación por el éxito tiene que ser de al menos 100.000 dólares, un aumento del 20% en la probabilidad de obtener una bonificación de 100.000 dólares proporciona el pago esperado necesario de 20.000 dólares para motivar un esfuerzo de alta calidad. Queda por encontrar las sumas separadas que se pagarán en caso de éxito o fracaso. Eso necesita un pequeño cálculo. La respuesta es que usted debe pagarle al empleado 90 dólares 000 por el éxito y ella debe pagarle una multa de 10 dólares 000 en caso de fracaso. Con este esquema de incentivos, la recompensa incremental del programador por su éxito es de 100.000 dólares, el mínimo necesario para inducir un esfuerzo de calidad. El pago promedio que recibe es de 70 dólares 000, una probabilidad del 80% de 90 dólares 000 y una probabilidad del 20% de 10 dólares 000. Esto le deja a usted, el propietario, una ganancia promedio de 90,000 dólares, una probabilidad del 80% de 200,000 dólares, el salario promedio de 70,000 dólares. Esto es exactamente lo que podría haber obtenido si pudiera observar la calidad del esfuerzo mediante supervisión directa. El plan de incentivos ha hecho un trabajo perfecto, la inobservabilidad del esfuerzo no ha hecho ninguna diferencia. En esencia, este plan de incentivos vende el 50% de la empresa al programador a cambio de 10.000 dólares y su esfuerzo. Sus pagos netos son entonces de 90.000 dólares o 10.000 dólares, y con tanto en juego en el resultado del proyecto, le conviene ofrecer un esfuerzo de alta calidad para aumentar las posibilidades de éxito, y su participación en las ganancias de 100.000 dólares. La única diferencia entre este contrato y el plan de multas barra bonificaciones está en el nombre. Si bien el nombre puede importar, vemos que hay más de una forma de lograr el mismo efecto. Pero estas soluciones pueden no ser posibles, ya sea porque imponer una multa a un empleado puede no ser legal o porque el trabajador no tiene suficiente capital para pagar los 10,000 dólares por su participación del 50%. ¿Qué haces entonces? La respuesta es acercarse lo más posible a la buena solución o al reparto de capital. Dado que la bonificación mínima efectiva es de 100.000 dólares, el trabajador recibe 100.000 dólares en caso de éxito y nada en caso de fracaso. Ahora el recibo promedio del empleado es de 80.000 dólares y su ganancia cae a 80.000 dólares. Con el capital compartido, el trabajador solo tiene su trabajo y ningún capital para invertir en el proyecto. Pero todavía tiene que recibir una participación del 50% para motivarla a realizar un esfuerzo de alta calidad. Así que lo mejor que puedes hacer es venderle el 50% de la empresa solo por su trabajo. La incapacidad de imponer multas o lograr que los trabajadores inviertan su propio capital significa que el resultado es menos bueno desde su punto de vista, en este caso, por 10.000 dólares. Ahora la inobservabilidad del esfuerzo marca la diferencia. Otra dificultad con el plan de multas barra bonificaciones o el reparto de capital es el problema del riesgo. Los incentivos del trabajador surgen cuando éste apuesta 100.000 dólares. Pero es posible que este gran riesgo no pueda evaluarse mediante el promedio estadístico de los resultados. En este caso, el trabajador debe ser compensado tanto por realizar un esfuerzo de alta calidad como por asumir riesgos. Cuanto mayor sea el riesgo, mayor será la compensación. Esta compensación adicional es otro costo de la incapacidad de una empresa para monitorear los esfuerzos de sus trabajadores. A menudo, la mejor solución es un compromiso. El riesgo se reduce al darle al trabajador incentivos inferiores a los ideales y, en consecuencia, esto motiva una cantidad de esfuerzo inferior a la ideal. En otros casos, es posible que tenga otros indicadores de la calidad del esfuerzo, y puede y debe utilizarlos al diseñar su plan de incentivos. Quizás la situación más interesante y común es aquella en la que existen varios proyectos de este tipo. Aunque el éxito es sólo un indicador estadístico inexacto de la calidad del esfuerzo, puede hacerse más preciso si hay más observaciones. Hay dos maneras en que esto se puede hacer. Si el mismo experto trabaja para usted en muchos proyectos, podrá mantener un registro de su serie de éxitos y fracasos. Puede tener más confianza al atribuir los fracasos repetidos a la mala calidad del esfuerzo en lugar de a la casualidad. La mayor precisión de su inferencia le permitirá diseñar un mejor esquema de incentivos. La segunda posibilidad es que tenga varios expertos trabajando en proyectos relacionados si exista alguna correlación en el éxito o el fracaso de los proyectos. Si un experto fracasa mientras otros a su alrededor tienen éxito, entonces puedes estar más seguro de que es un evasor y no sólo desafortunado. Por lo tanto, las recompensas basadas en el desempeño relativo, en otras palabras, premios, generarán incentivos adecuados. Cuando un empleador diseña incentivos para motivar a un trabajador, los problemas son sólo unilaterales. Más complicados e interesantes son los problemas de las empresas conjuntas en las que cada parte tiene que proporcionar los incentivos adecuados para motivar a la otra. 2. Cómo organizar una empresa conjunta a finales de la década de 1960, Benson y Hegis lanzaron sus nuevos cigarrillos de 100 milímetros de largo con un memorable comercial de televisión, en el que Hegis describía su búsqueda de Benson. A Hegis se le ocurrió la idea de crear un cigarrillo extralargo y estaba seguro de que sería un éxito si pudiera utilizar el gran tabaco de una oscura marca llamada Benson's. Después de muchas aventuras, encontró a Benson. Ahora puedo verlo, exclamó, Hegis and Benson 100S. Por supuesto, concluyó, Benson lo vio un poco diferente. Al combinar sus recursos, Benson y Hegis podrían aumentar sus ganancias totales. Tuvieron que ponerse de acuerdo sobre su división. Presumiblemente Benson ganó esa ronda. Ahora queremos pensar en lo que sucederá después. Una vez que se llega a un acuerdo de asociación y se lanza la nueva marca, los dos están en gran medida unidos el uno con el otro. Ninguno de los dos puede volver a la antigua actividad independiente sin sacrificar algunas ganancias. La innovación de Hegis ha quedado ligada en la mente del público a una marca particular de tabaco, y Benson ha perdido su identificación de marca anterior y su base de clientes. Sabiendo esto, cada uno se sentiría tentado a reabrir el acuerdo de asociación y obtener un poco más de ventaja a expensas del otro, amenazando con abandonar todo el acuerdo si se rechaza la demanda. Pero si ambos son buenos estrategas, esto no es una sorpresa. Cada uno puede prever la posibilidad y se muestra reacio a cerrar un trato que lo deje expuesto a tal explotación futura. Todo el rentable plan está amenazado. La solución es proporcionar, en la escritura original de sociedad, cláusulas penales ejecutables que eliminen la tentación de incumplir. Este capítulo trata sobre el diseño de dichas cláusulas. El problema surge tanto en las sociedades personales como en las comerciales. Imagínese una pareja de trabajadores, a quienes no les gusta cocinar pero no pueden darse el lujo de salir a comer más de una vez a la semana. Comienzan con un entendimiento implícito o explícito de que dividirán las tareas de cocina en partes iguales, tres días a la semana cada uno. Pero la esposa, por ejemplo, sabe que no es probable que el marido se vaya solo porque ella reduce su parte a dos días. Se siente tentada a descubrir un trabajo esencial que exige su presencia en la oficina una hora más algunos días, lo que le impide llegar a casa a tiempo para preparar la cena aunque sea su turno. El marido, a su vez, debería anticiparse a esto y tratar de concertar el trato inicial de tal manera que se reduzcan las tentaciones futuras de la esposa. Por supuesto, los aspectos personales y de largo plazo de un matrimonio a menudo son suficientes para garantizar que las partes no intenten tales trucos, o que resuelvan dichas disputas amistosamente cuando surjan. Las asociaciones comerciales están menos influenciadas por las emociones personales y los montos en dólares de la tentación de hacer trampa suelen ser mayores. Por lo tanto, los tipos de contratos que analizaremos son más relevantes en este contexto, aunque la analogía del matrimonio a veces genera historias más sorprendentes y divertidas. ¿Cuáles son las características esenciales de esta clase de situaciones? En primer lugar, estas situaciones involucran proyectos que requieren la participación simultánea de dos o más personas o empresas. Cada parte debe hacer alguna inversión por adelantado, una apuesta que puede perder si se termina la relación, o, de lo contrario, la salida de la otra parte no será ninguna amenaza. En segundo lugar, debe haber cierta incertidumbre sobre los acontecimientos posteriores que actúe como justificación para la reapertura del acuerdo de lo contrario, una simple cláusula que prevea cuantiosos daños punitivos por cualquier incumplimiento servirá para ese propósito. De hecho, ambas condiciones existen hasta cierto punto en muchos casos reales. Los resaltaremos construyendo un ejemplo modelado a partir de un caso real, pero aislando algunas características del mismo para enfatizarlo. Cuando IBM eligió el sistema operativo de Microsoft, MS2, para su primera generación de computadoras personales, esto fue un factor importante en el crecimiento y las ganancias de Microsoft. A su vez, el desarrollo futuro de la familia de ordenadores de IBM se vio limitado por su dependencia de las funciones de MS2. Estilicemos este ejemplo. Supongamos que el desarrollo de un sistema informático implica el desarrollo por separado de un par compatible de componentes de hardware y software. Dos empresas, cada una especializada en un área, contemplan este proyecto. La exploración inicial requerirá una inversión de 2,2 millones de dólares en la parte de hardware y 1,1 millones de dólares en la de software. Esta inversión inicial revelará los costos adicionales de completar el desarrollo. Por el momento, los posibles socios sólo conocen los valores bajo, medio y alto de los costos probables. Supongamos que son 18, 24 y 30 millones de dólares para el hardware y 9, 12 y 15 millones de dólares para el software. Se espera que el sistema informático terminado genere ganancias operativas de 39 millones de dólares. La decisión unificada antes de preguntar qué tipo de contrato pueden aceptar y cumplir estas dos empresas, planteemos una pregunta más simple. Supongamos que en lugar de dos empresas separadas especializadas en hardware y software, hay una sola empresa integrada. Su dirección está evaluando un proyecto con dos componentes, hardware y software, cuyos costes e ingresos son exactamente los anteriores. ¿Cómo procederá la gestión? La decisión implica dos etapas. La primera es si se debe seguir adelante con la exploración. El segundo, dependiendo de lo que haya mostrado la exploración, es si se debe continuar con el desarrollo posterior. Como de costumbre, la dirección debe mirar hacia adelante y razonar hacia atrás, es decir, empezar a pensar primero en la segunda etapa. Con tres valores posibles del costo para cada componente, pueden surgir nueve casos. Cada uno es igualmente probable por tanto, la probabilidad de cada uno es 1 barra 9. El gráfico muestra los costos totales para cada uno de estos casos. La exploración inicial revela cuál de estos casos se va a presentar. En ese momento ya se han incurrido en los costos de exploración y la única pregunta es si vale la pena continuar con el desarrollo, es decir, si las ganancias operativas cubrirán los costos del desarrollo. Costos de desarrollo, hardware y software, en millones de dólares, en dos de los casos, a saber, aquellos en los que los costos de hardware resultan ser altos y los costos de software son medianos o altos, los costos totales de desarrollo exceden el ganancia operativa de 39 millones de dólares. Si la exploración inicial revela que se va a presentar uno de estos casos, se debe cancelar el proyecto. En otros dos casos, uno en el que los altos costos de hardware se combinan con bajos costos de software y otro en el que los costos medios de hardware se combinan con altos costos de software, las ganancias operativas apenas cubren los costos de desarrollo. La dirección no tiene preferencia entre seguir adelante o cancelar supongamos que sigue adelante, tal vez porque así puede mostrar su preocupación por los trabajadores, siempre que no suponga ninguna pérdida real. Podemos mostrar el beneficio neto, beneficio operativo menos costo de desarrollo, en cada uno de estos 9 casos. Las dos entradas en la parte inferior derecha son 0 porque la cancelación es posible. Sin esta opción, estos casos habrían acarreado las pérdidas que se muestran entre paréntesis. Beneficios, en millones de dólares, las 9 entradas suman 36 dólares millones, pero como cada caso tiene una probabilidad de solo 1 barra 9, su promedio estadístico es solo 36 barra 9 igual a 4 dólares millones. Consideremos ahora la primera etapa de la decisión, es decir, si emprender o no la exploración inicial. Esto cuesta 3,3 millones de dólares y la ganancia esperada es de 4 millones de dólares. Por tanto la decisión es seguir adelante. Sin la opción de cancelación, el promedio estadístico de los beneficios posteriores habría sido de solo 3 millones de dólares y todo el proyecto habría sido rechazado. La posibilidad de divorciarse si las cosas no funcionan hace que sea más fácil contraer matrimonio en primer lugar. Contratos abandonemos la ficción de una empresa integrada y veamos como empresas separadas de software y hardware abordan la misma decisión. El rango de costos para la empresa de hardware es exactamente el doble que el de la empresa de software, por lo que la respuesta parece sencilla. Que cada uno asuma sus propios costos de exploración. Continúe con el desarrollo excepto en los dos casos identificados en el cuadro anterior. Si el proyecto continúa, reembolse a cada empresa sus costos de desarrollo y luego divida la suma restante, la ganancia neta, entre ellas en una proporción de 2, para hardware, a 1, para software. Desafortunadamente esto no funcionará. Supongamos que la exploración inicial de la empresa de hardware revela que sus costos de desarrollo serán bajos. Luego se beneficia mintiendo y afirmando tener costes medios. Ya sea que la empresa mienta o diga la verdad, el proyecto siempre continuará. Pero exagerar los costos da como resultado un reembolso adicional de 6 millones de dólares, pero solo una reducción de 4 millones de dólares en la participación en las ganancias. Esto es cierto sin importar lo que anuncie la empresa de software. Por lo tanto, reclamar costos medios cuando los costos reales son bajos es una estrategia dominante para la empresa de hardware. La empresa de software tiene una tentación similar quiere fingir que tiene costos altos. Pero cuando ambos se involucran en tal pretensión, la etapa de desarrollo nunca mostrará una ganancia operativa, y cuando ambos lo sepan en la etapa de exploración, decidirán no continuar con el proyecto en absoluto. ¿Cómo puede una empresa mentir sobre sus costos? De hecho, es muy fácil exagerar los costos. Es probable que cada empresa tenga varias líneas de negocio con costos generales comunes y pueda aplicar una parte desproporcionada de los gastos generales a este proyecto. De hecho, una empresa puede aumentar sus costos, por ejemplo, pagando a los gerentes salarios inflados y amortiguando otros gastos. Cuando los costos inflados deben pagarse con los propios ingresos, no existe la tentación de hacerlo. Pero cuando los costos se reembolsan con cargo a un fondo común de ingresos, cada empresa asociada se siente tentada a engañar a la otra. Los por contratos de costo plus adjudicados por los gobiernos sufren grandes sobrecostos tanto, pensemos en una alternativa. Simplemente divida la ganancia operativa entre por la misma ellas en una razón. Proporción de 2, para hardware, a 1, para software, y haga que cada empresa soporte sus propios costos de desarrollo. Ahora no hay ningún incentivo para aumentar los costos. Pero hemos perdido el procedimiento para tomar la decisión de cancelación correcta. La empresa de software obtiene 13 millones de dólares de la ganancia operativa. Cuando sus costes son elevados, 15 millones de dólares, quiere cancelar el desarrollo, aunque la continuación sería rentable para todos si los costes de la empresa de hardware fueran al mismo tiempo bajos. Por otro lado, si los costos de la empresa de software son medianos, 12 dólares millones, quiere seguir adelante, aunque la cancelación sería conjuntamente preferible si los costos de la empresa de hardware fueran altos al mismo tiempo. El contrato debería permitir la cancelación a petición de una de las partes, divorcio a la vista, o ambas partes deberían estar de acuerdo, divorcio solo por consentimiento mutuo. Cualquiera de las dos reglas conducirá a resultados indeseables en algunos de los casos. Este es el dilema de diseñar un contrato ideal, como combinar decisiones eficientes de aprobación con el incentivo de revelar verazmente información privada sobre costos o ingresos. Pagar lo que cuesta comenzaremos centrándonos en los incentivos para la empresa de hardware. La solución más sencilla es hacer que la empresa de hardware reembolse sus costos a la empresa de software y se quede con todas las ganancias restantes si decide continuar. Siempre que los costos conjuntos sean menores que la oportunidad de ganancias, la empresa de hardware decidirá proceder, obtiene el ingreso total menos sus propios costos de desarrollo menos el reembolso de costos a la empresa de software. Este esquema de incentivos le da a la empresa de hardware el incentivo para tomar una decisión eficiente. Como sabe la empresa de hardware el costo de la empresa de software. Ambas partes podrían anunciar simultáneamente sus costos y acordar que el proyecto continuará solo si la suma de los costos anunciados es inferior a la oportunidad de ganancias. Dado que la empresa de hardware se queda con todas las ganancias después de reembolsar a la empresa de software sus costos de desarrollo, quiere continuar siempre que estas ganancias residuales excedan sus costos reales. La única manera de garantizar este resultado es que la empresa de hardware anuncie la verdad. Si la empresa de software exagera sus costos, las decisiones de aprobación no siempre serán correctas. Pero la empresa de hardware todavía quiere hacer un anuncio veraz sin importar qué estrategia siga la empresa de software, decir la verdad es la estrategia dominante de la empresa de hardware. Para ver esto, considere cada uno de los casos. La empresa de hardware sabe que la empresa de software podría anunciar uno de tres números. Si esa cifra es de 9 millones de dólares, el extremo inferior, el proyecto seguirá adelante sin importar la cifra de costos que anuncie la empresa de hardware, y sus ingresos serán 39.9 igual a 30 millones de dólares, suficientes para cubrir cualquiera de sus costos. Supongamos ahora que la empresa de software dice 12 millones de dólares. Si los costos reales de la empresa de hardware son 18 dólares millones bajo o 24 dólares millones, medio, una revelación veraz permitirá que el proyecto avance y resulte en 27 dólares millones, que aún cubre el costo real de 18 dólares o 24 dólares millones. Fingir que los costos son altos resulta en la cancelación, lo que desaprovecha una oportunidad rentable. Por otro lado, si los costos de la empresa de hardware son realmente 30 millones de dólares, altos, y pretende que son bajos o medianos, el proyecto sigue adelante y la empresa de hardware obtiene 27 millones de dólares, lo que supone una pérdida neta de 3 millones de dólares. En resumen, inflar los costos no tiene ningún efecto sobre las ganancias cuando el proyecto sigue adelante, pero puede resultar en cancelaciones y pérdida de oportunidades rentables. Deflactar los costos no hace ninguna diferencia cuando se cancela el proyecto, pero puede resultar en una decisión de seguir adelante exactamente cuando significa una pérdida. Por lo tanto, decir la verdad es la estrategia dominante para la empresa de hardware. El plan de incentivos altera el entorno estratégico de la empresa de hardware hasta el punto de que su moraleja es, ni infladores ni deflactores. Un punto de vista diferente arroja nueva y útil luz sobre el mecanismo de incentivos. Cuando la empresa de hardware intenta obtener una decisión de aprobación, le está pidiendo a la empresa de software que incurra en algún costo. Estos costos infligidos a otros se denominan externalidades, y el propósito de los esquemas de incentivos es inducir a las personas a tener en cuenta las externalidades que imponen a los demás. Esto es exactamente lo que sucede cuando la empresa de hardware recibe como pago el beneficio operativo menos el coste de la empresa de software. Cuando el proyecto sigue adelante, el flujo de caja total de la empresa de hardware es igual a la utilidad operativa, menos los costos de la empresa de software y menos sus propios costos. Por lo tanto, la empresa de hardware está tan preocupada por reducir los costos para la empresa de software como para ella misma. En otras palabras, está actuando en interés común o ha internalizado la externalidad. De esta manera hemos resuelto el problema de incentivos de la empresa de hardware. Exactamente el mismo truco también resuelve el problema de incentivos de la empresa de software, si la situación se plantea al revés, es decir, la empresa de software obtiene las ganancias totales menos sus propios costos y los costos anunciados por la empresa de hardware. Como se indicó anteriormente, el proyecto continúa siempre que los beneficios excedan la suma de los dos costos anunciados. Un argumento paralelo muestra que un anuncio veraz es la estrategia dominante para la empresa de software. Pero todavía no todo está bien. Todavía tenemos que combinar los dos sistemas de incentivos para que puedan funcionar simultáneamente. De lo contrario, solo conseguiremos que una de las partes diga la verdad y no habrá garantía de eficiencia en los resultados. El problema de ejecutar ambos esquemas de incentivos simultáneamente es que en cada caso en el que el proyecto sigue adelante, los pagos totales exceden los ingresos totales. Todo lo que está disponible para el pago es el beneficio operativo. Pero los esquemas combinados pagan el doble de la ganancia operativa, menos la suma de los dos costos. El déficit es igual al beneficio operativo menos la suma de los dos costos, y esto es positivo siempre que el proyecto siga adelante. Una forma de solucionar este problema es que las dos empresas depositen una suma adecuada por adelantado y la utilicen para cubrir los déficits. Si las empresas acumulan el promedio estadístico de los déficits esperados, saldrán ganando en algunos casos y perderán en otros, pero alcanzarán un punto de equilibrio en promedio. En nuestro ejemplo, el monto depositado asciende a 4 dólares millones. Pero es posible hacerlo aún mejor. Podemos diseñar un contrato que, 1, brinde a ambas empresas el incentivo para revelar sus costos con sinceridad, 2, siempre garantice decisiones eficientes de aprobación o cancelación, y, 3, garantice que el contrato cubra los gastos caso por caso. Base, no solo en promedio. El principio detrás del contrato eficiente es lograr que las empresas tengan en cuenta los costos que imponen a otros con sus acciones. Acabamos de ver que cuando cada empresa paga el costo de la otra, cada una de ellas está motivada a anunciar la verdad y tomar una decisión eficiente para seguir adelante. Pero esto conduce a un problema de equilibrio presupuestario. Así, en lugar de pagar el coste real de la otra empresa, cada una puede pagar el promedio estadístico o esperado de los costes que impondrá su acción. Cuando cada empresa declara un costo bajo, esto aumenta la posibilidad de que el proyecto avance y, en consecuencia, la posibilidad de que la otra empresa tenga que soportar algunos costos de producción. Para que cada empresa tenga en cuenta la externalidad promedio que infligirá al otro tipo de empresa, debe recibir el promedio estadístico de la utilidad operativa del proyecto menos el promedio de los costos del otro tipo de empresa con el que estará tratando cuando el proyecto sigue adelante. Si la empresa infla sus propios costos, corre el riesgo de cancelar el proyecto con mayor frecuencia y obtener ingresos menores, mientras que si deflacta los costos, esto conduce a un pago de externalidad más alto por los costos esperados impuestos a la otra empresa. Dos ejemplos aclararán esto. Si la empresa de hardware declara que sus costos son bajos, 18 dólares millones, entonces el proyecto seguirá adelante sin importar los costos de la empresa de software, que pueden ser 9 dólares, 12 dólares o 15 dólares millones, cada uno con una probabilidad de un tercio. El promedio estadístico es de 12 millones de dólares. Esta es la suma restada del beneficio operativo de 39 millones de dólares al calcular los ingresos de la empresa de hardware. Si la empresa de hardware declara un costo alto, 30 dólares millones, entonces el proyecto seguirá adelante solo si la empresa de software declara un costo bajo, 9 dólares millones, lo que ocurre un tercio de las veces. Por lo tanto, la empresa de hardware debería recibir un tercio de 39 dólares menos 9 millones de dólares, o 10 millones de dólares. El siguiente cuadro muestra las cifras de ingresos así calculadas. En cada celda, los recibos de la empresa de hardware se muestran en la parte inferior izquierda y los recibos de la empresa de software en la parte superior derecha. Cálculos de ingresos, software de primera etapa, en millones de dólares, pero los ingresos así calculados no equilibran el presupuesto caso por caso. Por ejemplo, en el caso inferior izquierdo el proyecto recauda unos ingresos de 39 millones de dólares pero paga solo 25 millones de dólares, mientras que en los otros dos casos de la fila inferior no se generan ingresos, porque el proyecto no sigue adelante, pero si un pago de 22 millones de dólares. Por lo tanto, una segunda etapa del cálculo debe ajustar los pagos y lograr el equilibrio. Esto debe hacerse sin alterar los incentivos de las empresas para revelar sus costos reales. Podemos cambiar los recibos de cada empresa en respuesta a lo que dice la otra empresa por ejemplo, podemos sumar o restar cualquier número de los ingresos de la empresa de hardware en la primera columna sin alterar su incentivo para dar una respuesta u otra. Cada columna de los recibos de la empresa de hardware y cada fila de los recibos de la empresa de software se pueden ajustar de esta manera. También podemos reorganizar los pagos de la empresa de hardware a lo largo de cada fila siempre que se conserve su promedio estadístico, y de manera similar para la empresa de software a lo largo de cada columna. Todos estos ajustes nos dan libertad más que suficiente para garantizar el equilibrio caso por caso. Ofrecemos una posible respuesta en el esquema 1. Esquema 1 con incentivos correctos y saldo presupuestario, en millones de dólares. Esto tiene la buena propiedad de que los ingresos de la empresa de hardware, promediados entre las 9 posibilidades, son de 20,33 millones de dólares, mientras que los de la empresa de software son 10 dólares millones la proporción de 2, 1 es casi exactamente la proporción de su estructura general de costos y, por lo tanto, el esquema parece ofrecer la división más justa de los retornos entre los dos. Pero en los casos en que se cancela el proyecto, la empresa de hardware debe pagar a la empresa de software 3 millones de dólares. Esto puede ser motivo de disputas posteriores al hecho. Un esquema alternativo, el esquema 2 que sigue, tiene pagos cero cuando hay una cancelación. Esto podría ser más fácil de hacer cumplir. Pero le da a la empresa de hardware un mejor trato en general, un promedio de 23,33 millones de dólares, frente a sólo 7 millones de dólares para la empresa de software, una proporción de más de 3 a 1. Esquema 2 con incentivos correctos y equilibrio presupuestario, en millones de dólares, si una de las partes, al terminar una sociedad, debe compensar a la otra parte, entonces esta parte tendrá el incentivo adecuado para mantener la camaradería. A veces se disolverá, pero la ganancia de un lado no será a expensas del otro. La idea de pagar el costo que uno impone a los demás es útil en muchos contextos. Incluso nos ayuda a comprender la estrategia de oferta en las subastas. 3 La estrategia de las subastas Muchos contratos de producción o suministro, especialmente los gubernamentales pero a veces también los privados, se adjudican mediante subasta sobre sobrecerrado. Cada empresa presenta en un sobrecerrado el precio por el que está dispuesta a realizar el trabajo. Luego se comparan todas las ofertas y el postor más bajo gana y recibe el precio que ofreció. Imagínese como postor para un contrato de este tipo, digamos la construcción de un tramo de carretera. Su coste, que incluye el rendimiento normal que necesita de la inversión, es de 10 millones de dólares. No conoce los costos de sus competidores y es posible que ni siquiera conozca sus identidades. Pero hay motivos para creer que sus costos oscilarán entre 5 y 15 millones de dólares. Los mejores tendrán una cifra de costes que probablemente se encuentre entre los extremos, una probabilidad entre 10 por cada millón en este rango. ¿Qué oferta debería presentar? Nunca presentará una oferta que sea inferior a su costo. Por ejemplo, ejemplo, supongamos que ofrece 9 millones de dólares. Esto no importa si no gana, pero si gana, se le pagará un precio menor que su costo. Estará allanando el camino hacia su propia quiebra. ¿Qué tal si presentamos una oferta que sea superior a su costo? Supongamos que todos los demás ofertan honestamente y vea qué sucede si usted presenta la oferta de 11 millones de dólares. Debes considerar tres posibilidades por separado. 5 de cada 10 veces, algún rival habrá ofertado menos de 10 millones de dólares, y su oferta inflada no supondrá ninguna diferencia. 4 de cada 10 veces, la oferta del mejor rival superará los 11 millones de dólares. Podrías haber ganado el contrato con una oferta de 10 dólares millones u 11 dólares millones, pero la oferta más alta te da un dólar millón más de ganancia. Hay una posibilidad entre 10 de que la oferta del mejor rival se encuentre entre 10 y 11 millones de dólares. Ahora su exageración le cuesta el contrato. Pero con 10 millones de dólares, el precio apenas cubría sus costos, por lo que de todos modos apenas valía la pena tener el contrato. Al juntar los tres casos, verá que presentar una oferta inflada es una buena estrategia para usted en el lenguaje de la teoría de juegos, domina las ofertas veraces. Los demás participantes piensan en la misma línea. Por lo tanto, todas las ofertas se inflan. Cuando las ofertas revelen los verdaderos costos, la sociedad podrá hacer un análisis preciso de costo-beneficio de la carretera y la decisión de construirla será económicamente eficiente. Existen otros esquemas de licitación que eliminen la tentación estratégica de inflar las ofertas. Sí. Un esquema simple adjudica el contrato al postor más bajo, pero le paga un precio igual a la segunda oferta más baja, en lugar del suyo. Veamos cómo funciona esto. Supongamos nuevamente que su costo es de 10 dólares millones y que está pensando en ofertar 11 dólares millones. Como antes, hay tres casos a considerar. Si la oferta del mejor rival es inferior a 10 millones de dólares, entonces su estrategia no hace ninguna diferencia. Si la oferta del mejor rival supera los 11 millones de dólares, igual ganas el contrato, pero ahora el precio que obtienes es igual a la oferta del mejor rival, por lo que la inflación no te ha aportado nada. Si la oferta del mejor rival se sitúa entre 10 y 11 millones de dólares, su estrategia le ha costado el contrato, cuando la verdad le habría proporcionado al menos una pequeña ganancia, es decir, el exceso de la oferta del mejor rival por encima de los 10 millones de dólares. En resumen, inflar su oferta no le aporta nada en dos de los casos y pierde un poco en un caso. Por lo tanto, usted tiene una estrategia dominante, presentar una oferta que iguale su costo. Podemos verlo de otra manera y, de ese modo, arrojar nueva y útil luz sobre el plan. Cuando inflas tu oferta de 10 millones de dólares a 11 millones de dólares, estás infligiendo un costo a la sociedad, es decir, creando la posibilidad de que el contrato vaya a parar a una empresa que tiene un costo más alto, utiliza más recursos, que la tuya. Una vez más, este costo infligido por una persona a otra se denomina externalidad. Un buen esquema de incentivos debe inducirlo a tomar en cuenta el verdadero costo social de su acción, incluida cualquier externalidad que imponga a los demás. Esto se puede hacer cobrándole los costos o pagándole una recompensa por evitarlos. En el presente caso, el segundo método es el que se aplica. Al no inflar su oferta, le ahorra a la sociedad el riesgo de una empresa innecesariamente costosa y es recompensado con un precio igual al costo más alto. Esto es similar al primer plan de incentivos que describimos para la empresa conjunta. En este caso, la solución eficiente es que la empresa con el costo más bajo obtenga el contrato. Al asumir el proyecto, evita que la empresa con los siguientes costos más bajos incurra en sus costos. Este ahorro es una externalidad positiva. Cuando el postor ganador recibe un pago por incurrir en esta externalidad, tiene el incentivo de anunciar la verdad y se tomarán decisiones eficientes. Pero la capacidad de obtener costos reales de los postores no es gratuita. El departamento de transporte tiene que pagar al postor más bajo más que su propio costo, es decir, el costo del siguiente postor más bajo. Los artículos se pueden vender y comprar mediante este tipo de subasta. Cada persona hace su oferta en un sobrecerrado y al mejor postor se le vende el artículo al precio del segundo mejor postor. Desarrollado por el economista de la Universidad de Columbia William Vickrey, este procedimiento a veces se denomina subasta Vickrey o subasta filatelista, las revistas de sellos utilizan este procedimiento para subastar sellos por correo. Una vez más, cada persona debe ofrecer su verdadera valoración. Ofrecer más del valor de uno corre el riesgo de ganar la subasta cuando no vale la pena, mientras que ofertar menos nunca le ahorra dinero, pero corre el riesgo de perder el premio cuando todavía estaba dispuesto a pagar la segunda oferta más alta. De hecho, este procedimiento de un solo paso debería conducir exactamente al mismo resultado que una subasta inglesa tradicional. En la subasta inglesa, todos los postores están en la misma sala y un subastador anuncia precios sucesivamente más altos. La puja avanza hasta que solo queda un postor, va una vez, va dos veces y se vende. El penúltimo postor debería retirarse solo cuando el precio exceda su valoración. Por lo tanto, la persona QE valora más el artículo debería ganar el pero ese es exactamente el resultado premio y pagará de la subasta de un precio igual al valor del siguiente postor más alto. Vickrey. Compare la subasta Vickrey con la forma más estándar de realizar una subasta con oferta sellada, el mejor postor gana el premio y paga su oferta, o si la subasta se utiliza para vender un contrato, el mejor postor recibe el contrato y se le paga su oferta. ¿Qué esquema funciona mejor para el vendedor, o el comprador? Es notable pero cierto que, en promedio, los dos esquemas conducen a exactamente los mismos resultados. En el caso de un gobierno que recauda ofertas para un proyecto vial, la aparente ventaja presupuestaria de pagar la oferta más baja en lugar de la siguiente oferta más baja desaparece cuando entendemos cómo responden estratégicamente los postores, es decir, inflando sus ofertas. El postor más bajo gana y se le paga una cantidad igual a su propia oferta, pero será una oferta inflada. Un análisis matemático completo del problema muestra que el efecto presupuestario de la inflación de las ofertas según el método convencional es exactamente el mismo que el de pagar al ganador la oferta del siguiente postor. Por tanto, el esquema que describimos no cuesta más que el convencional. La razón intuitiva de esta equivalencia es que ambos tipos de subastas siempre deberían conducir a un resultado eficiente, la persona con los costos más bajos siempre debería ganar. Pero la eficiencia surge sólo cuando las personas tienen en cuenta la externalidad que imponen a los demás. Por tanto, la oferta óptima de una empresa es el coste esperado para el siguiente mejor competidor condicionado a ganar la subasta. Esto es como la versión de presupuesto equilibrado del incentivo para empresas conjuntas. En este caso, la empresa ganadora ofrece la externalidad esperada o promedio en lugar de la externalidad real. 4. Estudio de caso Almohadilla 12. El riesgo de ganar una de las características más inusuales de una subasta de oferta sellada de Vickrey es que el postor ganador no sabe cuánto tendrá que pagar hasta que la subasta termine y haya ganado. Recuerde, en una subasta de Vickrey el postor ganador paga sólo la segunda oferta más alta. Por el contrario, no hay incertidumbre en la subasta más estándar con oferta cerrada, en la que el ganador paga su oferta. Como todo el mundo conoce su propia oferta, nadie tiene dudas sobre cuánto tendrá que pagar si gana. La presencia de incertidumbre sugiere que podríamos querer considerar el efecto del riesgo en las estrategias de oferta de los participantes. La respuesta típica a la incertidumbre es negativa, los postores están en peor situación en una subasta de Vickrey porque no saben cuánto tendrán que pagar si han presentado la oferta ganadora. Es razonable que un postor responda a esta incertidumbre o riesgo reduciendo su oferta por debajo de la valoración real. Discusión del caso es cierto que a los postores no les gusta la incertidumbre asociada con cuánto tendrían que pagar si ganan. De hecho, cada uno está en peor situación. Sin embargo, a pesar del riesgo, los participantes aún deberían ofrecer sus verdaderas valoraciones. La razón es que una oferta veraz es una estrategia dominante. Mientras el precio de venta esté por debajo de la valoración, el postor quiere comprar el bien. La única forma de asegurarse de ganar siempre que el precio esté por debajo de su valor es ofertar el valor real. En una subasta de Vickrey, ofertar la valoración real no le hace pagar más, excepto cuando alguien más hubiera superado su oferta, en cuyo caso usted habría querido aumentar su oferta hasta que el precio de venta excediera su valoración. El riesgo asociado con una subasta Vickrey es limitado. El ganador nunca se ve obligado a pagar una cantidad superior a su oferta. Si bien existe incertidumbre sobre lo que pagará el ganador, esta incertidumbre sólo se refiere al grado de buenas noticias. Aunque las buenas noticias pueden ser variables, la mejor estrategia es ganar la subasta siempre que sea rentable. Eso significa ofertar su verdadero valor. Nunca pierdes una oportunidad rentable y cada vez que ganas pagas menos de tu valor real. 12 Estudios de caso. 1 El sobre de la otra persona siempre es más verde. La verdad inevitable sobre el juego es que la ganancia de una persona debe ser la pérdida de otra. Por lo tanto, es especialmente importante evaluar una apuesta desde la perspectiva de la otra parte antes de aceptarla. Porque si están dispuestos a apostar, esperan ganar, lo que significa que esperan que usted pierda. Alguien debe estar equivocado, pero ¿quién? Este estudio de caso analiza una apuesta que parece beneficiar a ambas partes. Eso no puede ser correcto, pero ¿dónde está el defecto? Hay dos sobres, cada uno de los cuales contiene una cantidad de dinero. La cantidad de dinero es 5 dólares, 10 dólares, 20 dólares, 40 dólares, 80 dólares o 160 dólares y todo el mundo lo sabe. Además, se nos dice que un sobre contiene exactamente el doble de dinero que el otro. Se mezclan los dos sobres y le damos un sobre a Ali y otro a Baba. Después de abrir ambos sobres, pero las cantidades que contienen se mantienen privadas, Ali y Baba tienen la oportunidad de cambiar. Si ambas partes quieren cambiar, se lo permitimos. Supongamos que Baba abre su sobre y ve 20 dólares. Razona de la siguiente manera, es igualmente probable que Ali tenga 10 dólares o 40 dólares. Por lo tanto, mi recompensa esperada si cambio de sobre es, 10 más 40, barra 2 igual a 25 dólares, 20 dólares. Para apuestas tan pequeñas, el riesgo no es importante, por lo que me conviene cambiar. Mediante un argumento similar, Ali querrá cambiar si ve 10 dólares, ya que calcula que él obtendrá 5 dólares o 20 dólares, lo que tiene un promedio de 12,5 dólares, o 40 dólares, ya que calcula que obtendrá 20 dólares u 80 dólares, lo que tiene un promedio de 50 dólares. Algo está mal aquí. Ambas partes no pueden salir mejor cambiando de sobre, ya que la cantidad de dinero disponible no aumenta con el cambio. ¿Cuál es el razonamiento equivocado? ¿Deberían Ali y Baba ofrecerse a cambiar? Discusión del caso. Nunca debería ocurrir un cambio si Ali y Baba son ambos racionales y suponen que el otro también lo es. El error en el razonamiento es la suposición de que la voluntad de la otra parte de cambiar de sobre no revela ninguna información. Resolvemos el problema mirando cada vez más profundamente lo que cada lado piensa sobre el proceso de pensamiento del otro. Primero tomamos la perspectiva de Ali sobre lo que piensa Baba. Luego usamos esto desde la perspectiva de Baba para imaginar lo que Ali podría estar pensando sobre él. Finalmente, volvemos a Ali y consideramos que debería pensar sobre cómo piensa Baba. Ali piensa sobre Baba. En realidad, todo esto suena mucho más complicado de lo que es. Usando el ejemplo, los pasos son más fáciles de seguir. Supongamos que Ali abre su sobre y ve 160 dólares. En ese caso, sabe que tiene la mayor cantidad y, por tanto, no está dispuesta a participar en un intercambio. Dado que Ali no negociará cuando tenga 160 dólares, Baba debería negarse a cambiar de sobre cuando tenga 80 dólares, ya que la única vez que Ali podría comerciar con él ocurre cuando Ali tiene 40 dólares, en cuyo caso Baba prefiere conservar sus 80 dólares originales. Pero si Baba no cambia cuando tiene 80 dólares, entonces Ali no debería querer intercambiar sobres cuando tiene 40 dólares, ya que sólo se realizará un intercambio cuando Baba tenga 20 dólares. Ahora hemos llegado al caso que nos ocupa. Si Ali no quiere cambiar de sobre cuando tiene 40 dólares, entonces no habrá ganancia en el intercambio cuando Baba encuentre 20 dólares en su sobre no quiere cambiar sus 20 dólares por 10 dólares. La única persona que está dispuesta a comerciar es alguien que encuentra 5 dólares en el sobre, pero, por supuesto, la otra parte no quiere comerciar con él. Dos los últimos serán los primeros El gobierno de Estados Unidos tuvo un gran problema al tratar de motivar a varios millones de adolescentes a registrarse para el servicio militar obligatorio. La desobediencia civil a gran escala haría imposible castigar a todos los que violaran la ley. Aún así, el gobierno tenía una gran ventaja, fijaba las reglas. Para ver la ventaja de actuar primero, imaginemos que al gobierno sólo se le permite castigar a una persona que no se registra. ¿Cómo pueden utilizar esta única amenaza para inducir a todos a registrarse? Discusión del caso El gobierno anuncia que perseguirá a los evasores en orden alfabético. La persona de apellido Eran sabe que sería castigado si no se registra. La certeza del castigo es entonces suficiente para motivarlo a registrarse. Entonces los Eibrams concluyen que, dado que todos los Eran seguramente se registrarán, serán ellos quienes serán castigados. Y así sucesivamente hasta llegar a los chucafilos Zueibel. Un abogado podría argumentar que es inconstitucional seleccionar a personas para castigarlas por el orden alfabético de sus nombres. Pero el alfabeto no tiene nada de especial. El punto clave es que el orden del castigo está predeterminado. Un orden de fechas de nacimiento o números de seguridad social elegidos y anunciados al azar funciona igual de bien. Unos pocos castigos selectivos contribuyen en gran medida a mantener a todos a raya y son mucho más baratos que ofrecer salarios de mercado para atraer a un número y calidad iguales de reclutas. Por ejemplo, si el Congreso confundiera las apariencias con la realidad, podría prohibir a la Junta de Draft utilizar el orden alfabético como medio para elegir quién será castigado primero, dejando abiertos otros métodos equivalentes. Lo que se necesita para poner fin a esta práctica es prohibir el anuncio previo de cualquier orden. Cuando los participantes de un juego se clasifican en algún orden, a menudo es posible predecir lo que hará la persona de un extremo. Este conocimiento influye en la acción de la siguiente persona, que a su vez influye en la tercera, y así sucesivamente. La historia que hemos contado es un poco extrema. Cuando lleguemos a los Chucaf, seguramente alguien no se registrará y luego será castigado. Los Chucaf realmente no tienen por qué preocuparse. Con tantos individuos, uno espera un pequeño desliz. La cuestión es que el número de castigos disponibles no tiene por qué acercarse al número de personas a motivar. La capacidad, y la voluntad, de encarcelar a mil manifestantes puede disuadir a varios millones de posibles manifestantes. 3 El duelo a tres vías tres antagonistas, Larry, Mo y Curly, están enfrascados en un duelo a tres bandas. Hay dos rondas. En la primera ronda, cada jugador recibe una oportunidad, primero Larry, luego Mo y luego Curly. Después de la primera ronda, los supervivientes reciben una segunda oportunidad, comenzando nuevamente con Larry, luego Mo y luego Curly. Para cada duelista, el mejor resultado es ser el único superviviente. Lo siguiente mejor es ser uno de los dos supervivientes. En tercer lugar está el resultado en el que nadie muere. Lo último es que te maten. Larry es un mal tirador, con sólo un 30% de posibilidades de acertar a la persona a la que apunta. Mo es un tirador mucho mejor, logrando un 80% de precisión. Curly es un tirador perfecto, nunca falla. ¿Cuál es la estrategia óptima de Larry en la primera ronda? ¿Quién tiene mayores posibilidades de sobrevivir en este problema? Discusión de casos aunque el razonamiento hacia atrás es la forma segura de resolver este problema, podemos avanzar un poco utilizando algunos argumentos prospectivos. Comenzamos examinando cada una de las opciones de Larry por separado. ¿Qué pasa si Larry le dispara a Mo? ¿Qué pasa si Larry le dispara a Curly? Si Larry le dispara a Mo y lo golpea, entonces firma su propia sentencia de muerte. Es el turno de Curly de disparar y nunca falla. Curly no dejará pasar la oportunidad de dispararle a Larry, ya que esto le llevará a su mejor resultado. Larry disparando a Mo no parece una opción muy atractiva. Si Larry dispara a Curly y lo golpea, entonces es el turno de Mo. Mo le disparará a Larry. Piense en cómo sabemos que esto es cierto. Por lo tanto, si Larry golpea a Curly, su probabilidad de sobrevivir es inferior al 20%, la probabilidad de que Mo falle. Hasta el momento, ninguna de estas opciones parece muy atractiva. De hecho, la mejor estrategia de Larry es disparar al aire. En este caso, Mo disparará a Curly, y si falla, Curly disparará y matará a Mo. Luego pasa a la segunda ronda y es el turno de Larry de disparar nuevamente. Como solo queda una persona más, tiene al menos un 30% de posibilidades de sobrevivir, ya que esa es la probabilidad de que mate al único oponente que le queda. La moraleja aquí es que a los peces pequeños les puede ir mejor si dejan pasar su primera oportunidad de convertirse en estrellas. Esto lo vemos cada cuatro años en las campañas presidenciales. Cuando hay un gran número de contendientes, el líder del grupo a menudo se ve descarrilado por los ataques acumulativos de todos los peces de tamaño mediano. Puede ser ventajoso esperar y pasar a ser el centro de atención solo después de que los demás se hayan eliminado entre sí y a sí mismos. Por lo tanto, tus posibilidades de supervivencia dependen no solo de tu propia habilidad sino también de a quien amenazas. Un jugador débil que no amenaza a nadie puede terminar sobreviviendo si los jugadores más fuertes se matan entre sí. Curly, aunque es el más preciso, tiene la menor probabilidad de sobrevivir, solo el 14%. Hasta aquí la supervivencia del más apto. Mo tiene un 56% de posibilidades de ganar. La mejor estrategia de Larry convierte su 30% de precisión en una probabilidad de ganar del 41,2%. 1. Es más probable que los duelos de hoy se peleen entre el especialista en adquisición este boom picking y la gerencia objetivo sobre quien terminará con el control de la junta directiva. Nuestro siguiente caso presenta la historia de una empresa que intentó evitar un duelo de adquisiciones mediante el uso de una pastilla venenosa. Pero las cosas no siempre salen según lo planeado, especialmente si no se piensa con suficiente antelación. 4. El repelente de tiburones que falló en la contra en los últimos años, las corporaciones han adoptado muchas formas nuevas e innovadoras, a menudo llamadas repelentes de tiburones, para evitar que inversores externos se apoderen de sus empresas. Sin comentar sobre la eficiencia o incluso la moralidad de estas estratagemas, presentamos una variedad nueva y aún no probada de píldora venenosa y les pedimos que consideren cómo superarla. La empresa objetivo es Pippers Pickled Peppers. Aunque ahora es pública, los antiguos lazos familiares persisten, ya que la junta directiva de cinco miembros está completamente controlada por cinco de los nietos del fundador. El fundador reconoció la posibilidad de conflictos entre sus nietos, así como la amenaza de forasteros. Para protegerse tanto de las disputas familiares como de los ataques externos, primero exigió que las elecciones de la junta directiva fueran escalonadas. Este truco significa que incluso alguien que posee el 100% de las acciones no puede reemplazar a toda la junta directiva, sino sólo a los miembros cuyos mandatos están por vencer. Cada uno de los cinco miembros tenía un mandato escalonado de cinco años. Un outsider podría aspirar a conseguir como máximo un escaño al año. Tomado al pie de la letra, parecía que a alguien le tomaría tres años obtener la mayoría y el control de la empresa. Al fundador le preocupaba que su idea de términos escalonados estuviera sujeta a cambios y una parte hostil arrebataba el control de las acciones. Por tanto, se añadió una segunda disposición. El procedimiento para la elección de la junta sólo podría ser modificado por la propia junta. Cualquier miembro de la junta podría hacer una propuesta sin necesidad de que alguien la secunde. Pero hubo un problema importante. El proponente deberá votar a favor de su propia propuesta. Luego, la votación se desarrollaría en el sentido de las agujas del reloj alrededor de la mesa de la sala de juntas. Para ser aprobada, una propuesta necesitaba al menos el 50% del total de la junta, las ausencias se contaban como votos en contra. Dado que sólo había cinco miembros, eso significaba al menos tres de cinco. Aquí está el problema. Cualquier persona que hiciera una propuesta para cambiar la membresía de la junta o las reglas según la forma en que se determinaba dicha membresía sería privada de su puesto en la junta y de sus acciones si su propuesta fracasaba. Las participaciones se distribuirían equitativamente entre los restantes miembros del consejo. Además, cualquier miembro de la junta que votara a favor de una propuesta que fracasara también perdería su puesto en la junta y sus participaciones. Durante un tiempo, esta disposición resultó eficaz para defenderse de los postores hostiles. Pero luego Seas Yels de Seas y Ourel Tidi compró el 51% de las acciones en un intento hostil de adquisición. Seas Yels votó para sí misma un puesto en la junta directiva en las elecciones anuales. Pero no parecía que la pérdida de control fuera inminente, ya que ella era una sola voz contra cuatro. En su primera reunión de la junta directiva, Seas Yels propuso una reestructuración radical de la membresía de la junta directiva. Esta fue la primera propuesta de este tipo que la junta votó. No sólo fue aprobada la propuesta de Seas Yels, sino que, sorprendentemente, fue aprobada por unanimidad. Como resultado, Seas Yels tuvo que reemplazar inmediatamente todo el tablero. A los antiguos directores se les dio un paracaídas, que aún así es mejor que nada, y luego se les mostró la puerta. ¿Cómo lo hizo? Pista, fue bastante tortuoso. El razonamiento hacia atrás es la clave. Primero trabaje en un esquema para lograr que se apruebe la resolución, y luego podrá preocuparse por la unanimidad. Para garantizar que se apruebe la propuesta de Seas Yels, comience por el final y asegúrese de que los dos últimos votantes tengan un incentivo para votar a favor de la propuesta. Esto será suficiente para aprobar la resolución, ya que Seas Yels inicia el proceso con un primer voto afirmativo. Discusión de casos Muchas propuestas funcionan. Aquí está uno de ellos. La propuesta de reestructuración de Seas Yels tiene los siguientes tres casos. Si la propuesta se aprueba por unanimidad, Seas Yels elige una junta directiva completamente nueva. Cada miembro de la junta reemplazado recibe una pequeña compensación. Si la propuesta pasa 4 a 1, entonces la persona que vota en contra es removida de la junta y no se realiza ninguna compensación. Si la propuesta se aprueba con una votación de 3 a 2, entonces Seas Yels transfiere la totalidad de su participación del 51% en Peter Spick and Peppers a los otros dos votantes a favor en igual proporción. Los dos votantes no son eliminados de la junta sin compensación. En este punto, el razonamiento hacia atrás termina la historia. Imaginemos que la votación llega hasta el último momento, el último votante se enfrenta a un conteo de 2 a 2. Si vota sí, se aprueba y obtiene el 25,5% de las acciones de la empresa. Si fracasa, los activos de Seas Yels, y las otras acciones de los votantes a favor, se distribuyen uniformemente entre los tres miembros restantes, por lo que obtiene, 51 más 12,25, barra 3 igual a 21,1% de las acciones de la empresa. Él dirá que sí. De este modo, todos pueden utilizar el razonamiento inverso para predecir que si se llega a una votación de desempate de 2 a 2, Seas Yels ganará cuando se emita el voto final. Consideremos ahora el cuarto dilema del votante. Cuando es su turno de votar, hay, y, un voto sí, por Seas Yels, 2, 2 votos sí, o, 3, 3 votos sí. Si hay tres votos a favor, la propuesta ya ha sido aprobada. El cuarto votante preferiría conseguir algo antes que nada y, por tanto, vota sí. Si hay dos votos a favor, puede predecir que el votante final votará a favor incluso si vota en contra. El cuarto votante no puede impedir que se apruebe la propuesta. Por lo tanto, nuevamente es mejor estar del lado ganador, por eso votará que sí. Finalmente, si ve sólo un voto afirmativo, entonces estaría dispuesto a llevar la votación a un empate 22. Puede predecir con seguridad que el votante final votará sí, y los dos se llevarán muy bien. Los dos primeros miembros de la junta directiva de Piper se encuentran ahora en un verdadero aprieto. Pueden predecir que incluso si ambos votan no, los dos últimos irán en contra de ellos y la propuesta será aprobada. Dado que no pueden evitar que pase, es mejor ir y conseguir algo. Este caso demuestra el poder del razonamiento regresivo. Por supuesto, también ayuda a ser tortuoso. 5. Ganar sin saber cómo el capítulo 2 introdujo juegos en los que los jugadores se mueven en secuencia y que siempre terminan después de un número finito de movimientos. En teoría, podríamos examinar todas las secuencias posibles de movimientos y así descubrir la mejor estrategia. Esto es relativamente fácil para el 3 en raya e imposible, actualmente, para el ajedrez. En el siguiente juego, se desconoce cuál es la mejor estrategia. Sin embargo, incluso sin saber qué es, el hecho mismo de que exista es suficiente para demostrar que debe conducir a una victoria para el primer jugador. CECK es un juego de puntos para dos jugadores. El objetivo es obligar a tu oponente a tomar el último punto. El juego comienza con puntos dispuestos en cualquier forma rectangular, por ejemplo un 7-4, en cada turno, un jugador elimina un punto y con él todos los puntos restantes hacia el noreste. Si el primer jugador elige el cuarto punto de la segunda fila, su oponente tendrá que eliminar al menos un punto en cada periodo. Pierde la persona que se ve obligada a coger el último punto. Para cualquier rectángulo con más de un punto, el primer jugador debe tener una estrategia ganadora. Sin embargo, esta estrategia no se conoce actualmente. Por supuesto, analizamos todas las posibilidades y luego las determinamos para cualquier juego en particular, como el 7x4 anterior, pero no conocemos cuál es la mejor estrategia para todas las configuraciones posibles de puntos. ¿Cómo podemos demostrar quién tiene la estrategia ganadora sin saber cuál es? Discusión del caso si el segundo jugador tiene una estrategia ganadora, eso significa que para cualquier movimiento inicial del primer jugador, el segundo tiene una respuesta que lo coloca en una posición ganadora. Imagine que el primer jugador simplemente toma el punto superior derecho. No importa cómo responda el segundo jugador, el tablero quedará en una configuración que el primer jugador podría haber creado en su primer movimiento. Si esta es realmente una posición ganadora, el primer jugador debería haber abierto el juego de esta manera y podría haberlo hecho. No hay nada que el segundo jugador pueda hacerle al primero que el primer jugador no pueda hacerle de antemano. Se es una temporada para todo y todo en su temporada consideremos el problema que enfrenta la antigua liga de fútbol de los Estados Unidos, USFL, al decidir si jugar en otoño o primavera. El mercado de otoño es el más grande y, en consecuencia, el ideal de la USFL sería tener un monopolio en el otoño y que la Liga Nacional de Fútbol Americano, NFL, se traslade a la primavera. Pero, si la NFL permanece en el otoño, sería mejor que la USFL tomara el monopolio en la primavera. El peor resultado posible para la USFL sería si ambas ligas pasaran a un calendario de primavera. La NFL, incluso con su reputación más sólida, todavía prefiere que la USFL juegue durante su temporada baja. Sin embargo, su reputación es lo suficientemente fuerte y el mercado de otoño es lo suficientemente grande como para que la NFL prefiera enfrentarse a la USFL en el otoño que tomar la primavera por sí sola. Para hacer estas ideas más precisas, supongamos que hay 100 millones de personas que verían fútbol en otoño y 50 millones en primavera. Si una liga tiene el monopolio durante una temporada, obtiene todo el mercado para esa temporada. Si los dos se enfrentan durante una temporada, la NFL obtiene una participación del 70% y la USFL una participación del 30% durante esa temporada los espectadores potenciales de la otra temporada quedan desatendidos. La siguiente tabla proporciona las cifras de espectadores de ambas ligas para las cuatro posibles combinaciones de sus elecciones. Para ahorrar espacio, hemos combinado las tablas de sus rendimientos separados en una sola. En cada cuadro, la entrada inferior izquierda es el mercado de la USFL y la superior derecha es el mercado de la NFL. Tabla de tamaños de mercado para, USFL, NFL, que esperamos que suceda. Discusión del caso la USFL no tiene una estrategia dominante. Su mejor movimiento es siempre jugar durante la temporada baja de la NFL. Claramente esto no es independiente de lo que haga la NFL. La NFL, sin embargo, tiene una estrategia dominante. Prefiere la temporada de otoño independientemente de la elección de la USFL. Observe que los números en su primera columna, 70 y 100, son uniformemente mayores que los números correspondientes, 50 y 35, en la segunda columna. ¿Qué debería pasar en este juego? La NFL debería elegir su estrategia dominante, es decir, la caída. La USFL, al ponerse los zapatos de la NFL, debería poder predecir que jugará la NFL en el otoño. Entonces, la USFL debería elegir la primavera. Estas predicciones siguen siendo válidas para una amplia gama de tamaños potenciales de mercado de otoño y primavera. Dada una división del mercado de 70, 30 entre la NFL y la USFL, el mercado de otoño puede ser entre un 43 y un 233% más grande que el mercado de primavera y se cumplen las mismas predicciones. Dada la solidez de nuestro resultado, concluimos que el cambio de la USFL a un calendario de otoño fue un error, y que bien podría haber al costado su existencia. 7. El que dura último dura mejor. Los gerentes generalmente tienen una visión optimista del tiempo, los mercados se expanden, mejores tecnologías están disponibles, la información mejora. Pero donde hay crecimiento, también hay decadencia. Más del 10% de la producción manufacturera de Estados Unidos correspondió a industrias cuya producción real se había reducido durante los años 70. Estas industrias en declive abarcan desde manufacturas básicas como acero, neumáticos y caucho hasta fibras y productos químicos, pasando por alimentos para bebés y tubos de vacío. Las razones de la disminución son variadas, desde el progreso tecnológico, transistores sobre tubos de vacío, hasta una mayor competencia extranjera, acero, pasando por la regulación, productos químicos, y los cambios demográficos, alimentos para bebés. En estas industrias en declive, alguien debe reducir la capacidad para que la industria siga siendo rentable. A cada empresa le gustaría que sus competidores asumieran la reducción de esa manera pueden capturar el mercado restante por sí mismos. En los dos este caso examina la cuestión de si la supervivencia está relacionada con el tamaño. En los mercados en declive, los David reducen el tamaño de los Goliath o son pisoteados. Analizamos la competencia entre David y Goliath, ambos productores en la decadente industria de las resorteras. David es un pequeño productor. Fabrica una onda por trimestre. Goliath tiene el doble de tamaño que David. Produce dos tirachinas por trimestre. Los dos competidores no tienen la elección de su competidor. F. El exibu ilbida atadlpatrianeleagljirulanatroddeulcaxiomni.es smiastkanradzetnetriosdiceastakunudetnitmroe una vez que se detienen, versus Newsweek. Cada no pueden regresar. Trimestre deciden si producir o salir, sin conocer contemporáneo. Pero luego descubren el movimiento del último periodo y pueden repetir la batalla el siguiente cuarto, siempre que ninguno salga. El gráfico de precios de la página siguiente detalla el precio de mercado, neto de costo, dependiendo de cuánto se produce. A partir del primer trimestre de 1988, si David es un monopolista, puede esperar ganar tres dólares con su única onda. Si David Seily deja a Goliath como monopolista, Goliath obtiene un precio unitario más bajo ya que su producción es mayor en este caso, recibe dos dólares por tirachinas. Por supuesto, dos dólares por dos tirachinas es mejor que tres dólares por una de David. Si tanto David como Goliath producen, se dice que son duopolistas. En ese caso saturan el mercado y el precio, neto de costo, cae a 50 centavos. La caída del mercado es evidente en el gráfico de precios. La primera columna muestra el precio neto de costos si David captura el mercado para sí mismo. La segunda columna detalla el precio neto de costos si Goliath es un monopolista. La tercera columna detalla el precio neto de costos si ambas empresas continúan produciendo en un duopolio. En cada trimestre después de enero de 1988, el precio cae 25 centavos para cualquier nivel de producción llevado al mercado. Como puede verse en el gráfico, la presión para salir comienza en el tercer trimestre de 1988, cuando los duopolistas pierden dinero por primera vez. En enero de 1990, Goliath ya no es rentable ni siquiera como monopolista. Un año después, ni siquiera David puede esperar ganar dinero. Tabla de precios, neto de costo, David solo Goliath solo David y Goliath enero de 1988 3,002,000,50 abr 2,751,750,25 julio 2,501,500,00, oct 2,251,250,25 en 1989 2,001,000,50 abr 1,750,75, 0,75 julio 1,500,501,00 oct 1,250,251,25 en 1991 1,000,001,001,50 abr 0,750,0,251,75 julio 0,500,502,00 oct 0,250,75 2,25 en 1991 0,001,002 y 50 abr 12 y 25 1,25 2,75 julio 0,501,50 3 octubre 0,75 1,75 3,25 durante los doce trimestres comprendidos entre 1988 y 1991 la industria de las resorteras se extinguirá pero cuando salen las empresas quién se rinde primero cuando salen este problema se puede resolver utilizando la técnica de eliminación secuencial de estrategias dominadas para empezar tenga en cuenta que permanecer más allá de enero de 1990 es una estrategia dominada por Goliath ya que siempre pierde dinero independientemente de si David se queda o se va ahora trabaja hacia atrás y pregúntate qué haría si fueras David y fuera el tercer trimestre de 1989 y Goliath todavía estuviera produciendo discusión de caso en este problema no importa cuánto dinero ganes sino cuánto tiempo podrás ganarlo la empresa que pueda aguantar más tiempo puede expulsar a su rival más rentable tan pronto como las ganancias del duopolio comiencen a volverse negativas como se sugiere en la pista si David puede aguantar hasta el tercer trimestre de 1989 estará libre en casa a partir de entonces la peor posibilidad es que Goliath permanezca en el mercado hasta el cuarto trimestre de 1989 esto le costará a David 2,25 dólares en pérdidas duopolio pero cuando llega 1990 Goliath debe salir ya que sufre pérdidas ya sea como duopolista o como monopolista por lo tanto David puede contar con obtener 2,50 dólares en ganancias de monopolio durante la década de 1990 lo que es suficiente para superar cualquier posible pérdida durante los dos últimos trimestres de 1989 ahora el poder del razonamiento regresivo cobra fuerza dado que David está comprometido a quedarse al llegar a julio de 1989 salir es una estrategia dominada Goliath puede esperar obtener sólo pérdidas a partir de julio de 1989 por lo tanto saldrá inmediatamente si alguna vez se encuentra como duopolista en esa fecha eso significa que David puede esperar ganar 2,5 dólares como monopolista en 1992,75 dólares como monopolista en los dos últimos trimestres de 1989 esta ganancia inesperada de 5,25 dólares cubre con creces las pérdidas máximas del duopolio hasta esa fecha 1,5 dólares y por lo tanto David nunca debería salir antes de enero de 1991 dado que David está comprometido a quedarse Goliath debería irse tan pronto como las ganancias del duopolio se vuelvan negativas en julio de 1988 tenga en cuenta que Goliath no puede asumir el mismo compromiso de permanecer en el mercado durante el mismo periodo de tiempo ese compromiso se rompe primero en enero de 1990 y luego la salida garantizada en enero de 1990 se traduce en una salida forzada en julio de 1989 la pendiente resbaladiza para Goliath lo lleva de regreso a octubre de 1988 el primer momento en que el mercado no está lo suficientemente grande para los dos esta sencilla historia de lucha por la participación de mercado en industrias en declive puede ayudar a explicar la observación de que las grandes empresas suelen ser las primeras en salir Charles Baden Fuller un experto en el declive de los mercados británicos informa que cuando la demanda de revestimientos de acero en el Reino Unido cayó un 42% durante el periodo 1975-1981 los ejecutivos de las dos empresas más grandes F.H. Joe y Dewey Group sintieron que habían soportado la peor parte de los costos de la racionalización representaron el 41% de la producción industrial en 1975 pero el 63% de la capacidad fue retirada durante el periodo 1975-1981 reduciendo su participación de mercado combinada al 24%. Recuerda que el tamaño no siempre es una ventaja en el judo y aquí en las estrategias de salida el truco consiste en utilizar el mayor tamaño del rival y en consecuencia su inflexibilidad contra él. Ocho nobles se oblige una característica importante de la OPEP es que sus miembros son de tamaño desigual. Arabia Saudita es potencialmente un productor mucho mayor que cualquiera de los demás tienen los miembros grandes y pequeños de un cártel diferentes incentivos para hacer trampa Simplificamos las cosas centrándonos en un solo país pequeño, digamos Kuwait. Supongamos que en condiciones de cooperación, Kuwait produciría 1 millón de barriles por día y Arabia Saudita produciría 4. Para cada uno, hacer trampa significa producir 1 millón de barriles adicionales por día. Entonces las opciones de Kuwait son 1 y 2 los de Arabia Saudita, 4 y 5. Dependiendo de las decisiones, la producción total en el mercado puede ser 5, 6 o 7. Supongamos que los márgenes de beneficio correspondientes, precio menos costo de producción por barril, serían 16 dólares, 12 dólares y 8 dólares respectivamente. Esto lleva a la siguiente tabla de ganancias. En cada casilla, el número inferior izquierdo es el beneficio saudita y el número superior derecho es el beneficio kuwaití, cada uno medido en millones de dólares por día. Beneficios, millones de dólares barra día, para, Arabia Saudita, Kuwait, Kuwait tiene una estrategia dominante, hacer trampa produciendo 2. Arabia Saudita también tiene una estrategia dominante, pero este es el nivel de producción cooperativo de 4. Los sauditas cooperan a pesar de que Kuwait trampas. El dilema de los prisioneros ha desaparecido. ¿Por qué? Discusión del caso Arabia Saudita tiene un incentivo para cooperar por razones puramente egoístas. Si producen una producción baja, el precio de mercado aumenta y los márgenes de ganancia aumentan para todos los miembros de la OPEP. Si tuvieran solo una pequeña participación en la producción total de la OPEP, no les resultaría rentable proporcionar este servicio público a todo el cártel. Pero si su participación es grande, entonces gran parte del beneficio del mayor margen de ganancia les corresponde a ellos, y puede que valga la pena el costo de sufrir alguna reducción en el volumen. Esto es lo que sucede con las cifras ilustrativas que elegimos anteriormente 3. Aquí hay otra manera de salir del dilema de los prisioneros, encontrar un gran benefactor que actúe cooperativamente y tolere las trampas de los demás. Lo mismo ocurre en muchas alianzas. En muchos países, un partido político grande y uno o más partidos pequeños deben formar una coalición de gobierno. El partido grande comúnmente adopta posiciones responsables y hace compromisos que mantienen unida a la alianza, mientras que los partidos pequeños insisten en sus preocupaciones especiales y se salen con la suya, a menudo extrema. La influencia de pequeños partidos religiosos en el gobierno de coalición de Israel es un buen ejemplo. Otro ejemplo surge en la alianza de la OTAN-Estados Unidos proporciona una cantidad desproporcionada de gastos de defensa cuyos beneficios van a Europa Occidental y Japón. Mancur Olson ha denominado acertadamente este fenómeno la explotación de los grandes por los pequeños. 9 Llénelo Muchas gasolineras anuncian sólo el precio de su gasolina con plomo. Lo que hace esto peculiar es que muy pocos de sus clientes compran gasolina con plomo sólo los automóviles fabricados antes de 1976 pueden utilizar gas con plomo. Está claro cómo comenzó esta práctica. Originalmente sólo existía un tipo de gasolina. No fue hasta 1911, cuando Lewis y Jacob Bloustin inventaron una forma de aumentar el octanaje de la gasolina sin utilizar aditivos de plomo, que la gasolina sin plomo estuvo disponible. Pasaron otros 60 años antes de que se convirtiera en estándar. Ahora las emisoras siguen anunciando el precio de un producto comprado por pocos clientes. Las estaciones muestran sólo un número para llamar la atención del automovilista que pasa y continuar usando el que usaban antes. La mayoría de los automovilistas deben deducir el precio de la gasolina sin plomo que necesitan saber a partir del precio de la gasolina con plomo. ¿Por qué persiste esta práctica? Discusión de un caso que pasaría si una estación de gasolina decidiera anunciar el precio de la gasolina sin plomo en grandes cantidades. A los conductores les resulta demasiado difícil leer otra cosa que no sean los números. Como resultado, asumen que lo que se anuncia es el precio del gas con plomo. Por lo general, la gasolina sin plomo cuesta unos 5 centavos el galón más cara en los surtidores y, por lo tanto, los conductores agregarían erróneamente alrededor de 5 centavos para la gasolina sin adivinar el precio de la gasolina sin plomo es más barata al por mayor plomo. Esta inconformista gasolinera se encuentra en desventaja, ya que los esto sugiere que el gas con plomo desempeña el papel de líder en pérdidas. Automovilistas sobreestiman la emisora que anuncia el su precio. Curiosamente, un inconformista precio de la gasolina sin plomo se coloca en una desventaja adicional, compite con su producto básico. Es mucho mejor entablar guerras de precios sobre bienes que representan sólo una pequeña fracción de las ventas. Una guerra de precios con el gas sin plomo amenaza la rentabilidad de toda la estación. La conclusión es que las estaciones siguen anunciando el precio del plomo. Este equilibrio cerrado es diferente en un aspecto del del teclado de máquina de escribir QWERTY del capítulo 9, allí no pudimos encontrar ganadores del status quo. Aquí las gasolineras se benefician de la falta de competencia en el precio del gas sin plomo. Pero los consumidores están atrapados en un mal equilibrio y ninguna gasolinera tiene ningún incentivo para cambiarlo. Si la sociedad quiere mejorar las cosas para los consumidores, una forma sería legislar un cambio en la convención exigir que si se publica un solo precio, este precio debe ser el de la gasolina sin plomo. Una segunda solución es exigir que las gasolineras anuncien en grandes cantidades todos sus grados básicos, con plomo, sin plomo y super sin plomo. Muy pronto todo esto será discutible la venta de gasolina con plomo se está eliminando gradualmente, por lo que las estaciones tendrán que anunciar el precio de la gasolina sin plomo, es el único tipo que venderán. 10 Puente de la Bahía El tráfico matutino de Oakland a San Francisco a través del Puente de la Bahía se congestiona de 7 y 30 a 11 de la mañana. Hasta que el atasco se despeja a las 11, cada automóvil adicional que ingresa al tráfico hace que todos los que vienen más tarde espera un poquito más. La forma correcta de medir este costo es sumar los tiempos de espera adicionales de todos los que se retrasan. ¿Cuál es el costo total del tiempo de espera que impone un automóvil adicional que cruza el puente a las 9 de la mañana? Quizás esté pensando que no conoce suficiente información. Una característica destacable de este problema es que la externalidad se puede calcular en función de la pequeña cantidad que le han dicho. No necesita saber cuánto tardan los coches en cruzar el peaje, ni la distribución de los coches que llegan después de las 9. La respuesta es la misma ya sea que la duración del atasco se mantenga constante o varíe mucho hasta que se despeje. Discusión del caso el truco consiste en ver que lo único que importa es la suma del tiempo de espera. No nos preocupa quién espera. En otras circunstancias, podríamos querer sopesar los tiempos de espera por el valor monetario del tiempo para aquellos atrapados en el aprieto. La forma más sencilla de calcular el tiempo de espera adicional total es barajar quién espera, poniendo toda la carga en una persona. Imagine que el conductor extra, en lugar de cruzar el puente a las 9 de la mañana, detiene su auto a un lado y deja pasar a todos los demás conductores. Si pasa su turno de esta manera, los demás conductores ya no se verán retrasados por el coche extra. Por supuesto, tiene que esperar dos horas hasta que el tráfico se despeje y la carretera esté despejada. Pero estas dos horas equivalen exactamente al tiempo total de espera que se impondría a todos los demás conductores si cruzaran el puente en lugar de esperar al margen. La razón es sencilla. El tiempo total de espera es el tiempo que tardan todos en cruzar el puente. Cualquier solución que implique que todos crucen el puente da el mismo tiempo total de espera, pero distribuido de manera diferente. Observar la solución en la que el automóvil adicional hace toda la espera adicional es la forma más fácil de sumar el nuevo tiempo total de espera. 11 La tragedia de los comunes En un importante e influyente artículo, el biólogo Garit Harding de la Universidad de California describió cómo las elecciones ilimitadas de los individuos podrían conducir al desastre para la sociedad, imaginemos un pasto abierto a todos. Es de esperar que cada pastor intente mantener la mayor cantidad de ganado posible en estos bienes comunes. Ahí está la tragedia. Cada hombre está encerrado en un sistema que lo obliga a aumentar su rebaño sin límite, en un mundo limitado. La ruina es el destino hacia el que se apresuran todos los hombres, cada uno persiguiendo su propio interés en una sociedad que cree en la libertad de los bienes comunes. 4 Discutió la superpoblación, la contaminación, la pesca excesiva y el agotamiento de los recursos agotables en estos términos. Concluyó que la gente en todo el mundo debe reconocer la necesidad de restringir la libertad individual en estas elecciones y aceptar cierta coerción mutua mutuamente acordada. Le pedimos que identifique la naturaleza del problema. Intente relacionarlo con uno o más de los ejemplos que dimos en este capítulo. Luego podrá identificar soluciones alternativas y examinar sus ventajas. Discusión del caso dependiendo de las circunstancias, la tragedia de los bienes comunes podría ser un dilema de muchos prisioneros, cada persona pasta demasiadas vacas, o un problema de desbordamiento, demasiadas personas eligen convertirse en pastores. La solución favorita de los economistas sería el establecimiento de derechos de propiedad. Esto es lo que realmente ocurrió en los siglos XV y XVI en Inglaterra, las tierras comunales fueron cercadas y reclamadas por los aristócratas o terratenientes locales. Cuando la tierra es propiedad privada, la mano invisible cerrará la puerta en la medida justa. El propietario cobrará tarifas de pastoreo para maximizar sus ingresos por alquiler, y esto reducirá el uso. Esto mejorará la eficiencia económica general, pero alterará la distribución del ingreso. Las tarifas de pastoreo enriquecerán al propietario y empobrecerán a los pastores. Este enfoque no es viable en algunos casos. Los derechos de propiedad sobre alta mar son difíciles de definir y hacer cumplir en ausencia de un gobierno internacional, al igual que el control sobre el aire que se mueve de un país a otro transportando contaminantes. Por esta razón, la caza de ballenas y la lluvia ácida deben abordarse mediante controles más directos, pero conseguir los acuerdos internacionales necesarios tampoco es una cuestión fácil. La población es un problema aún más difícil, como señaló Harding. El derecho a decidir sobre la propia familia, incluido su tamaño, está consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en las declaraciones de derechos de muchos países. Países como China e India, que en ocasiones han utilizado cierta coerción en sus esfuerzos de control demográfico, han provocado una desaprobación generalizada. A veces, cuando el grupo es lo suficientemente pequeño, la cooperación voluntaria resuelve el problema. Cuando dos productores de petróleo o gas tienen pozos que explotan el mismo depósito subterráneo, cada uno tiene el incentivo de acelerar su extracción, de obtener más recurso antes que el otro. Cuando ambos siguen esta política, la velocidad excesiva de agotamiento puede reducir la cantidad total que se puede recuperar del depósito. En la práctica, los perforadores reconocen el problema y parecen capaces de llegar a acuerdos de producción compartida que mantengan en el nivel adecuado el flujo total de todos los pozos que explotan un depósito. Bien está lo que bien acaba. 12. ¿Qué precio el dólar? El profesor Martín Subic de la Universidad de Yale diseñó el siguiente juego de trampa. Un subastador invita a pujar por un dólar. La licitación se desarrolla en pasos de 5 centavos. El mejor postor obtiene el dólar, pero tanto el mejor postor como el segundo mejor postor pagan sus ofertas al subastador. 5. Los profesores han obtenido considerables beneficios, suficientes para uno o dos almuerzos en el club de profesores, gracias a que estudiantes desprevenidos practicaban este juego en experimentos en el aula. Supongamos que la oferta más alta actual es de 60 centavos y usted está en segundo lugar con 55. El líder puede ganar 40 centavos, pero usted puede perder sus 55. Al subir a 65, puede poner el pie en el otro pie. La lógica no es diferente cuando la oferta principal es 3,6 dólares y la suya es 3,55 dólares. Si no aumenta aún más la oferta, el ganador pierde 2,6 dólares, pero usted pierde 3,55 dólares. ¿Cómo jugarías este juego? Discusión de un caso este es un ejemplo de pendiente resbaladiza. Una vez que empiezas a deslizarte, es difícil recuperarte. Es mejor no dar el primer paso a menos que sepas hacia dónde vas. El juego tiene un equilibrio, en el que la primera oferta es un dólar y no hay más ofertas. Pero, ¿qué pasa si la oferta comienza en menos de un dólar? La escalada no tiene límite natural más que la cantidad de dinero en su billetera. Al menos, la puja debe parar cuando te quedas sin dinero. Eso es todo lo que necesitamos para aplicar la regla 1, mirar hacia adelante y razonar hacia atrás. Imagine que él y él son los dos estudiantes en la subasta de un dólar de su BIC. Cada uno tiene 2,5 dólares en su billetera y cada uno conoce el suministro de efectivo del otro. 6. Para simplificar las cosas, las ofertas se realizan en unidades de 10 centavos. Para empezar por el final, si él y alguna vez ofrece 2,5 dólares, ganará el dólar, y perderá 1,5 dólares. Si ofrece 2,4 dólares, entonces John debe ofertar 2,5 dólares para poder ganar. Dado que no vale la pena gastar un dólar para ganar un dólar, una oferta de él y de 2,4 dólares ganará si la oferta actual de John es de 1,5 dólares o menos. El mismo argumento funciona si él y ofrece 2,3 dólares. John no puede ofertar 2,4 dólares y esperar ganar, porque él y contraatacaría con 2,5 dólares. Para superar los 2,3 dólares, John necesita llegar hasta 2,5 dólares. Por lo tanto, una oferta de 2,3 dólares supera a 1,5 dólares o menos. Lo mismo ocurre con una oferta de 2,2 dólares, una oferta de 2,1 dólares, hasta una oferta de 1,6 dólares. Si él y ofrece 1,6 dólares, John debería predecir que él y no se rendirá hasta que la oferta llegue a 2,5 dólares. El dólar 60 de él y ya está perdido pero vale la pena gastar otros 90 centavos para capturar el dólar. La primera persona que ofrezca 1,6 dólares gana, porque eso establece un compromiso creíble de subir a 2,5 dólares. En nuestra opinión, deberíamos pensar que 1,6 dólares es el mismo tipo de oferta ganadora que 2,5 dólares. Para superar los 1,5 dólares, basta con ofertar 1,6 dólares, y nada menos será suficiente. Eso significa que 1,5 dólares superarán todas las ofertas de 60 centavos o menos. Incluso una oferta de 70 centavos superará todas las ofertas de 60 centavos o menos. ¿Por qué? Una vez que alguien ofrece 70 centavos, vale la pena subir a 1,6 dólares y tener la victoria garantizada. Con este compromiso, nadie con una oferta de 60 centavos o menos encontrará que valga la pena desafiarla. Esperamos que yo no él y ofrezcan 70 centavos y la oferta termine. Aunque las cifras cambiarán, la conclusión no depende de que haya solo dos postores. Dado que los presupuestos difieren, el razonamiento retrospectivo aún puede encontrar la respuesta. Pero es fundamental que todos conozcan el presupuesto de los demás. Cuando se desconocen los presupuestos, como cabría esperar, solo existirá equilibrio en estrategias mixtas. Por supuesto que existe una solución mucho más sencilla y rentable para los estudiantes, la colusión. Si los postores se ponen de acuerdo entre ellos, una persona designada ofrecerá una moneda de 10 centavos, nadie más hará ninguna oferta y la clase compartirá la ganancia de 90 centavos. Puede tomar esta historia como prueba de la locura de los estudiantes universitarios de Yale. Pero, es tan diferente la escalada de los arsenales de armas nucleares de las superpotencias. Ambos incurrieron en costos de billones de dólares en busca del dólar de la victoria. La colusión, que significa coexistencia pacífica, es una solución mucho más rentable. 13 El problema del rey Lear de Cime, hijas mías, ya que ahora nos despojaremos a ambas del gobierno, de los intereses del territorio y de los cuidados del estado, ¿quién de vosotras diremos que nos ama más? Que nuestra mayor generosidad pueda extenderse donde la naturaleza desafía con mérito. Shakespeare, el rey Lear. El rey Lear estaba preocupado por cómo lo tratarían sus hijos en su vejez. Muy a su pesar, descubrió que los niños no siempre cumplen lo que prometen. Además del amor y el respeto, a los niños también les motiva la posibilidad de una herencia. Aquí analizamos cómo un uso estratégico de la herencia puede manipular a los niños para que visiten a sus padres. Imagine que los padres quieren que sus hijos visiten una vez por semana y llamen dos veces a cada semana. Para dar a sus hijos los incentivos adecuados, amenazan con desheredar a cualquier niño que no cumpla esta cuota. El patrimonio se dividirá en partes iguales entre todos los hijos que cumplan esta cuota. Además de motivar las visitas, este esquema tiene la ventaja de evitar el incentivo de que los niños los niños reconocen que sus padres no están dispuestos a desheredarlos a todos. Como resultado, se reúnen y acuerdan reducir el número de visitas, potencialmente hasta cero. Los padres lo llaman y le piden ayuda para revisar su testamento. Donde hay voluntad, hay una manera de hacerla funcionar. Pero ¿cómo? No se le permite desheredar a todos los niños. Discusión del caso como antes, cualquier niño que no cumpla con la cuota es desheredado. El problema es qué hacer si todos están por debajo de la cuota. En ese caso, entregue todo el patrimonio al niño que lo visite con más frecuencia. Esto hará que sea imposible mantener el reducido cartel de visitas de los niños. Hemos puesto a los niños en un dilema multipersonal. La menor cantidad de trampa trae una recompensa enorme. Un niño que hace sólo una llamada telefónica más aumenta su herencia de una parte igual al 100%. La única salida es aceptar los deseos de los padres. Obviamente, esta estrategia falla con hijos únicos. No existe una buena solución para parejas con un hijo único. Lo siento. 14 Estados Unidos uve al coa una empresa establecida en una industria puede ganar si mantiene fuera nueva competencia. Entonces puede elevar los precios a niveles de monopolio. Dado que el monopolio es socialmente perjudicial, las autoridades antimonopolio intentan detectar y procesar a las empresas que emplean estrategias para disuadir a sus rivales de entrar en el negocio. En 1945, la Aliaminian Corporation of America, Alcoa, fue condenada por tal práctica. Un panel de apelaciones de jueces del Tribunal de Circuito determinó que Alcoa había instalado sistemáticamente más capacidad de refinación de la que justificaba la demanda. En su opinión, el juez Lerndhan dijo, no era inevitable que, Alcoa, siempre anticipara los aumentos en la demanda de lingotes y estuviera preparada para suministrarlos. Nada lo obligó a seguir duplicando y redoblando su capacidad antes de que otros entraran al campo. Insiste en que nunca excluyó a los competidores pero no podemos pensar en una exclusión más efectiva que aceptar progresivamente cada nueva oportunidad a medida que se abre y enfrentar a cada recién llegado con nueva capacidad ya preparada para una gran organización. Este caso ha sido debatido extensamente por estudiosos del derecho antimonopolio y de la economía 7. Aquí le pedimos que considere la base conceptual del caso. ¿Cómo podría la construcción de exceso de capacidad disuadir a nuevos competidores? ¿Qué una empresa establecida quiere convencer a nuevos competidores potenciales de que el negocio no sería rentable para ellos? Básicamente, esto significa que si ingresaran, el precio sería demasiado bajo para cubrir sus costos. Por supuesto, la empresa establecida podría simplemente hacer correr la voz de que libraría una guerra de precios implacable contra cualquier recién llegado. ¿Pero por qué los recién llegados creerían semejante amenaza verbal? Después de todo, una guerra de precios también resulta costosa para la empresa establecida. Instalar capacidad por encima de las necesidades de producción actual da credibilidad a la amenaza de la empresa establecida. Cuando se cuenta con esa capacidad, la producción puede ampliarse más rápidamente y con menos costos adicionales. Solo queda dotar de personal al equipo y conseguir los materiales los costos de capital ya se han incurrido y son pasados. Una guerra de precios se puede librar de forma más fácil, más barata y, por tanto, más creíble. Esto tiene sentido en la lógica de la estrategia, pero funcionará tal dispositivo en la práctica. Hay al menos dos limitaciones que limitan su éxito. En primer lugar, si ya hay muchas empresas en la industria, desanimar a las recién llegadas les dará más ganancias a todas ellas. Alguna empresa soportará los costos de la capacidad cuando obtenga solo una parte del beneficio. Este es el dilema típico de los prisioneros. Si una empresa es lo suficientemente grande, puede, por su propio interés, proporcionar ese servicio al resto de la industria. De lo contrario, las empresas deberán confabularse para crear capacidad. Esto puede resultar difícil de ocultar a las autoridades antimonopolio. En el caso de Alcohua, no se puede considerar el dilema de quién instalará capacidad como un problema serio, porque Alcohua tenía una participación del 90% del mercado de lingotes de aluminio primario. Pero, y esta es la segunda salvedad, es ese el mercado relevante. Incluso si no hay otros productores de lingotes primarios, la producción secundaria a partir de chatarra es una fuente de competencia. También lo es la producción futura de Alcohua. Muchos productos a base de aluminio son muy duraderos. Si Alcohua pone más aluminio en el mercado en el futuro, entonces los valores de estos bienes duraderos disminuirán. Si la empresa no puede garantizar de manera creíble a los usuarios que restringirá su propia producción futura, entonces temerán tales pérdidas y, por lo tanto, reducirán el precio que están dispuestos a pagar ahora por el aluminio. Esto es similar al problema de IBM sobre el precio de las computadoras centrales. La solución del alquiler es mucho más difícil aquí, no se puede alquilar aluminio como tal Alcohua tendría que ampliar sus operaciones a todo tipo de productos a base de aluminio. 15. Dos errores mantienen las cosas bien. Los padres a menudo enfrentan el difícil problema de castigar a sus hijos por su mal comportamiento. Los niños tienen la extraña sensación de que la amenaza de los padres de castigar puede no ser creíble. Reconocen que el castigo puede perjudicar tanto a los padres como a los hijos, aunque por razones muy diferentes. La forma estándar de esquivar a esta inconsistencia por parte de los padres es que el castigo es por el propio bien del niño. ¿Cómo pueden los padres hacer un mejor trabajo para hacer creíble su amenaza de castigar el mal comportamiento? Discusión de caso con dos padres y un niño, tenemos un juego de tres personas. El trabajo en equipo puede ayudar a los padres a amenazar honestamente con castigar a un niño que se porta mal. Digamos que el hijo se porta mal y que el padre debe ejecutar el castigo. Si el hijo intenta rescatarse señalando la irracionalidad de las acciones de su padre, el padre puede responder que, si tuviera la opción, preferiría no castigar a su hijo. Pero si no cumpliera el castigo, estaría rompiendo un acuerdo con su esposa. Romper ese acuerdo sería peor que el costo de castigar al niño. De esta manera la amenaza de castigar se vuelve creíble. Incluso los padres solteros pueden jugar a este juego, pero el argumento se vuelve mucho más complicado, ya que el acuerdo de castigo debe llegarse con el niño. Una vez más, digamos que el hijo se porta mal y que su padre debe ejecutar el castigo. Si el hijo intenta rescatarse señalando la irracionalidad de las acciones de su padre, el padre puede responder que, si tuviera la opción, preferiría no castigar a su hijo. Pero si no cumpliera el castigo, entonces sería una falta de su parte, una falta por la que debería ser castigado. Por lo tanto, está castigando a su hijo sólo para evitar que él mismo sea castigado. Pero ¿quién está ahí para castigarlo? Es el hijo. El hijo responde que si su padre lo perdonara, él también lo perdonaría y no lo castigaría por no castigarlo. El padre responde que si su hijo no lo castigara por ser indulgente, esta sería la segunda ofensa punible cometida por el hijo en el mismo día. Y así sucesivamente, se mantienen honestos el uno al otro. Esto puede parecer un poco descabellado, pero no menos complicado que la mayoría de los argumentos utilizados para justificar el castigo a los niños que se portan mal. 16. Ganar la recta de final. El capítulo 1 contó la historia de cómo mantener el liderato en la carrera por la Copa América. Como cada barco podía observar al otro, a Dennis Kahnar le resultó relativamente sencillo seguir el rumbo de John Bertrand. Cómo mantenerse a la cabeza se vuelve más complicado cuando los movimientos son simultáneos, se necesita más predicción que observación. En el bridge duplicado, un equipo se evalúa porque también juega una mano en particular en comparación con un segundo equipo que juega la misma mano contra un grupo diferente de oponentes. Imagina que estás jugando para el equipo hay que, al llegar a la mano final, lideras al equipo B, Gouran y Sek. Tu mano es casi perfecta, pero no del todo. Tiene la garantía de hacer 6 sin triunfo. Calculas que tienes un 50% de posibilidades de hacer 7 sin triunfo, pero también lo tienen Gouran y Sek, ya que están jugando la misma mano en la otra habitación. Si pujas 7 y lo logras, eso garantiza que ganarás el torneo. Incluso si ofertas 7 y falla, si Gouran y Sek hicieron la misma oferta y también fallaron, aún ganará. Si ambas partes ofrecen 6, tienes garantizado ganar, ya que llegaste a la ronda final con la ventaja. Si usted oferta 6 y ellos ofrecen 7 y lo logran, lo alcanzarán y ganarán. ¿Qué debes hacer para maximizar tus posibilidades de ganar? ¿Qué crees que harán Gouran y Sek? ¿Qué posibilidades tienes de ganar? Discusión del caso usted busca maximizar sus posibilidades de ganar. La siguiente tabla muestra su probabilidad en función de quién hace qué. Las posibilidades de ganar de su equipo de dónde vienen estos números. Cuando ambos equipos ofertan 7 sin triunfo, usted ganará a menos que falle y ellos lo logren, lo cual es una posibilidad entre 4 por lo tanto, tiene tres cuartas partes de posibilidades de ganar. Cuando usted solo dice 7 sin triunfo, gana si lo logra y pierde si no lo hace es una propuesta 50%. Cuando usted ofrece 6 y ellos ofrecen 7, usted gana solo si fallan de nuevo es una propuesta al 50%. Cuando ninguno de los equipos oferta 7, tienes garantizada la victoria. Ahora que la tabla está completa, calcular la estrategia de equilibrio es fácil. Utilizando el método Williams encontramos que se debe decir 7 triunfo sin triunfo 2 tercios de las veces y 6 triunfo sin triunfo en el otro tercio. Si tomamos las proporciones por columna en lugar de por fila y reconocemos que su probabilidad de ganar es la misma que la probabilidad de perder de Gouran y Sek, entonces encontramos que deberían jugar 7 sin triunfo con probabilidad de 2 tercios y 6 sin triunfo con probabilidad de 1 barra 3. ¿Cuáles son tus posibilidades de ganar el torneo? Puedes esperar ganar 2 de cada 3 veces que te encuentres en esta situación. Por ejemplo, si usted dice 7 sin triunfo, entonces con una probabilidad de 2 tercios Gouran y Sek también jugarán 7 sin triunfo, por lo que su probabilidad de ganar es 0,75, y con un tercio de probabilidad Gouran y Sek ofertarán 6 sin triunfo, para que ganes con probabilidad 0,5, el promedio ponderado es, 2 tercios, 3 cuartos, más, 1 tercio, medio, igual a 2 tercios. Puede verificar que decir 6 sin triunfo conduce a la misma posibilidad de ganar. Por el contrario, supongamos que ignoró la idea de mezclar y siempre dijo 7 triunfos en esta situación. Si Gouran y Sek se dieran cuenta de esto, nunca dirían 7 triunfos y sus posibilidades de ganar se reducirían a 0,5. La ventaja de seguir tu combinación de equilibrio es que tus rivales no te podrán superar en astucia. 17 La audacia y el jurado el 25 de marzo de 1988, el juez Howard de Bell, que presidía el juicio por el asesinato de muy buen gusto de Robert Chambers, se enfrentaba a un problema difícil. Según informes del New York Times, el jurado de 12 miembros se estaba desmoronando. Surgieron notas desesperadas de miembros individuales del jurado que pedían ser retirados del caso. Un hombre rompió a llorar delante del juez y dijo que la tensión había destruido su salud emocional. Al mediodía, aparecieron dos notas al mismo tiempo, una de la presidenta del jurado diciendo que el panel estaba en un callejón sin salida el otro, de un jurado individual que decía que no había ningún punto muerto y que aún era posible un veredicto. Un jurado en desacuerdo sería una derrota para todas las partes. La familia de Jennifer Levin tendría que sufrir un segundo juicio, y Robert Chambers tendría que soportar varios meses más de incertidumbre antes de poder continuar con su vida o comenzar a cumplir su sentencia. Aunque tal vez no hubiera mucho más en lo que pudieran ponerse de acuerdo, ambas partes querían un veredicto. Después de nueve días de deliberaciones, había cada vez más evidencia de que si si el jurado llegara a tomar una decisión, no habría forma de predecir la decisión de antemano. Los jurados dijeron más tarde que los votos oscilaban violentamente entre condenar y absolver al SR Chambers del cargo más grave de asesinato en segundo grado. ¿Cómo puede el juez Bell utilizar una política arriesgada para ayudar a ambas partes? Discusión del caso la fiscal, la SRA Feinstein y la familia Levin preferirían ver una garantía de que Chambers obtenga alguna sentencia y sea declarado culpable, que dejar el resultado en manos de un jurado cada vez más aleatorio o, peor aún, corre el riesgo de no obtener ningún resultado y tener que pasar por un nuevo juicio. La parte defensora, el abogado de Chambers, el SR Levin, y la familia Chambers, también tenían motivos para temer, una decisión del jurado cada vez más difícil de predecir o un nuevo juicio podrían ser peores que llegar a un acuerdo de culpabilidad. El juez Bell utiliza el riesgo de la que el jurado realmente llegue a una decisión o quede irremediablemente estancado como amenaza para lograr que ambas partes negocien. El juez no tiene control sobre cuánto tiempo le toma al jurado tomar una decisión. Mientras la defensa y la fiscalía están negociando un acuerdo, existe el riesgo constante de que el jurado llegue a una decisión o llegue a un punto muerto permanente. No hay una línea clara que diga que después de 10 días o 6 horas se anulará el juicio o se tomará una decisión. Más bien es una pendiente resbaladiza. El juez Bell tiene un incentivo para mantener unido al jurado y utilizarlo para presionar a las dos partes para que lleguen a un acuerdo. Incluso si el juez sabe que el jurado se encuentra en un punto muerto permanente, es posible que desee ocultárselo a los dos abogados. Puede decirle al jurado que juegue al Monopoly durante uno o dos días. Si se conociera el resultado, entonces el riesgo se resolvería y las dos partes perderían su incentivo para llegar a un acuerdo. Solo porque las dos partes tienen opiniones diferentes sobre el riesgo se reúnen para buscar un punto medio común. Cuando un caso se presenta ante un jurado, creamos un riesgo que está fuera de nuestro control. Inicialmente, podemos pensar que sabemos cómo decidirá el jurado y que el riesgo es manejable. Pero a medida que avanzan las deliberaciones, la incertidumbre sobre la decisión se vuelve abrumadora. Las dos partes opuestas comienzan a tener creencias más similares sobre lo que decidirá el jurado, y luego pueden eliminar el riesgo emitiendo su propio veredicto. Ya sea que el juez Bell se involucrara conscientemente en una política arriesgada o no, ayudó a perpetuar una pendiente resbaladiza que hizo que todos buscaran el terreno seguro en un acuerdo de culpabilidad. 18 La libertad de introducción Las filosofías sociales liberales o libertarias tienen el principio básico de que todo el mundo tiene derecho a tomar determinadas decisiones sin interferencia externa. Se pueden tomar decisiones sociales de conformidad con este principio. Consideremos una cuestión que la mayoría de la gente colocaría en este ámbito de soberanía individual, el color de las paredes de la habitación. Tomemos dos personas, Rosencrantz y Guildenstern, y dos colores, rojo y verde. Hay cuatro combinaciones de colores posibles. Escriba RG para el caso en el que las paredes del dormitorio de Rosencrantz son rojas y las de Guildenstern son verdes, GR al revés, RR cuando ambas paredes son rojas y GG cuando ambas son verdes. Una forma de interpretar el principio libertario es, para cualquier elección en la que las alternativas difieran sólo en el color de las paredes de una persona, la preferencia de esa persona debe ser aceptada por la sociedad. 8. Supongamos que Rosencrantz es un inconformista quiere que sus paredes sean de un color diferente al de Guildenstern. Sin embargo, Guildenstern es conformista quiere que sus paredes sean del mismo color que las de Rosencrantz. Con estas preferencias, no hay decisión que respete este principio libertario simplemente pruebe las diferentes posibilidades. 9. Se podría pensar que el problema es que la preferencia de cada persona era, propiamente hablando, no por el color de sus propias paredes como tales, sino por el color de sus propias paredes. Un color igual o opuesto al de la otra persona. 10. Permitir que tales preferencias gobiernen las elecciones de la sociedad equivale a inmiscuirse demasiado en los asuntos de los demás. Por lo tanto, creemos un segundo escenario y restringamos el sentido del libertarismo, si una persona tiene una preferencia incondicional por el color de sus propias paredes, y dos alternativas difieren sólo en este color, entonces la preferencia de esa persona debería ser aceptada por la sociedad. Supongamos que Rosencrantz tiene una preferencia incondicional porque las paredes de su dormitorio sean rojas, prefiere Rx a Gx, ya sea que X, el color de las paredes de Guildenstern, sea igual a R o G. Si bien Rosencrantz prefiere que sus propias paredes sean rojas, también tiene un interés entrometido y es aún más estamos muy preocupados de que los muros de Guildenstern sean rojos. Por lo tanto, su clasificación de las cuatro posibilidades es RR mejor, GR segundo, RG tercero y GG último. Guildenstern tiene una preferencia similar por el verde, GG mejor, GR segundo, RG tercero, RR último. Clasificación de resultados en el segundo escenario por Rosencrantz, Guildenstern, muestre que el principio libertario puede conducir a un resultado que es peor desde el punto de vista de ambos que cualquier otro resultado. ¿Qué puede hacer que el libertarismo sea viable? Discusión del caso el principio libertario lleva a los jugadores al dilema del prisionero. La preferencia incondicional de Rosencrantz por tener paredes rojas en los dormitorios es análoga a una estrategia dominante. Cualquiera que sea el color que elija Guildenstern, a Rosencrantz le conviene más elegir el rojo. Bajo el libertarismo, la sociedad le permite esta elección. De manera similar, Guildenstern tiene las paredes verdes de su dormitorio como estrategia dominante. Una vez más, una sociedad liberal le da esta opción. Juntar sus elecciones individuales conduce al resultado RG. Pero tanto Rosencrantz como Guildenstern prefieren GR a RG. Como en el dilema de los prisioneros, tenemos otro ejemplo en el que el hecho de que ambos jugadores sigan su estrategia dominante los lleva a un resultado mutuamente inferior. Una solución podría ser restringir aún más el sentido de libertarismo. Así, la decisión social podría aceptar la preferencia de Rosencrantz por los muros rojos sobre los verdes sólo si es incluso menos entrometida, en el sentido de que prefiere tanto RG como RR sobre GR y GG. Esto funciona, pero sólo en el sentido de que, dado que las preferencias no son en realidad de este tipo, el libertarismo no se aplica en esta situación. Los filósofos han debatido interminablemente este problema y han ideado nuevas restricciones a los derechos libertarios 10 pero la mayoría de estas propuestas imponen el libertarismo como un requisito externo a las decisiones sociales de las personas que siguen teniendo preferencias entrometidas sobre lo que hacen los demás. Una solución verdaderamente duradera y viable requiere un acuerdo general sobre qué asuntos pertenecen al dominio de la privacidad y un acuerdo para abandonar nuestras preferencias, volvernos indiferentes, sobre las decisiones de los demás en tales asuntos. En otras palabras, el libertarismo debe estar arraigado en nuestras preferencias privadas si queremos tener éxito como norma social. 19. Un medallón para el alcalde en 1987, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Ed Koch, logró aumentar el número de taxis autorizados en Manhattan. Durante los 50 años anteriores, la población de Manhattan aumentó en 3 millones de personas, mientras que el número de taxis creció en 100. Una señal de la escasez es que el derecho a operar legalmente un taxi, llamado medallón, se vende en el mercado abierto por poco más de 125.000 dólares en 1987. Al mismo tiempo, se alquilaban taxis para dos turnos de 12 horas al día a unos 60 dólares por turno, o 45.000 dólares al año. Si la ciudad subastara los 100 nuevos medallones, podrían recaudar 12,5 millones de dólares. El problema es que todos los nuevos propietarios deberían preocuparse de que la ciudad haya descubierto algo demasiado bueno para ser verdad. ¿Por qué no intentarán subastar 100 medallones nuevos más el próximo año? Si la ciudad no puede prometer abstenerse de aumentar el número de medallones hasta el punto en que pierdan su valor, nadie pagará mucho por ellos en primer lugar. El alcalde Koch le ha llamado como asesor. Quiere consejos sobre cómo aumentar los ingresos cuando aumenta el número de taxis. Está buscando una manera de comprometerse él mismo, y las futuras administraciones, a no seguir diluyendo el valor de los viejos medallones imprimiendo continuamente otros nuevos. La comisión de taxis y limusinas está en ruinas y nadie confía únicamente en la palabra de un político. ¿Qué sugieres? Discusión del caso. El truco consiste simplemente en alquilar, en lugar de vender, los nuevos medallones. De esta manera, nadie paga por ningún valor futuro del que pueda apropiarse más adelante. El alcalde tiene un incentivo para restringir el número de medallones de alquiler, porque si alquila demasiados, el alquiler total caerá, potencialmente hasta cero si los medallones pierden su valor. Tenga en cuenta que esto es en realidad sólo una aplicación de cómo asumir compromisos paso a paso. Aquí los pasos no son el número de medallones sino el periodo de tiempo durante el cual los medallones son buenos. La gente está dispuesta a confiar en el alcalde durante una semana o un año. Se necesita tiempo para aprobar nueva legislación. Y lo máximo que está en riesgo es el valor de un medallón durante un año. En lugar de vender el medallón de este año, el del año próximo y todos los medallones futuros agrupados en un medallón eterno, el alcalde puede restaurar la credibilidad vendiendo estos productos uno por uno. La forma más sencilla de hacerlo es alquilar en lugar de vender 20 armas a través del océano. En Estados Unidos, muchos propietarios poseen armas para defenderse. En Gran Bretaña casi nadie posee un arma. Las diferencias culturales proporcionan una explicación. La posibilidad de movimientos estratégicos ofrece otra. En ambos países, la mayoría de los propietarios de viviendas prefieren vivir en una sociedad desarmada. Pero están dispuestos a comprar un arma si tienen motivos para temer que los delincuentes vayan armados. Muchos delincuentes prefieren portar un arma como una de las herramientas de su oficio. La siguiente tabla sugiere una posible clasificación de los resultados. En lugar de asignar beneficios monetarios específicos a cada posibilidad, los resultados se clasifican en 1, 2, 3 y 4 para cada lado. Clasificación de resultados, propietarios de viviendas, delincuentes, si no hubiera movimientos estratégicos, analizaríamos esto como un juego con movimientos simultáneos y usaríamos las técnicas del capítulo 3. Primero buscamos estrategias dominantes. Dado que la calificación de los delincuentes en la columna 2 es siempre mayor que la de la fila correspondiente en la columna 1, los delincuentes tienen una estrategia dominante, prefieren portar armas, independientemente de que los propietarios estén armados o no. Los propietarios de viviendas no tienen una estrategia dominante prefieren responder de la misma manera. Si los delincuentes están desarmados, no se necesita un arma para defenderse. ¿Cuál es el resultado previsto cuando modelamos el juego como uno con movimientos simultáneos? Siguiendo la regla 2, predecimos que el bando con una estrategia dominante la utilizará. El otro lado elige su mejor respuesta a la estrategia dominante de su oponente. Dado que las armas son la estrategia dominante de los delincuentes, este es el curso de acción previsto. Los propietarios de viviendas eligen su mejor respuesta a las armas. Ellos también tendrán un arma. El equilibrio resultante se clasifica, 3,3, el tercer mejor resultado para ambas partes. A pesar de sus intereses en conflicto, ambas partes pueden estar de acuerdo en una cosa. Ambos prefieren el resultado en el que ninguno de los bandos porte armas, 1,2, al caso en el que ambos bandos estén armados, 3,3. ¿Qué movimiento estratégico hace esto posible y cómo podría ser creíble? Discusión del caso. Imagine por un momento que los delincuentes son capaces de anticiparse a la simultaneidad y realizar un movimiento estratégico. Se comprometerían a no portar armas. En este juego secuencial, los propietarios no tienen que predecir lo que harán los delincuentes. Verían que el movimiento de los criminales ha sido realizado y que no portan armas. Los propietarios eligen entonces su mejor respuesta al compromiso de los delincuentes. Ellos también van desarmados. Este resultado está clasificado, 1,2, una mejora para ambas partes. No es sorprendente que a los delincuentes les vaya mejor si se comprometen. Pero los propietarios de viviendas también están mejor. La razón del beneficio mutuo es que ambas partes dan más importancia a la jugada de los demás que a la suya propia. Los propietarios de viviendas pueden revertir la acción de los delincuentes permitiéndoles realizar una acción incondicional. En realidad, los propietarios de viviendas no constituyen un actor unido, ni tampoco los delincuentes. Aunque los delincuentes como clase pueden ganar si toman la iniciativa y entregan las armas, cualquier miembro del grupo puede obtener una ventaja adicional haciendo trampa. Este dilema de los prisioneros destruiría la credibilidad de la iniciativa de los criminales. Necesitan alguna forma de unirse en un compromiso conjunto. Si el país tiene un historial de leyes de control de armas muy estrictas, las armas no estarán disponibles. Los propietarios de viviendas pueden estar seguros de que los delincuentes estarán desarmados. El estricto control británico de las armas permite a los delincuentes trabajar desarmados. Este compromiso es creíble, ya que no tienen otra alternativa. En Estados Unidos, la mayor prevalencia de armas niega a los delincuentes la posibilidad de comprometerse a trabajar desarmados. Como resultado, muchos propietarios están armados para defenderse. Ambas partes están en peor situación. Es evidente que este argumento simplifica demasiado la realidad. Una de sus implicaciones es que los delincuentes deberían apoyar la legislación sobre control de armas. Incluso en Gran Bretaña, este compromiso es difícil de mantener. La continua lucha política en torno a Irlanda del Norte ha tenido el efecto indirecto de aumentar la disponibilidad de armas para la población criminal. Como consecuencia, el compromiso de los delincuentes de no portar armas ha comenzado a resquebrajarse. Mirando hacia atrás, observemos que algo inusual ocurrió en la transición de un juego de movimientos simultáneos a uno de movimientos secuenciales. Los delincuentes optaron por renunciar a cuál era su estrategia dominante. En el juego de movimientos simultáneos era dominante que portaran armas. En el juego de movimientos secuenciales, decidieron no hacerlo. La razón es que en un juego de movimientos secuenciales, su curso de acción afecta la elección de los propietarios. Debido a esta interacción, ya no pueden considerar la respuesta de los propietarios como algo fuera de su influencia. Ellos se mueven primero, por lo que su acción afecta la elección de los propietarios. Llevar un arma ya no es una estrategia dominante en la representación secuencial del juego. 21 Los límites de la caridad muchos bienes públicos, como la televisión educativa, se financian principalmente mediante contribuciones privadas. Dado que todos se benefician de la disposición, existe un problema de negociación implícito sobre quién hará las contribuciones y quién obtendrá el beneficio. Una mirada a las similitudes entre la recaudación de fondos y la negociación puede ayudar a diseñar una campaña de recaudación de fondos más eficaz. En un problema de negociación, los trabajadores y la dirección se enfrentan a presiones para llegar a un acuerdo debido a la posibilidad de pérdida de beneficios si se produce una huelga. El incentivo para llegar a un compromiso es similar al incentivo para contribuir. Las campañas de recaudación de fondos en la televisión pública intentan hacer que sus espectadores reconozcan el coste que supone no recibir contribuciones. Amenazan con cancelar espectáculos. Más inmediatamente, la estación puede interrumpir las transmisiones programadas hasta que se cumpla un determinado objetivo de recaudación de fondos. Los programas deseados son rehenes. El rescate es el sí. Así como los trabajadores quieren el mejor trato posible, las televisiones públicas quieren recaudar la mayor cantidad de dinero posible. Pero si intentan ir más allá de lo factible, corren el riesgo de alienar a sus espectadores. Los programas sólo pueden mantenerse como rehenes durante un tiempo antes de abandonarlos. El nivel máximo de contribuciones potenciales dependerá, por supuesto, del número de espectadores y de cuánto valoren la programación. Si hay contribuyentes potenciales y cada uno tiene un beneficio B, lo mejor que se puede esperar es que la recaudación de fondos tenga éxito siempre que el nivel objetivo T sea menor que los beneficios combinados, NB. ¿Es eso cierto? Para responder a esta pregunta, analizamos un caso sencillo en el que sólo hay dos contribuyentes potenciales. El objetivo de recaudación de fondos es de 10,000 dólares y cada uno valora una campaña exitosa en 7,500 dólares. Entonces debería funcionar, no. El problema es que ninguna de las partes quiere dar 7500 dólares y dejar que la otra contribuya sólo 2,500 dólares y se lleve todo el excedente. Aquí tenemos un problema de negociación. El valor total combinado es de 15 dólares 0,00 y el costo es de sólo 10 dólares 0,00. ¿Cómo dividen las dos partes el excedente de 5,000 dólares? Nuevamente utilizamos la idea de alternar ofertas para simplificar las cosas. En el contexto actual, se pide a los dos contribuyentes que se comprometan sucesivamente a realizar una donación. La solicitud continúa hasta que se alcanza el objetivo. Esperamos que ambos individuos hagan más de una promesa. Deberían emplear la estrategia de avanzar en pequeños pasos. Esto garantiza que ninguno de los dos se adelante demasiado al otro y, por tanto, contribuya de forma injusta. Pero avanzar lentamente tiene un costo, y esto debe sopesarse con el potencial de explotación. El costo de avanzar lentamente es que los contribuyentes están impacientes y preferirían que se alcance el objetivo más temprano que tarde. Un beneficio de B hoy vale B si debemos esperar hasta mañana antes de recibir el beneficio, don de 1. Esto es como la pérdida de intereses sobre el dinero. La diferencia de valor entre hoy y mañana es B, 1, y si considera estos beneficios perdidos como intereses no percibidos, entonces piense en 1 como la tasa de interés. Por último, recuerda que las aportaciones se realizan en forma de prenda solo deben pagarse después de que se haya alcanzado el objetivo de recaudación de fondos. Ahora todos los hechos están sobre la mesa. ¿Cuánto dinero puede recaudar la campaña? Discusión de caso Este problema fue resuelto recientemente por los economistas Anathamati y Mahati Perry. Una característica notable de su respuesta es que las contribuciones totales no dependen de la variable de tasa de interés. Aún más sorprendente es que es posible recaudar una cantidad igual a la valoración total de todos los contribuyentes. Por lo tanto, si el proyecto vale la pena, debería ser posible recaudar el dinero. Como siempre, empezamos por el final y trabajamos hacia atrás. Si bien no hay un periodo de tiempo natural para terminar, hay un nivel de contribución que pone fin a la negociación implícita, si el objetivo de la recaudación de fondos es T dólar, entonces el problema termina cuando se ha contribuido T dólar. Cuando la cantidad prometida se acerca lo suficiente a dólar T, entonces la persona a quien le toca debe cerrarla en lugar de esperar otra ronda. ¿Qué tan cerca es lo suficientemente cerca? Lo mejor que uno puede esperar esperando es que la otra persona compense la diferencia. Por lo tanto, a menos que lleve la contribución a dólar T, no podrá hacer lo mejor que V, el valor total del proyecto un periodo después. Por otro lado, si usted aporta una cantidad X hoy, obtendrá el valor VX, el valor de hoy neto de su contribución. Vale la pena elevar las contribuciones totales a dólar T siempre que la cantidad necesaria si la contribución debe ser menor que los intereses perdidos. Ahora ambas partes pueden mirar hacia el futuro y razonar que una vez que las contribuciones lleguen a dólar T, 1, V, la meta se alcanzará un periodo después. Si el compromiso total se acerca lo suficiente a esta cantidad, entonces vale la pena aumentarlo hasta ese total y acelerar la finalización de la campaña. Tenga en cuenta que no hay ningún incentivo para contribuir una cantidad que eleve el total por encima de ese nivel, ya que eso solo reduce la contribución de la siguiente parte sin ningún ahorro para usted. Tampoco está dispuesto a llevar el total prometido a T dólar, ya que eso implica más dinero que el costo de retrasar la finalización en un periodo. Por lo tanto, si hace una contribución de y que lleva el total a dólar T, 1, V, su pago es, VY un periodo después obtiene el pago V y paga su promesa I. Alternativamente, puede esperar un periodo y cambiar de posición. Luego, la otra persona hace una contribución que te lleva a dólar T, 1, V, en cuyo caso vale la pena contribuir X igual a, 1, V. Su recompensa es el valor de completar la campaña en dos periodos neta la contribución que realiza. Comparando el valor de contribuir con la espera, vemos que vale la pena contribuir en lugar de sufrir un periodo adicional de retraso siempre que tenga en cuenta que nuestros cálculos no tuvieron en cuenta la cantidad que cada persona ya ha contribuido. La razón es que los contribuyentes siempre están esperando saber cuánto más deberían contribuir sus promesas anteriores no son una parte relevante de este cálculo ya que se pagarán de una forma u otra y, por lo tanto, se excluirán de cualquier cálculo de costo-beneficio. Hasta ahora hemos calculado cuánto dinero se recaudará en los dos últimos periodos. Aplicar el mismo razonamiento nos permite retroceder más y calcular cuánto tardará la campaña en alcanzar su objetivo y cuánta gente está dispuesta a aportar en cada etapa para no retrasar el proceso. El potencial total de contribuciones es la suma de estos montos. Cabe señalar que los dos primeros términos fueron las contribuciones de los dos últimos periodos según lo calculado anteriormente. Lo que es notable es que el potencial total de contribuciones no depende de la tasa de interés. Este importe máximo es igual a la suma de las valoraciones de los dos contribuyentes. Es posible lograr que las personas contribuyan con todo su valor al proyecto. Esto sugiere que el resultado de la campaña de recaudación de fondos es un buen reflejo de cuánto valoran el proyecto los contribuyentes. 22 Los límites de la redistribución Los sistemas políticos de muchos países tienen la igualdad económica como principio central de su política. Casi todos los gobiernos utilizan alguna forma de tributación redistributiva. Por ejemplo, Estados Unidos tenía tasas máximas de impuestos sobre la renta superiores al 70% en las décadas de 1960 y 1970, mientras que en Suecia la tasa impositiva marginal podía exceder el 100%. Pero en la última década se ha arraigado la idea de que las altas tasas impositivas destruyen los incentivos para trabajar. Así, en la década de 1980, las tasas máximas se redujeron drásticamente, tanto por parte de Estados Unidos como incluso por parte del gobierno más igualitario de Suecia. La motivación principal para bajar los impuestos fue el efecto nocivo de los impuestos sobre los incentivos laborales. Si bien ahora hay un mayor incentivo para acumular riqueza, también hay una mayor desigualdad de ingresos. Por supuesto, hay muchas causas de desigualdad, y un impuesto sobre la renta es una herramienta contundente para atacar el síntoma, no la causa. Piense en las diferentes causas de la desigualdad y cómo influyen en el diseño de un sistema tributario ideal. ¿Cuáles son los problemas de implementar este sistema ideal? ¿Cómo se compara con el sistema actual? Discusión de casos comenzamos analizando algunas de las causas de la desigualdad económica. Primero, está la suerte. Esta puede ser de dos tipos. Algunas personas nacen con algún talento innato o ventaja sobre otras. Incluso entre aquellos que empiezan siendo iguales en estos aspectos, la fortuna favorece los esfuerzos de algunos más que de otros. Mucha gente piensa que hay algo injusto en la desigualdad que surge de la suerte, y los impuestos que igualan esas ventajas encuentran un apoyo bastante amplio. Luego está el esfuerzo. Algunas personas simplemente trabajan más duro o más tiempo que otras. Cuando la gente expresa su acuerdo con la afirmación de que los impuestos destruyen los incentivos, normalmente se refieren al incentivo para ofrecer esfuerzo. ¿Quién trabajaría duro si el gobierno está dispuesto a quedarse con gran parte del resultado? Mucha gente también piensa que es moralmente correcto que uno pueda conservar los frutos de su propio esfuerzo, aunque los igualitarios acérrimos sostienen que uno debería estar dispuesto a compartir los beneficios con los demás. Supongamos que el gobierno quiere recoger al menos una parte del fruto económico del esfuerzo de cada ciudadano, sin destruir incentivos. Si los recaudadores de impuestos pueden observar el esfuerzo de cada individuo, no hay problema. La escala impositiva para cada persona puede expresarse directamente en términos de su esfuerzo, y se puede imponer un impuesto realmente punitivo por cualquier cantidad de esfuerzo menor que la ideal. De hecho, es muy difícil controlar el esfuerzo de millones de trabajadores. Puede que tengan que fichar la entrada y la salida todos los días, pero pueden tomarse las cosas con calma y reducir la calidad de su trabajo. Incluso las economías de tipo soviético, que tienen sanciones muy severas a su disposición, han encontrado imposible mejorar la calidad del trabajo sin ofrecer incentivos materiales. Esto los ha llevado a un círculo vicioso en el que los trabajadores dicen del gobierno, nosotros pretendemos trabajar y ellos fingen pagarnos. En la práctica, el esfuerzo debe juzgarse mediante un indicador indirecto, normalmente los ingresos que resultan del esfuerzo. Pero este indicador no es perfecto un ingreso alto puede ser el resultado de una gran cantidad o una alta calidad de esfuerzo, o puede deberse a un golpe de suerte. Entonces el sistema tributario ya no podrá ajustarse con precisión para provocar el esfuerzo adecuado de cada persona. En lugar de un castigo severo por ilusión, el programa impositivo tendría que imponer un castigo severo por tener bajos ingresos, y eso castigaría a los desafortunados junto con los evasores. Existe un conflicto fundamental entre los efectos igualitarios y de incentivo del sistema tributario, y el programa debe lograr un equilibrio entre ambos. Consideremos ahora las diferencias en el talento natural. El igualitario podría pensar que es perfectamente legítimo eliminar con impuestos las ganancias económicas que surgen por este motivo. Pero la capacidad para hacerlo depende de localizar a los talentosos e inducirlos a ejercer ese talento a pesar de saber que los ingresos resultantes se perderán mediante impuestos. El problema se agrava aún más porque se requiere mucho esfuerzo para que incluso el mejor talento alcance su plena realización. Una vez más, la búsqueda del igualitarismo es limitada porque requiere que la sociedad haga un mal uso de su reserva de talentos. El mejor ejemplo de la dificultad de identificar y luego grabar los frutos del talento se da en el trato que se da a los mejores artistas y estrellas del deporte en la Unión Soviética y otros países comunistas. La política declarada de estos países es que todas las ganancias de las estrellas del deporte, o los ingresos de las actuaciones de los artistas en Occidente, van al Estado, y los individuos sólo reciben salarios y gastos. Uno podría pensar que estas personas darían lo mejor de sí mismos de todos modos, motivados por su orgullo personal y el placer que surge de hacer lo mejor que uno puede. En la práctica, los salarios y otras ventajas sitúan a estos individuos muy por encima del nivel de vida medio de sus países. Incluso entonces, muchos de ellos desertan hacia Occidente. Recientemente, algunos de los mejores tenistas soviéticos han comenzado a negociar el porcentaje de sus ganancias que pueden conservar, un ejemplo inusual de negociación sobre un programa de impuestos sobre la renta. Finalmente, incluso después de que se haya establecido un programa impositivo que intente lograr el equilibrio adecuado entre igualdad e incentivos, la administración debe pensar en su estrategia de aplicación. El resultado económico final del esfuerzo o la suerte, es decir, los ingresos o la riqueza de una persona, no es fácilmente observado por el gobierno. Los pagadores de elementos como sueldos, salarios, intereses y dividendos deben informarlos a las autoridades fiscales. Pero, en gran medida, los gobiernos deben pedir a los individuos que informen sobre sus propios ingresos. Los informes se pueden auditar, pero es un proceso costoso y, en la práctica, sólo se puede auditar un pequeño porcentaje de las declaraciones de impuestos. ¿Cómo deberían elegirse? En nuestra discusión sobre las ventajas de las estrategias mixtas, señalamos que las reglas de auditoría fijas y públicamente conocidas tienen un serio defecto. Las personas que estén pensando en subestimar sus ingresos o inflar sus deducciones se asegurarán de mantenerse fuera de los criterios de auditoría, y aquellos que no puedan evitar una auditoría serán honestos. Se auditará exactamente a las personas equivocadas. Por lo tanto, es deseable cierta aleatoriedad en la estrategia de auditoría. La probabilidad de una auditoría debería depender de los distintos elementos de una declaración de impuestos. ¿Pero cómo? Si todas las personas fueran idénticas, entonces aquellos con bajos ingresos serían los que tendrían mala suerte. Pero cualquiera puede declarar tener bajos ingresos y esperar que lo tomen por víctima de la mala suerte. Esto parece implicar que la probabilidad de una auditoría debería ser mayor para las declaraciones de impuestos que reportan ingresos más bajos. Pero las personas no son idénticas en otros aspectos y estas diferencias suelen ser mucho mayores que las de la suerte. Es más probable que una declaración de impuestos que reporte un ingreso de 20,000 dólares provenga de un trabajador honesto de una fábrica que de un abogado tramposo. Afortunadamente, las autoridades fiscales disponen de información independiente sobre la ocupación de una persona. Por lo tanto, una mejor regla es que la probabilidad de una auditoría debe ser alta para una declaración en la que los ingresos declarados son bajos en comparación con lo que uno esperaría de alguien en esa ocupación. De manera similar, las auditorías deberían centrarse en aquellas declaraciones que reclaman deducciones que son altas en comparación con lo que uno esperaría teniendo en cuenta otros aspectos de la declaración. Y eso, de hecho, se ha hecho. 23. Engañar a toda la gente alguna vez, las tragamonedas de Las Vegas Cualquier guía de juego debería decirte que las máquinas tragamonedas son tu peor apuesta. Las probabilidades están en tu contra. Para contrarrestar esta percepción y fomentar el juego en las máquinas tragamonedas, algunos casinos de Las Vegas han comenzado a anunciar la tasa de recuperación de sus máquinas, la fracción de cada dólar apostado devuelto en premios. Diendo un paso más allá, algunos casinos garantizan que tienen máquinas configuradas con una tasa de recuperación superior a 1. Estas máquinas realmente ponen las probabilidades a tu favor. Si pudieras encontrar esas máquinas y jugarlas, esperarías ganar dinero. El truco, por supuesto, es que no te dicen qué máquinas son cuáles. Cuando anuncian que la recuperación promedio es del 90% y que algunas máquinas están configuradas al 120%, eso también significa que otras máquinas deben configurarse en algún lugar por debajo del 90%. Para hacerlo más difícil para usted, no hay garantía de que las máquinas estén configuradas de la misma manera todos los días las máquinas favorables de hoy podrían ser las perdedoras del mañana. ¿Cómo podrías adivinar qué máquinas son cuáles? Discusión del caso dado que este es nuestro último caso, podemos admitir que no tenemos la respuesta, e incluso si la tuviéramos, probablemente no la compartiríamos. No obstante, el pensamiento estratégico puede ayudar a hacer una suposición más fundamentada. El truco consiste en ponerse en el lugar de los propietarios de los casinos. Solo ganan dinero cuando la gente juega en las máquinas desventajosas al menos tanto como en las máquinas favorables. Es realmente posible que los casinos puedan ocultar las máquinas que ofrecen probabilidades favorables. Si la gente juega en las máquinas que pagan más, no encontrarán las mejores. No necesariamente, y especialmente no necesariamente a tiempo. La recompensa de la máquina está determinada en gran parte por la posibilidad de ganar un premio mayor. Mire una máquina traga monedas que requiere un cuarto de tirada. Un premio mayor de 10.000 dólares con una probabilidad de 1 entre 40.000 daría una proporción de pago de 1. Si el casino aumentara la probabilidad a 1 entre 30.000, entonces la proporción de pago sería muy favorable, 1,33. Pero las personas que observaban a otros jugar en la máquina casi siempre veían a una persona caer cuarto tras cuarto sin éxito. Una conclusión muy natural sería que se trata de una de las máquinas menos favorables. Con el tiempo, cuando la máquina pague su premio mayor, podría reestructurarse y luego establecerse a una tasa más baja. Por el contrario, las máquinas menos favorables podrían devolver una gran fracción del dinero con una probabilidad muy alta y básicamente eliminar la esperanza de ganar el gran premio. Mire una máquina con un retorno de inversión del 80%. Si proporcionara un premio de un dólar aproximadamente en cada quinto sorteo, entonces esta máquina haría mucho ruido, atraería la atención y posiblemente más dinero de los jugadores. Quizás los jugadores de tragamonedas experimentados se hayan dado cuenta de todo esto. Pero si es así, puedes apostar que los casinos simplemente están haciendo lo contrario. Pase lo que pase, los casinos pueden descubrir al final del día en qué máquina se jugó más. Pueden asegurarse de que los patrones de pago que atraen más juegos sean en realidad los que tienen la proporción de pago más baja. Porque si bien la diferencia entre una tasa de pago de 1,20 y 0,80 puede parecer grande, y determina la diferencia entre ganar dinero y perderlo, puede ser extremadamente difícil distinguirla basándose en la cantidad de experimentos que cada jugador de tragamonedas tiene que hacer. Los casinos pueden diseñar los pagos para hacer estas inferencias más difíciles e incluso ir por el camino equivocado la mayor parte del tiempo. La idea estratégica es reconocer que, a diferencia de United Way, los casinos de Las Vegas no están en el negocio de dar dinero. En su búsqueda de máquinas favorables, la mayoría de los jugadores no pueden acertar. Porque si la mayoría de la gente fuera capaz de resolverlo, el casino suspendería su oferta en lugar de perder dinero. Por lo tanto, no haga cola. Puedes apostar que las máquinas más jugadas no son las que tienen el mayor retorno de la inversión.